Juan Pedro Cosano. Las monedas de los 24. Prólogo. Dionisia Menéndez, que era joven pero que no era en exceso agraciada, caminaba en esa noche del viernes día 15 de abril del año del señor de 1757 por la calle tras de Santo Domingo. Iba de camino a su casa en el cercano callejón de la Garrida y venía de sus diarios quehaceres en la morada del 24 don Jerónimo Enciso del Castillo, de los que no se había librado a pesar de que era día sagrado, Viernes Santo, y Jerez, en fecha tan señalada, dedicaba todos sus bríos a su devoción a los cristos y vírgenes que paseaban por las calles y a las cofradías que hacían estación de penitencia a siete iglesias cada una, buscando las indulgencias que los curas concedían por las visitas a los sagrarios. Había caído ya una noche que, aunque estaban en abril, era desapacible, nubilosa y húmeda, y corría un viento racheado que apagaba los cirios que alumbraban a las imágenes y los que portaban los hermanos de luz de las cofradías. Hacía semanas que no llovía y las calles apestaban a las inmundicias que desprendían unos hedores con los que no podían, ni el azahar recién brotado en los naranjos, ni las colonias de los caballeros, ni los perfumes de las damas empingorotadas, ni el incienso que los monavillos derrochaban por toda la ciudad balanceando sus tubículos. Mientras andaba por la calle en penumbras, Dionisia Menéndez oía a lo lejos, allá por la porvera, los tambores y los clarines de los músicos que acompañaban a la procesión de la Virgen de la Soledad, que ya debía de ir de camino hacia la Iglesia de la Victoria. Dionisia trabajaba desde que era niña en la casa del 24 Enciso, situada en la porvera, junto a la Puerta Nueva, donde ayudaba a las cocineras, lavaba, daba de comer su alpiste a los pájaros de la casa, regaba macetas, limpiaba azulejos, amasaba el pan e iba por la fruta, las verduras y la carne. Esa tarde había tenido que trabajar en el caserón, a pesar de ser fiesta de guardar, pues don Jerónimo, como cada año, invitaba a vinos y a torrijas a familiares, a otros 24 y a jurados y principales para que desde su balconada contemplaran el paso de la cofradía de la Soledad, las hermosas andas donde la Virgen iba bajo palio, los hermanos de luz y de sangre, los curas con sobrepellices, los religiosos mínimos entonando letanías, los limosneros con sus tazas de plata y los cargadores del paso que hacían resonar sus horquillas sobre las guijas de la hermosa calle flanqueada de casas palaciegas. Y a la merienda le seguían más vinos y los manjares que durante la mañana ella, Dionisia Menéndez, había ayudado a preparar en las cocinas de la mansión. A esas horas de la noche, y ya hacía mucho que habían dado las completas, todavía había gente que transitaba por los alrededores de Santo Domingo, de camino a sus casas o con dirección a la porvera para ver la recogida de la cofradía de la Iglesia de la Victoria. Sin embargo, cuando Dionisia dejó atrás la plaza de las atarazanas del rey y se adentró en la calle Clavel, se incrementaron las pestilencias, se solidificó el silencio y la ganó una soledad absoluta. Ni perros vagabundos se veían por esa calle a tales horas. Ni gatos malolientes y ni siquiera las falenas y polillas que tan dadas eran a zumbar y zangolotear en las noches de la primavera. Se arrebujó en su pañoleta y apresuró el paso, deseando llegar cuanto antes a su pequeña casa de tres habitaciones en el callejón de la Garrida, que también se lo nombraba en Jerez como calle Conocedores, puesto que por allí se reunían los conocedores de ganado por hallarse en las cercanías de los caminos que llevaban al ato de la carne y a otras de esas donde pastaban terneros y vacas. Oyó sonar el campanil de San Pedro dando unos cuartos y se dijo que de ahí a poco sonaría la campana de la queda. Y redobló el ritmo ya presuroso de su caminar. Llegó a su casa aterida y exhausta. Su marido, como esperaba, no se hallaba allí. Estaría, se dijo, en el frigón de la calle Ruy López, gastándose los últimos maravedíes del exiguo sueldo que ganaba como amasador en una de las dulcerías de la calle Bizcocheros y agarrando una turca que lo colmaría de frustraciones que pagaría con ella. Como cada vez que se ajumaba. Se preparó una infusión de manzanilla. No tenía hambre. Había picado de las sobras del festín servido por el 24 en tiso a sus invitados y lo que deseaba era acostarse enseguida y atrapar el sueño antes de que su hombre llegase. Tal vez, al verla dormida, la dejara en paz. De pie en la cocina, ante los fogones, vio cómo el agua hervía en el pequeño caldero. Contempló su imagen, que, distorsionada por el agua que bullía, se reflejaba en el fondo cobrizo de la olla. Vislumbró su rostro escuálido, sus ojos apagados, su piel mate, su cabello en exceso fino. Y todos sus sueños rotos. Suspiró y se dijo que no debía quejarse, pues sabía que las quejas sólo traían lágrimas y desilusiones. Preparó la manzanilla, la endulzó con los últimos granos de azúcar que había en el azucarero, se la llevó a la alcoba y se la bebió sentada en el filo de la cama, agradeciendo el calor de la infusión, que vigorizaba sus huesos adoloridos. Sintió entonces que la puerta de la casa se abría y oyó pasos en la habitación delantera. Pensó que la turca de esa noche no debía de haber sido de las gordas a que su Francisco la tenía hecha, pues los pasos eran firmes y decididos. Y no los de quien llega enturbiado por la jumera. Aunque. Demasiado firmes. Demasiado decididos. Esos pasos. Francisco. Eres tú. Sólo el silencio, empero, respondió a esa pregunta en la que latía una prevención que amenazaba con convertirse en miedo. Francisco. Has llegado. Eres tú. Y esta vez sí palpitaba el temor en la interrogación que le brotó crémula de los labios. Se quedó quieta, abusando el oído. Durante unos instantes sólo percibió los ruidos del viento que, fuera, golpeaba contra los esterones de la única ventana de la casa que daba a la calle. Y, tal vez, un ruido metálico cuyo origen no pudo precisar. Francisco. ¿Estás ahí? Y el pánico era lo que ponía signos de admiración a su pregunta. Se levantó de la cama, dejó sobre la patética mesilla de noche la infusión de manzanilla, de la que no quedaban más que unos pozos verduzcos en la taza de hojalata, y salió a la cocina, que era la habitación que comunicaba con el dormitorio. Pero allí sólo había el aroma de la infusión recién colada y el calorcillo con que el fuego había abrigado el cuarto. Contempló la pequeña estancia, la carbonera medio vacía, los tarritos del vinagre y del aceite, el anaquel con los saquitos de legumbres, la talega del pan, el cántaro del agua. Se dio cuenta de lo endeble que era su vida toda. Y experimentó un miedo antiguo que le erizó cada uno de los vellos del cuerpo. Francisco volvió a preguntar y se encontró con un silencio tupido. De nuevo. Descobrió la cortinilla que separaba la cocina de la habitación delantera, que estaba a oscuras. Pero aún entre la penumbra pudo distinguir una figura negra y grande parada en los medios del cuarto. —Francisco. —Estás ahí. —Eres tú. Y ahora no había ni miedo ni prevención en su pregunta, sino tan sólo súplica. Oyó de nuevo aquel ruido metálico y supo que era el del espadín enfundado en su vaina, chocando contra la pierna del hombre. Se dijo que aquello no podía ser, que los bandos del concejo prohibían portar armas. Y que quien iba a querer robar en esa casa donde no había más que estrecherces y miseria. Y que todo era un sueño. Pero no. Porque se apercibió entonces del chasquido del acero al ser desenvainado. Chasquido que era real y no el sonido esponjoso que se oye en los sueños. —Por Dios. —No. Dionisio Menéndez nunca llegó a saber por qué murió. Únicamente tuvo tiempo de musitar los primeros versos del Padre Nuestro antes de que la hoja del espadín, larga como los brazos del mal, se hundiera por entero en su cuerpo pequeño. Una, dos, tres veces. Apenas sintió dolor, tan sólo que se le abrían en las entrañas lóbregos tasarizos por los que se le escapaba la vida. Luego, cuando ya todo era muerte, el intruso, que hasta entonces no había dicho una palabra, sacó cuidadosamente su faltriquera, eligió una moneda de entre las muchas que atestaban la bolsa, la contempló con una sonrisa aguda, pasó la yema del dedo pulgar de la mano diestra sobre su superficie, sintió el frío tacto de la plata, antigua como los vientos, los contornos de sus inscripciones, y volvió a sonreír. Al poco, dejó la moneda sobre el pequeño aparador de madera basta que había a la entrada de la humilde casita. Después desnudó el cuerpo exánime de Dionisia, enjuto, huesudo, grisáceo, y le hizo cosas que, por infames y depravadas, ni siquiera es posible narrar aquí. Primero. Acogimiento a sagrado. Antonio Galera tenía como oficio el dedorador, y tenía taller abierto en la calle Monte Corto, en la collación de San Marcos. Collación por la que, además, ostentaba el cargo de caballero jurado en el concejo de la muy noble y muy leal ciudad de Jerez de la Frontera. Las leyes del reino encargaban el gobierno de las ciudades a los regidores y a los jurados. Los primeros, desde los tiempos de su majestad don Enrique IV, eran en Jerez los caballeros 24, todos pertenecientes al estamento de la nobleza. Los segundos, los caballeros jurados, tenían por misión en el cabildo la debería oír, y sólo les estaba dado intervenir en las sesiones capitulares cuando lo que se hacía ahí acordaba venía en daño y perjuicio de su majestad el rey, de las leyes de España o de las propias ordenanzas municipales. Antaño, los jurados eran cargos electivos y se votaban a razón de dos por parroquia, lo que hacía un total de 16. Las necesidades del erario público hicieron, sin embargo, que las juradurías se convirtieran en objeto de compras y de ventas y perdiesen su carácter popular. Había en Jerez por estos años 60 juradurías, todas perpetuas. Y una de ellas era la de Antonio Galera, el dorador, que la había heredado de su señor padre junto con unos cientos de escudos de deudas y un futuro oscurecido. Lo cual había hecho que el heredero dejase atrás antiguas prevenciones familiares y sociales y abriese el taller de dorado hacía ahora 22 años, oficio que le había permitido liquidar las deudas heredadas, comprar una casa de dos plantas junto al taller y mantener depósitos con los banqueros que le garantizaban el futuro mucho más allá de su muerte. Mas si su oficio le había dado escudos y pesos y una vida tranquila, no le había propiciado la consideración de sus iguales, que seguían pensando, como otrora, que era indecente e iba contra la autoridad de cargo que un jurado ejerciera oficio menestral, vendiendo en sus tiendas sus mercancías en cuerpo, baleando sus paños y lienzos o comerciando de cualquier otra manera. Aunque fuera con oro. Lo cual es muy murmurado por los vecinos de esta ciudad y de otras comarcanas, se decía. En pero, en esa mañana de abril, martes después de la resurrección, lo que menos preocupaba a Antonio Galera era la consideración de sus iguales. Lo que en verdad lo turbaba era lo que había acontecido en su taller el día anterior, en la noche ya y a punto de echar el cierre al negocio, cuando Evangelina González, la moza que trabajaba sirviendo en su casa y que de cuando en vez se encargaba también de la limpieza del taller y del cuidado de los buriles y de otras tareas menores, estuvo a solas con él en su estudio. Y lo que allí había acontecido y las consecuencias que de ello podían derivarse. Y aquello fue como si una tormenta terrible se desatara sobre su vida, hasta esos instantes tan sosegada. ¡Sangre de Cristo! ¡Qué calamidad! ¿En qué diantres estaría yo pensando? Exclamaciones y pregunta que resonaron como un eco funesto en el silencio de esa mañana agrisada. Hasta la noche de ese infausto lunes de gloria, la vida del dorador Antonio Galera, a sus cuarenta y muchos años, era plácida, apacible. Tan pacífica que algunos decían que era aburrida. Tenía salud, un buen oficio, dos hijos que tenían su propio negocio, una pañería que les rentaba sus buenos escudos al año, otras dos hijas bien casadas y una tranquilidad de espíritu que le otorgaba ese gesto satisfecho que le era tan característico. Había enviudado siete años atrás, y la viudez había sido como una liberación. Y no porque su mujer le hubiera dado mala vida, no. Porque la verdad era que su difunta esposa había sido una mujer de buen ver, de buen carácter y buenas hechuras y de trato agradable. Pero que había enfermado de unas espantosas escrófulas que resultaron inmunes a los baños de hojas de nogal, a las pócimas de nueces y piñones y a las vizmas de uvas y raíz de regaliz que le habían recetado los físicos y que la habían ido minando poco a poco como una aterradora termita. Caminaba como un fugitivo en esa mañana del martes día 19 de abril por el postigo de la poca sangre, baruntando lo ocurrido y sus resultas. Y mascullando maldiciones que jamás se habían oído en los labios del dorador. Se había levantado antes del alba, después de una noche breve y poblada de pesadillas que apenas, si le habían dejado conciliar el sueño. Y ella no estaba. Y supuso lo que habría hecho. Se había asomado a la ventana de la casa y había visto la calle oscura y desierta. Había respirado con alivio, pues se la había imaginado repleta de alguaciles y corchetes. Sin desayunar ni un mal café ni asearse, había abandonado su casa, consciente de que tenía que buscar refugio en alguna parte hasta que se le ocurriese cómo solucionar la horrible contrariedad en que se hallaba, y cuando giró a la derecha para tomar la tornería en dirección a la plaza de los plateros, vio cómo desde la puerta de Sevilla subía el coche de la ronda. Ya están aquí, votó Abríos. Sí que ha sido rauda la denuncia. Aceleró el paso, casi corriendo, hasta llegar a la calle de Don Alvar López y a la de San Cristóbal, también llamada de los Tundidores, para desde allí adentrarse, como si fuera un prófugo, y con toda probabilidad lo era, por el postigo de la poca sangre, que también llamaban agujero del hospital, y alcanzar la calle larga. Se lamentó por su falta de previsión. Hacía frío en esa alba abrileña y no había cogido ropa de abrigo, tan sólo la casaca mal abrochada y la camisa sucia de varios días anteriores. Vio que en la manga de la casaca brillaba una brizna de pan de oro y se desesperó al pensar en todo cuanto podía perder. Siguió andando, medio corriendo, sin rumbo fijo, con la cabeza hundida en los hombros, las manos heladas, la mente echa un batiburrillo de pensamientos y malos augurios. La calle larga comenzaba a tomar vida en esos instantes. Carros cargados de verduras, los olores de las dulcerías de la calle bizcocheros, los aromas blandos de las taonas, la fragancia caliente del café de los palacios que la flanqueaban. Estuvo a punto de resbalar y caer, cuando pisó un emplastó de cera, recuerdo de las recientes procesiones de Semana Santa, y lanzó un juramento. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo deshacer el entuerto en que se había metido? Dios bendito. Santísima Virgen de la Merced. Intentó tranquilizarse, acompasar la respiración, que se le había tornado convulsa, y sumido en ese desasosiego llegó hasta la plaza del Arenal. Allí contempló el patíbulo que había sido levantado semanas atrás para la ejecución de un reo y que los carpinteros del concejo aún no habían desmantelado, pues no se descartaban más ejecuciones. Sintió que el corazón se le alborotaba en unas palpitaciones que amenazaban con dejarlo sin aire. Y en ese instante vio como el coche de la ronda subía a lancería arriba. Oyó los gritos del alguacil que le daba el alto, que lo conminaba a detenerse y entregarse, por vida del rey. ¡Alto, alto a la justicia del reino! ¡Alto, pardiez! Lejos de obedecer, echó a correr como alma que llevara el diablo. Tomó la calle de San Miguel, que conducía directamente al hermoso templo del Arcángel. Oyó los cascos de los caballos que iban en pos suya, los gritos de los alguaciles y de los corchetes, vio las caras de asombro de los viandantes con los que se cruzaba. La calle era estrecha y obligó al coche de la ronda a poner al trote a los rocines, pues de no hacerlo corría el riesgo de arrollar a más de uno de los peatones que pegaban sus cuerpos a las fachadas de las casas para evitar el atropello. Llegó a la iglesia con el hálito encogido, jadeante, mas vio que las puertas del templo estaban cerradas. Se agachó, puso ambas manos sobre las rodillas para recuperar el aliento, se giró luego y divisó el coche de la ronda a apenas unos pasos de él, deteniéndose. Y al alguacil y los corchetes apeándose y desenfundando sus bastones. Estuvo a punto de dejarse caer al suelo, asfixiado como estaba, y rendirse. Empero, sonaron en ese momento las campanas de la iglesia, anunciando los cuartos, y vio como las puertas de San Miguel se abrían para permitir la entrada de los feligreses a misa de ocho. Cuando alguacil y corchetes estaban solo a media docena de pasos de él, Antonio Galera se introdujo a la carrera en el templo, penumbroso y desierto. —Me acojo a sagrado. —Gritaba como un poseso. —Me acojo a sagrado. —Don Benito, ¿qué hacemos? La voz del corchete dirigiéndose al alguacil sonó como un caramillo en el silencio de la plaza. Varias beatas que se dirigían a misa habían quedado en las puertas del templo, amedrentadas, sin saber qué hacer, alarmadas por los gritos que se oían desde dentro y por la presencia de la ronda a las puertas de la iglesia. —¡Hijo de la gran puta! —exclamó el alguacil Benito Andrades, un individuo altísimo, de más de seis pies, sumamente delgado, blanco como el albayalde y con ojos saltones. —Votó a bríos. —¿Lo sacamos a rastras de la iglesia? —preguntó el corchete. —¡Cállate, idiota! —repuso el ministro. —¿Qué pretendes? —¿Profanar el templo, zascandil? —Pues usted dirá —insistió el sallón, a quien se veía deseoso de continuar la caza. —¡Cállate, te digo! —Y déjame pensar. Benito Andrades se llevó una mano a la barbilla, contempló la plaza, los naranjos, la gente que comenzaba a arracimarse en la esquina de la calle de las novias y en la de las berrocalas, las puertas abiertas del templo, la oscuridad de su interior. —Tú, Benigno, y tú, Emilio, ordenó, dirigiéndose a dos de los corchetes, cada uno a una de las puertas. —¡Y que no entre ni salga nadie, par diez! —¿Y qué hacemos si alguien quiere entrar a misa de ocho? —preguntó, imprudente, el llamado Benigno. —Que no entre ni salga nadie, he dicho, coño, Benigno. —¿O es que no te enteras? —A sus órdenes, don Benito. —Y tú, Juan, se dirigió al tercero de los corchetes, te vas ahora mismo corriendo a casa de don Manuel Cueva Córdoba, el alguacil mayor, que vive ahí al lado, en la lancería. —Y le das parte. —¿Y si duerme? —Pues que se levante, coño, que esto que está pasando aquí me sobrepasa, vive Dios. —Que sé que a quien hemos estado persiguiendo es un jurado y no un cualquiera. —Y mira que acogerse ha sagrado, el muy hijo de puta. —Don Ramón Álvarez de Palma era el cura párroco de San Miguel. Era esta parroquia la más principal de Jerez junto con una colegial y, como tal, disponía, además de su párroco, de tres curas beneficiados, de un semanero, de doce numerarios entre los que estaban el teniente mayor, el teniente de noche, el cura colector, el diácono, el subdiácono y otros siete supernumerarios. Y era una preciosidad de iglesia la de San Miguel. —Con fama de hombre santo en Jerez, don Ramón Álvarez de Palma había fundado tres años atrás, el 22 de junio de 1754, el Hospital de Jesús, María y José para mujeres incurables, que al principio se había ubicado en una casa de la calle del Pollo y, que ahora estaba en la calle del Vicario Viejo, en unos edificios que el propio párroco había comprado de su peculio. Hospital del que se decía que era el más limpio y aseado de la provincia y al que acudían enfermas y ancianas con pocas esperanzas de curación y de vida. Tenía iglesia dedicada al santo Cristo de los desagravios, bodega y almacén, y era dirigido por la monjita Sor Petronila de San Francisco. El cura don Ramón Álvarez de Palma se hallaba en la mañana de ese martes de Pascua en la sacristía de San Miguel, revistiéndose para celebrar la misa. Ese día la liturgia se dedicaba a la aparición de Jesús a María Magdalena junto al sepulcro. Estaba enfundándose la casulla blanca con bordados de oro ayudado por el sacristán cuando un monaguillo se acercó corriendo a la sacristía. Entró alterado y sin pedir venia, arrebatado el rostro. «¡Don Ramón! ¡Don Ramón! ¿Qué te pasa ahora, tabardillo?» Preguntó el párroco sin ni siquiera mirar al Camilo, acostumbrado como estaba a sus frenesíes. «¡Que las beatas no entran en la iglesia! ¡Y que está la ronda fuera! ¡Y que hay un hombre muy nervioso junto a la pila bautismal! ¡Y que no para de gritar y de decir cosas raras! ¡Y que yo no sé qué es todo esto, pater!» Don Ramón frunció el ceño, se ajustó alrededor del cuello la estola que en esos instantes tenía entre las manos y se giró, encarando al monaguillo. «¿Qué estás diciendo, Luisillo? ¿Que está la ronda fuera? ¿Lo que oye, pater? Y dos corchetes, uno en cada puerta, que no dejan entrar ni salir a nadie. ¿Tú sabes algo de todo esto, Sebastián?» Preguntó el párroco al sacristán. «Nada, don Ramón. Si quiere, me acerco a ver. Ya voy yo. Tú, Sebastián, quédate aquí y sigue preparando las cosas de la misa. Y tú, Luisillo, me quetece, ven conmigo. Que como te hayas inventado esta patraña vas a saber quién soy yo. ¿Quién es usted? ¿Y qué hace aquí? Mi nombre es Antonio Galera y soy dorador, pater. También soy caballero jurado en el concejo de la ciudad. Y busco, reverendo, el amparo de la iglesia. El párroco de San Miguel se había encontrado a aquel hombre, que aparentaba estar extremadamente nervioso, junto a la pila bautismal del templo, contemplando con ojos despavoridos las puertas de la iglesia, como si por ella fuese a aparecer de un momento a otro el mismísimo Barrabás. ¿Cuál es el motivo de que irrumpa de esta forma en la casa de Dios? ¿Y cuál la razón de que necesite su amparo? Me persigue la ronda, pater. ¿A un caballero jurado del concejo? Así están las cosas, don Ramón. ¿Me conoce usted? ¿Y quién no en Jerez, padre? Está bien, continúa. Le decía, pater, que me persigue la ronda, y que pretende a errojarme y llevarme a la cárcel real. Supongo. Si no algo peor. Y por eso me he acogido a sagrado, reverendo. ¿Puede la ronda prender a un jurado? Sí, por lo que se ve. Ahí los tiene usted, fuera, dispuestos a ponerme los grillos. Así que... ¿Y cuál es el delito que se le imputa y por el que se le persigue, hijo? No lo sé, don Ramón. ¿Y cómo iba a hacer eso? Si huye usted, de algo será y por un motivo. Ya le digo que no lo sé, padre. Aunque lo puedo intuir. ¿Le importaría ser más explícito, hijo mío? Tenga usted en cuenta que tenemos ahora la misa de ocho, que me dicen que no dejan entrar a los feligreses en la iglesia y que negar el consuelo de la misa a los parroquianos es tan grave, sino más, que la situación que usted atraviesa. Todo ocurrió ayer por la noche, padre, dijo al fin el dorador Antonio Galera, como desinflándose. En mi taller de dorados de la calle Monte Corto, junto a la iglesia de San Marcos. La moza Evangelina González pidió verme cuando ya íbamos a cerrar. Cuando ya no quedaba nadie en el taller, creo. Es una niña que trabaja conmigo desde hace año y medio, más o menos. Yo me hallaba recogiendo, apagando los crisoles, guardando bajo llave las láminas de oro, y entonces apareció esa niña, y... Y Antonio Galera contó, entre jadeos, al párroco de San Miguel don Ramón Álvarez de Palma lo que había acontecido en la haciaga noche anterior. Cuando acabó su relato, el cura quedó mirando al dorador, como evaluándolo. Después, meneó la cabeza. «Extraña historia cuenta usted, hijo mío», replicó. «La verdad, don Ramón. Aunque el auxilio de la iglesia siempre es necesario, yo diría que lo que usted necesita es un abogado. ¿Tiene usted uno?» Solo una vez en mi vida necesité de los servicios de un abogado, pater, y fue cuando compré la casa donde vivo. Y esperaba no volver a necesitarlos, y ya ve usted. Ese abogado fue don Antonio de la Fuente, que ha tiempo que murió. Así que no, don Ramón, que no tengo abogado». El párroco de San Miguel se quedó pensativo. Al oír la palabra «abogado», el primer nombre que se le vino a las mientes fue por supuesto el de don Luis de Salazar y Valencequi, el veterano letrado que tanto visitaba la parroquia, pues en ella celebraba sus sesiones el tribunal eclesiástico, y que con tanta frecuencia defendía a curas y conventos. Se dijo, empero, que don Luis era versado en bulas y decretales, mas no tal vez en habilidades como las que aquella tesitura podía exigir. Reflexionó sobre la insólita historia que le acababa de narrar ese hombre, que por su aspecto y su forma de hablar no parecía un botarate, y que no lo era por su cargo en el concejo, y recordó a que el juicio de hacía unos años, al que asistió porque se había visto implicado quien entonces era cura colector de San Miguel, don Alejo Suárez de Toledo, de ingrato recuerdo. Pues a punto había estado el mal pater de tirar por tierra en tan solo unas semanas lo que durante tantos años había estado él construyendo. Tal vez yo, hijo mío, pueda señalarle a un abogado de recursos y de confianza. ¿Tienes con qué pagar abogados? Aunque, en verdad, en quien estoy pensando es en el abogado de pobres del concejo. Segundo. El abogado de pobres del concejo. Pedro de Alemán se dijo que, a esas alturas de su vida, que tampoco eran muchas, votoabrios, pocos, pocos resquicios que daban para las sorpresas. Sin embargo, eso, sorpresa, fue lo que experimentó cuando a primera hora de la mañana de ese martes de Pascua vio aparecer por la oficina del abogado de pobres, situada en la casa del corregidor, en la plaza de la justicia, a un muchachuelo vestido de monaguillo que decía llamarse Luis, aunque el pater y todos me llaman Luisillo, señor, y aseguraba venir de parte del cura párroco de San Miguel, don Ramón Álvarez de Palma. ¿De parte de don Ramón? Preguntó, sorprendido, Pedro. No conocía personalmente al buen cura ni se le ocurría asunto que pudiese justificar su requerimiento. De su parte. ¿Y qué puede don Ramón necesitar de mí? Pues él se lo dirá, imagino. ¿Un asunto relacionado con el espíritu, Luisillo? Preguntó, perplejo y torpe. ¿O con las leyes, quizá? La voz del Camilo era puntiaguda y aflautada, denotando que el mozo ni siquiera había llegado aún a la adolescencia. Era, sin embargo y por lo que se veía, listo el pilluelo. Pues yo diría que con lo segundo, fue lo que contestó el monaguillo, porque está la ronda en las puertas de la iglesia y no deja entrar ni salir a nadie. Y la misa de ocho se ha ido al gavete, ¿sabe usted? Y ni confesar se han podido las beatas. Así que yo diría que es asunto de leyes, señor. ¿La ronda en las puertas de la iglesia? ¿Cómo le digo? ¿Y con motivo de qué? Pues algo he oído de que un hombre se ha acogido a sagrado, señor. O algo así. El hombre al que precisamente perseguían el alguacil y los corchetes. Según creo, claro. Par 10. El acogimiento a sagrado por parte de quienes eran perseguidos por la justicia era figura antigua en España y en todos los países civilizados. En España, en concreto, desde los tiempos del fuero juzgo ya se había legislado al respecto. Significaba que quien, perseguido por la ley, entraba en una iglesia y proclamaba acogerse a sagrado no podía ser prendido ni podían los justicias entrar en el templo con ese propósito. Lo cual había provocado antaño que no en pocas ocasiones las iglesias y conventos más pareciesen un albergue de pillos, granujas, putas y fascinerosos que un lugar sacrosanto. En el siglo XVI, y para evitar los abusos y esas aglomeraciones que afrentaban la liturgia, el Papa Gregorio XIV había regulado el procedimiento mediante una bula según la cual quedaban excluidos de la protección de la Santa Madre Iglesia quienes eran reos de delitos graves. El asilado, en tal caso, debía permanecer en la cárcel del obispado y se abría procedimiento para que un juez eclesiástico decidiera si existía derecho de asilo. Y aunque la realidad era que la iglesia había sido celosa guardiana de ese privilegio, había dictado decretal estableciendo que nunca se permitirá pongan guardias dentro de la iglesia si no fuera ahí a debida distancia, por lo menos de diez pasos, no era menos cierto que en estos tiempos el acogimiento a sagrado no era conducta frecuente. De ahí la sorpresa de Pedro de Alemán. ¿Y qué desea don Ramón de mí, muchacho? Pregunto. Pues, por lo que he entendido, es necesaria la presencia allí de un abogado, señor. Pedro derramó la vista sobre su pequeña oficina del corregimiento y contempló las paredes descalichadas, la mancha de humedad que había en una de las esquinas del techo, los muebles viejos, la estantería con los pocos libros de que allí disponía, y de entre ellos sólo un paro valioso, un ejemplar del tratado del cuidado que se debe tener con los presos pobres, de Sandoval, una segunda impresión de principios del siglo anterior, y uno de los seis volúmenes de los comentarios un iuris civilis in hispaniae regios constituciones, de Alfonso de Acevedo, con mala conservación, el mapamundi con los colores desvaídos y el papel lleno de máculas, y se dijo que la vida era curiosa. Allí seguía él, después de... ¿de cuántos? Siete, ocho años. Hizo las cuentas y por poco se llevó las manos a la cabeza. Llevaba casi nueve años en el oficio de abogado de pobres. Nueve años, Dios bendito. Y lo que la vida le había cambiado desde entonces. Recordó sus comienzos, endeudado y fullero, destilando resentimiento cada día, abusando del cargo y de quienes se confiaban a ese cargo, siempre al borde del precipicio. Respiró con fuerza. Y se dijo que sí, que la vida había cambiado, pero que también él había cambiado a la vida. Y ahora, ese requerimiento de don Ramón Álvarez de Palma, el cura párroco de San Miguel, uno de los más preclaros prohombres jerezanos. ¿Le pasa a usted algo, señor? La voz fina del monaguillo lo sacó de su abstracción y sonrió por dentro cuando se apercibió del gesto confuso del muchacho, que lo contemplaba perplejo, pensando que a aquel hombre, joven aún, con su traje negro lleno de brillos, el cabello castaño despeinado y escaseándole y la mirada curiosa, le había dado un baído, pues se le veía pasmarote total. Sonrió ahora por fuera y vio como el Camilo le sonreía a su vez, tranquilizándose a medias. «Vamos», dijo, levantándose de su sillón frailero, que no es don Ramón hombre a quien se le deba hacer esperar ni decir que no. Salieron ambos, monaguillo y letrado, aquella mañana de abril que, a pesar de ser de primavera, había nacido friolenta y llena de grisuras. Aunque el viento había menguado un tanto, apaciguado con el alba. La plaza del Arenal, como cada día, rebullía repleta de trajines, ajena a lo que se cocía por San Miguel. Y los edificios de las carnecerías y de las pescaderías ya mostraban su habitual ajetreo. Y el de la Alhondiga. Cortaron por la calle de los Fate por la acera de la cuna y, desde allí llegaron a la iglesia. Una multitud de curiosos se agolpaban los derredores, atenta a todo cuanto allí acontecía. A Pedro lo recibió en la esquina de la calle de las novias el gesto cenudo del alguacil Benito Andrades, viejo conocido del letrado, quien le dedicó un saludo áspero. —¿Qué hace usted por aquí, abogado? —preguntó el alguacil suspicaz después de un desabrido buenos días. —He sido llamado, alguacil. —¿Por quién y a santo de qué? —interrogó el ministro, que ya se había encontrado al letrado en más de una ocasión en tesituras como aquella. A la primera pregunta le respondo diciéndole que quien me requiere es el cura párroco de este templo. Y en cuanto a la segunda, y según creo, el santo es el mismo a quien usted hace novena. Pues en la iglesia no se puede entrar ahora mismo. ¿Quién prohíbe entrar en la casa de Dios? Se han acogido a sagrado, abogado. Un delincuente que ha sido objeto de denuncia por delito grave y a quien perseguíamos. Y hasta tanto el asunto no se ventile, de ahí dentro no sale nadie y tampoco entra nadie desde aquí fuera. Esas son las órdenes que tengo. Supongo que esas órdenes no afectan al rapaz, ¿no? Preguntó Pedro señalando al monaguillo, que asistía curioso a aquel intercambio. Benito Andrade se quedó dubitativo. —Bueno, admitió, al fin, el monaguillo sí puede entrar, puesto que de hecho salió de dentro no a mucho, pero usted no. —Pues muy bien, adujo Alemán. —¿Y volviéndose al acólito? —Luisillo, ya has oído al alguacil, puedes entrar en San Miguel. Así que corre y dile a don Ramón que aquí me hallo, a la espera de ser admitido. El monaguillo asintió, se recogió los faldones de la sotanilla y salió a toda velocidad hacia la puerta del Evangelio de San Miguel. Abogado y alguacil, a quien escoltaba un par de corchetes, quedaron en el exterior del templo, en silencio y soportando el airecillo crudo de aquella mañana. Al poco dieron las nueve en el carrillón de la iglesia. Tras unos minutos apareció por la puerta del templo la figura espigada de don Ramón Álvarez de Palma. De mediana edad, vestido con inmaculada sotana negra, descubierta la testa y con el cabello canoso agitado por el vientecillo matinal, era hombre de buen porte y cuya estampa transmitía autoridad. —Abogado, dijo, con su voz sonora de tantos años de púlpitos, puede usted entrar. —Don Ramón, intervino el alguacil, disculpe su reverencia, pero yo tengo órdenes de... —Andrades, el abogado puede pasar. Fue la voz de don Manuel Cueva Córdoba, caballero veinticuatro y alguacil mayor del concejo, que asomó por la puerta del templo en esos instantes, la que resonó, potente y grave, en la mañana de Jerez. Mañana que si no se adormilaba, con lo gris y cansina que estaba, era por la tensión que se vivía por los alrededores de la iglesia de San Miguel, con la ronda a sus puertas, el párroco con el semblante airado, el alguacil mayor descabellado y con la casaca malabrochada y un numeroso grupo de curiosos que no querían perderse el final del entremés. Que no era, por demás, de los que se veían a diario por estos lares. Pedro de Alemán siguió a Cura y veinticuatro al interior del templo. Se admiró una vez más con la grandeza del edificio, la impresionante nave central con sus columnas de estilo gótico florido adornadas con dos eletes y la magnífica bóveda de crucería. Las urgencias de ese día habían hecho que pocos velones estuviesen encendidos y la iglesia estaba penumbrosa, con la luz grisácea de la mañana penetrando a duras penas por las vidrieras de la iglesia. Síganos, por favor. La voz de don Ramón retumbó en el silencio del templo y después lo hicieron los pasos de los tres hombres sobre su suelo ajedrezado. El abogado continuó en silencio, aunque de sus labios pugnaba por escapar más de una pregunta. Se dijo, empero, que ya le darían respuestas y que no era bueno ser impaciente, pues la impaciencia era por lo habitual signo de falta de templanza. Dejaron atrás las capillas que se abrían en la margen izquierda de la nave principal, entre ellas las del sagrario, aún en obras, para cuya finalización no debía de quedar mucho, y el espléndido retablo de los maestros Martínez Montañés y José de Arce. Por aquí, indicó el párroco. Llegaron a la sacristía, que Alemán ya conocía pues en ella se celebraban las sesiones del tribunal eclesiástico jerezano. Y allí, sentado en una banqueta, descompuesto y sudoroso a pesar del ambiente nada cálido ni de la mañana ni del templo, se topó con un hombre de edad más bien avanzada, pues no cumpliría ya los cuarenta, con la mirada, que en ese momento tenía enterrada en las losas del suelo, trasminando tribulaciones, y con el alemán de quien está sometido a grandes amarguras. Don Antonio, anunció el pater, este señor es el abogado de quien le hablé, don Pedro de Alemán. El dorador levantó la mirada de su enterramiento y, contempló angustiado al abogado de pobre sin decir palabra. Pedro lo examinó a su vez, sorprendido de que su aspecto fuese tan digno a pesar de la mortificación que lo ataviaba. Pensaba encontrarse con un delincuente con traza de tal y no con un caballero regularmente vestido del que nada decía estuviese habituado a ser perseguido por la ronda y los justicias. Por más que el miedo que titilaba en sus pupilas desluciera el conjunto. Y también, se dijo Pedro, un sesgo extraño, un halo de tensión que no estaba provocado únicamente por la coyuntura que vivía, como si algo pujara en su interior por aflorar y sólo una contención extrema lo evitara. No acabó de gustarle del todo lo que veía, aunque decidió no dejarse llevar por las apariencias. A su lado, el alguacil mayor don Manuel Cueva resoplaba ruidosamente, como si el exceso de grasas que guarnecía su cuerpo le impidiera respirar en condiciones. «Mucho gusto, señor», saludó Pedro, «y confío en que mi presencia aquí sirva para algo». Galera asintió, contemplando fijamente al letrado, pero continuó sin despegar los labios. «¿Desea usted que hablemos de lo que le ocurre, caballero?» Preguntó Alemán. «¿Podrá usted ayudarme, abogado?» Fueron las primeras palabras que pronunció el asilado. «Pues dependerá de lo que tenga que contarme. Y una vez conozca su historia, le diré si puedo ofrecerle ayuda o no». El dorador Galera examinó, desconfiando, la figura horonda del 24 Cueva Córdoba, que, recostado en uno de los muebles de la estancia, y amansado sus resoplidos, observaba en silencio el diálogo entre abogado y prófugo. Tal vez fuera más conveniente, Pater, expuso Alemán, dirigiéndose al párroco don Ramón Álvarez de Palma, que nos dejaran a solas a este caballero y a mí. Lo que el cliente ha de relatar a su abogado sólo debe ser oído por éste. Sin querer ser impertinente o irrespetuoso, por supuesto. Pero, como comprenderá su reverencia y supongo que también don Manuel, al guacil mayor del concejo, al igual que la confesión es algo reservado entre cura y penitente, de la misma forma lo es la confidencia entre cliente y letrado. «Ejem». «Sí, claro», reconoció don Ramón, tras unos instantes de duda. Pues no estaba acostumbrado a que se le dieran órdenes y mucho menos en su parroquia. «Don Manuel, si tiene bien acompañarme, podemos esperar en la antesacristía». «Pues usted dirá, caballero», dijo Pedro cuando los pasos de cura y 24, abandonando la sacristía, dejaron de oírse y, cuando el ruido de su portalón encajándose en las jambas clausuró la estancia. «Aunque mejor será que busquemos lugar donde sentarnos». Hallaron acomodo en dos sillones tapizados en terciopelo rojo que había en el lugar destinados a los curas, y de una jarra de agua que había en una de las cómodas cajoneras, sirvió el abogado de pobres dos vasos bien colmados, uno de los cuales ofreció al dorador, que bebió de buen grado, y otro apuró el letrado. «Antes de que tenga a bien contarme lo que le ocurre», explicó Alemán al prófugo, «here hacerle saber que cuanto me relate será, como antes le he dicho a don Ramón y a don Manuel, igual que secreto de confesión. Jamás repetiré a nadie, sin su consentimiento, lo que usted me cuente». «¿Lo ha entendido, señor mío?» «Sí, lo he entendido, y se lo agradezco». «Pues qué tal si comenzamos por su nombre, señas y oficio. Me llamo Antonio Galera y soy dorador. Vivo en la calle Monte Corto, en la collación de San Marcos, en su mitad más o menos. Y soy caballero jurado del consejo por herencia de mi difunto padre». Pedro compuso a demanda extrañeza. No era el de jurado en Jerez un cargo sin poderes ni de relevancia baladí, y experimentó profunda sorpresa al advertir que la ronda, con el alguacil Benito Andrades a la cabeza, que tampoco era de los que solían jugársela sin tener buena mano, no había tenido reparos en perseguir e intentar aprehender a quien estaba revestido de la dignidad de la juraduría. Lo cual sirvió para su alarma y para que su prevención se acrecentara, pues, si así habían actuado los justicias, en buenas razones se empararían. Dado que, de no tenerlas, se exponían a sufrir las iras del consejo, porque, desde tiempos del buen rey Juan II, era norma concejil amparar y defender a uno de los suyos hasta que fuere sobre ello llamado a juicio y oído y vencido por fuero y por derecho. Y se dijo que graves debían de ser los cargos por los cuales Andrades y sus corchetes habían perseguido al jurado hasta el punto de obligarlo a acogerse a sagrado. Frunció el entrecejo y observó a Antonio Galera. Reparó en sus ojillos pequeños, marrones, con el color de la camisa de las castañas, y los vio asustados y confundidos. Con la mirada errabunda. Tenía la tez empalidecida y todo en él hablaba de consternación y miedos. Y de algo más también que el abogado no supo en esos instantes dilucidar. Pues dígame qué le ha ocurrido, don Antonio. Desde el principio. Es que hay otras maneras de comenzar acaso. Está bien, dijo el dorador, que apuró su vaso de agua y lo dejó sobre la mesa central de mármol a cuyo lado se sentaban. La mano que había sostenido el vaso lo había hecho temblorosa y de igual manera se retiró. Sus inspiró y en su suspiro pareció se le fueran muchas de sus energías. Todo comenzó ayer noche, en mi obrador. Y meneó la cabeza y detuvo su relato recién iniciado, como si le costara recordar detalles y episodios que deseara olvidar. Tuvo Pedro que animarlo a que prosiguiera. Mire usted, le explicó, cuanto antes yo sepa lo sucedido, antes podré adoptar las medidas que procedan. Según me ha dicho el alguacil, el delito que se le imputa es de los considerados graves, y en esas circunstancias de poco le va a valer el haberse acogido a sagrado. ¿Es que pueden sacarme a rastras de San Miguel? No, pero sí pueden llamar al juez eclesiástico para que dictamine si tiene usted derecho a la protección de la iglesia. Y le hago ver que, desde los tiempos del penúltimo Papa Gregorio, las cosas ya no son como eran. ¿Cuál ha sido la mudanza? Pensaba que, estando en lugar sagrado, la ronda no podría prenderme. Salvo que el delito que se le atribuya sea grave, en cuyo caso el juez canónico puede ordenar su expulsión del recinto y que sea usted puesto a disposición de los justicias mayores del Consejo. Así que, se lo repito, lo que procede es que yo sepa de qué delito estamos hablando para que pueda actuar como sea menester, ¿no cree usted? Así que dígame, ¿de qué se le acusa? Violación, me temo. Por vida del Rey. ¿Violación? ¿Usted? Mas la acusación es falsa, desde ya se lo digo. Sangre de Cristo, pues sí que el asunto es grave. Cuénteme, por favor, qué ha sucedido. Y con el máximo detalle, se lo ruego. Y dígame quién lo acusa y por qué lo hace falsamente. Todo ocurrió ayer noche, en mi obrador de dorados, como le decía. Ya había acabado la jornada y estaba apagando crisoles y guardando paletas, cuchillas y pinceles en sus cajones y el pan de oro a buen recaudo, que ya sabrá usted que el oro suele llamar a voces a los rateros. Y entonces entró en mi taller, cuando estábamos solos en la casa, la moza Evangelina González. ¿Quién es la tal Evangelina? Una moza que trabaja en mi casa desde Haracosa de año y medio, no más. Fregando y limpiando la casa y el taller, a cambio de lo cual le pago comida, ropa, techo, casi dieciocho reales al mes y aguinaldo. Entonces, ¿esa muchacha vive en su casa? Así es, en efecto. Está bien. Continúe. Le estaba diciendo que la criada entró en mi taller cuando estaba recogiendo y, dejándolo todo preparado para el día siguiente. Y no tenía razón ninguna para entrar en mi obrador, pues es sólo cuando yo lo abandono, cuando ella ha de entrar para limpiar el suelo, fregarlo después y recoger las barreduras. Sin embargo, ayer noche entró estando yo, y en cuanto lo hizo observé que algo raro ocurría. La vi, no sé, diferente, y no llevaba consigo ni cubo ni escoba ni anjo FIFA. Y le pregunté qué se le ofrecía antes de regañarla, pues suelo ser considerado y amable con mis criados y mis aprendices. Ella, en vez de responderme, se acercó a mí y... no sé cómo explicarlo. Se me lanzó encima, así, sin más, al mismo tiempo que se rasgaba las ropas, dejando al descubierto las piernas y los pechos, con perdón, para a continuación ponerse a arañarse a sí misma como una loca. Por los muslos y por otras partes del cuerpo. Ya sé que le parecerá mentira, porque a mí mismo me lo parece, pero eso fue lo que en verdad ocurrió. Pedro de Alemán contempló con sorpresa al hombre, que, sentado frente a él, parecía haberse derrumbado tras relatar tan extravagante historia. Ejem. Pues... Bueno, don Antonio, preguntó, más bien tardo, ¿y eso fue todo? ¿No ocurrió nada más? ¿Qué va? Intenté desasirme de sus brazos, que me habían rodeado el cuello, y quitarme la de encima. Pues encima se me había echado, la muy perdida. Como una loca, ya le digo. Pero ella se acerraba a mí como la cabra al risco e intentaba besarme. Hasta que al fin pude apartarla, no sin esfuerzo. Y fue entonces cuando comenzó a gritar y a amenazarme. ¿Amenazarle? Como lo oye, y chillando como una posesa. Me gritaba que iba a llamar a la ronda, que me iba a denunciar ante los justicias, pues decía que yo la había forzado, que había desgraciado su virtud, que le había robado virginidad y honra. Y que iba a iniciar proceso contra mí a no ser que le diera palabra de matrimonio. ¿Se lo puede usted figurar? ¿Y qué hizo usted? Negarme, por supuesto. Claro que me negué, a fe mía. ¿Y eso fue lo que le dijo? ¿Que iba a iniciar proceso? Tal cosa fue lo que dijo, en efecto, abogado. Raras palabras son para una moza, ¿no cree usted? Eso de iniciar proceso. Bueno, tal vez no lo dijera con esas palabras que, verdad es, no son del burgo. Pero utilizaría otras parecidas. Comprenda usted que, en la disposición en que me hallaba, lo que intentaba era quitarme a la hembra de encima y no registrar sus palabras. Ya. ¿Y qué ocurrió luego? Que prosiguió con su desvarío. Continuó arañándose, descubrió su natura y con sus uñas se hirió hasta sangrar en tan delicado sitio. Y se rasguñó en los pechos y yo no sé dónde más. Y persistió en sus combinaciones, en eso de formular denuncia y llamar a la ronda si no accedía a desposarla. ¡Qué locura, Virgen Santa! ¿A qué hora ocurrió todo eso, don Antonio? Pues serían las nueve o nueve y media de la noche cuando apareció por mi taller. Y las diez o cosa así cuando todo terminó. Más o menos. Y entre entonces y ahora, ¿qué sucedió? Pues ha transcurrido toda una madrugada, si no más. Ah, bien. Intenté tranquilizarla, hacerle ver que todo era un desatino, un disparate, que se estaba jugando su libertad y su futuro, pues yo también pensaba denunciarla, por supuesto. Por esas amenazas y por las lesiones que me había provocado. Pero ella. ¿Le provocó lesiones? Lo interrumpió Pedro. Bueno, no, reconoció el dorador. Y desabrochándose la camisa y descubriéndose el cuello, añadió. O apenas. Tal vez algún moratón por aquí, ve usted. Aunque creo que ya se me ha ido. Me decía que intentó tranquilizarla. Eso es. Hacerle ver que su actitud era un despropósito que no la iba a conducir a nada. Le rogué que se calmara, que reconsiderara su conducta y que cesara en su ofuscación y en sus malos propósitos. Que a la mañana siguiente podríamos hablar con mayor tranquilidad y hacer que las aguas volvieran a su cauce. En fin. Esas cosas. ¿Y cómo reaccionó la tal Evangelina? Bueno. Se calmó un punto, adiós gracias. Aunque me dijo que a la mañana siguiente pensaría igual. Que yo la había violentado y que tendría que salvaguardar su honra matrimoniándola. Pero conseguí que se marchara a su cuarto, confiando en que todo fuera un arrebato, o un mal consejo, cualquiera sabe, y que al alba viese las cosas de otra manera y se apercibiera de que se estaba buscando la ruina. ¿Qué iluso fui? ¿Por qué? Porque en cuanto me levanté esta mañana, aún antes de que amaneciera, y fui a su cuarto en la confianza de verla con la cordura recobrada, advertí que no estaba en su alcoba y supuse que habría huido de la casa buscando a la ronda, que en cualquier momento vendría a por mí. ¿Y qué hizo usted? Salir de la casa, desorientado y sin saber qué hacer. Confundido, porque qué hombre puede mantener la compostura en ese brete. Y al ir a tomar la tornería, vi cómo desde la puerta de Sevilla subía el coche de la ronda. Y aquí me tiene usted, inocente, sin haberle hecho mal a nadie y, a pesar de ello, votó a Bríos, perseguido como un vulgar delincuente y acogido a sagrado. Pedro de Alemán contempló a Galera durante un cierto rato, intentando asimilar la deslavazada historia. Presumía, después de tantos años de abogado y bregando con culpables e inocentes, de conocer la naturaleza humana y de saber desentrañar en las palabras de sus clientes la verdad y la mentira como quien separaba la paja del grano. Con ese caballero jurado, en cambio, se sentía enmarañado, confuso e indeciso, sin saber hacia qué lado decantar la balanza de su escrutinio. Lo que no acabo de entender, argulló al fin, es que huyera, don Antonio. Siendo usted caballero jurado y no existiendo en su contra más prueba que la sola palabra de esa moza. ¿Me perjudicará haberlo hecho? No lo sé, posiblemente no. O sí, ya veremos. Lo que le decía es que no comprendo sus razones para huir. Ya. Pero es que, cuando se tiene encima el coche de la ronda y se imagina uno engrelletado y encerrado en una celda inmunda, ¿qué quiere que le diga? Soy de los que piensan que la justicia, con tanto trapo tapándole los ojos, puede en muchas ocasiones equivocar su estocada. Pero, le insisto, es usted jurado del concejo. Y hombre de reputación, por tanto, supongo. Así que me cuesta sobremanera comprender su reacción. Mire usted, señor mío, llevo años lidiando en juicios y contendiendo entre los judiales, y en esas contiendas llega uno a ser capaz de escudriñar en los bajíos de la justicia, y créame si le digo que la justicia y el poder son amantes que suelen compartir el mismo lecho. Así que no veo razón para que usted huyera. Yo sí la vi, y sus palabras de ahora me dan la razón, ¿no cree? Y motivos para no arrepentirme de lo que he hecho, señor de alemán. Porque mire cómo nos hallamos. Viene usted a reconocer que la justicia es corta, y yo le digo que donde hay poca justicia es peligroso tener razón. Así que ya ve. Bien, de nada nos va a valer lamentarnos de lo que se ha hecho, par diez. La cuestión ahora es decidir qué hacemos. Entiendo, pues, que acepta usted ser mi abogado. Pedro cerró los ojos durante un brevísimo instante. Durante ese tiempo diminuto se planteó las dudas que la insólita historia del orador le había suscitado, la desconfianza que durante algunos instantes experimentó al escuchar cómo esa historia era narrada, y por primera vez durante el tiempo de su oficio vaciló a la hora de aceptar un cliente. ¿Qué le ocurre, don Pedro? Preguntó el orador, extrañado ante el mutismo de alemán. No, nada, nada. Discúlpeme. Reflexionaba sobre algunas de las cosas que me ha relatado, solo eso. Entonces, entiendo que acepta usted mi caso. Pues. Sí, sí, claro, solucionó Pedro al cabo. ¿Quién soy yo para resolver sobre la inocencia o la culpabilidad de un hombre? Se preguntó, ofuscado. ¿Quién, para juzgar a nadie? Yo únicamente soy abogado y mi misión es procurar la justicia, y no administrarla. Así que en qué diantres pienso, par diez? ¿O es que cada día se me ofrece la ocasión de defender a un jurado? Sí, don Antonio, acepto su caso. Lo primero que tendremos que hacer es requerir la presencia de un escribano, para que pueda usted apoderar a un personero que lo represente. ¿Tiene alguno de su preferencia? No conozco a ningún procurador, señor. Don Jerónimo de Iniesta es mi procurador, si no tiene usted objeciones. Ninguna, vive Dios. Lo que usted decida, bien está. Gracias. Una cosa más. Me dijo don Ramón, el pater, que es usted abogado de pobres. Entonces... Así es. Soy el abogado de pobres del Consejo. ¿Supone eso algún problema para usted? Pues sí, la verdad. Dígame entonces, insto Pedro, desconcertado. ¿De qué problema me habla? ¿De qué inconveniente? Pues que yo no lo soy. ¿Que usted no es qué? Pobre, par diez. No le entiendo. Pues está claro, don Pedro. Que yo no soy pobre y no tengo derecho a ser defendido por usted, teniendo maravillies para pagar abogados. Ah, ahora le alcanzo. También tengo bucete privado, señor. Pues así lo permiten las pragmáticas. ¿Y puede usted defenderme como abogado de pago? Sí, si así usted lo desea. ¿Podrá sacarme del embrollo en que me encuentro? Podré intentarlo, y no le quepa a usted la menor duda de que lo haré. Con todas mis fuerzas. Otra cosa no puedo prometerle, afuer de ser sincero con usted. El abogado no hace justicia, sino que la impetra. Y eso es lo que puedo asegurarle que haré. Demandar justicia en su nombre. Ahora fue el turno del dorador de quedar cojitabundo. Contempló a Pedro de Alemán, frunciendo los ojos, y le gustó lo que vio. Decisión, mirada clara, juventud no excesiva pero sí la suficiente para presumir lo brioso, y un brillo de inteligencia en sus ojos que, si no era sobrada, se dijo, le era conveniente. Y además, venía recomendado por don Ramón Álvarez de Palma, uno de los más esclarecidos clérigos jerezanos a quien lo último que sé le ocurriría sería apadrinar a un picapleitos o patrocinar a un leguleyo. Pues hecho, concluyó. Desde este mismo instante es usted mi abogado. ¿Puedo saber, señor, cuáles serán sus honorarios? Le enviaré enseguida detalle a su casa. Hoy ve a verle, más bien, y convendremos entonces la minuta. Mañana, posiblemente, si no se me tuerte nada. Mañana. Es que espera que mañana pueda estar yo en mi casa, letrado. En ello confío. ¿Qué se propone? Mire, don Antonio, es usted jurado del consejo, hombre de bien mientras un juez no sentencie lo contrario, y de fortuna según he creído entender. ¿O es que se puede ser pobre y trabajar con oro? Siendo así, tiene usted más que celebrar que temer de las leyes del reino. Que disponen que no siempre la acusación de delito ha de llevar a parejada prisión y que, en cualquier caso y de proceder está por la gravedad de los cargos, el arresto puede no efectuarse en la cárcel pública, sino que, tratándose de personas de buen lugar, u honrado por riqueza, o por ciencia, es decir, nobles, caballeros y gente de posibles como usted es, el juez puede acordar su prisión en algún lugar seguro. Y por tal se entiende, y tal vez en más veces de las debidas, la propia casa del reo, la casa del cabildo, una fortaleza e, incluso, toda la ciudad si el delito y la confianza del preso lo permiten. No sabe usted cuánto me tranquilizan sus palabras, letrado. ¿Qué va a hacer al respecto, pues? Lo primero, procurar que un escribano venga a verlo de forma tal que pueda usted otorgar los poderes de que antes le he hablado. Y lo segundo, presentarme ante don Rodrigo de Aguilar y Pereira, juez de lo criminal del Consejo, y ante el nuevo promotor fiscal don Bernardo Yañez y de Saavedra, y convencerlos de que no les merece la pena enzarzarse en contiendas con el juez eclesiástico para resolver su acogimiento. Y que está usted dispuesto a salir de San Miguel y aceptar su jurisdicción ni competencia siempre que, a cambio, se disponga, como medida más grave, su arresto domiciliario hasta que el juicio se celebre y la cuestión se resuelva. ¿Qué le parece? Pues que serán, los que le paguen a usted, los escudos de oro más bien empleados en mi vida, si es que es usted capaz de hacer que tal cosa suceda. Por vida del rey. Tercero. La audiencia con don Rodrigo. La Casa de la Justicia estaba situada en la Plaza de los Escribanos, junto al hermoso edificio del Cabildo, de portada renacentista decorada con grotescos, y hacia allí había dirigido sus pasos Pedro de Alemán después de abandonar San Miguel y de haber asegurado al dorador Antonio Galera que antes del mediodía recibiría noticias suyas. Sin embargo, no fue hasta casi la una de la tarde cuando pudo obtener audiencia con don Rodrigo de Aguilar Pereira, juez de lo criminal de residencia del Consejo de Jerez de la Frontera, audiencia a la que también asistió, como las ordenanzas mandaban, don Bernardo Yañecides a Avedra, el nuevo promotor fiscal que hacía poco había regresado a Jerez desde Granada, donde había ejercido como fiscal en la Real Chancillería, para tomar posesión de la Fiscalía del Corregimiento en sustitución de don Laureano de Ercilla, enfermo de gravedad tal que lo imposibilitaba y de grato recuerdo para todos los curiales. Don Rodrigo, el juez, era hombre de considerable altura, de rasgos marcados, flaco y con la piel tan cerulea como la de un lechal crudo. Juez no letrado sino de capa y espada, hoy no vestía la garnacha negra con la que Pedro estaba acostumbrado a verlo en los juicios, sino una casaca de color gris oscuro demasiado fina para el destemplado abril en que se hallaban, peluca y camisa blanca con gorguera. Su gesto sí era el de siempre, desabrido y osco como el de un pez espada peleando con sedal y anzuelo. Junto a Pedro se sentaba, en el despacho del juez, situado en la planta baja de la Casa de la Justicia, el fiscal Yáñez y de Saavedra. Los fiscales eran los representantes del rey en los tribunales de justicia e intervenían para defender los intereses del reino y de sus leyes tanto en el ámbito de lo público, manteniendo la acusación en los juicios criminales, como en lo patrimonial en defensa del fisco, y de ahí su nombre. Hasta este año del señor de 1757, y desde hacía más de un ilustro, el cargo de promotor fiscal en Jerez había venido siendo ostentado por don Laureano de Ercilla y Marín, hombre prudente y docto, templado y erudito, al que, sin embargo, una afección pulmonar había retirado de la vida pública. En su sustitución había sido elegido don Bernardo Yáñez y de Saavedra, miembro del ilustre linaje de los Yáñez, que ahora, y pese a que antaño había tenido relevancia y en los 500 había lucido alcurnia, andaba de capa caída. Don Bernardo era relativamente joven, ni 35 años tendría, y, para desgracia de la curia jerezana, no estaba adornado por las virtudes que engalanaban a su predecesor. De cabello vermejo bajo peluca castaña, ojos claros, pálida piel como de peltre y pródiga en afeites y cosméticos, buena estatura, voz grave, cuidada oratoria y labios gruesos que dejaban atisbar un fondo oscuro, durante los casi cuatro meses que llevaba en el cargo se había caracterizado por su altivez, por su intemperancia y por su tendencia a maltratar en el estrado a reos y testigos. O mucho me equivoco, alemán, dijo el juez en cuanto Pedro hubo entrado en su despacho, o su presencia aquí esta mañana tiene mucho que ver con lo que hemos oído acerca de un acogimiento asagrado en San Miguel del que todo el mundo habla. ¿Es así, letrado? Así es, señoría. Lo sabía, par diez. Es que no sé yo de dónde saca usted esa habilidad suya para estar en medio de todos los entuertos y de todas las calamidades, abogado. ¿Y dirigiéndose al promotor fiscal? Ya se irá acostumbrando usted, don Bernardo, ya se irá acostumbrando usted. Soy abogado, señor, repuso Pedro, y los abogados, por lo habitual, hemos de mediar en las desdichas. Y sin abogados, como bien le consta, no habría justicia, y sin justicia no habría juez, así que ya ve usted, señoría. Ve lo que le digo, don Bernardo. Tuve ocasión de contender con don Pedro en un juicio que celebramos no han mucho, explicó el Yañez, en el que el señor de Alemán, como abogado de pobres, asumió el patrocinio de un par de putas acusadas de no pagar al cábalas. Y supe de sus habilidades, aunque, claro está, las pupilas fueron por supuesto condenadas. Y, si no hierro, nos veremos de aquí a no mucho en el juicio contra el amasador de una dulcería de la calle bizcocheros que apioló a su mujer el pasado viernes santo en el callejón de la Garrida, un tal Francisco Porrúa. ¿Es así, letrado? ¿Ha llegado ya esa sumaría a su oficina? Porque supongo que el tal Porrúa, pobre como una rata, no tiene maravedíes para pagar abogados. No sé de qué juicio me habla usted, don Bernardo. Llegó a mis oídos lo del crimen cometido en la persona de una mujer, llamada Dionisia Menéndez según creo recordar, en el callejón de la Garrida, pero no sabía que se hubiese detenido a nadie por su muerte ni a la oficina del abogado de pobres ha llegado requisitoria alguna. Pues si le llega, procura leer la sumaría cuando el desayuno ya se le haya asentado en el estómago. Lo que ese individuo hizo con la pobre mujer es vomitivo. El daño más leve que le infligió fue destriparla. Así que ya se puede imaginar el resto. Bueno, ya tendrán ustedes momento de hablar de eso, repuso don Rodrigo, nada amigo de los rodeos. Vayamos al grano ahora, que no está el tiempo para perderlo. ¿Qué se le ofrece, alemán? Es curioso, señor, dijo entonces Pedro con una sonrisa sarcástica. ¿Qué es curioso? Pues que al señor fiscal se le dirija a usted con el señor, o el don, por delante, y a mí, en cambio, se me dirija tan solo por mi apellido. A secas. ¿No cree su señoría que es un detalle curioso? Yo aquí represento, adujo Yáñez con una sonrisa melifroa que escondía su coraje, a su majestad el rey, nuestro buen señor don Fernando el sexto, a quien Dios guarde, y al concejo de esta muy noble y muy leal ciudad. Y usted, amigo mío, y según creo, solo representa a un violador que, por muy jurado que sea, únicamente ha tenido arrestos, después de su fechoría, para esconderse debajo de la sotana de los curas. Nadie es autor de un delito, don Bernardo, hasta que la sentencia de un juez así lo diga. Y, hasta donde yo sé, don Rodrigo aún no se ha pronunciado en el caso que nos ocupa. Y bueno sería que los señores fiscales, que han de patrocinar la ley y la verdad, se atuvieran a la una y buscaran a la otra en vez de dejarse llevar por arrebatos. Señores, señores, me dio el juez, que mal podía ocultar su regocijo al contemplar a abogado y promotor fiscal enredados en porfías, no perdamos los papeles, y más si están todavía sin timbrar. Y dígame, señor de alemán, si así se siente más a gusto, ¿qué se le ofrece? Represento a don Antonio Galera, dorador y caballero jurado del concejo. Sí, ya. Como antes he dicho, ya habíamos oído que es un jurado el que ha solicitado asilo en San Miguel, dijo el yañez, todavía disgustado. Que, por cierto, harto extraño es que un jurado, en vez de solicitar la protección de sus iguales, busque la de la iglesia acogiéndose a sagrado. No creo que sea un buen comienzo para su cliente, abogado. Tengo una solicitud que formularle, señoría, adujo Pedro, haciendo caso omiso de la pura del fiscal. Se dijo que no era bueno, ocupando la posición que ocupaba, nada halagüeña teniendo en cuenta lo que se proponía rogar del juez, encizañarse en controversias con quien tendría que asentir con lo que don Rodrigo tuviese a bien dictaminar. Y con un adversario, pide a la enjundía del juez de lo criminal, ya le era bastante. Le ruego me atienda. Usted dirá. Como los señores conocen, y en virtud de gula papal consentida por las leyes del reino, cuando una persona que es perseguida por los justicias se acoge a sagrado no puede ser desalojada de la iglesia donde haya buscado comijo hasta que un juez canónico así lo decida. E igualmente habrán de conocer que cualquier decisión al respecto del juez del tribunal eclesiástico se puede prolongar días, cuando no semanas. Tiempo durante el cual el concejo deberá subvenir a la manutención del asilado y sufragar los sueldos de los alguaciles y corchetes que habrá de disponer para que vigilen San Miguel día y noche a fin de que el acogido no se escape. En todo lo cual se irán unos puñados de pesos de plata que mejor estarían destinados a otras cosas más perentorias. Que haberlas, haylas. Y ello por no hablar de las contrariedades que se causará a los feligreses de San Miguel, a la cofradía del santo crucifijo que aún tiene allí sus pasos y a la propia liturgia. ¿A dónde quiere ir usted a parar? Interrogó don Rodrigo. Pues que a todos sería conveniente hallar una solución urgente y expeditiva al conflicto. En concreto. Y esa solución urgente y expeditiva, interrumpió el fiscal con retintín, es la que usted nos va a proponer, sin duda. Júzguenlo ustedes. Si nos la dice. Y si usted me lo permite, par diez. Lo que su cliente debe hacer es entregarse, voto abríos. Señores, señores, por favor. Pedro suspiró para recobrar la calma. Pues lo que les propongo es precisamente eso, que se permita a mi cliente entregarse y someterse a la jurisdicción y competencia de este tribunal. Pues haber empezado usted por ahí, don Pedro. Pero toda prestación tiene su contraprestación, don Rodrigo. Vamos a ver qué se le ha ocurrido, qué miedo me da, a fe mía. Pues es muy sencillo, señoría, la libertad de mi cliente. Esa es la solución que propongo. El señor Galera abandona su encierro y acepta someterse a proceso ante este tribunal, el cual, a cambio, le permitirá permanecer en libertad hasta el juicio. Eso no va a poder ser, letrado, argumentó el fiscal. Ese hombre ya huyó de la ronda cuando ésta fue a detenerlo. Nada nos garantiza que no huirá también de la justicia si se le deja libre. Ahí lleva razón don Bernardo. Es un riesgo demasiado grande, don Pedro. Pues caución juratoria entonces. Tampoco, insistió Saavedra. Demasiada apuesta para tan poca ganancia. Pues arresto domiciliario hasta el día del juicio. No veo yo que. Un momento, señor fiscal, intervino el juez. Que pienso yo que esa propuesta viene siendo ya más razonable. Y no sólo es razonable, rubricó el abogado de pobres, dadas las molestias que el concejo con ella se evitaría y los gastos que se ahorraría, sino que además es coherente con los usos y costumbres de este foro y con las leyes del reino. Sin ir más lejos, don Rodrigo, le recuerdo sus disposiciones adoptadas en el caso de los hermanos Basurto y Luna. Nota. Juan Pedro Cosano, llamé al cielo y no me oyó, Madrid, ediciones Martínez Roca, 2015. Fin de nota. A quienes, aunque venían acusados de un delito más grave como era el asesinato, permitió usted sufrir la prisión en su propia casa. Está bien, está bien, zanjó el juez, molesto por ese recordatorio del crimen que todos en Jerez conocían como del Hospital de la Sangre, ocurrido durante el año anterior y a resultas del cual acabaron dos mujeres muertas, una joven inocente reducida a presidio durante meses en la cárcel real y dos culpables fugados y, viviendo ahora a cuerpo de rey en Inglaterra y Portugal respectivamente. Hágase como propone y dejémonos de remover asuntos del pasado. Don Pedro, adopte usted las disposiciones que procedan para que ese dichoso drogador, que no me explico yo cómo en un consejo como el de Jerez, se permite que los menestrales ocupen juradurías, comparezca ante nos debidamente representado por procurador habilitado ante este tribunal y se someta a nuestra jurisdicción y competencia. Y luego yo proveeré lo que proceda para que pueda permanecer en arresto domiciliario hasta el día del juicio. Que no habrá de ser a mucho tardar, a fe mía. Y ahora, voto a Dios, dejen los caballeros que este juez acabe la mañana en paz. ¡Qué bien fatigosa que ha sido, vive Dios! Cuarto. La prevención de Adela. Hasta más tarde de las cuatro no pudo regresar Pedro de Alemán esa tarde a su casa de la calle Gloria, donde tenía morada y bufete. Nada más salir de la casa de la justicia, anduvo un buen rato revistando los cigones y tabernas de la collación, donde Baruntaba que, a esa hora, que lo era de vinos y algarabías, se hallaría el personero Jerónimo de Iniesta escanciando mostos. Y no se equivocaba. Lo halló en un boliche de la calle de la amargura, despachando con otros colegas una jarra de vino aguapié y unas libras de embutidos, y no le costó poco esfuerzo, y sí la promesa de una buena bolsa, arrancarlo del convite y convencerlo para que diera con un escribano del número y con él tomara el camino de San Miguel para que allí el dorador Antonio Galera, cuyo caso le explicó por encima, le otorgara poder. Después, en la propia casa de la justicia, compró por unos cuantos maravedíes papel timbrado y redactó el escrito de personación y sumisión, con el que acudió a la sacristía de San Miguel. Allí se reunió con el dorador Galera, quien, con los ojos nublos y escaso apetito, picoteaba del frugal almuerzo que por indicación del pater se había dispuesto para él. Explicó a su cliente el acuerdo alcanzado con juez y promotor fiscal, resolvió sus dudas y le habló de la bondad de tal convenio, que le ahorraría mayores disgustos y la posibilidad de dar con sus huesos en una de las húmedas ergástulas de la cárcel real. Provisto de carta de personería y escrito de personación, se plantó de nuevo en la casa de la justicia, donde aguardó a que uno de los escribientes de don Rodrigo le entregara auto en el que el juez, determinaba la sujeción del prófugo a arresto domiciliario hasta el día del juicio o hasta que otra cosa no se decretara. Y con dicho auto, vuelta a San Miguel, esta vez en un coche de caballos alquilado en la plaza de los escribanos, donde exhibió la resolución del magistrado al alguacil Benito Andrades. Este, con sus ojos altones que tanto destacaban en su piel de albayalde, examinó el auto del derecho y del revés, como si recelara una fullería del abogado. Pareció convencerse al fin de la legalidad de proveído y permitió que Alemán entrase en la sacristía del templo, de donde volvió a poco rato en compañía del dorador, que, pese a las garantías que el abogado le había dado, contempló a la ronda como si fuera un escuadrón de mamelucos. Ambos, letrado y cliente, se introdujeron en el coche de caballos e instruyeron al cochero para que, sin pérdida de tiempo, los llevase a la calle Monte Corto, en la collación de San Marcos, donde el dorador vivía y por la que era jurado. Y allí quedó éste, tras recibir las instrucciones de Pedro para que no se le ocurriera bajo ningún concepto quebrantar el arresto, advirtiéndole que la ronda estaría bien pendiente de cualquier desliz, y su promesa de que de ahí a unos días, en cuanto sus obligaciones se lo permitieran, regresaría para pactar honorarios y para que Galera le aclarase algunas cosas de su relato que, a fe suya, no acababan de encajarle. Aunque en ese preciso instante no habría podido decir con exactitud cuáles eran en verdad tales cosas. La calle Letrados, situada muy cerca del Cabildo y de la Casa de la Justicia y Cárcel Real, era la calle en la que radicaban los bufetes de los más prestigiosos abogados de Jerez. La prolongaba la calle Gloria, que, aunque de menos lustre que la de Letrados, también era de residentes de posibles y de buenos bufetes jurídicos. Allí, desde poco después del terremoto de Lisboa, que no hacía ni año y medio había escurruchado al país vecino y llevado sus demoledores efectos a muchos sitios entre los que Jerez se hallaba, vivía el letrado Pedro de Alemán con su esposa Adela Navas y su hija Merceditas, que en el venidero septiembre habría de cumplir sus dos primeros años de vida. Pedro llegó esa tarde a su casa desmayado y hambriento. Adela lo recibió con gesto de preocupación en su rostro tan hermoso, pues no eran frecuentes en el letrado esas demoras. Y es que, muy al contrario que otros colegas, no era alemán amigo de cantinas ni de Gaudiandus, y solía comer y cenar en su casa. Bueno, pues venga, Pedro, lo instó a Adela Navas mientras su marido almorzaba, cuéntame eso tan urgente que te está haciendo comer a tres horas. Alemán sabía que el sigilo profesional, su deber de guardar en secreto las confidencias de sus clientes, era una obligación sagrada. Pero también sabía que su esposa, y más después de lo acontecido con el crimen del Hospital de la Sangre, donde tanto lo ayudara, era como la otra orilla de su conciencia. Y que podía confiar en ella ciegamente. Tengo un nuevo cliente, Adela. Ah, ¿sí? Pues no te veo muy entusiasmado. Un caballero jurado del Consejo. Vaya. Razón de más para que no se te viera tan cari y acontecido. ¿Quién es ese jurado? Don Antonio Galera, un dorador de la acoyación de San Marcos. ¿Dorador un jurado? Así están las cosas, ya ves. ¿Qué pleito te ha encomendado? No ha sido pleito, sino causa criminal. ¿Y contra quién es la querella? Contra nadie. Es él, el jurado, el querellado. O el acusado, más bien. De hecho, esta mañana ha pedido acogimiento a Sagrado en San Miguel, pues lo perseguía la ronda para detenerlo. Aunque ya está en su casa. Por la Virgen Santísima. ¿Un jurado perseguido por la ronda? ¿Y de qué se le acusa? De violación de una criada, me temo. Los ojos verdes de vera se abrieron de puro pasmo. Se pasó la mano por su cabello rubio y se quedó mirando a su esposo, estupefacta. Por Dios, Pedro. ¿Violación? ¿Y son ciertos los cargos? Eso es lo que habrá de verse en el juicio, Adela. Por mi bien y el de todos, espero que no. No te veo nada convencido. Te conozco y sé cuando confías resueltamente en la palabra de un cliente y cuando no. Así que me conoces, Adela, mi vida. Y llevas razón. Me ves así porque es que no acaba de gustarme el asunto. ¿Por qué? Pues la verdad es que no sabría decirte por qué, a fe mía. No sé si es la versión del dorador lo que no me cuadra o si es que el hombre no acaba de convencerme. Como si viera en él algo raro que no consigo identificar. O si es el propio delito el que me espanta. Estoy hecho un lío, la verdad. Pues no le des más vuelta, esposo. No te hagas cargo de su defensa y se te acaba el problema. O se nos acaba, mejor dicho, pues ya sabes que tus problemas son los míos y no me gusta verte atribulado como te veo. Sí, claro, lo comprendo, Adela, pero no es tan fácil, entiéndeme tú. Ya le he dicho que sí al dorador y, además, nos hacen falta los escudos de oro que pienso solicitarle por mi actuación. Y el solo hecho de defender a un caballero jurado con sitial en el concejo, por muy menestral que sea, tendrá que darle lustre al bufete. Que siempre son buenas, mujer, ambas cosas, los escudos y las reputaciones. Adela se quedó pensativa. Algo más tenía que haber para que Pedro estuviera. ¿Cómo decirlo? Tan confuso. Meditó, y enseguida la asaltó una prevención enorme, pues sabía que su marido no era de los que se equivocaban al escrutar la naturaleza humana. No cojas este caso, Pedro. Tarde viene tu consejo, y lo siento. Ya lo he aceptado. Pues dile ahora a ese dorador que no puedes, no sé, que te ha surgido un imprevisto, que eres incompatible, que has enfermado o lo que se te ocurra, pero no defiendas a ese hombre por muy jurado que sea. Hazme caso, Pedro, te lo ruego. ¿A qué vienen tantas suspicacias, Adela? Al igual que Pedro de alemán conocía la naturaleza de los hombres, Adela conocía la de Pedro. Sabía de la lucha constante que cada día se producía en el interior de su marido, una lucha penaz entre el bien y el mal que lo habitaban, y su perseverante batalla porque la balanza se inclinase un día y otro hacia el bien en esa guerra cuenta. Pero siempre en un equilibrio difícil y precario. Y mientras ahora lo miraba sin saber cómo comenzar a explicarse, y mientras advertía en el fondo de sus ojos la inquietud que lo turbaba, supo que cualquier traspiés, cualquier resbalón, cualquier error, cualquier desacierto o cualquier descuido podrían inclinar la romana hacia el lugar no querido. Y entonces todo su mundo podía derrumbarse. No lo sé, Pedro. Un mal pálpito quizá, no lo sé. Pero no me gusta, de verdad. No me gusta nada el asunto. Escasas razones me das. Ya, pero tú hazme caso, por favor. Antes que la fama y los escudos, prefiero verte como siempre te he visto, entregado a tu cliente, convencido de su inocencia, dispuesto a hacer tuya su suerte sin importarte los riesgos. Y no así, echo un mar de dudas. Creo de verdad que exageras, Adelita, par diez. Ni votos ni par dieces, Pedro, que sé lo que me digo. Y solo me llamas Adelita cuando buscas a rumacos o cuando piensas que llevo razón. Y este es el caso y bien que lo sabes. Escúchame, por favor. Vivimos bien, Pedro, sin lujos, es cierto, pero sin demasiadas estrecheces tampoco. Disfrutamos de todo a lo que podemos aspirar. Tenemos nuestra casa y pagamos cada mes puntualmente el estipendio al veinticuatro parida por el arriendo. Podemos pagar a Crista los reales de a ocho que le prometimos. Hay un plato cada día en nuestra mesa y tenemos a Merceditas. Nos tenemos a nosotros, ¿qué más podríamos querer? ¿Pero es que acaso piensas que por defender a ese jurado íbamos a perder todo eso que dices? Exageras, y mucho, Adela, de verdad. Yo sí me entiendo, y me temo que también tú, por mucho que ahora no quieras verlo. Porque la tranquilidad del espíritu es más valiosa que una faltriquera rebosante de pesos y escudos. Mira, Adela, escúchame. El abogado no defiende a inocentes nada más. ¿O es que no sabes que la inmensa mayoría de quienes defiendo en la oficina del abogado de pobres es más culpable que Poncio Pilato? Y, además, si fuese el abogado quien pudiese dictaminar quién es culpable y quién inocente a la hora de elegir a sus patrocinados, no harían falta los jueces, mujer. Y se acabaría la justicia también, porque ¿quién, entonces, defendería a los culpables? ¿O es que acaso piensas que los culpables no tienen derecho a una defensa? Pues claro que sí, Adela, claro que sí. Por más que en muchas ocasiones pueda asquearnos, hasta el más pérfido de los hombres tiene derecho a que haya alguien que sepa navegarse entre fueros y pragmáticas que parlamente en su nombre ante el tribunal. Ese es el pilar fundamental de la justicia del rey. Y por eso, como tantas veces te he dicho, el abogado, aunque en la curia cueste reconocerlo, es la piedra angular de nuestro sistema. Esas son palabras rimbombantes nada más, Pedro. No estoy diciendo que ese dorador de San Marcos no tenga derecho a letrado. Lo que digo es que ese letrado no tienes por qué ser tú. ¿O es que acaso ese caballero jurado no podría pagar los escudos que le pediría don Martín Espino, o don José Joaquín Triano de Paradas, o don Juan Polanco Rosetio, si me apuras, el mismísimo don Luis de Salazar y Valencequi? Pues claro que sí. Que bien sabes que es el oficio de dorador uno de los que proporcionan buenos dineros. Adela Navas se levantó del sillón que ocupaba, se acercó a su esposo, se sentó en sus rodillas y lo abrazó. ¿Sabes que nunca interfiero en tus casos, Pedro? Le dijo, casi al oído, en voz susurrante, todo lo contrario, más bien. Jamás te he dicho lo que tienes que hacer y lo que no. Pero ahora tengo. No sé, lo que te he dicho, un pálpito, un presagio. O llámalo intuición, si quieres. Y sabes, como yo, que la intuición de una mujer es tan poderosa como el terremoto aquel que destrozó nuestra casa de la calle Cruces. Así que piensa bien lo que te digo, Pedro, por favor. El abogado de pobres no pudo responder. Los labios de Adela Navas se enhebraron con los suyos, percibió el efluvio de su carne, su calor, que ya antes se le había hilvanado en la voz, sus brazos que rodeaban su cuello. Y el recuerdo del dorador y su dichoso asunto se evanesció como el humo azul enco de las papelinas. Quinto. La cita con el promotor fiscal. El jueves 28 de abril de 1757, Pedro de Alemán tuvo que defender ante el Tribunal de lo Criminal ocho juicios de la oficina del abogado de pobres, consecuencia todos ellos de la pasada Semana Santa, porque en esos días, a pesar de ser sagrados, abundaban en Jerez los robos, los hurtos, los manoseos impúdicos a las mujeres y las turcas que desembocaban en Ginebras. Fueron ocho juicios durante los cuales Pedro, como siempre hacía, puso todo su saber y su empeño en defender a once desarrapados que llegaron a la sala de audiencias de don Rodrigo de Aguilar con los rostros atribulados y las carnes aizas de las llagas, las postillas y las mataduras que los tormentos que les habían sido aplicados en la cárcel real les habían provocado. Porque, a pesar de las filípicas que contra tal forma de probar los delitos habían publicado eminencias como el padre Feijóo, a pesar de las homilías del benedictino fray Martín Sarmiento y a pesar de que el tormento había sido envilecido hasta por San Agustín y Luis Vives, canciller del octavo Enrique de Inglaterra, en la España de Fernando VI todo el andamiaje del proceso penal estaba dirigido a conseguir la prueba perfecta, la confesión del acusado. Y si ésta no se producía espontáneamente, no les dolían prendas a los justicias mayores del reino el uso a tal fin del tormento del potro, el del cepo o el del ladrillo. Pues, según las pragmáticas de su majestad, la existencia de indicios contra un sospechoso permitía al juez someterlo a tortura a de Buendam Veritatem. Y, en Jerez, don Rodrigo de Aguilar y Pereira, juez de residencia del corregimiento, era bien dado a tales prácticas y prodigaba sus autos y providencias mandando a los presos al potro o a la garrucha. Y si después resultaba que el reo se destecía y la confesión resultaba inválida, allá cada cual con sus carnes sajadas, sus huesos descoyuntados o sus pulmones inundados del líquido putrido que en las cárceles se usaba para el tormento de agua. El último juicio de ese día acabó casi a la hora del almuerzo. Y con Pedro derrengado, exhausto y mohino, pues barrontaba que sus empeños en la defensa de los infelices que se habían presentado a errojados y supurantes ante don Rodrigo, y acusados de delitos tan variopintos como las lesiones, las blasfemias y las tropelías contra las mujeres, iban a ser infructuosos y que la mayoría de ellos iba a acabar en el arsenal de la carraca o, en el mejor de los casos, con penas de multa y algunos azotes para que se cuidaran muy mucho de volver a las andadas. Se hallaba el abogado de pobres recogiendo sus papeles y legajos, y deseoso de salir de allí cuanto antes y refugiarse en el remanso de su casa con Adela y su hija, cuando oyó la voz grave y bien modulada de don Bernardo Yáñez y de Saavedra, el promotor fiscal del consejo. ¿Don Pedro? Sí, don Bernardo. Preguntó el letrado, al que lo que menos le apetecía en esos instantes era comentar los juicios recién acabados con el acusador o someterse a sus consejas. ¿Tendría usted unos minutos que dedicarme? Creo que está a punto de dar la una en el reloj de San Dionisio, señor. Y estoy realmente extenuado. Si la cosa no es en exceso urgente, podría. Serán no más de diez minutos, señor de Alemán, se lo aseguro. Pedro contempló al promotor fiscal. Apenas si lo conocía, sólo de las veces que se habían enfrentado en los juicios. Sabía bien poco de él, que era de buena familia aunque venida a menos en lo que Amaraverdíes hacía, que no tenía en exceso mal carácter fuera de la sala de audiencias aunque, dentro de ella, era altivo y severo, que permanecía célibe a pesar de sus treinta y pico años y que vivía con una hermana menor y también soltera en la calle Armas, muy cerca del Alcázar y de la casa del Corregidor. Observó su ademana ahora amigable, sus facciones armoniosas, su noble empaque, su piel colmada de barros, sus ojos verdosos, su casaca de seda negra ajustada a la cintura desde la que bajaban faldones largos con aberturas a la espalda y a los laterales, los botones de nácar, su camisa de hilo blanco cuyas puntillas sobresalían por las mangas bordadas con plasamanería negra, su chaleco negro calado con hilos también negros, las calzas hasta la rodilla, las medias de seda, la corbata abrazando la gola y, en la mano, el sombrero negro de tres picos. Todo en él era elegancia y distinción. En pero, pensó Pedro, había en él un lustre salaz que desdibujaba el perfecto conjunto, y no sabría decir si se debía a su forma de mirar, tan fija, y con ese brillo liviano de sus ojos aceitunados, o si era por la turgencia de sus labios. Lo que sí sabía era que había en todo él un aire voluptuoso que movía a la suspicacia. O tal vez, se dijo, no es más que ni natural prevención hacia los promotores fiscales. Está bien, admitió al fin. Desea que hablemos aquí mismo. En mi despacho estaremos más tranquilos, sugirió el yañecides a Avedra. Y tengo un vino que sin duda le gustará probar. Y así remedio en parte la inconveniencia de este requerimiento mío tan a deshoras. El despacho del fiscal estaba situado en la planta alta de la Casa de la Justicia, hasta la que ambos subieron. Estaba oscuro, pues tenía corridos los cortinones, olía a cuero y ceras y estaba bien ordenado. Yañez hizo pasar al abogado de pobres y lo invitó a acomodarse en uno de los sillones que había frente a su mesa, donde se amontonaban legajos y sumarios. Sin dejar de hablar de menudencias, descorrió los cortinajes y el sol de ese mediodía de abril penetró a raudales a través de la ventana que daba a la cuesta de la cárcel vieja, iluminándola. A continuación, de un aparador que había adosado a la pared de la derecha, cogió una frasca de vino y sirvió para ambos. Pedro probó el licor, oloroso y anlejo, y sonrió por dentro al pensar que allí, en Jerez, hasta los fiscales incumplían las ordenanzas en materia de vinos, pues las normas del gremio de la vinatería prohibían el envejecimiento de los caldos, y ese al que don Bernardo Yañez lo convivaba, fragante y oscuro, estaba bien envejecido, y durante muchos años además. Letrado y fiscal celebraron la bondad del oloroso y se dirigió de nuevo el segundo al aparador, del que tomó un tarro de porcelana del que pretendió extraer, según dijo, unas almendras extremeñas que había comprado hacía poco en un ultramarinos de la calle Higueras y que eran exquisitas. «Botoabríos», exclamó el fiscal, «no queda ni una almendra en el tarro, solo vainas y escurriduras. Alguien me las está sisando», afirmó, sonriendo con esa sonrisa suya voluptuosa, «¿O soy más glotón de lo que imaginaba? Disculpe usted, salgo un instante a ver si alguien tiene algo de picar por aquí. Por mí no se preocupe, don Bernardo. Puedo aguantar el hambre un rato más todavía. Y tengo prisa, como le dije. Será un momento nada más, se lo aseguro. No es bueno catar ese vino tan corpulento sin algo que llevarse a la boca so pena de que sus vapores nos enturbíen el entendimiento. Y eso nunca es bueno. Discúlpeme un segundo, regreso enseguida. Pedro de Alemán se quedó solo en el despacho del fiscal. Probó de nuevo el vino, que era, en verdad, exquisito, de una robustez considerable y de un sabor único. Se distrajo después en contemplar la mesa de buena madera, atestada de papeles, pliegos atados con cordelés, diligencias y sumarias. Curioseó luego los libros que había sobre el tapete y se sorprendió al comprobar que solo uno era un tratado jurídico, un magnífico ejemplar de la política para corregidores y señores de vasallos, en tiempo de paz y de guerra y para pregados en lo espiritual y temporal entre legos, jueces de comisión, regidores, abogados y otros oficiales públicos y de las jurisdicciones, preeminencias, residencias y salarios de ellos y de lo tocante a las de órdenes y caballeros de ellas, de Jerónimo Castillo de Bobadilla, editado en 1597 y encuadernado en maquilla en pergamino, que debía de valer un potosí, y que el resto eran libros que poco tenían que ver con el derecho. El tomo cuarto del Tratatus Septem del Padre Mariana, una obra de Tomás Antonio de María Enía Rospite, autor del que jamás había oído hablar, uno más de Sancho de Moncada, y algunos otros que aparecían abiertos y manoseados, como si fueran objeto de permanentes estudio y consulta. Se levantó y observó la librería, que contendría más de cien volúmenes. De entre todos ellos, destacaban los doce tonos, lujosamente encuadernados, de las obras de un escritor de quien tampoco el abogado de pobres había oído hablar jamás y cuyo nombre para nada le sonaba como jurista de antaño ni de ogaño. Junto a ellos, un libro precioso trabajado en una finísima piel de cuero con letras taraceadas de oro, y otras obras y tratados, la mayoría de los cuales no versaban ni sobre las leyes ni sobre los fueros ni sobre el derecho del reino. Se dijo que el yáñez gustaba de la lectura de libros profanos en sus ratos libres y que no era mala costumbre. Regresó a su asiento cuando oyó que la puerta se abría. «Pues lo siento, don Pedro», se lamentó el fiscal, entrando en el despacho y tomando asiento frente a Alemán, «pero tendremos que conformarnos con el vino. No hay ni una maldita aceituna por ahí afuera. Ya le he dicho que por mi parte no hay problema, don Bernardo. Puedo saber, pues, el motivo de su interés en hablar conmigo. Por supuesto. Pero antes, ¿cómo lleva el asunto del caballero jurado? El del dorador Galera. Ni siquiera he tenido tiempo de ir a verlo. Han sido, estos últimos, unos días complicados, como le consta. Dieron las horas en el campanil de San Dionisio. Así es. Y la verdad es que admiro la vida de ustedes, los abogados, pues yo siempre he vivido la justicia desde la otra trinchera, la de los fiscales, incluso en la Real Chancillería de Granada, donde tuve buenos maestros. Bueno, eso de admirar. Tal vez, don Pedro, no he usado el término correcto, ¿sabe usted? Porque, a fe mía, más que admiración debiera decir incomprensión. Eso de tener que defender a suripantas un día, a forajidos el otro, a pícaros el de más allá, a gente que ladrone y malvive. En fin. Pero supongo que esa es la vida del abogado, ¿no? Defender a delincuentes y confiar en que la venda de la justicia les permita salir airosos del trance. Pedro estuvo a punto de replicar al fiscal, de enredarse con él en disquisiciones y debates. Podría haberle dicho que había hallado más altura de espíritu, más nobleza y más gallardía en personas como Catalina Cortés, o Saturnino García, o Diego González, o Lucía de Jesús, o en tantos otros que habían tenido que enfrentarse sin más armas que su inocencia y la pericia de su abogado a la temible rueda de molino del sistema de las leyes de los hombres, que en muchos que presumían de escudos, de títulos y de hidalguías. Podría haberle dicho que, en muchas ocasiones, en la defensa de esos a quienes llamaba suripantas y bandidos, había encontrado más satisfacciones y recompensas que visitando palacios y conventos. Podría haberle dicho que gracias a ellos había aprendido que la justicia y la virtud no se siempre venían hermanadas. Podría haberle dicho que la verdad y la justicia caminan en muchas ocasiones por veredas diferentes. Se contuvo, empero. Contempló al Yañez, la mirada expectante de sus ojos verdosos, su disposición a la lidia y a la controversia, y se dijo que no le merecía la pena el convite. Como le dije, don Bernardo, es tarde y estoy cansado, argulló. Y no es hora de polémica sobre el papel de los abogados en nuestra sociedad o sobre nuestro modo de hacer justicia, y tampoco es tiempo de refutaciones. ¿Cuál era el asunto del que deseaba tratar conmigo, señor? No se me moleste, se lo ruego. Reconozco que el papel de los abogados es primordial en nuestro sistema y estoy de acuerdo con los honores que se les rinden. Era un comentario sin malicia, señor de Alemán. Pues vayamos al grano, señor Yañez. Es sobre el juicio del próximo mayo sobre el que deseaba hablarle. El que se sigue contra el tal Francisco Porrúa por el asesinato de su mujer, Dionisia Menéndez, en el callejón de la Garrida. Supongo que sabe de qué le hablo. Un mal asunto, ¿verdad? Ya me llegó la sumaría a mi oficina de la casa del corregidor, en efecto, pues me corresponde defender al preso como abogado de pobres. Estuve visitándolo no a mucho y, como me temía, se le había aplicado tormento. Y había confesado, como no podía ser de otra manera. Mas he de hacerle ver, señor fiscal, que Porrúa no ratificará su confesión obtenida mediante tortura en el juicio, con lo cual tal confesión resultará inválida. No preciso de su confesión para su condena, don Pedro. El asunto está extremadamente claro. El preso solía maltratar a su esposa y esta vez debió de irsele la mano. Fue hallado junto al cadáver y ensangrentado. Además de borracho como una cuba. Con esos hechos, y con los que le antecedieron, el juicio no va a durar ni media hora. Y, siendo así, ¿qué desea usted de mí? Que nos ahorremos todos un pandemonium que encrespe aún más las iras de don Rodrigo, que ya de por sí son notables. No sé si le sigo. Mire usted, abogado. He sido advertido de sus maneras y me han relatado algunos juicios de no a mucho donde usted exhibió su propensión a los zafarranchos. No, no se me moleste usted, se lo ruego, que no es mi intención zaherirle, a fe mía que no. Lo que quiero decirle es que la muerte de esa pobre mujer, Dionisia Menéndez, fue espantosa, supongo que habrá leído usted los detalles en la sumaría. El que la muerte de una mujer sea espantosa no convierte al marido en culpable. Pues a no ser que pueda usted probar que el tal Porruano dio muerte a su mujer, y votó al cielo que no lo veo nada fácil, el preso va a ser condenado. Como le digo, fue hallado junto al cuerpo y ensangrentado, y en otras ocasiones había maltratado a la pobre Dionisia. ¿Qué más pruebas quiere usted? Y conocerá las penas que solicito. La muerte, creo recordar. Previa flagelación pública y posterior descuartizamiento con exposición de sus restos. Y lo que quiero ofrecerle es la evitación del prólogo y del epílogo. Es decir, que acepte usted una condena a muerte en la ahorca y que el preso se ahorre los azotes y el desmembramiento. Y bien servido que va. El rostro de Pedro se vistió de asombro. ¿Y de verdad considera usted, señor fiscal, que puedo plantear esa propuesta a mi cliente sin que éste me tome por loco? ¿O es que cree que el ahorro de unos azotes justifica la renuncia a luchar por su vida en el juicio? El ahorro de unos azotes y que sus cuartos no sean expuestos en los caminos. Una vez muerto, ¿qué más le da que lo desmiembren? De todas formas, sus huesos y sus carnes serían comidos por los gusanos tras la horca. Afe mía que eso debiera ser el preso quien lo dijese. Quizá, señor mío, no le da igual que le abran las espaldas como la barriga a un cerdo y que luego lo despedacen. Y así será, no tenga dudas, don Bernardo. Le comunicaré mañana mismo a mi cliente que, a cambio de no luchar por su vida en el juicio y, de resignarse a su suerte sin una protesta de inocencia, ¿ha tenido usted la deferencia de permitirle elegir de qué forma prefiere morir, si ahorcado o si ahorcado y previamente flagelado, y por vida del rey que habrá de estarle muy agradecido? Mientras caminaba por la calle Letrados, Pedro de Alemán reflexionaba sobre los motivos que habían movido al fiscal a mantener esa chocante entrevista. Dudaba entre si había sido la conveniencia de un juicio fácil y un resultado compasivo para el preso, o si había sido la simple pereza. O, tal vez, sus deseos de no enredarse en astucias con él. O a saber cuál otro, que no era el fiscal persona especialmente transparente. Pensamientos que se difuminaron en su mente cuando, a pesar del amargor que le había dejado la conversación con el yañez, su boca comenzó a salivar al percibir los olores exquisitos, ya estofado de carne y zanahorias, acerdo asado, ajudías y chorizo, que escapaban de las casas que flanqueaban la estrecha calle de los abogados. Sexto. El juicio por la muerte de Dionisio Menéndez. El desánimo, pensó Pedro de Alemán mientras entraba en la sala de audiencias de la Casa de la Justicia y ordenaba sus papeles en la mesa de la defensa, es el peor de los enemigos del abogado cuando enfrenta el comienzo de un juicio. Y a pesar de saberlo, así se sentía él ese jueves 5 de mayo de 1757. Desanimado, asténico, pensando que, por mucho empeño que pusiera en la defensa del infeliz que de un momento a otro tendría que hacer su entrada en la sala, por mucho que se esforzara, por mucho que discurseara y por muchas leyes, pragmáticas y precedentes que invocaba, la suerte del acusado estaba echada y que la moneda iba a caer boca abajo. Había de por medio un crimen horrible, una mujer destripada, forzada después de morir, un cadáver con el que se habían perpetrado tropelías inenarrables. Y había un pobre diablo borrachín, aragán y pendenciero que en muchas ocasiones anteriores había pegado a su mujer. Y ante esa realidad ineluctable, de nada iban a valer ni su pericia ni sus estratagemas, si es que tuviese alguna a su alcance, que no la tenía. Supo en lo más profundo de su intuición de abogado que la sentencia ya estaba puesta y que la condena ya estaba dictada, por más que las pruebas fuesen tan endebles como una brizna de hierba. Lo veía en la cara del juez, don Rodrigo de Aguilar, que estaba ya aburrido, y eso que la vista ni se había iniciado, pugnando por desasirse una cascarria del orificio izquierdo de su ahora bulbosa nariz, pues su residencia en Jerez lo estaba aficionando, por lo que se veía, a los caldos y a los mostos. En el rostro de don Bernardo Yañez y de Saavedra, el fiscal, suficiente y confiado, aguardando al reo como el carnicero a la res. En el ademán de don Damián Dávalos, el escribano, en cuyo gesto calmado se ponía de manifiesto su certeza de que no iba a necesitar escribir mucho en ese juicio que preveía breve. Y en los rostros de los pocos familiares del preso que asistían al juicio, su madre, ya muy anciana, y una hermana que no paraba de sonarse los mocos, en los que se traslucían, como una máscara lúgubre, la resignación y la fatalidad. Y lo sentía en sus propias carnes como un augurio funesto, que todos sus esfuerzos iban a ser inútiles y que nadie lo iba a oír aun que se desgañitara. La entrada del preso en la sala sacó a Alemán de sus meditaciones. Porrúa venía escoltado por dos corchetes que medio tenían que aguantarlo para que no se derrumbara, engrilletado y hecho un ezeomo después de haber pasado por el tormento del agua, por el del ladrillo y sabría Dios por cual otro. Porque el juez, tratándose de delito atroz, en cuyo enjuiciamiento eran precisas menos pruebas, en el que había menos garantías para el procesado, en el que se señalaba el juicio con premura inaudita y en el que se permitía una rápida condena basada incluso en simples presunciones o conjeturas, no había parado mientes a la hora de permitir que los carceleros se cebalan con el preso para arrancarle a fuerza de tormentos y mamporros una confesión de la forma que mejor les pareciese. Tras los introitos rituales, tomó la palabra el fiscal don Bernardo Yáñez, que comenzó su interrogatorio al preso después de pedir y de obtener venia. ¿Estaba usted casado con Dionisia Menéndez? Sí. La voz de Francisco Porrúa era, además de rasposa, como su estatura, pequeña y achaparrada. Tenía una gran cabeza que mal encajaba con su tamaño, la tez colorada de muchos años de júmeras, la nariz surcada por venidas vermellones, los labios heridos de tanto morderselos y el cuerpo lacerado por los suplicios. ¿Vivían ustedes en el callejón de la Garrida, en la collación de San Miguel, en el barrio de San Pedro? Sí. Diga el preso donde se hallaba en la noche del viernes día 15 del pasado abril. ¿Fue esa la noche en que mataron a mi pobre Dionisia? ¿Cómo se atreve usted a hablar así de la muerta? Después de lo que le hizo, del padecimiento que le infligió. ¿Cómo he de decirles a ustedes, Usías, que yo no le hice nada a mi Dionisia, que yo no le puse la mano encima esa noche, que me la encontré así como estaba, machacada, desentrañada y hecha un guiñapo, la pobrecita mía? ¿Cómo he de decírselo, Usías, por Dios bendito? Había ahora en la voz de Francisco Porrúa un dolor verdadero, un dolor profundo, un dolor que no era del cuerpo, por las mataduras y las laceraciones, sino del alma. Un dolor que no provenía del arrepentimiento, sino de los sucesos que estaba viviendo y de la incomprensión que lo abrumaba. Y Pedro se convenció de que el preso estaba diciendo la verdad. Porque cuando un dolor de ese tamaño aparecía de esa forma en la voz y en los ojos de un malaventurado como él, de un miserable que, a pesar de pagar sus frustraciones con la desdichada con quien había casado, era ahora capaz de sentir el tremendo vacío de su ausencia, era porque estaba diciendo verdad. Ya lo había intuido en la cárcel real, en las dos ocasiones en que fue a visitarlo, la última, para comunicarle la propuesta del fiscal, ante la cual el reo lo único que pudo fue echarse a llorar, descoyuntado además como estaba, cuando, a pesar de haber confesado mediante tortura, enseguida se desdijo de su confesión y proclamó su inocencia. Y pese a su mala apariencia, pese a su rostro estragado de borracho contumaz, pese a su cuerpo comido por la mala vida, el abogado de pobres lo había creído. Había en su voz y en sus gestos, en la mirada de sus ojillos contraídos y enrojecidos, en su mirada de animalillo acorralado, una sinceridad que brotaba de los corredores del alma. Y fue entonces, recién comenzado el juicio, cuando a Pedro se le vino la angustia encima como una luz, porque ahora percibió con una claridad de arúspice que en ese juicio no sólo estaba decidida la condena, sino que esa condena iba a recaer sobre los hombros derrotados de un inocente. En el que, se temió, únicamente él creía. Pues bien que confesó usted en la cárcel real, proseguía el fiscal su interrogatorio, las manos en jarras, plantado ante el reo, contrastando su negra elegancia con la tosquedad de los harapos de porrúa. Fue muy valiente para mortificar a la infeliz de su esposa, pero ante el carcelero cacareó usted con la boca ancha como una venceja. Que le pongan a usted en el potro, señor fiscal, y ya verá cómo confiesa hasta haber sido el causante del contagio de las viruelillas que acabaron con la vida del buen rey Luis. A mí no se me insolente usted, desgraciado, ordenó Yañecide Saavedra cuando oyó que la respuesta del reo había provocado algunas risillas entre el público. Y responda a mi pregunta de una vez. ¿Dónde se hallaba usted en la noche del viernes día 15 del pasado abril, que fue, en efecto, la noche en que murió la desdichada Dionisia Menéndez? Poco antes de que sonara la campana de la queda. Pues estaría en el cidón del eustaquio, como todas las noches. Borracho. Para olvidar las penas de la vida, usía. ¿A qué hora abandonó usted ese boliche? A lo que usted ha dicho, poco antes de la queda. Para que la ronda no me importunara. Y es cierto que fue usted sorprendido precisamente por la ronda cuando, ya en su casa, estaba sobre el cadáver destripado de Dionisia Menéndez y todo ensangrentado. Así me la encontré, señor. Y se me partió el corazón cuando la vi. Porque sepa usted que, a pesar de que no le di buena vida y de que de cuando en vez se me iba la mano con ella, yo le tenía aprecio a la Dionisia, que era una buena mujer. No fui yo ni quien le dio muerte ni quien hizo con ella las barbaridades que le hicieron. Soy un borracho, sí, y un desgraciado si usted quiere, pues así me ha llamado antes, y un miserable y un gandul. Pero no soy un asesino, usía. Por vida del rey que no. El fiscal acabó su interrogatorio poco después, incapaz de hacer que el preso se inculpara. Pero bien que consiguió su propósito, pues no pronunciaba dos frases sin traer a la imaginación del juez y de todos los asistentes tétricas escenas de entrañas desparramadas, de carnes ajadas, de intimidades violadas y de la sangre llenando cada uno de los rincones de la pequeña habitación del callejón de la Garrida donde el crimen había acontecido. Pide la presencia allí del reo cuando fue aprehendido por la ronda, tendido sobre el cuerpo de la muerta y chorreando de su sangre. Con la venia, señoría, comenzó Pedro su pesquisa. Francisco, ¿en qué trabaja usted? Ahora soy amasador en una dulcería de la calle Bizcocheros, en la de Gabriel Estepa, que está en la esquina con la calle que ahora se llama de las ánimas. Antes trabajaba cuando podía en las viñas y los sembradíos, vinando las cepas y partiéndome la espalda en los campos, señor. Y todo esto, se quejó, inconsciente de la situación en que se hallaba, me está haciendo perder no sé cuántas peonadas en la dulcería. Cuando no la vida, hombre, pensó el letrado, pesaroso. Ha dicho usted que se hallaba, en esa infausta noche, en el cigón de un tal Eustacio. ¿Quiénes se encontraban con usted allí? El Atanasio y el Luis, como todas las noches. Y alguno que otro, supongo, aunque no sé muy bien sus nombres. Ahogando las penas en aguardiente, que sé que no es bueno ni está bien visto, pero ¿qué otra fiesta nos queda a los desheredados de Dios? ¿Se refiere usted a Atanasio Sánchez y a Luis Pantoja? A los mismos. El abogado de pobres había conseguido localizar a ambos amigos de francachelas del preso y los llevaba de testigos al juicio, aunque confiaba poco, por no decir nada, en el testimonio de esos dos cuyas mientes se hallaban anegadas de las brunas de las arrobas de Holandas que consumían cada año, día a día, noche a noche. Está bien, después tendremos ocasión de oírlos. Cuéntenos ahora qué se halló usted al llegar a su casa en el callejón de la Garrida. Francisco Porrúa torció el gesto. Se le nularon las facciones y la angustia plantó un rosetón de color carmesí en su rostro ya de por sí acardenalado. Me encontré algo que no quiero ni recordar, señor abogado, respondió el reo, rebosante de aflicción. Algo. Terrible, horripilante, algo que no podría soñar ni el mismísimo Lucifer, maldito sea su nombre. Algo que vaya al grano el preso, interrumpió el juez don Rodrigo de Aguilar, impaciente e irascible, y déjese de Monsergas. Pedro respiró profundamente para ahorrarse el arrebato. Era consciente de que no le interesaba, en ese trance, embrollarse en porfías con quien tenía en sus manos la suerte de su cliente. Aunque no pudo evitar que un pensamiento incómodo se le viniese de repente a las entendederas, sabiéndose como se sabía testarudo y, siempre dispuesto a defender no sólo la vida, sino el honor de los desdichados que, siendo inocentes como pensaba era por rua, tenían que someterse al enjuiciamiento público. Me estoy haciendo mayor. Eso fue lo que en ese instante pensó. Pues no eran habituales en él tales mesuras. Cuéntenos qué se encontró al llegar a su casa, Francisco, se lo ruego. Y hágalo de la forma más clara posible y sin rodeos. A la Dionisia tendida en mitad de la habitación, con el justillo descosido acuchilladas, la barriga abierta, las entrañas desparramadas, las enaguas rasgadas, su natura al aire y la sangre empapándolo todo, chorreando las losas. Eso fue lo que me encontré al llegar a la casa, bien lo sabe Dios. E intentó llevarse las manos al rostro, mas los grillos se lo impidieron. El metal tintineó como un repique de mortichuelos apagado y etéreo. Las lágrimas brotaban de sus ojillos sanguinolentos. Una velilla de mocos asomó por su nariz y el preso la hizo desaparecer sorbiendo estrepitosamente. Había en la sala un silencio entelerido. ¿Qué hizo usted entonces? Al principio, nada, respondió por ruba cuando logró controlar la voz y las lágrimas. Quedé como aturdido, al helado. Sin creerme lo que estaba viendo. Como si fuese una visión producto de la borrachera. Después, cuando volví en mí, intenté ver si la Dionisia estaba viva, y mientras tanto gritaba para que los vecinos me ayudasen, y así fue como me llené todo de la sangre de la pobre. Y entonces llegó la ronda y me apresó. Según consta en la sumaría, su mujer fue apuñalada, primero con una daga de hoja larga y fina o con un espadín, y después con un cuchillo o un machete. ¿Le encontró a usted la ronda algunas de esas armas? Claro que no, señor abogado. De lo único que se incautaron fue de la perica que usaba en el campo y que ahora utilizo para mondar fruta o descorchar damajuanas. Y es de hoja bien corta la perica esa. Cuando usted llegó a la casa, ¿la puerta estaba abierta? ¿Encajada, sí? ¿Y cualquiera pudo haber entrado antes que usted? ¿Cualquiera? ¿Echó usted algo en falta? La ronda me llevó a la cárcel de inmediato y no pude revisar nada. Lo que eché y sigo echando en falta es la vida de mi pobre mujer. Hasta ahora, pensó Pedro, su cliente estaba respondiendo bien a lo que habían preparado durante las dos visitas que le hiciera en su celda. Meditó que otras preguntas formular, mas no se le ocurrió ninguna. Solo le quedaban las cuestiones finales y definitivas. Usted confesó en la cárcel real, en los sótanos de esta casa de la justicia. Reconoció ser autor del crimen. ¿Y cómo no iba a hacerlo, si el carcelero se aplicó al tormento con el frenesí de un desquiciado? ¿Se ratifica usted en esa confesión? No, señor. Me desdigo. ¿Francisco, mató usted a su mujer Dionisia Menéndez en la noche del 15 de abril pasado? No, señor, no lo hice. Por la memoria de mis padres y por la vida en el limbo del hijo que nunca tuvimos. Yo no maté a mi mujer, y el cielo lo sabe. No hay más preguntas, señoría. ¿Alguna repregunta el fiscal? Una tan solo. Con su venia. Sea breve. Lo seré. ¿Y dirigiéndose al preso? ¿Estaba la puerta de la casa forzada? No, que yo recuerde. ¿Tenía candado? Un pestillo en clenque. ¿Pero no estaba forzada, no? ¿No estaba la madera rajada ni los postigos descuajaringados, verdad? No. Y entonces, hombre de Dios, ¿cómo quiere hacernos creer que alguien antes que usted entró en la casa? ¿O es que pretende que nos creamos que su mujer le abrió la puerta a su propio asesino? La madera es muy endeble, usía. Su versión de los hechos sí que es endeble. No hay más preguntas, señoría. Don Bernardo Yañez interrogó a continuación al primero de sus testigos. Un alguacil de nombre Gil Benítez, gordo y sudoroso. El ministro contó cómo habían sido alertados por algunos vecinos de la escandalera que había en el callejón de la Garrida y cómo habían llegado a la pequeña casita de Dionisio. Yamenén decía hallado allí su cadáver, junto al que estaba el reo Francisco Porrúa, ensangrentado, todo bringado de vísceras y humores y, según decía el ministro, como arrepentido de lo que había hecho. Llegó luego el turno de repreguntar de Pedro de Alemán. ¿A causa de qué herida falleció la intercepta? Inquirió el abogado de pobres. No fue una herida, sino muchas. Y todas de arma blanca. ¿Puñalo espadín? No sabría decirle. ¿Iba armado el reo cuando lo aprehendieron? Una pédica al cinto, llevaba. ¿Se la incautó la ronda? Pues claro. ¿Tenía su hoja manchada de sangre? Esto. La verdad es que no. Pero pudo haberla limpiado antes de que llegáramos, claro. ¿Se hallaron otras armas blancas en la casa? Cuchillos de cocina. ¿Alguno manchado de sangre? Uno, junto al cuerpo de la pobre mujer. Creo que con él la desentrañó. Y no se puede usted figurar lo que le hizo. La dejó como a una ternera después de pasar por la piedra del matarife. ¿Lo empuñaba el reo? El cuchillo. No, cuando nosotros llegamos, no. Lo tiraría al darse cuenta de que irrumpíamos en la casa, supongo. Pues no suponga usted y diga solo lo que sabe. Y eso es lo que le he dicho. Lo que sé. ¿Reconoció por Rúa ante la ronda haber sido el autor del crimen? No, señor. Eso sí que es verdad que no. No paraba de gimotear y de moquear. Llevaba una turca buena, peor dago. Y como usted ha de saber, hay muchos que se alumbran y después no saben controlar la curda, se vuelven como locos y ya ve usted lo que pasa. Este hombre, rubricó, señalando al preso, que tenía la cabeza hundida en el pecho, ya había pegado antes, y en muchas ocasiones, a la víctima. ¿Y eso cómo lo sabe usted? Porque era la comidilla de toda la collación y porque en un par de ocasiones antes tuvimos que acudir al callejón de la Garrida a poner freno a las somantas. Lo que ocurrió fue que la mujer, Dionisia, nunca quiso denunciarlo. Y así acabó, la pobrecilla. Pero, en suma, quiso Pedro acabar cuanto antes ese interrogatorio del que nada bueno estaba obteniendo, lo que usted sabe es que halló al acusado junto al cuerpo ya muerto de la mujer, y nada más. ¿Y le parece a usted poco? Pasaron luego por el estrado de los testigos una vecina de San Pedro, que dio fe de que el preso solía poner mano, y con frecuencia, sobre su cónyuge, y sobre la que el abogado de pobres tuvo que pasar de puntillas, pues la mujer, que era resuelta y categórica, no parecía dispuesta a permitir que el letrado la enmarañase, y un médico que puso los vellos de punta a todos los asistentes al juicio al describir los terribles agravios que se habían cometido sobre el cuerpo de la difunta. Habló de desentrañamientos, de carnes despellejadas, de órganos eviscerados, de iniquidades post-morte mide cien barbaridades más. Tan vívida fue la descripción del galeno que algunas de las mujeres del público tuvieron que aplicarse sales para evitar el vaído, ante lo cual Pedro renunció a interrogar al físico para evitar que continuara explayándose en sus crudas reseñas. Finalmente, se sentaron en el estrado, como testigos de la defensa, Atanasio Sánchez y Luis Pantoja, que fueron, de los muchos con quien Pedro había hablado, los únicos conocidos de porrúa que se avinieron a comparecer en la vista. Y más mal que bien hicieron, pues ambos, de rostros abotargados por las merluzas que cada día agarraban, embrutecidos por los efectos de los mostos y las holandas, y aunque respondieron de manera más o menos arreglada a las preguntas de la defensa, cayeron como mojarras en las redes del fiscal, que los presentó como lo que eran, individuos entregados a los alcoholes y a los excesos, con escaso control de sus efusiones y de sus ímpetus y, por tanto, como el preso, apuntilló el Yañez, capaces de cualquier atrocidad cuando la tranca les hacía flojear las frágiles riendas con que apaciguaban sus enviones. El promotor fiscal estuvo conciso y rotundo en su informe. Habló de Dionisia Menéndez sin caer en la gazmoñería, pero supo presentar a la oxisa como una mujer decente, aprisionada por la vida estrecha que su marido le daba, que servía con honradez y esmero desde hacía años en la casa del veinticuatro don Jerónimo Enciso del Castillo en la porvera y que no se merecía la muerte atroz que había sufrido. Hizo ver que la versión del reo era tan floja como la masa de los malos panaderos y que no resistía el más mínimo escrutinio. Que nadie más que el preso pudo haber sido el autor de la fechoría, pues a nadie halló la ronda en los alrededores de la casa y, pues era hombre dado a las tundas. Que esta vez se le había ido la mano y que debía pagar por ello. Con la muerte en la horca, previa flagelación pública y con posterior descuartizamiento de sus restos, que deberían ser expuestos en el camino de Sevilla, en el de Sanlúcar, en el de Arcos y en el del puerto para aviso de los vecinos y para que todos supieran que en Jerez los crímenes se pagaban. Y con moneda de ley. Al comenzar su informe, tentado estuvo Pedro de Alemán de limitarse a pedir misericordia. Tragó fuerte, sin embargo, para quitarse de encima la desazón que lo abrumaba, e intentó dar lo mejor de sí en su alegato final. Pero no se le iba de la cabeza el sistema de la justicia del rey. El acusado no era considerado un simple sospechoso, más bien se le estimaba culpable, y era a él a quien correspondía el deber de destruir las conjeturas de culpabilidad demostrando su inocencia. E intentó hacerlo, aunque el peso enorme de saber que sobre él pendía la vida de una persona lo desazonaba y le desfallecía la voz, de común tan potente y sonora en los juicios. Habló de las pruebas, escasas, que contra el preso había, de que nadie podía afirmar sin temor a equivocarse y sin miedo a la condena eterna que su cliente fuese el autor del horrendo crimen, de que más valían cien culpables libres que un solo inocente ajusticiado y de todo cuanto se le ocurrió, por tópico que fuera, para evitar el espantoso fin que a Porrúa le aguardaba. Pero veía el rostro fastidiado de don Rodrigo de Aguilar y las palabras se le embarullaban y le costó Dios y ayuda con poner un discurso urbanado. Quien esté libre de culpa que arroje la primera piedra, son palabras de nuestro Salvador, finalizó Pedro su discurso. Y no seré yo quien lo haga, pues ninguno de los aquí presentes estamos libres de culpa. Gran descanso es estar libre de culpa, dejó dicho el gran jurista romano Cicerón. Y no, he de reconocer, Francisco Porrúa, hoy acusado de la muerte de su esposa Dionisia Menéndez, no está libre de culpa. No es un santo, no es un ejemplo para nuestros hijos, no es un hombre libre de pecado. Pegaba a su mujer, se nos ha dicho hoy, y eso es reprobable ante los ojos de Dios y de los hombres. Perdía el sentido con las júmeras, y eso es reprobable ante los ojos de Dios y de los hombres. Se enredaba en ginebras y en jaleos, y eso es reprobable ante los ojos de Dios y de los hombres. Se gastaba su jornal en mostos y en bolichés, y eso es reprobable ante los ojos de Dios y de los hombres. Pero lo que también es reprobable ante los ojos de Dios y de los hombres es condenar por un crimen infame a quien no es autor de ese crimen. Hizo una pausa para tomar aire. Contempló a don Bernardo Yáñez, que lo escuchaba interesado, con una media sonrisa en sus labios lúbricos. Evitó mirar al juez de lo criminal para que su seguro gesto de Artura no le hiciera perder el hilo de su soflama. Pero lo que aquí estamos enjuiciando no es si Francisco Porrúa maltrataba a su mujer, ni si se ajumaba en las cavernas, ni si se enzarzaba en grescas, ni si se gastaba su estipendio en vaciar las frascas de las bodegas de San Pedro. No. Lo que aquí estamos enjuiciando es si mató a su mujer, a Dionisia Menéndez. Y para su condena no serán suficientes sus ruines actos, ni sus malas costumbres, ni su vida abyecta. Para condenarlo serán precisas pruebas. Y eso es, señoría, lo que aquí no hay, pruebas. Hay sospechas, conjeturas, barruntos. Pero no pruebas, que son los anchos maineles en que se ha de apoyar la justicia. La justicia, usía, con mayúsculas, que es el pan del pueblo porque sólo ella puede saciar su hambre. La justicia, usía, que ha de ser la principal virtud del reino. Y condenando a Porrúa satisfaremos ansias de venganza, satisfaremos la avidez del desquite, daremos al pueblo un espectáculo de sangre y muerte, pero no estaremos haciendo justicia. Y, téngalo seguro, eso, Dios se lo demandará. Caminó derrengado hacia la mesa de la defensa y se quitó su gorrilla de letrado para limpiarse el sudor de la frente. Poco a poco, el escaso público, en silencio, fue desalojando la sala después de que el juez, con su martillo, anunciase que el juicio quedaba visto para sentencia. Los alguaciles se llevaron de nuevo a Porrúa, engrilletado y con la mirada perdida, hacia los sótanos de la casa de la justicia, donde se ubicaba a la cárcel real. Miró a don Bernardo Yáñez, que, pensativo, recogía los legajos de la mesa del fiscal. Y, al fin, contempló al juez. Y vio en su gesto, osco, ceñudo y uraño, el rostro de una justicia que, ojalá, el signo de los tiempos, algún día, viniese a desterrar. Su sentencia llegó a los pocos días. Hacía suyos, punto por punto, cada uno de los pedimentos del fiscal. Y ordenaba la ejecución de su fallo sin demoras y sin suplicaciones. Séptimo. El taller del orador Galera. A la finalización del juicio de Francisco Porrúa, el abogado de pobres, exánime y apesadumbrado, se refugió en su casa. A pesar de que ese día a Crista, la criada, se había esmerado y había elaborado un potaje de carne y chicharos que estaba exquisito, Pedro de Alemán apenas si pudo probar bocado. Se sentía la garganta como cerrada, era incapaz de tragar ni un guisante y, no se le iba de la mente el ademán adusto del juez, que vaticinaba su fallo. Como tantas veces le ocurría después de los juicios, no paraba de dar vueltas en su cerebro a su actuación en la sala de audiencias, interrogándose si podía haber hecho más de lo que había hecho, si se le había olvidado hacer una pregunta a un testigo, si había pedido a otro una aclaración inconveniente cuya respuesta había perjudicado más que favorecido a su cliente, si pudo ser más concluyente en su alegato, si se había olvidado de esgrimir este argumento, aquella premisa o el razonamiento de más allá. Si había dado la talla y si se había mostrado a la altura de la exigencia de su oficio. De ese oficio tan duro porque en su desempeño se ponían en juego las haciendas, los dineros, los derechos, las vidas de los demás. Un oficio que iba carcomiendo la salud y la entereza del abogado cada día como una termesciclope. Ni las carantoñas de Merceditas ni la conversación que Adela Navas le daba intentando aliviar sus cuitas, Adela, que también lo conocía y que sabía lo que su marido sufría después de un juicio en el que mediaba la petición del fiscal de condena a muerte del acusado, consiguieron quitar de su boca el amargor, como de Ajenjo, que le impedía tragar ni un chícharo. Después de comer, si es que a aniquilar guisantes con el tenedor se le podía llamar comer, intentó echar una siesta breve, pero ni el calor del día ni la turbación de sus pensamientos le permitieron conciliar el sueño. Bajó al bucete e intentó dar forma a la litis con testatio en uno de los pleitos que por aquel entonces mantenía ante el alcalde mayor. Una demanda de denunciación de obra nueva que un soguero de la calle Campana había interpuesto contra un almacenista de vinos, cliente de Pedro, que estaba ampliando su almacen adosado a su vivienda. Pero le fue imposible concentrarse y, antes de las cinco, anunció a Adela que se iba para la calle Monte Corto a visitar al dorador Galera, a cerrar con él los detalles de su minuta y a preparar el juicio que habría de celebrarse, suponía, antes del verano, pues la sumaría estaba casi finalizada, solo pendían los escritos de acusación del fiscal, el de defensa de Pedro y el señalamiento del juicio. Todo muy rápido, pues no convenía que un caballero jurado del concejo permaneciese en arresto domiciliario más tiempo del debido. A Adela se le oscureció el gesto. A pesar de que no había tenido ocasión de conocerlos, no le gustaban ni el cliente ni el pleito. Pero no dijo nada. Avisada como era, supo que no le convenía a la turbación de su esposo que ella lo atosigara ahora con dimes y diretes sobre un tema acerca del cual ya habían discutido en un par de ocasiones. Pedro besó a su mujer y salió a la calle Gloria. Y se topó de cara con un sol esplendente que tanto contrastaba con su ánimo, oscurecido y encapotado como un día de invierno. El taller del dorador Antonio Galera, ubicado en la planta baja de su vivienda, era amplio, de casi 10 varas cuadradas, olía a fuego y a metales calientes, a sustancias químicas y a barnices. Fue recibido por uno de los aprendices del dorador, quien le hizo saber que el caballero jurado estaba desde hacía un buen rato reunido en la parte de arriba y estaba cobrando un encargo valioso, un relicario que habría de contener un mechón de cabellos que se decía era de Juan Pecador, con un 24 de la calle judería, pero que se acomodara en el taller y lo esperara, pues su maestro no habría de tardar en terminar el conclave y regresar a la factoría. Pedro de Alemán tomó asiento en una de las esquinas del obrador, se embebió en sus pensamientos sobre el juicio de Porrúa, pero, en cuanto advirtió que de nada le iba a servir continuar martirizándose, escapó de ellos y se dedicó a pasear la mirada por el taller, atestado de máquinas, instrumentos y utensilios del oficio. Había allí baños, cacerolas y palanganas de porcelana impecables, todas de perfecto esmalte, copelas de pedernal, bombonas y embudos de cristal, varillas de vidrio, filtros de papel y tarros con sales, ácidos y potingues que Pedro fue incapaz de identificar. Se distrajo observando el ajetreo de los aprendices, uno de los cuales cortaba con maña extremada las láminas de oro de una pulgada convirtiéndolas en hojas finísimas de menos de un punto. Y aunque hacía mucho calor debido a los crisoles encendidos, consiguió, con esas distracciones, espantar los negros pensamientos que lo habían tenido adobillado. A eso de las cinco y media llegó Antonio Galera Logrador. Aparentaba un contento inusitado, como si no estuviese sometido a proceso y enfrentando una pena que podría acabar con sus bienestades. Lo contempló mientras entraba en el taller e impartía instrucciones a sus empleados, algunos de los cuales dieron un pequeño paso atrás como si premieran a su patrón, y el letrado pensó que el dorador era hombre propenso a regañar, cuando menos, a sus practicantes. Galera no advirtió la presencia de Pedro allí hasta que uno de los meritorios se lo señaló. El jurado compuso gesto de sorpresa y se le nublaron los ojos como si la presencia del abogado en su obrador le trajese malos agüeros, pero enseguida se rehizo, esbozó una sonrisa y se acercó presuroso donde Alemán, ya de pie, se hallaba. Don Pedro, saludó el dorador, extendiendo una mano que el abogado de pobres estrechó, pensaba que se había olvidado usted de mí. Y como no puedo salir de la casa, tampoco yo he podido ir a verle, claro. Discúlpeme, he estado atareado en las últimas semanas. Un juicio detrás de otro, muchas ocupaciones y preocupaciones, y sin parar. Y tampoco había especial urgencia en que viniese a verle. Aún tenemos algún tiempo hasta que se nos dé plazo para el escrito de defensa. ¿Cómo se encuentra usted? Bien, bien. Por fortuna, ese lamentable incidente con la ronda no ha mermado el negocio. También es cierto que pocos obradores hay en Jerez que puedan igualar el trabajo que aquí hacemos. Pero, por Dios, vayamos arriba, no es lugar este, con tantos ruidos y tantos calores, el adecuado para que usted y yo hablemos. ¿Cómo lleva usted lo del arresto? ¿Cómo puedo? Me fastidia no ver la luz del sol más que a través de los balcones y no poder ir a visitar a mis clientes ni acudir al consejo, pero ¿qué le vamos a hacer? Cosas peores hay. Espero que sea buen momento para tratar de su caso. Tal vez debí remitirle antes una esquela anunciando mi visita. Oh, no, no se preocupe ni se excuse. Por supuesto que es buen momento. Siempre lo es para el abogado en cuyas manos he puesto mi libertad, ¿no cree usted? Además, recién acabo de cobrar un encargo lucrativo con el 24 don Pedro Martínez, el tallado y dorado de un relicario donde quiere conservar cabellos que dice son de Juan pecador, ¿qué le parece? Así que sígame, sígame, por favor, que seguro que arriba estaremos más cómodos. Subieron por una escalera ancha con pasamanos de madera noble y alfombra de camino de lana pura y llegaron a un saloncito en el que se acomodaron. Galera hizo que una criada les sirviera café, aguardiente y pastas de monjas y durante un buen rato estuvo desgranando los pormenores del dorado del guardapelo que el 24 le había confiado. Hasta que Pedro, aburrido, interrumpió, de la manera más educada posible, sus disquisiciones. Pues, si le parece, aprovechó que el jurado había detenido su cháchara para llevarse a la boca un dulce, vamos a lo que nos ocupa. Me gustaría, don Antonio, hacerle algunas preguntas sobre varios de los extremos del relato que me hizo usted en San Miguel. Usted dirá, dijo el dorador, apurando su plaza de café y llenando de una frasca de cristal tallado su copita de aguardiente. Vayamos primero con la moza. Con Evangelina González. ¿Qué quiere saber usted de esa arpía, mal rayo la parta? Pues, en primer lugar, aclaró Pedro, sacando de la casaca su librillo de notas, el tiempo que llevaba en su casa y las faenas a que se dedicaba. Bien, aunque creo haberle hablado de eso en San Miguel. Entonces no pude tomar notas, como recordará, y, en un asunto del calado del suyo, no me atrevo a confiar exclusivamente en mi memoria. Lo comprendo. Pues verá, Evangelina llevaba en esta casa cosa de año y medio, más o menos, y, aparte de dedicarse a la limpieza del taller, al cuidado de los buriles y a otras tareas menores en el obrador, principalmente ayudaba a ser afina, la criada que nos ha traído el café y el agua ardiente en las faenas de la casa, ya sabe usted, arrimar el hombro en la cocina cuando hace falta, cuando hay que pelar patatas o desencapar cebollas, tender en la azotea, restregar la escalera, el patio y el zaguán, baldear la acera, bajar las espuertas de la basura. En fin, de todo. Y cobraba nada más y nada menos que casi 18 reales, además de la comida, la muy desagradecida. Bien, cuénteme con detalle ahora, por favor, lo que ocurrió abajo aquella noche de aquel lunes de abril. Lunes de resurrección, creo recordar. Así es. Un día infausto, a pesar de la gloria del tiempo aquel, vive Dios. ¿Qué es lo que quiere usted saber? Todo. Y con detalle. De la alaceta. Y el dorador galera se enfrascó en una larga explicación acerca de lo que había acontecido aquella noche. Que la moza entró en el taller cuando estaba a solas, pues ya se habían marchado el oficial y los aprendices. Que se le lanzó encima sin más, al mismo tiempo que se rasgaba las ropas, dejando al descubierto las piernas y los pechos. Que después se puso a arañarse a sí misma y que, cuando él consiguió zafarse de su arremetida, lo amenazó con denunciarlo ante la ronda si no le daba palabra de matrimonio y con contar a todo el mundo que la había forzado en su virtud. Cuando conseguí que se calmara, le aseguré que al día siguiente hablaríamos con más sosiego y que seguro que podríamos llegar a buen puerto en tan absurda coyuntura y la conduje a su cuarto que está al fondo del pasillo que ha visto usted al entrar aquí. Y yo también me fui a dormir, aunque no pude apenas pegar ojo, como comprenderá. Y antes del alba me levanté de la cama, inquieto, como avisado por un sexto sentido, y fui a su alcoba y vi que no estaba. Y entonces supuse que se había marchado a llamar a la ronda y fue entonces cuando, en un frenesí, salí huyendo hasta acogerme a Sagrado en San Miguel. El resto, creo, ya lo sabe usted. Pedro estuvo durante unos segundos tomando notas en su librillo. Luego, levantó la vista y vio que el dorador lo observaba. Y habría jurado que había cautelas en su mirada, como sopesando si el abogado de pobres creía en lo que le había narrado. ¿Me cree usted, ¿verdad? Preguntó Galera cuando vislumbró el ademán cogitabundo de Pedro, que había entrecerrado los párpados y fruncido el ceño. Transcurrieron unos segundos que violentaron al caballero jurado. El letrado, advirtiéndolo, se apresuró a responder. La misión del abogado, don Antonio, dijo, no es creer a su cliente, sino defenderlo con toda su pericia y con todo su empeño. Bien, pero yo le pregunto, ¿me cree usted? No tengo ningún motivo para no hacerlo. Bien poco que se moja usted, abogado. Espero que en el juicio acabe por hacerlo hasta quedar empapado, a fe mía. ¿Por qué no es esa la tarea de los abogados? ¿Enfangarse en el barro de sus clientes hasta quedar pringados? No tenga usted la más mínima duda. Cuando asumo la defensa de un cliente, lo hago con todas las consecuencias. Aunque espero que en su caso haya más arena que barro. Y ahora continuemos, ¿ha vuelto usted a ver a la moza, a Evangelina? Pues claro que no. Exclamó el dorador, como escandalizado. Estoy arrestado, recuérdelo, y ella no se atrevería a venir por aquí. ¿Cómo iba, pues, a verla? ¿Tampoco ha recibido noticias suyas? Ninguna. Ni las deseo, pardiez. Se lo preguntaba porque, pretendiendo la muchacha palabra de matrimonio, ahora, pendiente el proceso, es momento idóneo para exigírsela a cambio de retirar los caugos, ¿no cree usted? Y yo qué sé. Tal vez la dichosa manceba no sea tan lista como usted. ¿Había alguien en la casa cuando los hechos sucedieron? No, nadie. El oficial y los aprendices ya se habían ido y Serafina cuidaba esa noche a su madre enferma. Así pues, ni con los unos ni con la otra podremos contar como testigos de la defensa en el juicio. Eso me temo. Y la verdad es que tampoco quiero que los moleste. Es un brete del que no deseo hacer los partícipes. Si en esta vida se han de repartir, como cristianos que somos, muchas cosas, no son la angustia ni la tozobra de verse sometido a proceso ninguna de ellas. ¿Hay alguien, aunque no sea de la casa, a quien podamos proponer como testigo? No se me ocurre nadie. ¿Qué más me puede usted contar de la muchacha? ¿Qué quiere usted saber? ¿Es persona humilde? ¿De dineros, se refiere? Sí. Pues claro. Si no, no serviría. ¿Qué sabe usted de su familia? Poco, por no decir nada. Que su padre trabaja en los campos cuando hay trabajo y que el resto del tiempo se lo pasa de tranca, según he oído. Entonces, ¿el sueldo de la niña era necesario en su casa? Supongo. ¿Y por qué me pregunta usted todo eso? Siempre es bueno conocer a quien ha de enfrentarse uno en el sitial de los testigos. Ah, bueno. Durante un rato siguieron, abogado y cliente, comentando la denuncia, las circunstancias de la denunciante y los restantes hechos. Y durante todo ese tiempo Pedro, a la vez que intentaba prestar atención a las preguntas y respuestas de Antonio Galera, se afanaba por dar con una línea de defensa que hiciera que ésta no dependiese únicamente de la palabra del acusado. Aunque bien que sabía, y tal vez el mejor que nadie en Jerez, que la palabra de un caballero jurado valía cien veces más que la de una simple criada y que la de ésta sólo pesaría uno chavo en la balanza de la justicia mientras que la de aquel cargaría un quintal. Pese a lo cual no era dado a jugarse toda la partida a un solo naipe. Y fue mientras el dorador le hablaba del desagradecimiento de la moza, de su charadura al hacer lo que había hecho, de las aflicciones que la mala pécora había traído a su vida, tan plácida hasta entonces, y de cosas tales, cuando comenzó a asomar en su mente, al principio como una noción difusa y después como una posibilidad cada vez más seductora, una idea, una rid, una añagaza procesal de esas a las que tan aficionado era. La tal Evangelina dirá en el juicio, con toda seguridad, sugirió, de pronto y a destiempo, interrumpiendo las lamentaciones del dorador, que ella era una mera moza, frágil y sin fuerzas, mientras que usted es un varón con todas sus potencias y que por tanto no pudo defenderse. ¿Cómo dice usted? Preguntó el cliente, cogido a contrapié por esa reflexión tan repentina. Creo recordar que me dijo, allí en San Miguel, que no sufrió usted lesiones. ¿Eh? ¿Cómo? Preguntó Galera, que no sabía cómo seguir el curso de las disquisiciones de su abogado. Yo. No. Apenas unas rozaduras en el cuello, de los abrazos, como le dije. Bien, bien. El abogado de pobres parecía sumido en un trance. Aunque el brillo de sus ojos manifestaba que por sus mientes estaban deambulando ideas con la velocidad de un potro. ¿Qué es lo que está pensando usted? Inquirió el dorador. Así que si podemos demostrar, continuó, sin responder a la pregunta de su cliente, que ella no es una moza tan delicada y frágil como sin duda afirmará, pondremos en duda toda subversión de los hechos. Ave María. Exclamó Galera. Par 10. Voto abríos que no consigo seguirle en sus derroteros. Mire usted, soy de los letrados a quienes no les gusta fiar todo a que la palabra de su cliente sea creída por el juez. Y eso es lo que tenemos en ese juicio. Su palabra tan solo, pues carecemos de testigos que ver en subversión de los hechos. ¿Y bien? Pues que necesitamos tener unas en la manga. Sigo sin cogerle el hilo, don Pedro, voto abríos. Escúcheme, don Antonio. Soy todo oídos. Pero sea usted más claro, que me tiene perdido, por Dios bendito. Esto es lo que haremos. Y se explayó en una larga explicación sobre interrogatorios y desplantes, sobre ofertas y revocaciones, sobre actitudes previstas y consecuencias, que dejó al dorador patidifuso. ¿Y usted cree que esa treta funcionará? Preguntó, cuando la sorpresa le permitió abrir los labios. Debiera hacerlo. ¿Y si no lo hace? No nos encontraremos peor que ahora. Antonio Galera permaneció en meditabundo, mirando fijamente al letrado y sin poder decantarse por su intrepidez o por su desvarío. Al fin asintió, aunque no se le veía del todo convencido al hombre. Está bien. Supongo que debo confiar en usted. Gracias. Aunque, de todas formas, perfilaremos la argucia antes del juicio para valorarla adecuadamente. Volveré a verle pronto, pues, y a lo mejor no una, sino varias veces. Una cuestión por abordar nos queda, don Antonio. ¿No será otra artería como la que me acaba de proponer, ¿no? Por supuesto que no. Y no llame usted artería a lo que no es, sino el intento por revelar la verdadera naturaleza de las personas y las cosas. Es el asunto de mis honorarios del que le hablo. Ah, claro. Por supuesto. Pues dígame usted. Pedro carraspeó para aclararse la voz. No se le daba nada bien eso de tratar de escudos y maravedíes con sus clientes. Y así le iba. Verá usted. En unas diligencias como estas, teniendo en cuenta lo de su acogimiento a sagrado, lo que hubiera hacer para poder sacarlo sin mayores percances de San Miguel y lo mucho que está en juego y lo que le va en el envite, había pensado en una minuta de diez escudos de oro, la mitad para aprovisionarla en estos días y la otra mitad tras el juicio. Y, ejem, ¿qué le parece? El dorador entrecerró los párpados. Se le veía azorado ahora. Ha hablado usted de lo que me va en el envite, y vive Dios que me ha llenado de desasosiego. Porque, hasta ahora, ni usted ni yo, letrado, hemos comentado lo que podría pasarme si el juicio no discurre como debiera. Y ahora es de que lo hagamos. Dígame, don Pedro, ¿qué podría sucederme si a don Rodrigo le da por no creerse mi versión de los hechos de aquella desventurada noche? Alemán se guardó su librillo de notas en la casaca. Por primera vez desde que se sentaba en aquel saloncito de la casa de galera, cató el aguardiente, que era fino en verdad. Pues verá usted, explicó luego, nos encontramos ante un delito ciertamente grave. Que lo viene así siendo desde las partidas del rey sabio, en las que se consideraba que el delito de violación era un hierro de maldad muy grande, sobre todo cuando las víctimas del delito son mujeres de orden o viudas, o vírgenes que hacen buena vida en sus casas. Tanto era así que se imponía pena de muerte a no ser que la mujer accediera a casar con su forzador de buen grado. Sangre de Cristo. Por la leche santa y dulce de la Virgen María. Exclamó galera, espantado. Pena de muerte. ¿A eso me enfrento? No, no, claro que no, don Antonio, aclaró Pedro, alzando ambas manos, déjeme usted terminar, por Dios bendito. Que lo que intentaba hacerle era una exegesis del delito y no había hecho más que comenzarla. Pues intente usted achucarar sus palabras y suavizar las cosas, se lo ruego. Porque me puede dar algo. Con anterioridad, fíjese usted, prosiguió el letrado, casos como el suyo ni siquiera eran delito. Antes de las partidas del buen rey don Alfonso. ¿Qué me dice? Pues lo que oye. En el libro de los fueros de Castilla se establecía que ninguna pañaguada podía querallarse contra su señor por haberla violado. Y en el espéculo sólo se hacía referencia al delito de violación cuando se cometía contra damas de la corte. Aunque, como le digo, con las partidas todo cambió. Todas esas leyes que me cita, don Pedro, bien antiguas que son. Así que dígame, se lo ruego, ¿cuáles son hoy las leyes del reino en la materia que tratamos? ¿A qué pena me enfrento? Pues, como tantas veces ocurre, don Antonio, la calidad de la persona sobre quien recae la violencia aumenta o disminuye el crimen según sea el caso. En nuestro tiempo, la violencia hecha a un esclavo o a una sirvienta es menos grave que la hecha a una joven o a una dama de condición honesta. Así que ya ve usted, la dignidad del ofendido orienta el cálculo y sugiere la medida del mal. Habla usted como si eso de distinguir entre criadas y señoras le pareciera mal, protestó el dorador. Cuando a mí me parece justo lo contrario, una sabia consideración, afremía. No entremos en controversias, si le parece. Tenemos lo que tenemos y ya está. Vivimos, señor, en una sociedad que diferencia claramente una violación del dueño a su sirvienta de la de un criado a su ama. La violencia hecha por el criado es siempre más grave y la pena que se le impondrá será posiblemente la muerte. En su caso, en el caso del amo que abusa de su criada, la condena puede ir, según sea el día que tenga el juez, desde la prisión en el arsenal de la carraca por tiempo de tres o cuatro años, el destierro o, si media su benevolencia, el simple pago de una indemnización a la agraviada a modo de dote. Diez escudos, me dijo usted que sería su minuta. Eso dije. Pues no cuente usted con ellos. ¿Cómo dice? Cincuenta escudos de oro. Eso será lo que le pague, y la mitad por adelantado como me ha pedido. Y hoy. Pero sálveme usted, abogado, de la prisión y el destierro. Y de tener que pagarle un maravedía a esa desgraciada de Evangelina, que mire cómo me tiene, sometido a proceso y arrestado en mi propia casa, a más de con mi crédito y mi nombradía arrastrados por el barro, la muy hija de Caín. Cuando Pedro salió de la casa de la calle Monte Corto, y a pesar de que su faltriquera iba como nunca abultada por los veinticinco escudos con que el dorador galera lo había aprovisionado, tenía en la saliva un sabor agridulce. Esas monedas iban a venir muy bien a su economía, siempre mal y banada. Pero, al mismo tiempo, un rumrum de disgusto le latía en las sienes. Después de casi un decenio en la curia y de tantos juicios en los que había lidiado hora con pícaros hora con probos, pensaba que sabía distinguir la inocencia en los ojos de sus clientes. Y en los ojos de ese caballero jurado lo que veía era una luz equívoca. Un lustre ambiguo en el que, más que la inocencia, eran el disimulo y la doblez los que señoreaban. Pero, se dijo al fin, ¿quién era el abogado para juzgar a nadie? No era esa la tarea para la que había venido al mundo ni para la que se había llevado estudiando tantos años en el Colegio de Santa María de Jesús y en la Facultad de Cánones y Leyes de la Universidad de Sevilla. No era esa. ¿Verdad que no? Par 10 y voto abríos. Al salir de la casa de la calle Monte Corto supuso que de un momento a otro las campanas tocarían a vísperas. Tomó la tornería con intención de regresar a la calle Gloria, mas, cuando se vio en la Plaza de los Plateros, reparó en que hacía semanas que no visitaba a don Bartolomé Gutiérrez. Y dirigió sus pasos hacia la aledaña calle Algarve. Don Bartolomé Gutiérrez, alfayate y escritor, tan querido en la ciudad, cojo pero de buen carácter, autodidacta pero adornado de letras, era autor de diversas obras notables, entre ellas su historia de las antigüedades y memorias de Xerez de la Frontera, escrita en cuatro tomos, que todavía no había conseguido publicar a pesar de que hacía tiempo que la había acabado. Era, más que un amigo, como un segundo padre para Pedro de Alemán. Pedro fue recibido en Casa del Sastre como siempre, con alegría y bienvenida, aunque advirtió que el alfayate languidecía como en otoño las hojas del árbol caduco. Nunca había conseguido recuperarse del todo de su estancia en las ergástulas de Santo Domingo, después de haber sido acusado de blasfemia por el inquisidor don Martín de Cardona. Nota. Juan Pedro Cosano, Llamé al cielo y no me oyó, Madrid, Ediciones Martínez Roca, 2015. Fin de nota. Pero ese día Pedro lo vio más desmejorado que nunca, cetrina la piel, y su voz, siempre tan sonora, apagada y titubeante, como si le faltase el aire. Nada, nada, Pedro, había respondido Gutiérrez cuando el abogado le mostró su preocupación por su salud, los achaques de la edad, y que el tiempo, que no es como el agua que fluye sin parar, poco a poco se nos agota. Y en esas estamos, hijo, ¿qué le vamos a hacer? No diga usted eso, don Bartolomé, que Jerez y España aún necesitan de su saber y de su pluma. ¿Y qué tiene eso que ver con la muerte? La muerte, Pedro, puede con la carne, pero no con la ilustración ni con la cultura, que sobreviven al hombre. Y confío en que el buen Dios tenga la bondad de hacer que mis obras, aún tan modestas, me sobrevivan. Hablaron después de los últimos acontecimientos habidos en Jerez, del nombramiento de don Antonio de Párraga y Vargas como corregidor de la ciudad, varón de ilustre estirpe que otrora había ostentado el cargo de teniente de su delegado de la Casa de la Contratación en Sevilla, de bautizos e iméneos y de los últimos escritos del sastre. Pedro, poco antes de irse, que lo hizo pronto pues veía como don Bartolomé se cansaba a ojos vista, le habló de la inquietud que el caso del dorador Galera, que ya todos en Jerez conocían, le provocaba. No sé de qué te preocupas, Pedro, le contestó el alfayate, ni por qué te inquietas. No sé si ese caballero jurado, al que no tengo el gusto de conocer, es un tunante o un bienaventurado, un bribón o un santo. Pero ten por seguro que si no existiesen tunantes y bribones, santos y virtuosos, no habría abogados, pues hasta los últimos necesitan de quien sepa navegarse entre foros y leyes cuando sobre ellos se cierne el manto oscuro de la justicia, que, por ciega, en las más de las veces no repara en a quien cubre con su túnica ni se lo hace para protegerlo o para asfixiarlo. Y otra cosa, cedro. Permaneció durante unos instantes en silencio, reflexivo. Sí, don Bartolomé. Lo instó alemán. El corazón. ¿Cómo? Los abogados hacéis vuestras las cubitas de los demás, hijo. Y esa carga es pesada como una montaña. Más poco se puede hacer ante eso. Es nuestro oficio y nuestra obligación. Una cosa sí tienes que hacer, Pedro, aunque te duela. ¿Y qué cosa es esa, don Bartolomé? Encallecerte el corazón, hijo. Porque, de no hacerlo, corres el riesgo de que ese corazón tuyo se te vaya cayendo a pedazos. Haz caso a este viejo a quien no le gusta verte como te ve ahora. Octavo. La costurera Felisa Domínguez. Felisa Domínguez trabajaba, desde hacía poco más de dos años y como costurera, en la casa de Doña María Consolación Perea y Vargas Espínola, en la calle Medina, también conocida como calle de Don Rodrigo de Ceballos en honor de un antiguo 24 consejero del segundo rey Felipe. Era Doña Consolación, dueña de una veinticuatría y de ancestral linaje que hundía sus raíces en los tiempos del rey sabio, una dama de considerable fortuna, era propietaria de casi mil aranzadas de buena tierra que le proporcionaban 59.000 reales cada año, sus inmuebles le rentaban más de 4.800 reales, y disfrutaba de 26 censos y otros derechos, que, como toda mujer linajura, era muy dada a los buenos rotajes y a las elegantes vestimentas. Ese viernes, vigésimo séptimo día del mes de mayo, que había llegado a Jerez con una lluvia abundante que había florecido las macetas de los balcones y las flores de los arriates, y que se había llevado consigo las basuras e inmundicias que atestaban las calles, había sido, para Felisa, un día especialmente ajetreado. Al día siguiente, sábado, su ama Doña María Consolación tenía que asistir a la boda de la hija de los condes de Colchado en su mansión de la calle Collantes y pretendía lucir un primoroso vestido cuya última Provanza estaba prevista para la tarde de ese lluvioso viernes. El modelo que la perrea había elegido para el himenero era un vestido en terciopelos rojos de estilo guatú, con pliegues desde el cuello y por toda la espalda, mangas abullonadas y con una abertura en la parte delantera de la falda en forma de V, invertida que le permitía lucirlas fastuosas en aguas de sedas fucsias, encajes y cintas. Todo ello hermoseado por piedras y metales preciosos cosidos a los terciopelos, por botones de oro y diamantes, por el conspicuo panier, una cesta de varillas de mimbre que ahuecaba la falda, que redondeaba las caderas y daba voluptuosidad al conjunto, por los pequeños zapatos puntiagudos y con hebillas de plata, por los lazos y pañuelos, por los guantes de piel roja de cabritida, por el abanico de varillas de nácar, por joyas de todo tipo, aderezos, manillas, broches, pendientes, un rosario de oro y plata, anillos engarrados con diferentes piedras preciosas, sobre todo diamantes y esmeraldas, y cien chucherías más. Era, la de la hija de los conres de Colchado, una boda que habría de recordarse en Jerez, y doña María Consolación quería ser recordada con ella. La probanza del vestido, que se llevó a cabo a eso de la hora noma, después del almuerzo, fue, sin embargo, un auténtico desastre. Ya fuera porque Felisa se hubiese equivocado cuando tomó las medidas a su ama dos semanas atrás, ya fuese porque ésta, durante ese tiempo, no había comido lo suficiente y había enflaquecido, lo cierto fue que el vestido que con tanto mimo la costurera había cosido durante horas y horas le quedaba a doña María Consolación perrea como un justillo a una escoba. Las sombreras se le derramaban, los terciopelos chorreaban por la cintura, los pliegues se habían convertido en grutas si el panier resbalaba por las enjutas caderas de la señora como la cera en los ciriales. Y si la noble dama, cuando se vio reflejada en el espejo veneciano de cuerpo entero del enorme salón de su casa en la calle Medina y contempló el porqué desgarbado que el vestido le confería, no mató a su costurera fue tan solo porque no eran horas de buscar a otra que le arreglase el desaguisado. La pobre Felisa, después de recibir de su dueña a una regañina que pensó no iba a olvidar a si mil años viviese, tuvo que encerrarse en su cuartito de costuras y afanarse en descoser los silvanés, cortar los terciopelos, ajustar el panier, adelgazarlas en aguas y, al cabo, intentar por todos los medios reparar el desatino. Y de aquí no sales, mala pécora, le había gritado doña María consolación entre aspiración y aspiración de su frasquito de sales, hasta que ese vestido no se ajuste a mi cuerpo como el capuchón a la vela. Y ni agua ni un mal menerugo tomas hasta entonces, miserable, desdichada, infeliz, mala mujer, que eso es lo que eres, una mala mujer. Doña María consolación perea y Vargas espinola, que a pesar de su genio no era una dama insensible y, que en el fondo era de buen corazón, lloró amargamente recordando esas palabras cuando, al alba del día siguiente, supo de las funestas noticias y del fatal destino de su costurera Felisa Domínguez. Hasta al menos una hora después de que las campanas de San Dionisio anunciasen la queda no pudo la costurera Felisa abandonar la mansión de la calle Medina. Durante toda la tarde y la noche había estado, sin respiro, desilvanando costuras, cortando telas, ajustando pliegues, reconciliando medidas, rehaciendo dobladillos y sufriendo las iras de su dueña, que, cada dos por tres, entraba en el cuarto de costuras más para importunarla que para alentarla. Hasta que, por fin, a eso de las once y poco de la noche, mucho después de que los campaniles de iglesias y conventos hubiesen anunciado las completas y cuando acababa de sonar en San Dionisio la campana de la queda, Doña María Consolación Perea y Vargas Espínola quedó más o menos satisfecha con las hechuras del traje y afeliz a lo único que le restó hacer fueron unos últimos ajustes y recoser las pedrerías que con las composturas se habían desprendido de los terciopelos. Cuando la costurera abandonó el caserón de la calle Medina, sólo se oía en Jerez el repiqueteo de una lluvia fina de primavera que acariciaba las guijas y los adoquines. Muchos de los pelones que alumbraban los zaguanés se habían apagado, la mayor parte de los faroles que colgaban de las pétreas casapuertas habían perdido sus llamas por los cimbreos del viento y hasta la calle Larga, de habitual tan alumbrada por los fanales de sus casas y palacios, estaba oscura como el pelaje de un jabalí. Y no había por esas calles silenciosas y mojadas ni un alma de Dios. Felisa Domínguez sintió un repeluz cuando, después de recorrer la calle Santa María y el callejón de Gravina, cruzó la calle Larga buscando la acera de la izquierda según se la miraba desde la plaza del Arenal, y ese repeluz no fue más de miedo que de frío. Y eso que frío hacía, y mucho, en ese extraño mayo tan pluvioso. Pero es que parecía la ciudad, a esas horas y con esos silencios y esas oscuridades, una urbe de espectros propicia a los sustos y a las apariciones. Y Felisa era, además, tan joven y de ánimo tan escaso, hembradada a los espantos y a los julepes. Alcanzó la otra acera después de sorpear los charcos y caminó pegada a la muralla hasta alcanzar el agujero del hospital, que muchos en Jerez llamaban postigo de la poca sangre, pues cruzando la muralla por ese portillo llegaría antes a su casa, situada cerca del convento de las monjas de San Cristóbal, en la calle Tundidores, donde vivía con su padre, modesto tercer oficial de un fabricante de paños, su madre y sus cinco hermanos. Al traspasar el postigo, contempló su rostro reflejado en el cristal de un farol apagado y, viéndose tan guapa, pues lo era, recordó las palabras que su madre siempre le decía. No andes sola, niña, por la calle, y da aviso si tienes que regresar tarde de la casa de Doña María a consolación, pues, con lo hermosa que eres y la de fieras sueltas que hay, tantas como hombres, no sé qué podría pasarte. Y, al recordarlas, su miedo se acrecentó. Aceleró el paso y se adentró en el estrecho pasadizo que habría de conducirla a las tapias del convento y de allí a su casa, y vio entonces, en la dirección contraria, una figura oscura, embozada, masculina por sus andares, por su altura y por su porte, el sombrero negro nublando las facciones del hombre, sus alas chorreando lluvia, y el capote negro de hule brillando de la humedad del agua. Caminaba despaciosamente, como si temiese tropezar, y feliz arrogó para que no fuese un borracho al que la turca diese ganas de pendencia o de piropos. Sin quererlo, disminuyó el paso sin dejar de mirar con recel o a la tenebrosa figura y maldijo por lo bajo a Alonso Tejero, el dueño de la hospedería de Nuestra Señora de Montserrat, situada a pocos pasos de su casa, por su costumbre de no respetar los bandos del concejo y servir vinos y mostos a horas intempestivas. Pues a saber si ese hombre tón que se le acercaba envuelto en ese capote inmenso y con andares indecisos no vendría de la hospedería de ajumarse a deshoras y con ganas de algarabias. Musitó una ejaculatoria y continuó andando, pegada a la pared del callejón como si ella misma fuese un trozo de la cal que blanqueaba las casas del langostillo. Ave María Purísima saludó Felisa con la voz desangelada cuando se cruzaba con el hombre embozado. Sin pecado concebida, respondió la figura y su voz era sonora por más que el embozo la amortiguara. La costurera continuó callejón arriba y rezó al cielo dando gracias cuando oyó los pasos del hombre que parecía seguir su camino. Sin detenerse, sin requiebros y sin disgustos. Tedeun Laudamus agradeció su suerte Felisa al cielo en un susurro inaudible te dominum confitemur. Y en ese preciso instante dejó de oír los pasos del hombre. El Tedeun se congeló en sus labios, un terror que le embotó los sentidos se apoderó de ella y Felisa, sin saber muy bien por qué, echó a correr. El viento arrancó de sus hombros la pañoleta en que se había arrebujado al salir de la casa de la calle Medina y la hizo revolotear en el aire negro hasta dejarla caer al suelo convertida sobre las piedras en un charco de la nariz. Oyó los tacones del hombre que repiqueteaban sobre las guijas desacompasadamente acercándose y enseguida dejó de oír. Solo sintió sintió un dolor terrible en la espalda. El del acero perforando sus riñones. El propio dolor la hizo girarse y lo último que Felisa Domínguez vio en este mundo fueron dos ojos que relucían como si en ellos se reflejaran las llamas del infierno. Y el acero plateado que de nuevo se cernía sobre ella para clavarse en su estómago, en su pecho, en su corazón. Después todo fue negrura. Ni sintió ni padeció cómo la desentrañaban, cómo la profanaban, cómo la ultrajaban, cómo la envilecían. Si es que la vileza puede alcanzar a quienes ya no viven. Tampoco oyó el sonido de la extraña moneda que el hombre, cuando todo hubo acabado, dejó caer sobre su cuerpo mancillado. La extraña moneda de plata que después rodó sobre las vijas, clink, clink, clink. Hasta quedar posada, fría y reluciente, con unas extrañas inscripciones en su cara y en su cruz, junto a la mejilla helada e inerte de Felisa Domínguez, costurera de la 24 Doña María Consolación Perea y Vargas Espínola. Noveno. Juicio por violación. El juicio por la violación de la moza Evangelina González contra el dorador Antonio Galera, caballero jurado del Consejo de Jerez de la Frontera por la acoyación de San Marcos, tuvo lugar el martes día 14 de junio del año del señor de 1757, después de que, a finales de mayo, la acusación y la defensa hubieran evacuado, con la celeridad impuesta por las propias circunstancias del caso, sus escritos de conclusiones provisionales. La pena de cuatro años en el arsenal de la Carraca y el pago de 70 escudos de oro para la agraviada en concepto de indemnización y dote era lo que el promotor fiscal don Bernardo Yañez y de Saavedra solicitaba en su escrito de agravios. Y el pago de las costas del juicio. Y la libre absolución del reo con todos los pronunciamientos favorables, lo que Pedro de Alemán, abogado de pobres y defensor de pago en ese pleito, impetraba. Presidía el tribunal don Rodrigo de Aguilar y Pereira, juez de lo criminal de residencia del corregimiento de la muy noble y muy leal ciudad, que ocupaba la mesa de madera labrada que se situaba en la cabecera de la sala y vestía la garnacha negra de los ministros del Real Consejo de Castilla. Era juez de capa y espada, esto es, militar y no letrado. Por tal motivo estaba asesorado por don Rafael Ponce de León, hombre de letras que, vestido con casaca y chupa de riguroso negro, se sentaba en una mesa más pequeña que la del juez y también situada en la cabecera de la sala a la mano derecha de la presidencia. A su izquierda se ubicaba otra mesa pequeña que ocupaba el actuario don Damián Dávalos y Domínguez, escribando del cabildo, con traje ordinario y cerreruelo. El fiscal Yañez, que también vestía garnacha y que ocupaba mesa con tapete y sillón de terciopelo, se colocaba a la izquierda del estrado según se lo miraba y encarando la pared opuesta. Justo enfrente se disponía la mesa del abogado defensor, de modo que ninguna de las partes viera la espalda al público. En esa mesa de la defensa se sentaba Pedro de Alemán. Tenía el rostro ceniciento, pues los malos agueros con que había afrontado ese litigio desde sus principios no lo habían abandonado. Vestía a la antigua usanza de los abogados, gorilla blanca rizada, capa negra con capilla también negra y redonda que le llegaba hasta la cintura y gorra con la que debía cubrirse durante todo el juicio, aunque debía entrar a la sala descubierto. Bajo la gorra negra, el pelo empolvado y coleta postiza. A su lado, vestido con elegante casaca del color de los granates, el dorador galera, a quien la ronda había escoltado hasta el tribunal desde su casa en la calle Monte Corto. Y también en la mesa de la defensa, el personero Jerónimo de Iniesta, carnudo y sudoroso, con su enorme mostacho pelirrojo y la peluta mal ajustada. El juicio se inició con la lectura de los escritos de acusación y defensa, trámite que apenas duró cinco minutos, durante los cuales Pedro, aunque simulaba leer sus papeles, daba vueltas una vez y otra en su cabeza a los pormenores del proceso. Había preparado la vista durante horas con su cliente, a quien había ratificado su decisión de hacer uso de aquella astucia que pergeñaron durante su primera visita al taller de dorados y no le quedaba más remedio y se veía que el juicio se le iba de las manos y que la absolución del dorador estaba en riesgo. Había leído y releído cada papel de la sumaría. Había estudiado uno y mil precedentes y se había preparado como pocas veces en su vida. Sabía que todo iba a depender de cómo se desenvolviera galera durante el interrogatorio del fiscal que habían planificado en profundidad y de cómo él se desempeñase con los testigos de la acusación cuyos testimonios iban a ser fundamentales. Y sólo en el caso de que la declaración del reo fuese insatisfactoria o de que él no pudiese debilitar los argumentos de los testigos estaba dispuesto a acudir a aquella añagaza de resultas inciertas y tras la cual preveía la furia de don Rodrigo cuando no el proceso por desacato. O tal vez Dios no lo quisiera algo más grave aún. Estaba Pedro preocupado muy preocupado mientras se veían en la sala los escritos de las partes. Y era que ese juicio desde el principio le daba mal pálpito. La voz del juez altisonante y brusca aunque menos tal vez que en otras ocasiones dado que hoy el acusado era un caballero jurado lo sacó de sus embelesamientos. Don Rodrigo contempló con cierta prevención a Galera y le preguntó ¿Se declara el acusado culpable o inocente? Inocente, señoría, respondió el jurado y había en su voz un lustre que era una extraña mezcla de dignidad y pánico. Pues si es así, juicio a Venus. Tiene la palabra el fiscal. Y usted, señor Galera, suba al estrado y le exhorto a decir verdad. Don Bernardo Goyáñez y de Saavedra se levantó de su sitial, se ajustó la garnacha y aguardó a que el acusado subiese al estrado desde donde habría de prestar declaración. Con la venia, dijo, cuando el acusado ya se hubo acomodado en el lugar de los declarantes. Luego, se acercó al estrado y clavó la mirada en Galera. Es usted caballero jurado en el concejo, ¿verdad? Así es, señor, respondió Galera. Con su hablar educado de siempre y sosteniendo a duras penas la mirada del promotor fiscal. Y al mismo tiempo tiene usted un taller de dorados. Así es. La juraduría, como supongo usted conoce, no renta más que unos cientos de maraverías al año. Y mi padre, que su gloria goce, solo me dejó, además del cargo, deudas y obligaciones. Hasta el más noble de los caballeros, sean jurados o veinticuatros, ha de buscar los medios para dar de comer a los suyos y ganarse la vida. Sé que no está bien visto, don Bernardo, compaginar el cargo de jurado con oficio menestral. Pero, dígame usted, ¿qué otra cosa se puede hacer cuando no se es rico por la cuna de uno? La respuesta pareció molestar al Yánez. Todos en la sala, que se hallaba atestada dado el cargo que en el concejo ostentaba el acusado y lo truculento de los hechos que se enjuiciaban, hechos que habían venido a sumarse al cruel asesinato de una costurera acaecido en el postigo de la poca sangre pocos días antes del juicio y que tenía a Jerez en vilo, pues no se había hallado al culpable, sabían que el fiscal también había heredado más deudas que Maravedíes y que su historia familiar era oscura. Y enseguida cambió de asunto. La moza Evangelina González trabajaba en su casa. Era el fiscal dado, por lo que se veía, más que a preguntar, a formular afirmaciones que dejaba en el aire esperando la confirmación del reo. Así es. Desde hace unos dos años. Año y medio largo, mes más, mes menos. Se dedicaba a ayudarle a usted en el taller de dorados. En absoluto, señor. Esa. Esa moza carece de conocimientos y cualificación para trabajar en el obrador. ¿Qué hacía en su casa entonces? Pues lo que cualquier criada. Limpiar, fregotear, quitar el polvo, bajar la basura. Esas cosas. Lo normal de una paniaguada. Ya. Pero, según tenemos entendido, la noche de los hechos, el lunes de Gloria, decimoctavo día de abril, cuando todo acontece, la moza se hallaba en el taller de dorados, y no en la casa, como le correspondería a una criada. Bueno. Sí. Pues explíquenoslo. La verdad es que también estaba entre las tareas de la muchacha las de recoger las barreduras del obrador y todo eso. Aunque no hay quien me quite de la cabeza que esa noche se coló la niña allí para perpetrar la emboscada que aquí me tiene, don Bernardo. Ah, ¿sí? Así que emboscada, eh, eh. Pues cuéntenos, cuéntenos qué pasó, don Antonio. Pedro contempló al fiscal, preocupado. El tono de su voz, el brillo fiero de sus ojos y sus gestos le recordaron a un águila acechando al cervaquillo. El dorador Galera repitió una vez más su misma historia, que la moza se había colado en el taller cuando el oficial y los aprendices ya se habían ido y se hallaban los dos solos, dueño y criada, en la casa, que se abalanzó sobre él pretendiendo ayuntamiento, que él se negó y que ella, la dichosa Evangelina, lo amenazó con denunciarlo a la ronda si no le daba palabra de casamiento. Y como había conseguido calmarla hasta que, de madrugada, se apercibió de que la criada se había marchado de la casa y barrontó sus intenciones, por lo que, en un arrebato, decidió ir y acogerse a Sagrado en San Miguel. Y, tras su narración, salpicada de suspiros y pucheros, se quedó en silencio, como desinflado. Y con más de uno del público con los párpados entornados, como queriendo rubricar en silencio lo raro e inverosímil de la historia del reo. Una duda me asalta, don Antonio, argulló el fiscal cuando el acusado hubo finalizado su relato. Se había llevado el dedo índice de la mano diestra a la sien como si la respuesta del dorador le hubiese dejado reflexivo. Que un hombre como usted, rico, caballero jurado en el concejo, de buena fama por tanto y sin mácula en su pasado, en vez de denunciar a la moza por sus violencias y sus amenazas, decidiese escapar de la justicia y buscar refugio en la parroquia de don Ramón. Qué extraño, ¿no? Bueno, tal vez, repuso como pudo el dorador, cabiloso. Pero, claro, en momentos como esos, ya sabe usted. Los nervios pueden con uno, se desbarra y no se reflexiona. Ya, ya, ya. Así que, según usted, la moza se le abalanzó, lo amenazó y todo eso. Así fueron las cosas, señor fiscal. Y usted, claro, se la quitaría de encima, para evitar que continuase agrediéndolo. Como pude. Así me la quité de encima. Pero tratando de calmarla en todo momento y no de dañarla. Claro, claro. Y entonces, señor Galera, preguntó, ahora sí, el yañez, subiendo un par de octavas el tono de su voz, ¿puede explicar por qué, para defenderse según usted, tuvo que atentar contra la virtud de la moza Evangelina González? ¿Puede usted explicar por qué su natura resultó llena de heridas? ¿Puede usted explicar las uñaradas que había en sus pechos? ¿Puede usted explicar los arañones de sus piernas? ¿Puede usted explicar la pérdida de su virginidad? ¿Puede usted, señor Galera, explicar por qué nos miente? El dorador se quedó aturdido, contemplando al fiscal con ojos vidriosos. Pedro, en su sitial, cerró los ojos. Nada estaba yendo como debiera. Su cliente no estaba dando las respuestas adecuadas, las que con tanto de nuevo habían preparado durante horas. A su lado, Jerónimo de Iniesta farfullaba juramentos por lo vagini. Yo no hice esas cosas terribles que usted dice, acertó el reo a responder al fin, con un hilo de voz. Ah, no. ¿Niega usted que la muchacha padeciera esos daños? ¿Niega que fue usted quien se los infligió? Ambas cosas. Ambas cosas niego, señor fiscal. ¿Afirma entonces usted que la moza no sufrió daños? Bueno, no. Quiero decir, sí. Que sí que lo sufrió, pero porque se los infligió ella misma, como he dicho, y no yo. Está bien. Ya veremos qué nos dicen los testigos. Vayamos a otro asunto, ahora. Mire usted, nos ha contado que la denunciante le exigió promesa de matrimonios o pena de denunciarlo. ¿Ha vuelto a verla desde entonces? ¿Cómo quiere usted que la haya visto, si primero estuve acogido a Sagrado en San Miguel y después arrestado en mi domicilio? Aquí soy yo quien hace las preguntas, señor mío. Lo que usted diga. Pero no sé otra forma de responderle. Con un sí o un no me sería bastante. Un sí o un no ¿a qué? Así ha vuelto a ver a Evangelina, par diez. No. Ya está. ¿Y no cree usted extraño que, si lo que quería era obligarlo a casarse o, al menos, adoptarla, no se haya vuelto a dirigir a usted para insistir en su proposición a cambio de retirar la denuncia? Yo no sé lo que es para usted extraño o no. Yo solo sé que, por mucho que esa suripanta hubiese insistido, la respuesta habría sido siempre la misma. No, no y no. Jamás habría accedido a sus pretensiones. ¿Qué habrían dicho mis hijos de mí? Por Dios. Claro que no. ¿No es cierto que se aprovechó usted de la soledad de su casa, a lo mejor obtenida a propósito, para abusar de la denunciante? No. ¿No es cierto que le desgarró usted las ropas, falda, justillo y en aguas? No. ¿No es verdad que por la fuerza consiguió usted entrepernarse con ella? No, por Dios. ¿No es cierto que la violó? No. ¿No es cierto que de tal modo, con acto también, le robó su virtud? No, no y no. Por la sangre de Cristo y su corona de espinas. No y mil veces no. Esa niña es una embustera. ¿Será don Rodrigo, aquí presente, quien diga si lo es o no? No hay más preguntas, señoría. Don Bernardo Yáñez, digno, mas con la faz de mudada por las energías empleadas en el interrogatorio del jurado y con gesto satisfecho a pesar de esa palidez, regresó a su sitial. Miró al abogado de pobres y compuso una sonrisa escueta, apenas con las comisuras de los labios. Pedro de Alemán se levantó de su asiento y se acercó al estrado donde el jurado Galera lo miraba como quien, estando a punto de perecer ahogado, ve a acercarse la barca salvadora. Con su venia, señoría, pidió permiso alemán. Le voy a hacer cuatro preguntas nada más. La primera es esta. ¿No es verdad que la moza Evangelina González es mujer joven, sana y en sus carnes? Cierto es, señor. Es una mujer fina pero fuerte. Y es cierto que cualquier hembra en ese lance, a punto de ser violada, se habría defendido, arañándole, pegándole, mordiéndole y sabe Dios con qué otras armas. Claro, por vida del rey. ¿Sufrió usted lesiones, señor Galera, a resultas del altercado? Casi ninguna. Algunas moraduras en el cuello, pero de los abrazos. Y se me fueron enseguida. ¿Significa eso que la moza ni siquiera se defendió y que si no lo hizo fue porque en realidad no hubo acometida? Sí, a mi entender. Claro que sí. Pues no hay más preguntas, señoría. Pedro regresó a su asiento con la mirada enterrada en el suelo. Vio como el dorador, cabizbajo y sudoroso, tomaba asiento entre él e Iniesta y sintió como propia la desolación de su cliente. Fue entonces cuando tomó la decisión. La tomó y no le gustaba. No le gustaba ni una pizca, ni tanto así. Pero se veía abocado a ella porque era la única defensa, por más que fuera desesperada, que le quedaba a su cliente. Y la misión sagrada de todo abogado, más allá de las dudas que en el fondo de su alma sintiese, más allá de las reconvenciones éticas que a sí mismo pudiera hacerse, era defender a su patrocinado y poner todos sus bríos en ello. Y quien no estuviera dispuesto a proceder de tal manera, se decía cuando su decisión flaqueaba, que dejara de ser abogado. Y Pedro no estaba dispuesto a dejar un oficio por el que sentía desmedida pasión. Tenía que hacerlo. Tenía que utilizar el ardido urdido y que ocurriese lo que tuviese que ocurrir. El interrogatorio del fiscal Agalera había favorecido a la acusación, el que su cliente se hubiese acogido a Sagrado en vez de denunciar él a la moza le perjudicaba notablemente en su relato y se le habían cerrado todas las puertas, pues no tenía pruebas que aportar en ese proceso. Y aún quedaban los testigos del fiscal, que podrían ser demoledores. Tenía que atajar por la única puerta que había quedado con un pequeño resquicio, apenas entreabierta. Tenía que hacerlo. Aunque no le gustara. Se retrepó en su sillón, atribulado, y observó a don Rodrigo, que a su vez lo miraba como calibrando que estaría tramando ese letrado que tan dado era a convertir su tribunal en una corrala de bojigangas. El fiscal llama, interrumpió la contemplación don Bernardo Yáñez, al alguacil Benito Andrades. Pedro dirigió la mirada al promotor fiscal, sorprendido. Contaba con que la primera testigo de la acusación sería la denunciante, Evangelina González. Pensó que estaba demasiado acostumbrado a los métodos de don Laureano de Ercilla, el antecesor de Yáñez, y que tendría que desprenderse de esas certezas que podrían llegar a confundirlo. Baruntó que don Bernardo pretendía cerrar su capítulo de pruebas con el testimonio de la denunciante, con el que podría conmover a juez y público. Benito Andrades, blanquineoso y de gran envergadura, juró sobre la Biblia decir verdad con esa voz suya tranchillona. Alguacil, comenzó su interrogatorio el fiscal, en la madrugada del día 19 de abril de este año, ¿fue usted requerido por Evangelina González? Sí, señor. ¿Dónde? Estaba al mando de la ronda de la puerta de Sevilla, en turno de mañana que había comenzado con los maitines, cuando de pronto, a lo lejos, me vi venir, por la tornería abajo, a la muchacha, dando traspierse y como desorientada. ¿Qué hizo usted? Di voz de alarma a los corchetes, pues cuando alguien anda vagando por jereza esas horas tan tempranas, cuando no se ha levantado la queda, hay que ser precavido. Empuñamos los bastones y aguardamos cautelosos a que la mujer llegase a donde nos hallábamos. ¿Y lo hizo? No, señor. Cuando divisó a la ronda, se dejó caer al suelo, como derrengada, como rendida, y fue entonces cuando pudimos oír su llanto. Continúe, se lo ruego. Le exigimos nombre, señas y filiación, y le preguntamos por la causa de su presencia allí a esas horas y de sus aflicciones. Pero la moza apenas podía hablar, señor. Cuando pudo, ¿qué les contó? Entre sollozos, pudo al fin decirnos su gracia, que era Evangelina González, y que se dirigía a casa de sus padres, que viven en la calle Capachos, que ahora se llama de San Juan de Dios, como Usía sabe, y que escapaba de su dueño, un dorador de la calle Monte Corto que la había ultrajado. Que la había violado, quiere decir usted, Alguacil. Eso es, Usía. Que la había violado. Esa fue, de hecho, la palabra que ella utilizó. ¿Puede usted, Alguacil, describirnos el estado de la moza cuando usted la vio? Pues, ¿cómo le diría yo? Estaba como en babia, con la cabeza medio perdida y hablaba a trastabillones. Daba miedo ver sus ojos, vidriosos de puro pánico. Nos costó Dios y ayuda sacarle las palabras. Además de eso, tenía la cara arañada, moratones en los brazos y, según ella, en otras partes que por recato no nos enseñó, el justillo mal abrochado, la camisa rasgada por las mangas y las faldas manchadas. ¿De qué eran esas manchas? Estaban más o menos secas, pero eran de sangre, según decía la mujer. ¿Les contó de dónde provenía esa sangre? Pues, ejem, de su natura. Sangró cuando fue forzada, porque era virgen. Eso nos dijo. ¿Qué hicieron ustedes entonces? Le ofrecimos acercarla al hospital de San Juan de Dios, en los llanos de San Sebastián. Porque, aunque es sanatorio de hombres, físico sabría que la pudiesen atender. Pero ella, usía, nos dijo que no, que quería ir donde sus padres, en la calle Capachos. Y encomendé al corchete rendón que la acompañara con el encargo de que buscase a una partera que examinara a la muchacha. ¿Qué hizo la ronda en ese momento? Antes de que se marchara, le solicité a la joven que nos dijera el nombre de su violador. ¿Y lo hizo? Con miedos, pero sí, lo hizo. ¿Qué nombre les facilitó? El del acusado, manifestó el algo a Cilandrades, señalando con el brazo extendido al reo. Nos dijo que quien la había ultrajado había sido su dueño, don Antonio Galera, jurado y dorador. Y nos dio sus señas. ¿Qué hizo usted a renglón seguido? Nos dirigimos a la calle Monte Corto, a solicitar manifestaciones al violador. Mas, cuando nos aproximábamos a la casa, vimos salir de ella a un hombre que, en cuanto se apercibió de nuestra presencia, salió huyendo como alma que llevara el diablo. Así que supusimos que el prófugo era el agresor. Y allí fue que lo perseguimos, pero el malnacido corría como una liebre y, después de meternos por calles estrechas, consiguió llegar a San Miguel, donde se acogió a Sagrado. El fiscal, con gesto histriónico, extendió el brazo diestro con el índice de la mano enarbolado y, se giró hasta señalar al dorador Galera, que pareció encogerse en su asiento cuando se sintió de tal modo expuesto. ¿Es este, Alguacil, el hombre que huía? ¿Ese es, Usía, ratificó Benito Andrades? El mismo que viste y calza. ¿Y cómo corría, el maldito? Pues no hay más preguntas, señoría. ¿La defensa va a preguntar? inquirió el juez. Sí, señoría, manifestó Pedro, levantándose y acercándose al estrado de los testigos. Con su venia. Alguacil Andrades, ¿no serían muy graves las lesiones de la moza cuando se negó a ser reconocida por un galeno, no cree usted? No entiendo de las timaduras ni de sus resultas. Solo sé lo que vi y lo que oí. ¿Les dijo la moza cuando se había producido la agresión que refería? Esto. Ejem. Pues sí. Díganos cuándo. La noche anterior. ¿Cuándo, exactamente? La hora, ¿quiere usted saber? Si es que usted la sabe. Poco después de completas. A eso de las diez de la noche, nos dijo. Más o menos. Y ha dicho usted que cuando se apercibió de la presencia herrabunda de la mujer por la calle Tornería fue después de Maitines. ¿Podría ser más preciso con la hora? Pues estaba amaneciendo, eso sí lo recuerdo. Sería sobre la hora prima o poco después. Es decir, a las seis de la mañana aproximadamente. Sí, puede ser. Por tanto, algo acil, entre la presunta agresión y la denuncia pasaron más de ocho horas, ¿no es cierto? Lo es. Y no ve usted extraño que una moza que ha sido violada por su dueño tarde ocho horas en marcharse de la casa donde el ultraje aconteció e igual tiempo en dar parte a la ronda. Pedro vio cómo el algo acil sonreía y supo que venía preparado para esa pregunta. No me sorprendió ni me pareció extraño, respondió Andrades, confiado, porque ella nos dijo que su amo la había retenido en su cuarto después del ultraje y que hasta el alba no había podido huir de la casa. Está bien. Nos ha dicho usted, algo acil, que vio lastimaduras en la moza. ¿Les dijo si pudo defenderse? Mire usted, esa mujer estaba como ida, patidifusa, no era momento para entrar en detalles. De todos modos, le digo, Evangelina, aunque es joven, es menuda, y mire usted a su cliente, un hombre hecho y derecho y de buen nervio. ¿Cómo quiere usted que la pobre mujer pudiera defenderse? Pedro se quedó pensativo. Fingió revisar su librillo de notas mientras decidía si preguntara algo más. Había llevado al alguacil donde quería y tal vez debiera acabar ahí el interrogatorio. El letrado piensa tenernos aquí toda la mañana. Preguntó don Rodrigo, sardónico. Solo un par de preguntas más, señoría. Pues venga. Y abrevia. Al guacil, inquirió el abogado de pobres, todo lo que usted sabe, esto es, que las manchas fueran de sangre, que las rasgaduras de las ropas y las heridas de la moza le fuesen infligidas por el acusado, y la existencia del ultraje mismo, es porque Evangelina González se lo refirió, ¿no es cierto? Así es. Usted no sabe nada de propia mano, ¿no es verdad? Lo que vi y lo que oí. Y que su cliente corría como un galgo, par diez. Eso sí que lo vi con mis propios ojos, como he narrado. Pues nada más, señoría. Su siguiente testigo, señor fiscal. Rosario Gil, señoría. Ujier, ¿qué pasa esa mujer? Rosario Gil era una anciana demacrada y nervuda, escurrida, vestida de paños oscuros de los pies a la cabeza y con excesivo abrigo para la época en que se hallaban. Malencarada y quisquillosa, destacaban en su rostro arrugado como fruta pocha sus ojillos negros de pupilas tan pequeñas como cabezas de alcayatas. Unos extraños arambeles fuliginosos le colgaban de la cinturilla de la falda. Su voz era áspera y, cuando posó la mano diestra sobre las sagradas escrituras para jurar decir verdad, sus uñas blanquísimas destacaron sobre el lomo negro del libro santo. Rosario, preguntó el fiscal, ¿cuál es su profesión? Partera. ¿Desde cuándo? Desde antes que usted naciera. Le hablo de la mañana del día 19 de abril de este año, martes de gloria. Pues hábleme. ¿Fue usted requerida por la ronda? Por la ronda, no. Por un corchete gordezuelo que, poco después del alba, se coló en mi casa de la plaza de las colcheras. ¿Qué le pidió? Que reconociese a una moza. ¿Consintió usted? Sí. Entendí que me hablaba de una parturienta y preparé mis paños y mis cosas, pero el corchete me dijo que no había prenez, sino violación, y que lo que quería era que yo le viese la natura a la muchacha para atestiguar si decía verdad. Bien. Así que acompañó usted al corchete a la calle de San Juan de Dios. Yo aún la llamo calle Capachos. Bien, pero, díganos, ¿reconoció usted a la moza Evangelina González? Ya no era moza, Usía, cuando yo la vi. Ya. Cuéntenos usted cómo la vio, por favor, Rosario. Acostada. Voto abríos, señora. Por primera vez se solidiantó el fiscal. Una ardorada le escaló el rostro. ¿Quiere ir usted al grano, por los clavos de Cristo? Usted pregunta y yo respondo. Y es que fue así como la vi, acostada. Y no jure usted que no le pega a un hombre educado como Usía. No se enreden fiscal y testigo, amonestó el juez. E intente la testigo ser concreta y abreviar en lo que pueda. ¿Tenía lesiones la moza? Ya no lo era, le digo. Y sí, tenía arañadas en los muslos y en los brazos, y moretones, como de haber sido sujetada. Había sangre seca en el vestido y en las piernas y en su natura. ¿Diría usted que la muchacha había sido violada? Yo y cualquiera. Pues no hay más preguntas, para diez, concluyó el fiscal, satisfecho. Su turno, abogado. Con la venia. Señora, se acercó Pedro a la partera, ¿es usted físico? ¿Y es usted pánfilo? ¿Le espetó la vieja? ¿Es que no sabe que las mujeres no podemos serlo? Diríjase la testigo al letrado con buenas formas, sermoneó el juez a la anciana. No se preocupe, señoría, suavizó Pedro la cosa. No le interesaba sublevarse con la partera. Y permítame continuar. Como usted quiera. Pero le advierto que lo ha puesto de pánfilo. Rosario, como bien dice usted, no es físico, ya que el tribunal del protomedicato no admite en su seno a las hembras. Así que, supongo, sus conocimientos, que no duro los tenga, provienen de su experiencia, ¿verdad? De casi cincuenta años atendiendo preneces, buenas y malas. De acuerdo. Cuando usted examinó a la moza, que ya no lo era, vio arañazos en los muslos y en los brazos y algunas moraduras. ¿Qué más? ¿Cómo que qué más? Vamos a ver. Por ejemplo, ¿estaban sus uñas rotas? ¿Las uñas de quién? De la mujer. ¿De las manos o de los pies? Las de las manos, buena mujer. ¿Y cómo quiere usted que yo me fijara? ¿Vio sangre en sus manos? Cuando yo llegué no tenía sangre en las manos. Si se le hubiesen quebrado las uñas, ¿tendría sangre en los dedos, no? Tal vez. A no ser que no sangrase por la quebradura o que se los lavara antes de que yo llegase. A todo esto, ¿a qué hora llegó usted a la casa de Evangelina? Daban las siete en el campanil de la victoria. ¿Y aún había sangre en los muslos de la muchacha? ¿Y en su natura? ¿Y no ve usted raro que no se lavara después de casi una hora de haber llegado a su casa? Bueno. ¿Y yo qué sé? Yo sé que vi esa sangre allí y ya está. Pues si no se lavó los muslos, tampoco debió de haberse lavado las manos. Supongo. Entonces, ¿podemos afirmar que no llevaba las uñas de los dedos rotas? ¡Ay, hijo mío! ¿Qué cosas más raras pregunta usted? Yo soy partera y no manicura. Otra cosa, Rosario, ¿vió usted señales de golpes en el rostro de la mujer? No. No lo recuerdo. ¿En los labios? No vi sangre allí. ¿Los tenía tumefactos? Tume. ¿Qué? ¿Qué significa esa palabreja? Si los tenía hinchados. Ah, bueno. Pues hable usted en cristiano, joven. La niña tenía los labios de natural ensanchados. Era guapa la moza. Aunque ya no lo era. Moza, quiero decir. Bien. Así que aparte de en los muslos y en los brazos, ¿no observó usted más daños, no? Bueno, en la natura, que ya no era virgen. Ya no era virgen, repitió Pedro, reconcentrado. Y puede usted afirmar, sin temor a equivocarse y bajo juramento, que antes de esa noche Evangelina González era virgen. La vieja se quedó mirando muy fijamente al abogado de pobres y estuvo durante unos instantes en silencio. Nadie en la sala, ni público, ni fiscal, ni juez, se atrevió a quebrar ese silencio de Camposanto. Yo solo puedo decir, respondió la partera, al fin, muy seria, que la mujer sangró esa noche. Pero si lo hizo porque fuera virgen o por causa de la violencia de la penetración, no puedo afirmarlo. La niña estaba desflorada, pero si lo había sido la noche antes o una semana atrás, no puedo precisarlo. Pues ninguna pregunta más, señoría. El fiscal, exclamó don Bernardo Yáñez, levantándose de su sitial de un salto, llama a declarar a Evangelina González. Un murmullo de admiración y sorpresa acompañó la entrada de la muchacha en la sala de audiencias de la Casa de la Justicia. Evangelina González era, en pocas palabras, una beldad. Una auténtica beldad. Un ángel. Era, como bien había dicho el alguacil Benito Andrades, menuda. Pero era al mismo tiempo pizpireta y armoniosa en sus formas y en sus andares, y desprendía toda ella un profundo aire de viveza. Y eso que venía apavorida, con la tez blanca como la flor de la viznaga. Lo que, empero, lejos de afearla, servía para que en su rostro destacaran aún más sus enormes ojos marrones oscuros, su nariz de bestal de Roma, sus labios turgentes y carmesíes, sus mejillas de perfecta escultura y su cabello del color de la cáscara de las nueces. Su cuerpo, siendo liviano, era a la misma vez, por un extraño capricho de la naturaleza, pletórico, de formas suavemente redondeadas que sobresalían bajo su vestido de paños humildes y en color rojo muy oscuro, con camisa blanca y justillo negro. El Ujir la acompañó hasta el estrado sin tocarla, como si, de hacerlo, pudiese quebrarla, de tan delicada que parecía. Pese a lo cual había en ella una fuerza oculta, magmática, misteriosa. Sólo cuando Evangelina se sentó en el sitial de los testigos el público suspiró al unísono, como si hasta entonces hubiese estado conteniendo la respiración. Y Pedro, sabiendo lo que se proponía hacer con ella, se sintió infame e ignominioso, como hacía tiempo no se sentía. Jura por los santos evangelios decir la verdad, recitó la fórmula el Ujir, sabiendo que, de no hacerlo, la ley caerá con todo su peso sobre la testigo por mendad y perjura y Dios le demandará su disimulo. Sí, juro. Y su voz era angélica y voluptuosa a la vez, clara y ronca, sonora y amortiguada, en sorprendente mezcolanza. El fiscal, cuando se acercó a la testigo, arrebolado, no podía separar sus ojos de los ojos magnéticos de Evangelina González. Dígala testigo su nombre y señas, pidió, trémula su voz. Evangelina González. Ahora vivo con mis padres en nuestra casa de la calle Capachos. Antes lo hacía en la calle Monte Corto, en la casa y taller del caballero jurado y dorador don Antonio Galera. Era. Dieciocho años cumplí el pasado mayo, Usía. ¿De qué trabajabas en casa del acusado? Sobre todo, hacía labores de criada. Fregaba, barría, esas cosas. Pero soy mañosa para el dibujo, Usía, pues me lo enseñaron en el colegio de la calle Escuela, y de cuando en vez el amo me pedía que bajara al taller para dibujar alguna pieza o para que le mejorara algún boceto. ¿Qué ocurrió en la noche del lunes dieciocho de abril de este año, Evangelina? La muchacha tuvo que tragar con fuerza para poder articular palabra. Sus ojos marrones lucieron un brillo de agua. Pedro aprovechó para preguntar a su cliente, en un susurro, si era cierto que Evangelina le ayudaba con sus dibujos, lo que el dorador negó vehementemente con un ademán de la cabeza. Yo me hallaba en la parte de arriba de la casa, señor, recogiendo todo y dispuesta a acostarme, cuando oí que don Antonio me llamaba desde abajo. ¿Estabais solos? Sí, usía. Era muy tarde, el oficial y los aprendices ya se habían ido a sus casas, y Selafina, que también trabaja allí, aunque ella se encarga sobre todo de la cocina, pasaba la noche fuera para cuidar a su madre. Al parecer, había enfermado una pulmonía de primavera. Así que el señor Galera te pidió que bajaras al obrador. Sí. ¿Y qué ocurrió allí? Al principio, fue muy amable. Me pidió que me sentara junto a él y me preguntó si sería capaz de dibujarle un relicario que el oficial, Marcelino, habría de tallar para después ser dorado. Era, según creo recordar, el encargo de un 24 de la calle judería. Me dijo que, aunque había explicado a Marcelino cómo habría de ser el relicario, le gustaría haberlo dibujado. Pedro miró a Galera. Recordaba de una de sus visitas a su casa que el dorador le había comentado el encargo de ese relicario, que ya estaba tallado, dorado y en trance de ser cobrado su precio. Mas Galera continuó con la vista fija al frente, impertérrito. ¿También se talla en el obrador de dorados del acusado? Preguntaba en ese instante don Bernardo Yáñez. Solo cosas pequeñas y que no tengan mucha complicación. Marcelino, el oficial, tiene alguna destreza con los buriles. Está bien. ¿Qué pasó después? Que yo estaba muy incómoda, usía. Desde hacía semanas venía observando las miradas que mi señor me prodigaba y no me gustaban nada. ¿Por qué había en ellas? No sé cómo explicarlo. Hambre, diría yo. Un hambre mala. De mí. Te entiendo, Evangelina. Continúa. Además, se había sentado muy cerca de mí y tuve que retirarme porque su muslo rozaba mi falda. Todo era muy violento, de verdad, y yo quería irme. Él comenzó entonces a hablarme de mi belleza, de lo fácil que me sería la vida si era amable con él, de lo que él podría ayudar a mis padres, que, si Usía no lo sabe yo se lo digo, son muy pobres, pues mi padre apenas encuentra trabajo en los campos. De lo bueno que sería que yo fuese su amiga. Fue en ese momento cuando se acercó más a mí, su cara estaba a unas pulgadas de la mía, y me di cuenta de que había bebido. Solía abusar de la bebida el acusado. No, pero esa noche sí que lo había hecho. No paro de pensar que todo ocurrió por culpa del aguardiente, señor. Sigue, por favor, Evangelina. Intenté levantarme, marcharme, pero él me agarró del brazo. ¿Te hizo daño? En ese momento aún no. Su apretón era firme, pero no llegó a hacerme daño. ¿Qué te decía? Se había levantado a su vez y me insistía en lo mismo que ya le he contado, en las ventajas, para mí y mi familia, de ser amable con él, en lo guapa que era, en lo mucho que me deseaba. Intentó conmoverme, hablándome de lo solo que se sentía, de su esposa difunta. Pero yo solo veía esa hambre de sus ojos y no me gustaba lo que veía. Así que intenté desasirme y subir a mi cuarto. Pero él no me lo permitió. ¿Qué ocurrió? Que se volvió como loco. Evangelina González, a estas alturas de la narración, que hasta ahora había logrado mantener en un tono apesazumbrado pero sereno, pareció derrumbarse. Se le quebró la voz, se le llenaron los ojos de lágrimas y se tapó el rostro con las manos. Pedro, muy a su pesar, viendo a la niña allí, sola en el estrado de los testigos, tan joven y tan hermosa, teniendo su palabra como único escudo, sintió que un nudo le ensogaba la garganta. Y con gran trabajo, tragó con fuerza y tuvo que recordarse cuál era su papel en ese drama. Se le vinieron a la mente en ese instante las palabras de don Bartolomé Gutiérrez, aquellas que hablaban de la necesidad del abogado de endurecerse el corazón, mas no le resultaron en absoluto aliviosas. Tranquilízate, por favor, Evangelina, rogó el fiscal, suave como nunca su entonación. Y cuéntanos qué ocurrió. La muchacha todavía tardó unos minutos en recobrar la compostura. Cuando habló, lo hizo con la voz espasmódica. Se abalanzó. Se abalanzó sobre mí, pretendiendo besarme. Como un toro en celo. Intenté defenderme, apartarme, huir de allí, pero él me agarró las manos y los brazos, impidiéndomelo. Después. Después. Oh, Dios mío. No puedo. No puedo. Tienes que contarnos lo que pasó, la instó suave el promotor fiscal. Solo así podrá hacerse justicia, muchacha. Ujier, ¿puede traerle un vaso de agua a la testigo? El agua que el Ujier sirvió a la joven la recompuso un punto. Y el tiempo que tardó en traerla. Disculpe usted, se excusó la criada, pero es que... Es que... Está bien. Lo que ocurrió fue que me tendió en el suelo, me subió la falda, me desgarró las enaguas, me abrió las piernas y se montó sobre mí. Y... Y... Me... Me violó. En la sala había un silencio ritual. Podía oírse el vuelo de las pequeñas moscas que auguraban el verano y la vendimia. La violó, repitió el fiscal con voz donante y paseando la mirada de sus ojos claros por el público entelebido. Pedro observó a don Rodrigo de Aguilar y Pereira, el juez de lo criminal, que en ese instante contemplaba al dorador con ojos afirados. El abogado de pobres sintió que un repeluzno le repechaba por la espalda hasta la nuca. Sí, usía. Eso fue lo que pasó. Me violó, bien lo sabe Dios. Me tomó por la fuerza y en contra de mi voluntad. ¿Eras virgen, Evangelina? Sí. Lo era, respondió la muchacha, sofocada, a hirta de rubores. ¿Te arrojaste en algún momento sobre el acusado pretendiendo besarlo, como él mantiene? ¿Pero qué dice usted? Por mi vida eterna que no. ¿Le exigiste desposorios bajo amenazas de denuncia? Dios santo. No. ¿De algún modo lo provocaste? No, señor. No soy de esas. Y tenía a un muchacho que me rondaba. ¿Quién era? Se llama Jesús. Jesús Nieto. Vive en la calle Sol y trabaja en una sombrería de la calle de los sombrereros. ¿Y te siguen odiando? No, señor. Después de enterarse de lo ocurrido, ya no. Y regresó el llanto a sus ojos. ¿Juras por la salvación de tu alma que ese hombre, dijo el yañez, señalando de nuevo al orador, que no fue capaz de sostenerle la mirada, ¿te violó? Lo juro, señor. Por la salvación de mi alma. No hay más preguntas, señoría, anunció el fiscal, que regresó a su asiento no sin antes lanzar al orador a leer a una mirada devastadora. Turno de la defensa, señor de Alemán, proclamó el juez. Pedro de Alemán se levantó de su asiento como si a las espaldas cargara rueda de molino. Inspiró fuerte, para que la voz le saliese clara. Contempló a Evangelina, intentando ver en ella malicia e infamia, pero lo único que vio fue belleza e inocencia. Tuvo que decirse, para poder hacer lo que tenía que hacer, que cuántas veces el mal se esconde bajo la apariencia de ángeles y cuántas veces la mentira viene encerrada en envolturas de verdad. Evangelina, comenzó, has dicho que eres pobre. Lo soy, señor. Y tu familia también. También. Pero no me tomé a mal si le digo que tanto mi familia como yo tenemos de honestos tanto como de pobres. El señor Galera es viudo, lo sabes, ¿verdad? Claro. Ya he dicho antes que, para conmoverme, me hablaba de su esposa difunta. Y es hombre con caudales. También lo sabes, ¿no es cierto? Sí. Y tú eres joven, soltera y hermosa, asintió Pedro y advirtió que se estaba comportando como el promotor fiscal, aseverando, más que preguntando. Añoró de nuevo a don Laureano de Ercilla y maldijo las influencias del nuevo promotor. Gracias, respondió la testigo. Pero si quiere insinuar con eso lo que pienso que quiere sugerir, de verdad que se equivoca. Ah, ¿sí? ¿Y qué piensas que quiero dar a entender? ¿Que aspiraba a matrimoniar con el señor y así mejorar, no? ¿Y no era eso con lo que en verdad especulabas? No, señor. Yo estaba enamorada de Jesús, del zagal del que antes he hablado. Pedro miró a los ojos a Evangelina González, a esos ojos salmendrados y del color de la canela en rama. Y volvió a imprecar en silencio, lamentando hallarse allí y tener que hacer lo que sabía debía hacer. Bien, situémonos. Dices, muchacha, que el señor Gadera te hizo bajar al obrador y que allí se te insinuó primero y te forzó después. ¿Fue así como ocurrieron las cosas? Usted lo ha dicho. ¿Y no pudiste defenderte de la acometida? No pude, señor. El amo era y es mucho más fuerte que yo. ¿No pudiste oponer resistencia? Ya le he dicho que no. Me agarró por los brazos, me tiró al suelo y me inmovilizó. ¿Y de ninguna forma pudiste protegerte? De ninguna, y Dios lo sabe. De hecho, el señor Gadera no sufrió lesiones graves, ni un mal arañazo, y la partera Rosario Gil nos ha dicho que no había sangre en tus manos ni en tus uñas. Así que ni siquiera pudiste arañarle, ¿verdad? Ya se lo he dicho, por Dios bendito. Y de nuevo el brillo de agua en esos ojos bellísimos y las lágrimas a punto de rebosar en sus pestañas largas como los cabos de las velas. Él es un hombre fuerte y yo no soy más que una niña. Está bien. Vayamos a otro asunto. Después del pretendido forzamiento, ¿qué ocurrió? ¿Cómo acabaste en el piso de arriba? Porque, desde el supuesto ultraje, tardaste más o menos ocho horas en escapar de la casa y dar parte a la ronda. Una vez que él que él terminó, hizo un puchero y tragó para que las lágrimas que le chorreaban las mejillas pálidas le permitieran continuar su relato, creo que se arrepintió enseguida. Que se quedó como avergonzado, vamos. Posiblemente ya se le habían pasado los efectos de las holandas. Y entonces me robó que no lo denunciara, me prometió maravedires, me aseguró que nadie se enteraría, me suplicó que no le arruinara la vida, que qué iban a decir sus hijos si se enteraban, y me imploró que aguardásemos hasta la mañana siguiente para ver cómo salíamos del embrollo. Y tú, en vez de salir de allí y dar parte de inmediato a la ronda, ¿aceptaste? Difícil es tal cosa de creer, muchacha. Tenía miedo. Pánico. Y aunque al amo ya medio se le habían pasado los efectos de la tranca, vi en sus ojos que, si yo no me avenía a lo que me proponía, podía cometer una barbaridad. Y consentiste en subir al piso de arriba con él como si tal cosa. Y que, si no, podía hacer. Huir, escapar, marcharte, porque quien en su sano juicio aceptaría pasar la noche con su agresor. Tenía miedo, señor, ya se lo he dicho. Y pensé que si intentaba escapar, la cosa podría ir a mayores y hacerme daño de verdad. ¿Es que hasta entonces no te lo había hecho? Sí. Claro que sí. Me forzó y me robó mi virtud. Me hizo sangrar. Sufrí de un dolor terrible. Me afrentó para siempre. ¿No le parece a usted bastante daño? Así que aceptaste subir con el señor Galera al piso de arriba. ¿Qué ocurrió a continuación? Él siguió con sus súplicas y sus imploraciones. Hasta que conseguí encerrarme en mi alcoba. ¿Qué hora sería? Creo que poco antes de eso había escuchado la campana de la queda. ¿Las once de la noche, entonces? Un poco más. Y estuviste allí hasta las seis de la mañana, en que más o menos escapaste, según nos ha relatado el alguacil Benito Andrades, que te vio por la calle tornería? Inaudito, ciertamente. No me atreví a salir antes. ¿Y cuando te decidiste? Después de muchas horas llorando en mi cuarto y sin saber qué hacer. Cuando vi que la noche comenzaba a aclarear. ¿Y por qué entonces y no antes? Porque supuse que el señor dormiría a esas horas profundamente. Después de lo que había pasado. Pero es a las seis de la mañana precisamente cuando menestrales como un dorador suelen despertarse para iniciar sus faenas. El señor solía levantarse un poco más tarde. A eso de las siete de la mañana. Y se dice que el sueño más profundo siempre viene en las vísperas de los despertares. Está bien. Saliste de tu cuarto. ¿Qué pasó entonces? La casa estaba en silencio. Pero, a lo lejos, desde la alcoba del señor, se oían, aunque levemente, sus ronquidos. Así que bajé corriendo las escaleras y alcancé la calle. Bajaste corriendo las escaleras. Repitió Alemán. Muy dolorida no estarías entonces, ¿no? El miedo y las ansias de libertad pueden más que el dolor, señor. Pedro quedó en silencio en ese instante. Mirando fijamente a la testigo, que a su vez lo miraba con prevención y angustia. A esas alturas del interrogatorio, después de tantos dimes y diretes, sus mejillas habían recobrado un color que engrandecía su hermosura. El abogado de pobre suspiró y se dijo que ese era el momento crucial, el trance definitivo. Había conseguido, tal vez, poner en entredicho la versión de la niña, pues su demora en denunciar levantaba suspicacias. Pero, al mismo tiempo, eran tan grandes las sensaciones de sinceridad e inocencia que sus palabras y su aspecto transmitían que no sabía hasta qué punto esas sensaciones podían hacer media en don Rodrigo y llevarlo a un veredicto de condena. Así que, concluyó, tenía que jugarse la carta decisiva. Tirar la moneda al aire y jugarse a cara o cruz el futuro del dorador Galera. Era una jugada arriesgada, pues no sabía cómo se iban a desenvolver los acontecimientos y si las reacciones serían las previstas. Pero no tenía otra. Tenía que lanzar la moneda. Y que pasara lo que tuviese que pasar. ¿Tiene alguna pregunta más el letrado, quiso saber el juez, impaciente e irritado, o prefiere continuar recontando musarañas? No hay más preguntas, señoría. Un rumrum de sorpresa recorrió la sala. Todos allí tenían la impresión de que el abogado defensor había dejado el interrogatorio inconcluso. Nadie entendía por qué cesaba ahora en unas preguntas que habían conseguido arrinconar en cierta forma al atestivo decisiva en ese litigio. Puede marcharse la denunciante, indicó don Rodrigo de Aguilar y Pereira. Evangelina González, también desconcertada y aliviada además, se levantó del sitial desde donde había declarado. Aunque sin estar muy segura de que todo terminara allí. ¿Cuántos testigos tiene la defen? Comenzó a preguntar el juez. Un momento, señoría. Pidió Pedro, interrumpiéndolo, y su pedido hizo que Evangelina, aún en el estrado, detuviese sus pasos y permaneciese allí, aturdida. ¿Qué demonios ocurre ahora? ¿Abogado? Pedro no respondió de inmediato. Se acercó a la mesa de la defensa, se situó ante el dorador Galera y extendió la mano con la palma boca arriba. Galera, avisado del gesto, sacó de la casaca su faltriquera y la depositó en la mano del letrado. Se la veía abultada y generosa. Alemán se giró y comenzó a hablar mientras se acercaba al atestigo, que lo observaba llegar perpleja. Mi cliente, jurado del concejo y nombre de honor, explicó mientras todos en la sala, juez y fiscal incluidos, lo escuchaban atónitos, y aunque niega la verdad de los cargos y continúa proclamándose inocente, entiende que la denuncia ha podido obedecer a error y que la exposición pública de una muchacha tan joven y tan hermosa le ha podido causar a ésta un daño irreparable en su honra y en su futuro. A los suyos también, claro está, pero él es hombre de edad y de posición y sabe que su absolución borrará su mancha. No ocurrirá así con la denunciante y desea compensarla. Llegó ante Evangelina, que lo miraba estupefacta, y le ofreció la faltriquera del dorador. Pero como la mujer, suspensa, no hiciera gesto de cogerla, le asió la mano, se la abrió y depositó en ella la bolsa repleta de escudos, pesos irreales. El pasmo de la muchacha se acentuó cuando se apercibió del peso de la sacocha, pero enseguida, cuando rumió cuántas monedas contendría, cerró la palma de la mano y la llevó a su pecho, como protegiéndola. Puedes marcharte, Evangelina, dijo el abogado de pobres. La joven miró al letrado, dubitativa, sin saber en qué iba a acabar todo aquello. Y aún estuvo unos segundos detenida, sin saber qué hacer, la bolsa repleta de monedas contra su pecho. Mas, cuando advirtió que tenía el camino expedito, bajó del estrado con pasos raudos, dispuesta a salir de allí con su tesoro. Todo le había venido de improviso, sin darle tiempo a pensar, y su reacción había sido instintiva, maquinal. Sólo veía en esas monedas el pan de su casa. ¿Pero qué es todo esto? Preguntó con gran voz el juez, desconcertado. Pero sus palabras quedaron amortiguadas por el sonido que la silla del dorador hizo al caer con estrépito al suelo cuando el acusado se levantó de ella de un salto. Y, sin dar tiempo a que nadie, ni juez, ni fiscal, ni Ujir, ni alguaciles reaccionaran, salió en pos de Evangelina, que, al reparar en el bullicio, detuvo sus pasos delante de la barandilla que separaba al público de los estrados. Anunagada. En ese momento, el dorador se cernió sobre ella y agarró con gran fuerza la faltriquera que Pedro había entregado a la muchacha. Esta, saliendo del pasmo, se resistió, y durante unos segundos tensos la bolsa pareció a punto de romperse cuando ambos tiraban de cada uno de sus extremos. Al fin, pudo más la fuerza del hombre, que se hizo con el sáquido. Pero Evangelina, dispuesta a no resignarse, movida por puro instinto, sacando fuerzas de sus flaquezas, se abalanzó sobre el jurado y volvió a agarrar la bolsa. De un tirón, Galera consiguió que la soldara de nuevo, y entonces la muchacha se aferró de la casaca del acusado, dispuesta a no dejarlo marchar con su tesoro. El hombre la empujó y la tiró al suelo, del que enseguida Evangelina se levantó. Brillaron en sus ojos de almendra la furia y la desesperación, y volvió a lanzarse sobre el reo, pero esta vez blandiendo sus uñas como garras. Intentó asir la bolsa, pero, al no poder hacerlo, alzó sus uñas hasta la cara del hombre y las clavó con saña. Pataleó luego sin soltarse, intentando asir como fuera la faltriquera, y los dos, testigo y reo, se enzarzaron en una lucha fiera que vio con el cuerpo de ambos en el suelo, donde continuaron pugnando. Antonio Galera se limitaba a defenderse, sin soltar la bolsa y sin permitir que Evangelina la agarrara. Esta, mientras tanto, arañaba la carne que alcanzaba, sin importarle que fuera de la cara o de otra parte del cuerpo y sin reparar en el daño que pudiera hacer. Tenía entre ceja y ceja el peso de las monedas que atestaban la bolsa, las necesidades de su familia, los sueldos que había perdido con ese juicio, y eso nublaba sus entendederas y le suministraba una fuerza impropia de su contextura y de su sexo. Golpeó, aporreó, se enredó con el hombre, arañó, escupió, hizo cuanto pudo para recuperar su botín. Obnubilada, irreflexiva, ofuscada, ciega a todo cuanto no fueran esas monedas que pensaba le pertenecían por derecho, después del calvario sufrido. Esas monedas que podrían sacar a sus padres, a sus hermanos y a ella misma de la pobreza, de un futuro lleno, ahora más que nunca, de negruras. Don Rodrigo de Aguilar y Pereira, el juez, de pie ante la mesa, golpeaba con el macillo una vez y otra, pero el fragor del alboroto ensordecía sus llamadas al orden y sus mazazos. Don Damián Dávalos y Domínguez, el escribano del cabildo, contemplaba la insólita escena con ojos tan abiertos que amenazaban las pupilas con escaparse de sus órbitas. Los alguaciles, pasmarotes, miraban la marimorena sin saber si intervenir o no. El público, de pie, observaba la contienda con asombro. Y el fiscal, que por lo visto era el único que había comprendido la treta de Pedro, miraba al abogado de pobres con ojos en los que cohabitaban la ira y la admiración. Mientras tanto, en el suelo de la sala, ante la barandiga y entre las mesas, dorador y testigo continuaban enzarzados, enardecidos, en la grotesca pugna. La joven, como una gata a la que quisieran hurtar sus gatitos, contendía con denuedo sin pararse en medios. Rasguñaba, mordía, zarpeaba, pateaba. Hasta que consiguió asir la bolsa por fin. En ese momento, Antonio Galera pareció renunciar a la lucha. Se desprendió de la zagala, se puso en pie, amoratada la tex por los golpes, rasguñados cara y brazos, sanguinolenta la piel en decenas de puntos por los arañazos y las uñaradas. Y regresó sin más, aparentemente contentado, a la mesa de la defensa. Evangelina, en el suelo, miraba a diestra y siniestra, acerrada de nuevo la bolsa contra el justillo. Se puso lentamente en pie, como desorientada. Verdecunda. Y se hizo entonces en la sala un silencio de sepulcro. Donde antes sólo había vocería y zarabanda, ahora había un silencio cargado de zozobra e incertidumbre. Fue Pedro de Alemán quien, con la voz ronca, quebró ese silencio profundo y espantado, dirigiéndose al juez. Y de verdad vamos a creer, señoría, clamó, tonante, después de la terrible pendencia que acabamos de presenciar, que esta joven, Evangelina González, en aquella noche infausta del 18 de abril, lunes de gloria, no pudo defenderse, como tantas veces nos ha dicho. De verdad podemos ahora, señoría, creer en su palabra. Y no olvidemos que es su palabra la única prueba contra mi cliente. Pensemoslo todos. ¿De verdad podemos condenar a un hombre en base a palabra tan precaria? Porque mire usted, ton Rodrigo, si pudo Evangelina en aquella noche defenderse. Con uñas y dientes, señor, como ahora recién ha hecho. Y si tanto ardor ha puesto en defender una bolsa de monedas, ¿no pudo con igual ardor defender su virtud? Pedro. ¿Cómo te ha ido? Corrió Adela Navas a recibir a su esposo en cuanto oyó que se abría la puerta de la casa. ¿Cómo te fue el juicio? ¿Cómo va? Pero, Pedro, ¿qué te ocurre? Bien, respondió, contrito y abatido, el abogado de pobres. Bien, ¿y esa cara? Después de lo acontecido en la sala y después de la contienda entre el dorador Galera y Evangelina, la defensa había anunciado que no proponería ningún testigo ni ninguna otra prueba, por lo que el juez dio la palabra al fiscal don Bernardo Yañez y de Saavedra para sus conclusiones. El Yañez, buen orador como era, intentó por todos los medios recomponer el desaguisado. Habló, y lo hizo brillantemente, de la marullería de la defensa, de su inconcebible arduz para con muchacha tan joven e inocente, recordó que zorra vieja huele la trampa, pero que el candor y la juventud de Evangelina González le habían impedido holiscar el incalificable artificio del defensor. Recordó las palabras de la denunciante durante su declaración en el juicio, afirmó que habían sido sinceras y creíbles, que toda ella trasminaba franqueza y verdad. Dijo esas y mil cosas más. Pero mientras el fiscal pontificaba, nadie en la sala, y don Rodrigo tampoco, podía olvidar cómo la muchacha se había defendido como perra en celo cuando el reo intentó arrebatarle la faltriquera, cómo había luchado por lo que pensaba era suyo y cómo había peleado hasta la extenuación. A Pedro, en su turno de informe, le fue muy fácil contrarrestar la soflama del fiscal. Lanzó, en cuanto tomó la palabra, una pregunta que dio por tierra con toda la homilía de don Bernardo Llanes. Si así ha luchado por un puñado de maravediles, ¿por qué, en la noche de aquel lunes, no pudo Evangelino luchar de igual manera por su virginidad? El resto de su alocución versó sobre la necesidad de probar la culpa y que para ello las leyes del reino exigían la palabra de dos testigos honestos, hombres de bien y sin tacha, y que en ese juicio sólo se contaba con la palabra de un testigo de presencia, la propia denunciante, que podía estar movida por intereses bastardos, y que, además y para mayor Inri, esa palabra había quedado con tan poco valor como un chavo de cobre. Cuando el juicio quedó visto para sentencia, el dorador quiso abrazarlo, más Pedro de Alemán rehusó la estrechura. No estaba orgulloso de lo que había hecho y no se le iban de las mientes los ojos de Evangelina cuando advirtió la trampa en que había caído, esos ojos de animalillo indefenso. Jerónimo de Iniesta lo invitó a unos vinos en el mesón del tuerto y Pedro aceptó. Y lo hizo ansiando el fuego del vino por primera vez desde hacía muchos años, deseoso de que los efluvios del mosto le atemperasen las congojas. Galera quiso unirse al convite, pero su letrado le recordó que continuaba en arresto domiciliario hasta que el juez no sentenciase y que la ronda lo esperaba a la salida para escoltarlo hasta su casa en la calle Monte Corto. Con Jerónimo en el mesón del tuerto, en la calle Caridad, recibió desganado los parabienes del personero y se bebió él solo más de un cuartillo de vino claro. Algo infrecuente en Pedro de Alemán. Cuando las campanas de San Dionisio anunciaron la hora de la misericordia, se despidió del procurador y se encaminó a su casa, ávido de refugiarse en la paz de Adela y de su hija. Y allí se encontró con la pregunta de su mujer, esa pregunta extrañada y sorprendida, ¿y esa cara? Él mismo se repitió la pregunta para sus adentros. Había ganado el juicio, estaba seguro y propiciado la absolución del dorador. Sin embargo, se sentía indigno y no por la argucia utilizada, pues todo estaba permitido cuando de defender a un cliente se trataba, sino porque no estaba seguro de que con la absolución del jurado localera se hiciese justicia. No se le iba de la cabeza, como si se la hubiesen grabado con un punzón detrás de los párpados, la imagen de Evangelina González, su hermosura, su candidez, el tono suave de sus palabras mientras declaraba trasluciendo verdad. Relató a Adela lo sucedido en el juicio de esa mañana y le contó sus prevenciones. Ella, avisada siempre, intentó darle ánimos, confortarlo, aliviarlo, diciéndole que había cumplido con la obligación que su oficio le asignaba, recordándole esas palabras que tantas veces Pedro repetía, el abogado procura justicia, pero no la dispensa, y haciéndole ver que era don Rodrigo quien, al fin y al cabo, debía impartirla, dando a cada uno lo suyo. Pero, pese a las palabras alentadoras de su esposa, la sensación de angustia no lo abandonó durante un buen rato. Y sólo lo hizo cuando, mientras Adela le ponía la mesa y le servía el almuerzo, una carne de toro a la jardinera, aprovechando las recientes escorridas a vidas en la plaza del Arenal, vio entrar en el cuarto, anadeando, las manos extendidas y su preciosa sonrisa en ristre, a su hija Merceditas, que en marzo había cumplido año y medio y, que ya andaba trastabillando sin parar mientras Crista, la criada, la seguía procurando que no se abriera la cabeza contra uno de los muebles de la casa. Y la angustia de ese día tan intenso y tan largo se convirtió en carcajada cuando contempló a su hija, tan bonita, que a trompicones se abalanzaba hacia él y se arrojaba en sus brazos extasiados de padre. Los hijos, pensó Pedro entonces, mientras abrazaba emocionado a su hija, aunque también fuente de miedos, son la poderosa fuerza que nos permite seguir remando en las revueltas aguas de la vida. Pese a todo lo cual esa noche no pudo dormir. Décimo. El cobro de la minuta. Apenas una semana tardó el juez de lo criminal don Rodrigo de Aguilar y Pereira en dictar la sentencia del juicio del dorador. El martes 21 de junio, Jerónimo de Iniesta se presentó a media tarde en el bucete de Pedro, sonriente y jactancioso. Y aguardando los parabienes de su amigo como si la absolución del jurado se debiera a él, le entregó la sentencia de don Rodrigo. En ella, el juez, de forma sucinta y como a desgana, declaraba que no se habían practicado en el juicio pruebas que permitiesen afirmar sin género de dudas la culpabilidad del reo. Vio la dota a mano de don Rafael Ponce de León, el asesor letrado del juez, en la referencia que éste hacía a la partida tercera del rey sabio, en la que se afirmaba que los hechos deben ser probados espaladinadamente y las pruebas deben ser claras como la luz, de manera que no pueda existir sobre ellas duda alguna. Y que esas pruebas no existían en la sumaría ni se habían practicado en el juicio. Por lo que decretaba la absolución de don Antonio Galera, jurado y dorador. Creo que esto se merece un convite aguardiente, ¿no, Pedro? Propuso el personero Iniesta. Pues no, Jeromo. Vive Dios que no. ¿Y eso? Esta absolución y esta sentencia no merecen convites ni celebraciones, lo lamento. Pues sí que están bien las cosas, par diez. Parece que te he traído la noticia de un difunto en vez de una sentencia absolutoria, carajo. Las cosas están como tienen que estar, Jerónimo, y es lo que hay. Y ya te digo que lo siento. Afemia que no te entiendo, Pedro. Llevas desde ese juicio, que estaba claro ibas a ganar desde la zarabanda que liaste con el dorador y la chiquilla peleando como hienas en la sala de justicia, como alma en pena. Como si, en vez de haber logrado librar de la prisión a un cliente, lo hubieses condenado a la horca. Y es que tal vez algo de eso ha sucedido, amigo mío. Pero, pero, ¿qué estás diciendo, majadero? ¿Es que no has leído la sentencia? Sí, la he leído, y sé que se absuelve de todo cargo a nuestro cliente. Lo sé. Pero en esa sentencia va otra condena implícita, querido Jerónimo, y por vida del rey que no sé si es una condena justa o si no lo es. Me tienes hecho un lío, Pedro, voto a bríos. ¿De qué coño estás hablando? Jerónimo de Iniesta y Pedro de Alemán eran amigos desde la infancia. A pesar de lo distintos que eran el uno del otro, pues mientras el personero, carnudo, calvo, con un gran mostacho alejado de toda moda, mal hablado como un galeote y dado a los gustos y los placeres, era un epicúleo con marcada tendencia al egoísmo, el letrado, que todo lo interiorizaba y pese a la continua lucha que entre el bien y el mal en el fondo de su alma se encarnizaba, era un estoico en busca siempre de la razón y la virtud. A pesar de esas diferencias de caracteres y conductas, sus vidas habían discurrido paralelas, pues sus padres, también abogado el de Pedro y también procurador el de Jerónimo, habían trabajado juntos y eso había propiciado la amistad de las familias y sus vástagos. El abogado de pobres sabía de la franqueza de ese hombre grandote que ahora se sentaba frente a él en su bufete, de sus habilidades, de sus muchas relaciones en Jerez, de las veces en que lo había ayudado sin pedir explicaciones, de las ocasiones en que había accedido a colaborar con él sin esperar ni un maravilloso a cambio. Y supo, como siempre había sabido, que podía hablarle a corazón abierto. Pues que esa absolución supone la condena de la denunciante, Jerónimo, y su vergüenza pública, eso es lo que ocurre. Hemos conseguido que nuestro cliente, el jurado y dorador, salga indemne, es cierto, pero ¿qué más hemos logrado? Pues que una muchacha de apenas 18 años haya quedado marcada para siempre. Pero bueno, Pedro, si ha denunciado en falso, ella se lo ha buscado, ¿o no es así? Tú mismo acabas de darme la respuesta. En ese sí, que acabas de pronunciar, Jeromo, estriba toda la cuestión. Y por mi salvación eterna que no podría jurar, a pesar del veredicto de don Rodrigo, que esa muchacha sea una perjura. Y ahora debo dejarte. ¿Ni un mal vaso de vino me vas a dar entonces, mal hombre? Ya te he dicho que no es momento para vinos. ¿Y a dónde carajo vas con tantas prisas, si puede saberse? Pues a hablar con el dorador, precisamente. Tenemos un par de asuntos que resolver y quiero hacerlo cuanto antes. Uno de ellos, supongo, será el cobro de tu minuta y el de mi cuenta, ¿no? Porque espero que todo ese embrollo que tienes en las mientes no sea la excusa para dejarme una vez más sin cobrar los reales que me tocan. Que yo no tendré, compadre, los mismos gazuperios morales que tú, pero sí una familia que alimentar y unas alcábalas que hacer llegar al cabildo cada vez que me corresponde. Y eso son más veces de las que yo quisiera, par diez. No te preocupes por eso. Voy a exigir a don Antonio Galera, por supuesto, tu cuenta y mi minuta, que ya en su día convinimos, una y otra. Y también, si se tercia, que me mire a los ojos, a ver si en los suyos encuentro razones para salir de mis dudas. Cuando Pedro abandonó su bufete la tarde caía a plomo sobre Jerez. A pesar de que ya declinaba. Se despidió de Iniesta en la plaza de los escribanos. El personero tomó la calle Chapinería para desde allí adentrarse en la collación de San Juan y llegar a su casa en la calle del horno de don Pedro el Bueno. Y el abogado de pobre subió hasta la plaza de los plateros para desde allí llegar a la calle Monte Corto, donde el dorador moraba. Y mientras andaba por las calles bulliciosas de ese Jerez que saludaba la llegada del estío, su mente burbujeaba como un caldero. La obligación del abogado, pensaba, es mantener el ánimo tanto en la victoria como en la derrota. Por más que cuánto cuesta y en cuántas ocasiones distinguir par diez a la una de la otra. Antonio Galera recibió al letrado en el salón de la planta principal de su casa. Y lo hizo con la cara transfigurada. Porque, aunque confiaba en su absolución, ese momento, el de la notificación de la sentencia, era apurado y, a pesar de esas confianzas, había dormido mal y poco desde la finalización del juicio. Y llevaba igual de mal lo del arresto. Se sentía en su casa como enjaulado, y más en esos días en que tan hermosa estaba la ciudad, florecida, olorosa, limpia por las lluvias de la primavera, cuajada de jazmines y con las campanillas violetas, acardenalando los muros de las casonas y los arriates de los palacios. Intentó entrever en el gesto de alemán el cariz de esa sentencia, pero el rostro del letrado era hermético. Y en sus ojos brillaba una luz que no era de contento, sino de desazones. Tantas eran las urgencias del jurado que ni siquiera convidó a Pedro ni a vino ni a asiento. Dígame usted, lo apremió su cliente, de pie y en cuanto se la fina, la criada que había conducido a la visita al salón, se hubo marchado de la estancia. ¿Qué ha ocurrido, por el amor de Dios? Y contemplando con pavura el legajo que en esos instantes alemán extraía de su carpeta de letrado, preguntó, ¿qué ha dicho don Rodrigo? ¿Qué pone ahí, por vida del rey? Pedro, bajos los ojos, y nublos, porque las sensaciones contrapuestas relampagueaban en su cerebro, tendió la sentencia al drogador. Ha sido usted absuelto, anunció. Por la sangre de Cristo. Por los santos clavos de sus benditas manos. Y lo dice usted con esa voz, que pareciera pésame más que complacencia. Hombre de Dios, tome asiento, tome asiento, se lo ruego. Aquí, aquí, en la cabecera, que hoy son para usted todos los honores. Y léame que ha dicho don Rodrigo, que debe de estar usted mejor dotado que yo para las lecturas. Serafina. Serafina. Reclamó luego a la criada a gritos, mientras obligaba al abogado de pobres a tomar asiento en un sillón de Enea y dando saltitos de puro contento. Serafina, vieja estúpida. ¿Dónde te metes, cabrona? Trae el mejor de los vinos que tengamos en la bodega y lo más sabroso de las despensas, que he quedado libre y hay que celebrarlo con este abogado que desde hoy es ya como parte de la familia. Y usted, don Pedro, no me tenga más en pilo y dígame qué dice el juez de Evangelina, esa maldita hija de Lutero, mal rayo la parta. Pedro de Alemán no pudo ni decir palabra durante todo el tiempo que duró la retahila. Permaneció pasmado contemplando las efusiones del dorador, sus gestos descontrolados y la exacerbación que lo había atrapado como el zorro a la gallina. En esos instantes despotricaba contra su denunciante, al que llamaba con cuantos de nuestros le venían a las mientes, desde Suripanta hasta Buscona, desde Meretriz hasta Aborto de Mesalina. Todo ello dando vueltas en terredor del letrado como las falúas piratas en torno del galeón. Y no cesó en su vituperio hasta que Serafina, apresurada, pidió venia para entrar en el salón cargada con una bandeja de dulces y una frasca de aguardiente hermosamente tallada. Antonio Galera pareció tranquilizarse con el primer vaso del licor, que logró apaciguarlo un punto, pues cesó en sus escarnios. Tomó asiento entonces al lado del abogado de pobres, todavía congestionado, presa la faz de una roja ardorada, y cambió entonces los impropérios por los agradecimientos. Alabó la astucia del letrado, su arrojo y su listeza, su camándula y su desparpajo, y se deshizo en elogios de su oratoria, de la sonoridad de su voz, de su conocimiento del alma humana y de cuantas virtudes, reales o imaginabias, le dio por regalar a Pedro, que lo oía todavía con la cara anubarada. Porque, escuchándolo, tuvo la impresión de que era el dorador un hombre de dos caras, y esa que recién había visto, destemplada, afrentosa, desmandada, atropellada y reflexiva, era la verdadera. Contempló la estancia donde se hallaban, lujosa, bien amueblada, presidida por una hermosa biblioteca donde se alineaban volúmenes encuadernados en piel de becerro y letras en el lomo grabadas en oro. Le costaba creer que ese individuo fuese un hombre leído. Y es el momento, amigo mío, de ser generoso, dijo en ese instante el jurado, cesando de pronto en su cháchara, levantándose de súbito y acercándose a un aparador de caoba con cantoneras de bronce y filigranas. Abrió con su llave el cajón inferior, extrajo una caja de madera noble finamente tallada y paraceada, y con ella en ambos brazos, pues aparentaba pesar lo suyo, se acercó de nuevo a la mesa, dejándose caer en su silla, cansado al parecer no tanto por el peso del cofre como por los paseos y los brincos que había dado por la estancia y por el apasionamiento de la perorata con que había abrumado a Alemán. Puso la arquilla sobre la mesa y, al hacerlo, dejó el bargueño escapar sonidos metálicos, como de monedas chocándolas unas contra las otras. Lo cierto, amigo mío, explicó entonces Galera, respirando pesado, es que lo que usted ha conseguido, lo que usted ha hecho por mí, no tiene precio. Y sepa que estaré eternamente en deuda con usted. Pero como, por desgracia, en este mundo nuestro es el vil metal lo que mejor representa el agradecimiento, a ello habrá de quedar reducido el mío, y bien que lo siento, créame, pues me gustaría poder pagarle de mejor manera. Así que, don Pedro, dígame, ¿cuánto le resta por cobrar de su minuta? En cincuenta escudos la ciframos, señor, y de ellos la mitad ya fue pagada. Está bien. Antonio Galera abrió el candado que aseguraba el cofre que se hallaba entre él y el abogado de pobres. Levantó la tapa, forrada en elegante terciopelo rojo, y de su interior escaparon brilos de oro y de plata. Introdujo en el arca su mano como el pescadero en la caja de sardinas y la sacó rebosante de pesos y escudos. Con la habilidad de quien está acostumbrado a recontar monedas, fue componiendo montoncitos con los escudos, desechando los pesos, que regresó al cofre, hasta igualar tres de buena altura. Devolvió a la caja los que le habían sobrado. Luego, acercó al letrado los tres montones de dineros. Aquí tiene usted, dijo, uzano. Treinta escudos de oro. Cinco más de los pactados. ¿Qué le parece? Un escalofrío heló la piel de Pedro cuando esa suma, treinta monedas, le trajo a la mente recuerdos que lo turbaron. Cerró los ojos para espantar de sí la reminiscencia, por treinta monedas vendes al hijo del hombre. ¿Era así, no? Y sintiéndose estúpido por la evocación, pues él, se dijo, ni había vendido a nadie ni había traicionado a nadie, con dedos ateridos separó luego cinco monedas del más cercano de los montones. Cogió el resto, veinticinco, escudos de oro, sacó su faltriquera y la llenó con las monedas. Aceptaré sólo lo acordado, señor galera. Y tres escudos de oro que son la cuenta del señor Iniesta. Vaya. Por vida del rey que es la primera vez que veo que un abogado rechace un maravedí que se le pone a su alcance. Y se aflojó luego el hombre en una risa nerviosa. Pedro se puso en pie, guardó la bolsa repleta en el bolsillo de su casaca negra y miró a su cliente con los ojos destemplados. Y también por vida del rey que aceptar un solo chavo por encima de lo que usted y yo acordamos sería como reconocer que he hecho más de lo que mi oficio me demandaba. Y, en tal caso, sería como convenir que traspasé los límites de mi trabajo. Y eso, señor galera, ni usted ni yo queremos admitirlo. No le veo nada satisfecho, abogado, dijo el jurado, apurando su segundo vaso de aguardiente y poniéndose en pie a su vez. In ya comido ni ha bebido. ¿Puedo saber, señor, la razón de su contrariedad? Porque contrariado le veo, como si en vez de haber ganado el juicio y procurado mi honra y mi libertad, me hubiese llevado a la cárcel real o al arsenal de la carraca. Raro es usted, a fe mía. Pedro de Alemán contempló fijamente al llorador. Vio que sonreía, que esgrimía su sonrisa como un desafío y que los ojos le brillaban por el aguardiente. Se dijo que no le convenía, que las cosas estaban bien como estaban, pero, sin embargo, puro más su curiosidad e hizo la pregunta que sabía no debía hacer. ¿Es usted en verdad inocente, señor Galera? Sabía que esa pregunta, en boca de un abogado y en oídos de su cliente, era como una invitación a acompañar a Dante y a Virgilio en sus paseos por el infierno. Y, sin embargo, ahí estaba, la dichosa cuestión, flotando entre ambos como un ánima. El jurado Galera miró a su vez muy fijamente a su abogado, entrecerrando sus ojillos alumbrados por las holandas. Y a la postre, después de un instante de tensión durante el cual el silencio podía cortarse como una onza de manteca y durante el cual hasta los sonidos que provenían del taller de la planta inferior parecieron acallarse, estalló el hombre en incontenibles calcajadas que lo obligaron a tomar asiento de nuevo. Tardaron sus risas al menos dos minutos en apagarse y, cuando lo hicieron, fue porque un tercer vaso de aguardiente apurado de un trago la sofocaron en su garganta. —¿Y eso, abogado, qué más da? Preguntó al fin, limpiándose con el dorso de la mano las gotas de aguardiente que habían mojado su barbilla. Pedro de Alemán estuvo a punto de convenir. Llevaba toda su vida buscando la verdad. La verdad en el proceso, la verdad en la ley, la verdad en la justicia, la verdad en la vida. Sabía que la verdad, las más de las veces, fortificaba, por más que, como las rosas, viniese en muchas ocasiones custodiada con espinas. Empero, en esta ocasión la temió. La temió de veras. Como si la verdad del jurado pudiese ser la catapulta que asolase unas almenas que en su interior sentía extremadamente frágiles. —A mí sí me da, replicó, no obstante. Aunque su mirada pareció esconderse en el fondo de sus ojos, como si se parapetara tras sus pestañas. Y era el miedo lo que la escondía. —Esa niña se lo merecía, dijo Galera, como quien no quisiera la cosa, pizcando uno de los dulces que la criada serafina les había servido. Masticó después con pausa, con la risa danzando en sus pupilas jaspeadas. —Explíquese, pidió el letrado, trémula a la voz, y regresando a su silla. —¿Estás seguro? —Lo estoy. —No lo veo muy preparado para la verdad, don Pedro. —Para la verdad siempre se ha de estar dispuesto, se ratificó, por más que todo dentro de él le pedía que se levantara y huyera de esa casa y de esa presencia que ahora se le antojaba aciaga. —Mire usted que quien pide la verdad corre un peligro gravísimo. —¿Cuál? —Pues que se la den. —O eso dicen, al menos. —Déjese de decir con loquios, se lo ruego. —Y cuénteme. —Responda a lo que le he preguntado. —Usted lo ha querido. Galera se llenó por cuarta vez su vaso y con un pestañeo preguntó al letrado si quería que le llenara el suyo. Pedro se lo pensó, se notó la boca se caía amarga y asintió en silencio. Observó cómo el licor transparente borbollaba en el vidrio al caer sobre él desde buena altura y lo colmaba de blancos fulgores. Asió el vaso y lo vació de un trago. El aguardiente llegó a sus entrañas con unos herbores que lo lastimaron. —Esa Evangelina es una calientamingas, abogado, comenzó Antonio Galera su relato. Y lo hizo satisfecho y sedicioso. Y bien merecido que se tenía lo que le pasó. —¿Qué le pasó? Lo apremió Pedro, espantado. Despavoriéndose por lo que venía. Llevaba meses, continuó el jurado haciendo caso omiso de la pregunta, provocándome. Moviéndome al deseo y a la calentura. Sabiendo que soy viudo y que no más de un par de veces cada año puedo apaciguar mis calores cuando ya mi sangre amenaza con incendiarse. Y ella, sabiéndolo, nada hacía por esconder su hermosura ni la perfección de sus carnes. Muy al contrario, se acicalaba, recibía mis miradas con unos ojos que parecían querer excitarme. Aceptó en las pasadas navidades los regalos que le hice, un esenciero con aromas y una bujeta de aceites. Y cada día venía desde entonces oliendo a perfumes, y Serafina me contó que algunas noches se aplicaba en la cara polvos de harina de arroz para blanquear su piel y que se pintaba lunares en la cara. Aunque debía de lavarse cada mañana, pues nunca la vi con tales afeites. Pero con tan solo pensar que lo hacía. En fin. Ella se lo buscó. ¿Qué ocurrió aquella noche? Preguntó Alemán, entelerido y perentorio. La noche del lunes de Gloria. Lo que ella contó en el juicio, abogado. ¿O quiere más detalles? Sin dar tiempo a que Pedro respondiese, el dorador se explayó en una larga declaración de lo acontecido en aquel día deplorable. Y aunque emperejiló su relato con porremenores que pretendieron ser sugerentes pero que solo acabaron por ser repugnantes, su narración confirmó punto por punto lo que Evangelina González había contado en el estrado de la Casa de la Justicia. Y no, letrado, concluyó Galera. Se lo digo yo antes de que me lo pregunte. No le di ocasión de defenderse. Aquí donde me ve, mis brazos, de tanto dorar, de tanto manejar paletas y buriles, son fuertes como la fe de una abadesa. En mis manos, Evangelina no fue más que esa ovejilla que, aunque se resista al esquilado, aunque se retuerza y se sofoque, al final acaba más mocha que una bichuela. Quiso apurar su vaso, pero advirtió que estaba vacío. Sorbió para llevarse a los labios las últimas gotas de aguardiente. Eso fue, don Pedro, lo que ocurrió. El abogado de pobres permaneció en silencio, como golpeado. Me he informado de lo que dicen las pragmáticas reales acerca de los abogados y sus clientes, por supuesto, continuó el jurado mientras llenaba su vaso y se demoraba en elegir un pastelillo, porque nunca lo vi a usted convencido de mi inocencia y sabía que este momento iba a llegar más temprano que tarde. Y se y me consta que no puede usted contar ni pizca así de lo que hoy ha oído, so pena de perder su licencia y su libertad. Así que, buen amigo, le aconsejo que lo olvide cuanto antes. Y ahora, señor de alemán, si no se le ofrece nada más. Ya se lleva lo que vino a buscar, no es verdad. Y no me refiero a esos veinticinco escudos de oro que llenan su faltriquera, por vida del rey. Así que buenas noches tenga usted. Es tarde y tengo que dejar todo preparado en el obrador para mañana. Y buscar una nueva moza, vive Dios. Que no puede ser afina, con esas carnes enjutas y esos ojos de cabra, con todo lo que en esta casa a las criadas se les exige. El mesón del tuerto, en la calle Caridad, era frecuentado por abogados y curiales. No sólo por su cercanía al cabildo y a la casa de la justicia, sino porque allí se servía buen vino claro, buen aguardiente, buena morcilla y buen queso. Y, si se pagaba bien, hasta buenos vinos envejecidos. Pedro entró en el cigón, que estaba de bote en bote, cuando la noche ya caía sobre Jerez, calma y suave. Todo lo contrario que su espíritu, agitado y bravo. Se dio de bruces con el ambiente alegre y festivo del mesón, con las conversaciones que llegaban desde las mesas animadas por los vinos, con las risas que estallaban en un lugar y en otro, con la penumbra del lugar que movía a las disipaciones, con los aromas del mosto y del aceite de las fritangas, con los enjambres de moscas que pululaban por el gran salón de la hostería buscando dónde posarse y zangolotear por las viandas que atestaban los tapetes sin ser manoteadas. Caminó arrastrando los pies por el suelo lleno de huesos de pollo, de aceitunas, de restos de comida, de escupitajos, de tabaco mascado y de aserrín, correspondió con desgana e incluso con displicencia rayana en la descortesía a los saludos que algunos conocidos le brindaron desde un paro de mesas, rehusó la invitación de sentarse a la suya que le hizo su colega a don Juan Polanco Rosetti, que departía con un 24 y su administrador y escudriñó el rincón más oscuro y más solitario para buscar asiento y encontrar refugio. Halló uno y otro en una mesita minúscula que estaba situada junto a la entrada a las cocinas y de ahí que estuviera libre. Pues los hedores que desde los fogones llegaban, de grasa ardiendo, de la sangre de las morcillas, de las vísceras de los pescados. Eran insoportables. A Pedro, empero, no le importaron esos tufos, pues pareciera que todos sus sentidos, incluido el olfato, los tuviese como anquilosados. Sólo tenía sitio en su cerebro para la imagen de Evangelina González, para su belleza espléndida y para el daño que se le había irrogado. Daño del que se sentía en última instancia responsable. Tardó en ser servido, pues, estrujado entre las sombras del lugar en que se hallaba, una de las meseras no reparó en él sino hasta la tercera vez que pasó por su lado. Pidió un cuartillo de vino claro, dijo que no comería pues si algo no tenía era hambre y, permitiendo que el vino entibiase el frío de sus carnes a pesar de la atmósfera sufocante del cigón, fue intentando rehacerse y asimilar lo acontecido. Lo primero que hizo fue intentar identificar la sensación que lo agobiaba. Se dijo que no era rabia, ni vergüenza, ni desesperanza, ni detección. Se planteó si sería angustia, para decirse al cabo que no, pues la angustia era vértigo y dolor del alma y él, a pesar de todo, se sentía calmado. Consideró si era amargura, para también al fin negarlo, pues la amargura era miedo y frustración, y no se notaba ni atemorizado ni frustrado. Mucho menos esto último, pues la frustración equivalía a fracaso personal, y no era eso lo que experimentaba. Fue al segundo cuartillo de mosto cuando se dio cuenta de lo que realmente sentía. Era pena. Una pena profunda y destructora. Una pena tan oscura como un pozo negro, e igual de infecta y espesa. Pena. Pena por sí mismo, pena por la justicia del rey, pena por las leyes de los hombres, pena por el mundo que le había tocado vivir. Ese mundo en el que la palabra de una dama era prueba y la de una criada era sólo duda. Ese mundo en el que la justicia se vestía de organzas para juzgar a uno y de harapos para enjuiciar a otra. Ese mundo en el que los pesos, los escudos, los apellidos y los linajes eran la única medida real para las cosas. Pena por Evangelina González. Pena por su vida deshecha. Por su futuro aniquilado. Y pena por ser una pieza más de ese espantoso engranaje. Se preguntó luego si él era culpable de lo sucedido, si en verdad tenía la culpa por la absolución de un culpable y por la condena de una inocente. Quiso decirse que no, que la misión del abogado no era sino ofrecer al juez las pruebas necesarias para un veredicto justo y para ayudarlo a descubrir la verdadera naturaleza de las personas, naturaleza humana que era el espejo que desvelaba el alma. Quiso convencerse de que no podía haber culpa en el ejercicio cabal de su profesión de abogado, que la culpa habría concurrido de no haber hecho precisamente lo que hizo en el juicio del dorador. Quiso persuadirse de eso y de mil cosas más. Pero al final no pudo. Y la culpa se le enredó con la pena hasta convertirse en ira. Escarbó en el fondo de su alma y se supo cómplice de una injusticia. Y al apercibirse de ello, todas aquellas sensaciones que antes había negado, rabia, vergüenza, desesperanza, decepción, frustración, angustia, amargura. Lo anegaron como un aluvión de lodos. Acabó su segundo cuartillo de vino y se puso en pie. Los mostos, lejos de haber enturbiado sus entendederas, las habían aguzado. Sacó la faltriquera colmada de dineros, apartó los tres escudos que eran de Jerónimo de Iniesta y se los guardó en el bolsillo de las calzas, y dejó un puñado de maravillés sobre la mesa para apagar las dos jarras. Y supo entonces, al notar el peso de los escudos en la bolsa y cuando se dio cuenta de que sin pensar lo había guardado fuera de la faltriquera los escudos del personero, lo que tenía que hacer. 11. Una visita en la noche. La calle Capachos, que debía su nombre a los capachos de cáñamo con que los frailes hospitalarios pedían sus limosnas, tenía, como otras tantas en Jerez, diversas denominaciones. La detrás de San Juan de Letrán, por hallarse a las espaldas del antiguo hospital y de la iglesia del mismo nombre. Y, desde hacía sólo cinco años, la de calle de San Juan de Dios, en honor al hospitalito fundado por Juan Pecador y que antes se llamaba de la Candelaria. Era una calleja estrecha que comunicaba la calle Piernas con la Porvera, y su acera izquierda según se entraba en ella desde esta última vía estaba salpicada de pequeñas casas de vecinos donde moraban familias humildes. Todo en un intenso contraste con las grandes casonas que se alineaban en la hermosa y arbolada calle Porvera. Pedro de Alemán llegó allí cuando ya casi era noche cerrada, aunque una luna blanca y redonda iluminaba con sus fulgores pálidos la angosta callecita, que se hallaba desierta, por lo que no pudo preguntar a nadie por la casa que buscaba. Fue llamando puerta por puerta a cada una de ellas, recibiendo en alguna que otra unas negativas educadas y en la mayoría maldiciones y pestes por molestar a deshoras. Al fin, en una de las casas le fue señalada aquella por la que inquiría y allí se dirigió con pasos apresurados y sin saber muy bien ni cómo anunciarse ni cómo justificar su visita intempestiva. El portalón, de un verde desvaído, del edificio estaba cerrado y no había aldaba ni picaporte. Golpeó la madera con todas sus fuerzas con la palma de la mano y enseguida oyó voces amortiguadas, un par de blasfemias y un rumrum de movimientos nerviosos desde el interior. No le importó incomodar ni inquietar, pues se sentía movido por una necesidad perentoria de remediar, en la medida que pudiera y si es que se podía, la injusticia cometida. Y volvió por tanto a llamar con más fuerza. El portón se abrió al poco y fue un mozo fuerte como un yunque y mal encarado quien apareció detrás de él. ¿Qué se le ofrece a estas horas, por todos los santos? ¿Vive en esta casa Evangelina González? El zagal contempló a la visita con ojos escrutadores. Bajó la mirada desde los ojos atormentados de Pedro hasta su casaca negra, vieja pero de buena hechura, y la subió luego hasta su gorrilla de letrado húmeda por el sudor de la caminata bajo el clima templado de la noche de junio. ¿Quién la busca? Preguntó el hombre. Pedro de Alemán y Camacho, abogado de pobres del consejo. El mozo dudó durante unos instantes, como si pensara que nada bueno podría caer a esa casa de gentes modestas la visita de un abogado, y menos a esas horas, pero pareció adoptar luego una decisión, aunque rezongando entre dientes. Se hizo a un lado y permitió que Alemán entrase en el zaguán, penumbroso y descalichado, y accediera al patio a cuyo alrededor se arracimaban las habitaciones. Señaló una de ellas, casi al fondo del corral, y permaneció donde se hallaba mientras Pedro se acercaba a la puerta que le había sido indicada. Reparó en la presencia vigilante del zagal, mas no le hizo caso. Tenía que hacer lo que iba a hacer y esperaba ser comprendido, y si no lo era, también estaba dispuesto a afrontar lo que viniese. Y respiró con fuerza y siguió adelante, y advirtió absurdamente que por encima del perfume de la hierbabuena de las macetas del patio allí olía a gachas de avena, a cuadra y a gallinas. Llamó con suavidad a la puerta de madera cruda y aguardó a que se abriese. Cuando lo hizo, por el hueco de las jambas apareció una mujer, entrada, más que en años, en privaciones. Y en las penalidades de la pobreza, que arrugaban la piel más que la edad, a pesar de que no tendrían ni cuarenta años. Y aunque había en ella una antigua belleza que recordaba a la hermosura impoluta de su hija. Pues al instante identificó a aquella mujer como la madre de la criada del dorador. Buenas noches, buena mujer, saludó Pedro. Buenas noches tenga usted, correspondió ella, con la voz afligida. En la casa del pobre, todo lo imprevisto solía acrecentar las desgracias, más que atenuarlas. ¿Vive aquí Evangelina González? Fue pronunciar ese nombre para que una nube de miedo oscureciese el rostro ajado de quien Pedro había supuesto era su madre. Y entendió ese miedo de inmediato. Barruntó que la noticia de la absolución de Galera ya había llegado a esa casa y que allí se pensaba, o se temía, que esa absolución podría significar complicaciones para la denunciante. Como si ya hubiese tenido pocas, con su virtud perdida por la fuerza y la vida arrasada como la cosecha bajo el granizo. No se inquiete, mujer, intentó tranquilizarla. No traigo problemas para su hija. Lo único que quiero es hablar con ella. Es muy tarde. ¿Qué se le ofrece? La niña debe de estar dormida ya. Soy el abogado de don Antonio Galera y... Dios mío. Usted. Pero usted. Sí, yo, 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 interrumpió Pedro, contrito y cabeceando. Pero no vengo a traerle ningún mal, sino todo lo contrario. Créame, por el amor de Dios. ¿Qué demonios ocurre, Trini? Se oyó una voz ronca de hombre que de inmediato apareció en la puerta. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? ¿Es el abogado de don Antonio, Sebastián? ¿De Galera? Sí. Una sombra cruzó el rostro curtido del padre de Evangelina, en el que la piel asemejaba a oscura badana de tantas horas al sol cosechando trigos, bareando olivas o desnochando sarmientos. Sus ojos, embutidos en unos párpados prietos y escarolados, refugieron de incomprensión primero, de cólera después. ¿Cómo se atreve? Y su voz, aunque ronca y baja, pareció resonar como el zumbido de un flagelo en el silencio del patio. ¿Todo bien, Sebastián? Era la voz del zagal que había abierto a Pedro el portalón del inmueble, que aún se hallaba junto al zaguán, aguaitando. Creo que sí, Juan, respondió el hombre, aunque sin dejar de observar al inesperado visitante. Bueno, pues estoy ahí mismo, por si me necesitas. Sebastián González reparó en los hombros estrechos de Pedro, en su pinta de hombre de paz y de leyes, en sus manos acostumbradas a empuñar cálamos y no azadas. No creo que haga falta, Juan, buenas noches. Permanecieron en silencio hasta que los pasos del zagal dejaron de oírse tras el ruido de una puerta al cerrarse. ¿Qué quiere usted con nuestra hija? Preguntó luego González. Si pretende querellas, sepa usted que aquí no tenemos ni un maravedí, y no sé qué bien podrán ni usted ni el dorador obtener de su prisión. ¿Por qué no me la dejan en paz? No traigo querellas, señor, afirmó Pedro, sino reparaciones. ¿Reparaciones? Sí. Busco la forma de reparar el daño. ¿El daño? El que se le ha hecho en el juicio. ¿Le va a devolver usted su virtud? Bien sabe usted que no puedo. Y ojalá pudiera. O su vida, tal vez, que usted y su cliente le han arruinado. De verdad, permítanme hablar con ella. Mi cliente, don Antonio Galera. No pronuncie usted el nombre de ese malnacido en mi casa. Pedro estuvo a punto de revelar al padre de Evangelina la confesión que unas horas antes el jurado le había hecho, y que, en efecto, había ultrajado a su hija, que la niña había dicho la verdad ante don Rodrigo. Pudieron, sin embargo, más sus prevenciones, pues no podía olvidar que se hallaba sujeto a la obligación de sigilo profesional. Se lo ruego, fue lo que indicó, déjeme que le diga a lo que vengo a decirle. Y a hacer lo que vengo a hacer. Él, mi cliente, me dijo esta misma tarde que en este mundo nuestro es el Bill Metal lo que mejor representa el agradecimiento. Pues lo mismo ocurre con las reparaciones. Habla usted de reparaciones. ¿Significa eso que cree usted que mi hija dijo la verdad cuando afirmó ser violentada por su dueño? Pedro de Alemán cayó. Aunque en su silencio cualquier persona avisada podría encontrar más acertos que negaciones. Sebastián González miró fijamente al abogado de pobres, taladrándolo con sus ojos ensombrecidos por la oscuridad de la piel y por las pestañas tan espesas como las de su hija. Se hizo a un lado al poco, asintiendo. Pase usted. Trini, despierta a la niña y haz que venga. Y dirigiéndose a Pedro. Pero yo estaré presente en lo que hablen. Por supuesto, admitió Alemán. Ambos, jornalero y abogado, permanecieron de pie en el pequeño cuartito delantero de la casa, de apenas tres barras cuadradas y escasamente amueblado. Un par de sillas escotando a una mesa de madera vasta y varios escabeles toscos. Llegó con su cabello enredado, con ojos de sueño y con la pesadumbre moteando su piel y empalideciéndola. Pero, a pesar de ello, igual de hermosa, si no más, que cuando la vio en el juicio del dorador. Evangelina González, se ratificó Pedro, era un ángel, una beldad de Dios, una criatura de hermosura perfecta, y sintió, al pensarlo, que una ardorada le incendiaba el rostro. Y notó que las piernas le flaqueaban y que se sentía a desfallecer, y tuvo que realizar, apretando los dientes, un esfuerzo supremo por no hacerlo. La niña estaba, por lo que parecía, recién vestida, y el botón superior malojalado de su camisa enseñaba una pulgada de su piel blanca. Al ver a Pedro compuso gesto de espanto y dio un paso atrás, como si fuera Lucifer quien se hallaba en el cuartucho delantero de su casita y hubiese venido a llevársela consigo. No te asustes, Evangelina, acertó a farfullar Pedro, todavía rugoroso. Por Dios te lo pido. No te traigo más desdichas, de verdad, sino todo lo contrario. La muchacha miró a su padre, que había endurecido el gesto al ver la reacción de su hija. La madre, con ambos puños en los labios, observaba la escena desde la puerta que comunicaba el cuartito con el resto de la casa, que Pedro supuso no constaría de más de otras dos habitaciones. Un ronquido de niño llegó apagado desde sus profundidades. Diga lo que tenga que decir, instó Sebastián González al abogado, y márchese. El abogado de pobres ni podía quitar los ojos de Evangelina ni supo por dónde comenzar. Lamentó su imprevisión, sus premuras y su incuria, y se sintió torpe y pazhuato como nunca en su vida. Tragó saliva, apartó a duras penas los ojos de la moza y, llevando la mirada desde el padre hasta las sillas que se alineaban tras de la mesa, interrogó sin decir palabra. No hace falta que tome asiento, respondió el padre a la muda pregunta. Puede hablar de pie. Así que venga. Y tú, Evangelina, abróchate la camisa y siéntate en ese escabel. No, en ese no, dijo, señalando el más alejado del letrado, en ese. Y usted, comience. No tenemos toda la noche. Pedro de Alemán buscó palabras desesperadamente. Y no las halló. Revolvió en el baúl del alma donde guardaba sus sentimientos, que tampoco propenso a mostrar era, y dejó que fuese el corazón quien hablara. Esta mañana, comenzó, con la voz sobrecogida, fijos de nuevo sus ojos en los ojos enormes de la muchacha, don Rodrigo de Aguilar, el juez, ha dictado sentencia en el juicio por tu denuncia, Evangelina. Y ha absuelto a don Antonio Galera, tu antiguo amo. Lo sabíamos, interrumpió el padre, como el pedernal la voz. Todo el mundo lo sabe ya. Y todo el mundo piensa en estos momentos que mi hija, además de una furcia, es una mentirosa que pretendió aprovecharse de un hombre honrado. Y ahora usted viene aquí, en plena noche, y... cerró los puños, incapaz de seguir hablando, ganado por el coraje. La interrupción solo sirvió para aturullar aún más a Pedro. Volvió a buscar palabras, pero ninguna de las que a yo le satisfizo. Quiso hablar de lamentaciones, de perdón y de la ceguera de la justicia. De esperanzas en que el tiempo borrase los agravios y de que la verdad al fin siempre relucía. Pero todas esas palabras le parecieron vanas, hueras, infértiles. Incapaces de dar la reparación que procuraba. Maldijo su inteligencia, tan aguda siempre, y hoy tan exánime. Maldijo su voz, tan sonora en los juicios y hoy ensogada en su garganta. Maldijo su locuacidad, tan oportuna en los embrollos y hoy muda como los toros de guisando. Se maldijo a sí mismo y su decisión desventurada de venir esta noche a la calle Capachos. Al fin, movió la cabeza, vencido, y abrió ambas manos. Yo. ¿Usted qué? Lo siento. Pues ya lo ha dicho, pero poco consuelo nos va a traer eso. Ahora, déjenos en paz, abogado. Buenas noches tenga usted, y espero no volver a verlo en mi vida. Pedro miró a Evangelina por última vez. Se sintió laxo, desfallecido, sin fuerzas, inútil. Se giró para marcharse, pero algo pareció detenerlo. Se dio la vuelta, contempló a padres e hija, que a su vez lo observaban con emociones varias. Miedo en el rostro de la muchacha, esperanzas, en el de la madre, como si esa visita inopinada pudiese traer algo de confortación a su desdicha. Y Cole era en el del padre, que parecía contenerse para no dar dos pasos adelante y echar de su casa al abogado a empujones. Bajó los ojos, abochornado por lo que iba a hacer. Pues no sabía si ese gesto, el único que se le ocurría, iba a ser más insulto que consolación. Se acercó a la mesa, introdujo la mano en la casaca, extrajo del bolsillo su bolsa repleta de escudos y la dejó sobre la mesa. Musitó luego un buenas noches y enciló la puerta de la casa. Cruzó el patio, que olía a hierbabuena, a espliego y a cuadra y a corral. Y cuando alcanzaba el zaguán y el portón para salir a la calle, oyó unos pasos apresurados tras de él. Se volvió y vio que Sebastián González se le acercaba a raudo. Lo aguardó, precaviéndose, hasta que el hombre llegó a su altura. Le tendió la bolsa, cerrada e intacta. Pedro, sin embargo, dio un paso atrás, como si esa bolsa quemara. «Piensa usted», preguntó González, preñada de ida y fatiga su voz ronca, que esta bolsa de dineros puede devolverle la honra a mi hija. «Sé que no». «¿Y entonces?» «No tengo otra forma de manifestar cuánto siento todo lo que ha ocurrido. Si la tiene. Yo no la veo. ¿Cuál?» «Vaya a donde ese maldito dorador, agárrelo de la casaca, zarandéelo y no lo suelte hasta que reconozca lo que ha hecho y grite al mundo su culpa. Esa es la única forma en que se puede lavar la afrenta. No valdría de nada. Él no lo haría. Jamás va a reconocer ante el mundo lo que hizo». «Entonces, tome». Y volvió a tenderle la bolsa. «No queremos sus dineros». Pedro sonrió, una sonrisa triste y descompuesta. «Yo tampoco», dijo. Y salió a la calle capachos, oscura y desierta. Durante unos instantes, oyó los pasos del padre de Evangelina en pos de él, pero al poco dejó de escucharlos. Se giró cuando caminaba por la mediación de la calle y lo vio allí, parado, a varios pasos de la casapuerta, sosteniendo en la mano, dejada caer al costado y rozando la tela tosca de sus zaragüelles, la faltriquera colmada. No podía ver su cara, envuelta en sombras, pero se habría apostado años de su vida a que en esa cara cobriza y arrugada por el sol de los campos titilaban, en una sola hoguera, la rabia y la esperanza. Llegó a su casa cuando por las calles sólo transitaban algún que otro borracho, las ratas y los perros vagabundos que las perseguían y mordisqueaban las basuras, y cuando sobre las tapias los gatos callejeros aguardaban el sueño de los perros para procurarse la pitanza. En la cocina, llenó una palangana con agua del cántaro y se enjuagó, durante largo tiempo, cara y manos, buscando en la frescura del agua la manera de quitarse la sensación de suciedad que traía y de apaciguar los sentimientos que hervían en su interior. Sentimientos contradictorios y discordantes. Su confianza en que los escudos que había dejado en casa de Evangelina aliviarían su pobreza y su futuro. Su desazón por su propia pérdida, pues esos dineros eran muy necesarios a su economía, siempre adelgazada y pendiente de un hilo. La sensación de infamia que reverberaba en su mente, pues no podía olvidar que había contribuido, y de qué forma, a dejar sin castigo a un culpable, a un violador. La impresión de que, sin embargo, no podía hacer otra cosa que lo que había hecho, pues no procurar la absolución de un cliente a quien reputaba en aquel momento inocente habría sido incompatible con las obligaciones de su oficio. Sensaciones contrapuestas que lo conturbaban y por encima de las cuales aleteaba, como un duende malvado, el recuerdo de la belleza magnífica de la muchacha, a quien no conseguía expulsar de sus pensamientos. Se secó las manos y vacara en el silencio de la casa, apenas interrumpido de vez en cuando por los ronquidos suaves y esporádicos de Crista, la criada, que yacía ahí al lado. Fue al cuarto de su hija, de Merceditas, que dormía con la paz de los niños, y esa paz infantil e inocente lo reconfortó en cierta medida. La besó en la frente y dejó que su paz lo empapara, aunque, como la lluvia fina, se secó enseguida, dejando de nuevo paso a sus turbaciones. Entró en la alcoba de matrimonio de puntillas, procurando no despertar a Adela, que dormía apenas tapada por una sábana que dejaba al descubierto sus pies y sus hombros. Se desnudó sin hacer ruido y se tumbó junto a su esposa sin poder evitar que el colchón de borra se balanceara con su peso. —¿Pedro? —poyó la voz adormilada de Adela Navas. —Estoy aquí, Adela. Sigue duermiendo. —¿Qué hora es? —A punto de dar las once. Adela se giró y se incorporó en la cama. —¿De dónde vienes tan tarde, Pedro? —¿Han absuelto al dorador, Adela? —Lo sé. Me encontré con Elena, Elena Castillo era la esposa del personero Jerónimo de Iniesta, esta tarde en la Plaza de la Hierba con los niños y me lo comentó. —¿Era culpable, Adela? —¿Garera? —Sí. —¿Cómo lo sabes? —Esta tarde, en cuanto Jeromo me trajo la sentencia, fui a su casa a cobrarme la minuta y me lo dijo. Él mismo reconoció su culpabilidad. Y no solo eso. Se jactó de lo que había hecho. Adela Navas guardó silencio. Se incorporó y desencapuchó la vela que había en una palmatoria sobre su mesilla de noche. Con una larga astilla de madera impregnada de azufre que rascó contra papel de fósforo, prendió su pabilo, que dio a la pequeña alcoba del matrimonio una luminosidad tenue y dorada. Acarició luego el brazo de su esposo. Ya te dije que ese caso me daba mal palpito, Pedro. No sabes cuánto lo siento. Ya. De todas formas, pienso que no debes culparte. Hiciste lo que tenías que hacer. Por Dios. Ayudar a absolver a un culpable es lo que tenía que hacer, Adela. Sabes que las cosas no son así. Tú mismo me lo has dicho un millón de veces. La obligación del abogado es defender a su cliente y la del promotor fiscal es la de presentar las pruebas que justifiquen su culpabilidad. Y si no es capaz de presentarlas y el juez absuelve, no es culpa del abogado. En este caso había pruebas, Adela. Las había. No te entiendo. Teníamos la palabra de Evangelina González. Teníamos su declaración, que fue sincera y convincente. Pero yo, con una astucia, Adela, la hundí, la puse en ridículo, la hice pasar por una arpía mentirosa. Ya me contaste lo que pasó en el juicio, Pedro. Y no fue culpa tuya. Si esa niña decidió revolverse contra Galera pugnando por su faltriquera, ¿qué podías hacer tú? Pues no haberlo hecho, votó a bríos. Exclamó, aunque enseguida volvió a bajar la voz. Puse a esa muchacha en una tesitura difícil. Imposible, más bien. Con su vida arruinada, su virginidad perdida, la había dejado su novio, su familia es pobre como un erial, se hallaba sin empleo, ¿qué otra cosa podía hacer? ¿Qué otra cosa le podríamos haber pedido que hiciera? Muy bien. Pero te lo repito, fue su elección. No fue culpa tuya. Ya. Tal vez. Pero no puedo evitar sentirme como un miserable, Adela. Pues no debieras. Pero, dime, ¿de dónde vienes? De casa de la muchacha. ¿De qué muchacha? De ella. De Evangelina, la denunciante. Ah. Y he dejado allí los veinticinco escudos que el dorador me pagó. Bueno, la realidad es que no han sido los veinticinco escudos. Ha sido más, todo lo que llevaba en la bolsa. Adela Navas miró a su esposo y supo ver en él su corazón en carne viva. Volvió a encapuchar la vela y a permitir que la penumbra ganase de nuevo la alcoba. Se recostó contra su marido y sintió frías sus carnes a pesar de la calidez de la noche. No le habló de dineros, ni de economías, ni de juicios, ni de pleitos. Te quiero, fue lo que le dijo. Y Pedro supo que la ternura de una mujer, de su mujer, era el bálsamo más eficaz contra las heridas del alma. Y por primera vez en la noche, la imagen perturbadora de Evangelina González se esfumó de su mente. Y yo no sé qué haría sin ti, Adela. Y era verdad. Porque ella era el ancla que aseguraba el pequeño esquife de su vida en la peor de las tormentas. Ella, su mujer, Adela Navas, era el contrapeso que cada día hacía que la romana se inclinase hacia el platillo del bien en el precario equilibrio de sus luchas internas. Ella, su mujer, y su hija Mercedes, eran el agua y el sol que permitían que en su tierra hierba y la semilla y la semilla de sus cosas buenas germinase. Si no fuera por ellas, pensó, ¿cuántas posibilidades habría de que sólo fuera un pedregal colmado de hierbas malas? Sí. Ellas eran su agua y su sol. Ellas eran el quinqué luminoso de su oscuridad. Ellas eran la más sabia de las pragmáticas del libro de las leyes de su vida. A pesar de todo lo cual, la imagen de Evangelina González rondó esa noche, y las que vinieron, por sus sueños cuando éstos al fin, y con no poco esfuerzo, lo ganaron. 12. La confidencia de Tomás de la Cruz. Junio acabó sin mayores contratiempos, lo cual tampoco fue difícil en exceso, y las exigencias de los muchos casos que tuvo que atender durante esos días en la oficina del abogado de pobres y en su bucete privado ayudaron a Pedro a amansar las consternaciones de la absolución del dorador. Que poco a poco pasaron a convertirse en algo parecido a una resaca, un recuerdo doloroso que de vez en cuando regresaba al escenario de su mente para aguijarlo y para hacer que no se olvidara de los riesgos de su oficio. Ni, votó abrió si muy a su pesar, de Evangelina González y su belleza solemne. Llegó Julio, tórrido como cada año, y sucio, pues las calores hacían que las basuras de las calles de nuevo reverberaran, que sus efluvios los enrareciesen el aire de la ciudad y lo apestasen. Aunque, a pesar de esa calor insufrible y de esa pestilencia, era, el del mes de julio, un mes gozoso en Jerez, pues se oteaba la próxima vendimia y había trabajo en los campos y los campesinos gastaban sus jornales en las tiendas de intramuros, en las carnecerías, en las pescaderías y en los mercados de las plazas. No era, en pero, un mes gozoso para Pedro, y no sólo por aquellas tulevaciones que de cuando en vez lo asaeteaban, sino porque había en el calendario una fecha señalada como fatídica. La del sábado día 9 de julio de ese año del señor de 1757, día en que, según reciente auto del juez de lo criminal don Rodrigo de Aguilar y Pereira, habría de tener lugar en la plaza del Arenal, y previa su flagelación pública, la ejecución en la horca y el posterior desmembramiento del reo Francisco Porrúa, condenado a muerte por el asesinato de su mujer Dionisia Menéndez. Pedro de Alemán, aunque ya había tenido que soportar en muchas ocasiones, en sus casi nueve años de ejercicio de la abogacía, el suplicio de ver cómo algunos de sus clientes eran ejecutados, once, a lo largo de esos años, no lograba acostumbrarse a la tesitura. Y en los días, por no decir semanas, previos a la ejecución, mal comía, mal dormía y mal vivía, si es que a ese estado de ánimo, amargoso, abatido y taciturno, se le podía llamar vivir. Y así se hallaba en la mañana de lunes día 4 de julio, cuando sintió que la puerta de su oficina de abogado de pobres en la casa del corregidor se abría y que por ella asomaba la cabeza de Tomás de la Cruz, jefe de los alguaciles del consejo. Tomás de la Cruz, de algo menos de 40 años, de buena estatura aunque entrado en carnes y con cara de bonachón, había alcanzado esa jefatura a raíz de su colaboración con Pedro en la resolución del crimen del sacristanillo Jacinto Jiménez Bazán. Nota. Juan Pedro Cosano, el abogado de pobres, Madrid, ediciones Martínez Roca, 2014. Fin de nota. Acaecido hacía más o menos cuatro años, y desde entonces, aunque no se veían a menudo, mantenía con el letrado estrechos lazos de afecto. ¿Se puede? Preguntó el ministro, esbozando una de sus sonrisas tan francas, por más que se le veía algo preocupado esa mañana. Tomás. Exclamó Pedro, levantándose y acercándose a la puerta. ¡Qué alegría verle por aquí! Pase, pase, se lo ruego. Y tome asiento, por favor. ¿Un vaso de agua? Ya sabe que para vinos aquí no hay. Tomaron asiento cada uno a un lado de la mesa, dejó el alguacil subicornio sudado sobre el tapete, se secó la frente con un pañuelo y durante algunos minutos estuvieron hablando de sus respectivas familias, de cosas de la justicia, de la ciudad y del consejo. Supongo que está usted muy ocupado, como siempre, Pedro, abordó por fin Tomás de la Cruz el asunto que lo había llevado a esa oficina aquel lunes, pero necesitaba hablar con usted de algo que me tiene muy intranquilo. Pues si hay algo que yo pueda hacer por usted, Tomás, no tiene más que decírmelo. Porque, dicho sea de paso, le veo en efecto un pelín preocupado. ¿Ocurre algo? Pues sí que ocurre, Pedro, sí que ocurre. Vaya, espero que no sea nada grave. Dígame, se lo ruego. No sé si esto que le voy a contar está bien o no. Sin saber qué es, ¿cómo quiere que lo juzgue, Tomás? Ya. Lo que me refiero es que lo que vengo a contarle afecta al alguacilazgo, es decir, a uno de los casos que tramitamos, y no sé si hablarlo con el abogado de la defensa me podrá traer problemas. Sigo sin entenderle, a fe mía. ¿Ha llegado ya a esta oficina la noticia de la detención de Deogracias Montaño? ¿Deogracias Montaño? No, Pardiez. Jamás oí hablar de ese individuo. ¿Quién es? Fue detenido el sábado. Y, pobre como una rata que es, supongo que le tocará a usted defenderlo. Ah, ¿sí? ¿Y de qué se le acusa, Tomás? De la muerte de la costurera Felisa Domínguez en el postigo de la poca sangre en la noche del 27 de mayo pasado. Un crimen horrible, Pedro. Execrable, diría yo. Sí, claro. Oí hablar de ese crimen. Por aquel entonces, todo el mundo lo comentaba. Pero no consigo ver el problema. Más allá de tener que defender al reo, claro. ¿Existen pruebas contundentes contra él? Se halló en su poder un collarcito que era de la intersecta y que, según se ha podido probar, llevaba a la pobre Felisa consigo en la noche en que fue asesinada. Una pequeña cadenilla de plata con una imagen de la Virgen de la Merced y una piedra sin valor engarrada. Una chuchería. Pero el tal de Horacias la intentó vender el sábado en una de las platerías de la calle Algarve y, como habíamos notificado el hecho a los plateros y descrito el avalorio, la ronda fue enseguida avisada y detenido el presunto criminal. Mala cosa, voto a Bríos. Sí, mala cosa. Pero, ¿algo le inquieta, no? Pues sí. ¿Ocurre qué? Que tengo dudas, Pedro. Ah. ¿Y eso? Las comenté con don Manuel Cueva, el alguacil mayor, que no me hizo ni puñetero caso. Y con el fiscal don Bernardo, que aparentó mostrarse muy interesado y me aseguró que tendría el dato en cuenta, aunque... No sé, no sé. Y el asunto es que este sábado que viene ejecutamos al infeliz de Francisco por Ruba por el crimen de su mujer Dionisia Menéndez. ¿Está usted consiguiendo que me haga un lío, Tomás? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué relación hay entre la detención de ese de Horacias Montaño y la ejecución de Porrúa? Ni yo mismo estoy seguro, para diez, pero las dudas me reconcomen, ya le digo. Explíquese, Tomás, se lo ruego, que me tiene en vilo, por la Virgen Santísima. ¿De qué diablos me está hablando? Tomás de la Cruz giró su cabeza para comprobar que la puerta del despacho se hallaba cerrada. Luego habló, bajando un par de octavas la voz. Verá usted, Pedro, comenzó su relato, la cuestión es la siguiente. Cuando, allá por mediados del pasado abril, la ronda de San Pedro encontró en su casa del callejón de la Garrida el cadáver de Dionisia Menéndez, sobre uno de los muebles de la casucha se halló una extraña moneda de plata. Era una moneda rara, como le digo, pues no era un peso, ni un real de a ocho, y mucho menos un cincuentino, un tostado o una macuquina. Ni ninguna otra moneda del reino, hasta donde yo sé, ni de antaño ni de ogaño. La descubrió un corchete, que en un principio intentó guardársela en la bolsa, pero otro corchete lo sorprendió. Y como quiera que ambos no se pusieran de acuerdo en cómo repartírsela, discutieron y su agarrada fue averiguada por el alguacil, que se incautó de la moneda, se extrañó de su rareza, baruntó que pudiese ser una prueba del homicidio y, en un alarde de decencia a los que tampoco poco acostumbrados estamos, levantó un acta y la llevó a la casa de la justicia, aunque ese acta nunca se unió a la sumaria de Dionisia. Y allí se quedó la moneda de marras, en un cajón polvoriento sin que nadie supiera qué hacer con ella. Nunca oí hablar de esa moneda cuando tuve que defender a Porrua. No figuraba su hallazgo en las diligencias. Ya le digo que, por un error de un escribiente o por lo que fuera, el acta que levantó el alguacil dando cuenta del descubrimiento de la extraña moneda nunca se unió a la sumaria. De ahí que usted nada supiera del hallazgo. Está bien. Continúe, Tomás, se lo ruego. Pues bien, como sabe usted, a finales de mayo apareció el cuerpo de la costurera Felisa Domínguez en el postigo de la poca sangre, y junto a su cadáver profanado se encontró otra moneda parecida a la hallada junto al cuerpo de Dionisia. Era también de plata, extraña, singular, con rarísimas inscripciones y misteriosas figuras. Fue uno de los funcionarios de la Casa de la Justicia quien se apercibió de la coincidencia, la puso en conocimiento del alguacil Andrades, que fue quien descubrió el cadáver de Felisa, y él me lo comentó el pasado viernes. Como le he dicho, notifiqué el hallazgo y la casualidad a don Manuel Cueva primero y al fiscal señor Yáñez después, pero, por lo que se ve, ninguno de ambos está dispuesto a hacer mucho caso de la averiguación y me temo que todo se va a quedar sin investigar. Y la ejecución de ese desgraciado de Corrúa está prevista para el sábado, como le consta. Así que, después de mucho pensarlo, me he decidido a venir aquí, a verle y a comunicarle el suceso. Por si usted lo considera de interés y se decide a hacer algo. Porque, de verdad, Pedro, que no paro de darle vueltas a la concomitancia. Par diez, exclamó el abogado de pobres, sí que es raro lo que usted me cuenta, Tomás. Y dice que eran dos monedas de plata no acuñadas en España, y cada una al lado de los cadáveres. Así es. Y bien antiguas que parecían. La primera se halló sobre una comodita de la casa de Dionisia y la segunda, junto al cuerpo ultrajado de Felisa en el callejón y manchada con su sangre. ¿Podría usted describirme esas monedas? Le he traído unos dibujos, anunció el alguacil, introduciendo su mano diez trabajo la esclavina y sacando unos papeles doblados del bolsillo de su casaca. Aunque le aviso, no tengo yo mucha maña para estas cosas. Pedro asió los papeles que Tomás de la Cruz le ofrecía y los desdobló con cuidado. En el primero se veía un bosquejo bastante tosco de una moneda en cuyo anverso figuraba lo que parecía ser la cabeza de una mujer, torpemente esbozada, y en cuyo reverso había unos garabatos en los que Pedro, y muy a duras penas, creyó distinguir un animal, un cerdo tal vez, o un bicho parecido. ¿Qué diantres es esto, Tomás? Preguntó, señalando la figura del animal. Un cerdo, ¿acaso? ¿Se refiere usted a la moneda en una de cuyas caras he dibujado un jabalí? Ah, pero de verdad que esto que ha pintarrajeado usted aquí es un jabalí. Ya le he dicho que no tengo mucha maña para el dibujo, se excusó el alguacil. ¿Y estas letras? Preguntó el abogado refiriéndose a un grupo de caracteres que había sido trazado bajo la figura de lo que Tomás de la Cruz había identificado como un cochino jabalí. No se ven muy bien en la moneda, que está muy desgastada. He creído leer algo así como ocho si dice y eso es lo que he escrito en ese papelote. Ocho si dice más o menos. Por vida del rey que no entiendo nada. ¿Qué podrá significar esa palabreja? Ni la más remota idea, ya le digo. Desdobló Pedro luego la segunda de las hojas que el alguacil le había entregado, en la que también había bosquejado las dos caras de una moneda. En el anverso volvía a verse y trazada con igual rusticidad la cabeza de una mujer. Y en el anverso lo que parecía ser un coche de caballos entre cuyas ruedas parecía jugar un gato o tal vez un perro, Pedro no habría podido asegurarlo. Debajo del dibujo cuatro letras Roma. ¿Roma? Así es, Roma. Eso juraría que pone en la moneda hallada junto al cuerpo de la costurera Felisa Domínguez. ¿Y esto que ha abocetado ustedes un gato? Un perro, aseguró de la cruz, algo abochornado por su impericia. Vaya, ¿quién lo diría? No entiendo mucho de estas cosas, Tomás, pero si son así, como usted ha mal dibujado, las monedas encontradas junto a los cuerpos de las víctimas, yo diría que se trata de monedas romanas. Y creo recordar que las monedas de plata de los tiempos de la antigua Roma recibían el nombre de denarios. Pues si usted lo dice. Pero lo que no consigo barrontar es qué significan, ni por qué fueron dejadas junto a los cadáveres. Pues una significación yo sí que hallo. Bueno, sí, la misma que yo, supongo, que si en las escenas de ambos crímenes aparecieron un, ¿cómo ha dicho usted? Denario romano. Pues que ambos asesinatos están relacionados. Y que, posiblemente, ambos fueron perpetrados por la misma mano. En efecto, Tomás, no puede ser casualidad que en ambos casos se hallaran esas extrañas monedas junto a los cuerpos de las víctimas. No puede serlo, voto a bríos. Aunque tampoco consigo comprender por qué el criminal quiso que nos apercibiéramos de la relación, dejando allí esas monedas. Es como si nos desafiara, ¿no cree usted? Tal vez, Tomás, tal vez. Para cometer unos crímenes como esos, muy perturbado hay que estar. Y en la mente de un perturbado cualquier ocurrencia es posible. Entonces, ¿piensa usted, Pedro, como yo, que ambos crímenes son obra de una misma persona? A Femia que sí. No hay otra explicación. Tanta casualidad no es posible, Tomás, y menos si hablamos de un denario de Roma. Si se hubiesen hallado. ¿Qué sé yo? Dos cuartillos o dos doblas, todavía podríamos admitir la coincidencia, pues aún se ven por ahí esas monedas de vez en cuando. ¿Pero dos monedas romanas? ¿Dos monedas de hace 17 o 18 siglos, si no más? No, para 10, por supuesto que no es una casualidad. Es un mensaje, por vida del rey. Lo cual viene a su vez a implicar otra cosa. ¿Cuál? Que Francisco Porrúa no dio muerte a su mujer Dionisia Menéndez, sugirió el alguacil. Pedro miró muy fijamente al jefe de los alguaciles del consejo. Por Dios bendito que lleva usted razón, Tomás. Porrúa lleva preso en la cárcel real desde el 15 de abril y a la costurera la mataron a finales de mayo, creo recordar. El 27 de mayo justamente. Pues no pudo ser él quien le dio muerte, está claro. Y si sostenemos que ambos crímenes fueron ejecutados por la misma persona, Porrúa es inocente del asesinato por el que se le ha condenado. Y por el que se le va a ejecutar el sábado que viene, Pedro. El abogado de pobres sintió que un peso enorme se le posaba entonces en los hombros. Ya había conjeturado la inocencia de Porrúa durante la sumaría y durante el juicio, pero ahora el descubrimiento del alguacil de la cruz venía a confirmar esos barruntos. Y si malo era que a un abogado le ejecutaran a un cliente, peor, inmensa y terriblemente peor, era la certeza de su inocencia. Meritó que hacer a continuación, más, en cuanto se cercioró de cuán escasas eran sus posibilidades de evitar la horca de su cliente a pesar de la información que le acababa de facilitar el ministro, sintió la impotencia erizándole la piel como si fuera un cien pies viscoso. Y hay otra cosa más, Pedro, anunció Tomás de la Cruz, ensombrecida la faz pues se había apercibido de las lastimaduras que mortificaban el alma del abogado. Dígame usted, lo instó Pedro, apesadumbrado. Otro dato que vincula a ambas víctimas. ¿Cuál? Dionisia Menéndez trabajaba en casa de don Jerónimo Enciso del Castillo como criada en su mansión de la Pordera, junto a la Puerta Nueva. Sí, lo sé. Me fijé en ese dato durante el juicio. Y Felisa Domínguez lo hacía como costurera en casa de doña María Consolación Perrea y Vargas Espínola. Sí, también lo sé. Llegó ese apunte a mis oídos por las ablillas que hubo en Jerez cuando el crimen. Pues entonces debe usted de tenerlo claro. ¿El qué? Pues que ambas víctimas tenían eso en común. ¿Eso? Sí, eso. Que ambas trabajaban en casa de un 24. En la mansión del 24 Enciso la Dionisia y en casa de la Perea la Felisa. Y ambos son dueños de 24 días, por más que en el caso de doña María Consolación sea un teniente quien ejerza los derechos políticos de ésta en el Consejo. Dos víctimas, dos monedas romanas, dos 24. ¿No le parece demasiada coincidencia? 13. Flagelación y muerte. El juez don Rodrigo de Aguilar se negó a recibir al abogado de pobres cuando éste, en la misma mañana de ese lunes día 4 de julio, le suplicó encarecidamente audiencia. Y siguió negándose a pesar de que Pedro, a través de un escribiente de la Casa de la Justicia, le hizo saber que el asunto que lo llevaba hasta allí era de gravedad extrema y que de él dependía la vida de un hombre. ¿De la vida de qué hombre habla usted, señor de alemán? Le había preguntado el amanuense ante la insistencia del letrado, que se negaba a marcharse de la oficina a pesar de la primera negativa del juez. De Francisco Porrúa, que habrá de ser ejecutado el sábado que viene. Y de forma injusta, pues ese hombre es inocente de toda ley. Dígaselo usted así a su señoría. Regreso en un minuto. Medio necesitó tan solo el funcionario para regresar donde Pedro se hallaba, a las puertas del despacho del juez de lo criminal. Y venía con el rostro arrebolado y con el gesto contrito, como si hubiese recibido severa reprimenda del magistrado por retornar a la molestia llevando consigo la solicitud pertinaz del visitante. Don Rodrigo me ordena que le diga que no va a recibirle, ni por el tal Porrúa ni por nadie. Que está hasta la bolilla de sus tejemanejes y que lo que quiera decirle, que lo haga por escrito. Como mandan las leyes del proceso y como es norma entre jueces y abogados, dice. Y que no se olvida de la zapatiesta que montó usted en el juicio del dorador. Y me manda también Usía que le recuerde que la sentencia de ese reo en cuyo nombre usted comparece es firme y, por tanto, inmutable. Como usted debiera saber, ha añadido Don Rodrigo. Y eso es todo, señor. Así que, si es tan amable. Estuvo toda la tarde encerrado en su bufete, estudiando pragmáticas, fueros, colecciones y precedentes. Sin hallar nada, ni un cabo al que agarrarse en su nautragio. Porque sentía que todas sus esperanzas se iban a pique como un falucho agujereado y que no iba a tener forma de salvar la vida del infeliz Porrúa, a pesar de los descubrimientos del alguacil de la cruz y a pesar de las muchas dudas que albergaba sobre que el reo fuese en verdad culpable del horrendo crimen por el que había sido condenado. Rebuscó en los libros que tenía en su despacho sobre el derecho y el proceso penal, los pocos que había heredado de su padre y los muchos que con el paso del tiempo había ido comprando en la librería de viejo de la calle Caridad. Las siete partidas, en su edición losada por Gregorio López. El fuero real, comentado por Montalgo. La nueva recopilación de las leyes de Castilla. La práctica causar un criminalium de Ignacio López de Salcedo. La praxis de Instrumentorum Edizione de Gabriel Parexa de Quesada y muchos otros. Y en ninguno halló lo que buscaba. Y no sólo no halló lo que buscaba, sino que lo que encontró le llenó de nugarrones el alma, pues en más de uno de esos polvorientos libros pudo leer, aunque ya lo supiera, que con la sentencia se extinguía la acción, terminaba el proceso y ya nada había que hacer sino ejecutar lo ordenado en el fallo. Pues así lo prescribía, desde los tiempos de la antigua Roma, el viejo principio res iudicata pro veritatia vetur. Que venía a decir que debía tenerse por verdadero lo que el juez expresaba en la sentencia. Y si don Rodrigo de Aguilari Pereira, el juez de lo criminal, había fallado en su sentencia que procedía a la flagelación y muerte de Francisco Porrúa por el crimen de Dionisia Menéndez, no había humana forma de oponerse a ello, máxime cuando el juez había invocado en su resolución las antiguas leyes de estilo que establecían que en los pleitos criminales donde fuera decretada la muerte o el perdimiento de miembros, no den los jueces alzada, porque el ladrón público, raptor de vírgenes, falseador de moneda, sellos reales o homicida alevoso, estén confesos o convictos, han de sufrir la pena. No se resignó, empero. Terminó de redactar, bien entrada la noche, escrito dirigido a su majestad don Fernando el VI, en el que, exponiendo los hechos por los que había sido condenado Francisco por Ruba y las nuevas averiguaciones que habían de arrojar dudas sobre su culpabilidad, solicitaba del buen rey la gracia del indulto para su cliente. Invocó la ley séptima del fuero juzgo, que establecía que cuando a nos ruegan por algún hombre que es culpado de algún pecado, bien queremos oír a los que nos ruegan, y guardamos nuestro poder de hacer la merced. Y el fuero real, donde se declaraba que el perdonar la pena al reo es algo que hace el rey si quiere, a lo que puede moverle la piedad o merced. Y con copia de ese escrito en el que solicitaba la gracia real, dirigió instancia al juez de lo criminal de la muy noble y muy leal ciudad de Jerez de la Frontera, en la que sucintamente relataba al juez las noticias de que era poseedor y que podían arrojar dudas sobre la culpabilidad del condenado por Rúa. Le hablaba de los dos denarios romanos que habían sido hallados junto a los cadáveres. Que ambas víctimas, tanto Dionisia como Felisa, trabajaban en casas de veinticuatros. Adjuntaba los dibujos que el alguacil de la cruz le había entregado. Aseguraba que ambos crímenes eran obra de la misma mano, pues así lo indiciaba el hecho de que junto a cada cadáver se hubiese hallado una moneda romana. Que su cliente no habría podido de ninguna manera ser quien matara a Felisa, pues se hallaba preso en el día del asesinato de la costurera, lo que evidenciaba su inocencia del crimen por el que se le iba a justiciar. Y por último impetraba la suspensión de la ejecución de la sentencia hasta que su majestad no se pronunciase sobre la misericordia rogada. Apenas durmió tres horas. En cuanto amaneció, envió a la vida y corte la petición de indulto mediante el servicio de postas. Y en cuanto, a las siete de la mañana, llegaron a la casa de la justicia los primeros escribientes, presentó ante la escribanía de don Damián Dávalo su instancia dirigida a don Rodrigo y no se marchó de allí hasta recibir la seguridad de que su súplica llegaría a manos del juez esa misma mañana. Todo fue, sin embargo, en vano. En la mañana del miércoles, el juez de lo criminal dictó auto rechazando de plano la petición de suspensión de la ejecución de Francisco Porrúa. Y lo hizo de forma uraña y destemplada. En la muy noble y muy leal ciudad de Jerez de la frontera, a los seis días del mes de julio del año del señor de 1757, don Rodrigo de Aguilar y Pereira, justicia y juez de lo criminal de esta ciudad, y por ante mí el infrascrito escribano, dijo, únase este pedimento a la causa, que refiere, y unido quede. Y no procede lo que se pide, pues las leyes del reino establecen que sólo se suspenderá la pena de orca en caso de mujer preñada y hasta que para. O sí, habiendo sido el reo colgado, se quiebra la soga y cae el reo al suelo. O sí, antes de que cuelgue, un cardenal pone su capelo sobre la cabeza del condenado. Lo que no es el caso hasta la fecha. Y la sentencia del juez debe producir su efecto y ejecutarse. Y tan más, y como el rey sabio decretó en sus partidas, el perdón real aparece limitado en los casos de alevosía, traición y perjuicio de tercero, supuestos en los que no se debe conceder, como es el caso. Y que el rey Juan el primero, en el ordenamiento de las cortes de Briviesca, ya avisó de los abusos de la gracia, porque de hacer los perdones de ligero, se toman los hombres osadía para hacer el mal. Así que no ha lugar a lo que se impetra. Sin suplicación. Cúmplase punto y por este su auto de oficio así lo proveyó, mandó y firmó, y firmé yo el escribano, de lo que doy fe. Cuando Pedro de Alemán, en la mañana de ese miércoles caloroso de estío, recibió el auto del juez, se dijo que perder una batalla no debe disuadir al buen abogado de persistir en la lucha. Mas también se dijo que cómo podía el hombre batallar cuando se le habían retirado todas las armas, hasta la más insignificante, y cuando al otro lado del campo se alineaba frente a él el ejército poderoso de las leyes del reino, que en tantas ocasiones tampoco tenían que ver con la justicia y con la misericordia. El sábado 9 de julio amaneció radiante, lumínico, soleado y esplendoroso, como si el cielo se quisiera burlar de las congojas de Pedro. Las flores colmaban las tapias de las mansiones, en los arriates brotaban los geranios y las lavandas, y en las macetas de los balcones de los edificios que circundaban la plaza crecían las hortensias y las petunias. Y aunque sus aromas no sofocaban las miasmas putridas que emanaban de las basuras de las calles, de los muladares cercanos y de la costra de su ciudad con que las calores habían alfombrado las guijas de las calles, si servían al menos para hermosear la ciudad que, galana y hedionda, se aprestaba a la ejecución de uno de sus hijos. Francisco Porrúa llegó a la plaza del Arenal a las ocho en punto de la mañana, vestido con una sotanilla y traído en albarda sobre una yegua que no era de vientre de casta. Las pragmáticas del reino establecían que la pena de muerte se habría de ejecutar de diferente modo según cuál fuese la condición social del reo. Y así, mientras al noble se le daba garrote, al vil se le ahorcaba. Y mientras el preso distinguido llegaba al rollo montado en bestia de silla, el plebeyo llegaba amarrado al rocín sobre la albarda. En el rollo de la plaza del Arenal, junto al patíbulo que los carpinteros del concejo habían levantado allá por abril y que aún no habían desmantelado sabiendo de la próxima ejecución de Porrúa, aguardaba el verdugo, que en estos días era un hombre enjuto pero de buena musculatura, natural de arcos, llamado Martín Pérez, que, además del salario que percibía del concejo, tenía derecho a quedarse con los vestidos de la justiciado, excepto la camisa y los anillos que pudiera llevar. Además, solía este verdugo, según las malas lenguas decían, recaudar dádivas, antes y después de las ejecuciones, de los comerciantes de la plaza del Arenal y de los vendedores ambulantes que pululaban por el lugar para dar de comer y beber a la multitud que allí se agolpaba, más de mil almas posiblemente. Pues unos y otros veían dobladas, e incluso triplicadas, sus recaudaciones como si la ejecución de un hombre de una feria se tratase. También se decía del tal Martín Pérez que solía mercadear con los instrumentos con que llevaba a cabo su trabajo o con los productos de este, y que se dedicaba a la venta de varas de flagelar, de cuerdas, cuchillos, sebo de ejecutado con el que fabricar velas supuestamente mágicas, semen de ahorcado, retales de la ropa de los ajusticiados, dedos amputados, manos momificadas de los reos y toda suerte de reliquias con propiedades sobrenaturales con cuyo comercio obtenía pingües beneficios. Francisco Porrúa, precedido de las justicias mayores, de veinticuatro, jurados, dragones y clérigos, llegó a la plaza con la cara blanca como la cal y tuvo que ser sostenido por dos corchetes cuando fue desatado de la albarda de la yegua y sus pies tocaron el suelo. Y nadie habría podido decir si su flaqueza era producto del laudano con el que en la cárcel real se daban a los reos que partían para su ejecución o si era por el pavor que sentía al contemplar su muerte tan próxima. Y su flaqueza se tornó desmayo cuando, por encima del jolgorio que reinaba en la plaza, de los efluvios salobres del sudor de los allí congregados, pues hacía un calor espantoso a pesar de que recién acababa de amanecer, y de las griterías de los vendedores ambulantes que ofrecían frutas frías, limonadas, ni ore y otros productos para combatir aquellas calores, se oyó el redoble de la tambora y el sonar del clarín, y tras ellos, como un trueno, la voz del pregonero que encabezaba el desfile que había llegado al arenal desde la muralla. Esta es la justicia que manda hacer el rey nuestro señor y en su real nombre don Rodrigo de Aguilari Pereira, juez de lo criminal de residencia del consejo de esta muy noble y muy leal ciudad de Jerez de la frontera, en este reo Francisco por Rúa que ha sido condenado a muerte en causa seguida de oficio de la real justicia contra él por la muerte violenta dada a Dionisia Menéndez, su esposa, con las agravantes de ley, y demás deducido en el proceso. Y de inmediato, sonando como un pandero, sobresabiendo del silencio presagioso que el pregón del justicia había impuesto en la plaza, se escuchó, sabiendo de su arrebato, la voz desesperada del reo, de Francisco por Rúa. Dios mío, apiádate de mí. Jesús, socórreme. Dos confesores, Dominicos Andos, se acercaron corriendo al preso y hablaron con él un buen rato. Y parecieron tranquilizarlo, pues por Rúa besó con unción el crucifijo que le presentaron y se dejó conducir mansamente por dos alguaciles hasta el centro de la plaza, donde lo recibió el verdugo, quien, de un tirón, le bajó la sozanilla dejándole al descubierto las espaldas y lo ató al poste que se hallaba junto al patíbulo. La pena de flagelación pública, a la que el penado había sido condenado como cruel antesala de su muerte en la horca, era tan antigua como la ley y ya la había padecido Jesús nuestro Señor. Se generalizó en los tiempos de los visigodos, apareciendo como castigo de las lesiones y para las panaderas que defraudaran el peso. Y, pese a que el rey Carlos I, en su pragmática de 31 de enero de 1530, y su majestad Felipe II, en su pragmática de 3 de mayo de 1566, la prohibieron, sustituyéndola por la pena de galeras, la verdad era que, al haber esta caído en desuso, volvía a usarse la pena de azotes para el castigo de los delitos. Fueron 100 los fustazos que, con una vara de madera delgada, el verdugo descargó sobre las espaldas de Francisco Porrúa. Al décimo furriagazo, la madera de pino del vergajo ya había adquirido el color carmesí de la sangre del reo, y al décimo quinto dejaron de oírse los gritos y lamentos del flagelado, que se había derrumbado inconsciente sobre el poste del tormento. Cuando los azotes cesaron, Porrúa era casi cadáver. Dos físicos tuvieron que atenderlo y, tardaron casi una hora en revivirlo. Una hora durante la cual en la plaza del Arenal continuó la parranda a la espera del acto culminante del drama. Este se produjo a eso de las nueve y media de la mañana, cuando los alguaciles, chapoteando sus botas en el charco que la sangre del preso había formado en la arena, arrastraron al desgraciado Porrúa hasta el patíbulo. El verdugo se adelantó, asió la gruesa soga y la ajustó al cuello del condenado que, más muerto que vivo, ni se resistió siquiera. Dio luego Martín Pérez un paso al lado, asió la palanca situada junto a uno de los mástiles del patíbulo y fijó la mirada en el alguacil mayor don Manuel Cueva Córdoba, que ordenó al pregonero diez de lectura al fallo de la sentencia donde se decretaba la muerte en la horca del condenado. Cuando la lectura acabó, el silencio se hizo en la plaza. Un silencio ominoso y trágico. El verdugo paseó la mirada sobre la concurrencia hasta cerciorarse de que todos, desde el último de los hombres que ocupaban cada pulgada de la renada hasta los nobles y veinticuatros que habían alquilado los balcones de los edificios que la circundaban para presenciar el espectáculo, fijaban su atención en él. Las voces de los curas, sonoras en ese silencio espeso, sobrevolaron los aires caliginosos entonando los versos del paternóster. Y al cabo, cuando más de uno estaba a punto de sofocarse de tanto aguantar la respiración, se oyó el chasquido fatídico de la palanca y una trampilla se abrió a los pies del condenado, que quedó colgando como un pelele. Porrúa, medio inconsciente, casi perdidas la cordura y la fuerza después del terrible castigo del flagelo, murió sin patalear siquiera. Y enseguida. Y allí quedó, colgando, haciendo la suave brisa del estío que su cuerpo yerto girase como una peonza funesta. Cuando uno de los físicos que antes habían atendido al preso certificó su muerte, dos ayudantes se esforzaron en descolgar el cuerpo mientras el verdugo Martín Pérez extraía de una sacra sus herramientas, un cuchillo inmenso y una sierra de carpintero con los que debería desmembrar el cadáver para que después sus cuartos fuesen colgados en los mojones de las carreteras de entrada a la ciudad para aviso de ciudadanos y caminantes. Cuando Pedro de Alemán, que hasta entonces, como defensor del condenado a muerte, había estado junto al patíbulo, escuchó los rechinamientos que hacía el verdugo al frotar el cuchillo contra la piedra de afilar, se dijo que ya no podía más. Que si seguía allí un segundo más, la sangre se le iba a herar en las venas a pesar del sufocante calor de la plaza. Dirigió sus pasos hacia la calle Gloria, buscando el refugio de Adela, buscando el refugio de su hija, de Merceditas. Y lo hizo caminando pegado a las fachadas de las casas, procurando el amparo de las escasas sombras que algunas balconadas y algunos pórticos proporcionaban, rehuyendo conocidos y charlas, concitando con miseraciones. No tenía nada que hacer allí. Los muertos, pensó, no necesitan abogados. ¿O sí? Se interrogó luego. Y se juró entonces que no descansaría hasta descubrir la verdad de las muertes de Dionisio Menéndez y de Felisa Domínguez. La verdad de esas muertes que, además de llevarse con ellas las vidas de esas dos desgraciadas, habían arrastrado consigo en la vida de Francisco Porrúa, a quien, como que Dios existía, Pedro sabía inocente del crimen por el que acababa de ser ajusticiado en el rollo de la plaza del Arenal. 14. El preso de Ogracias Montaño. Pasó esa noche, larga como un surco, en un duermevela que lo tuvo toda la madrugada en vilo, dando vueltas en la cama, sudando sábanas y almohada, incapaz de quitarse de la mente el rostro demacrado de Francisco Porrúa y esas únicas palabras que dijo antes de ser ahorcado. Dios mío, apiádate de mí. Jesús, socórreme. Y sus ojos desorbitados por el pánico ante la muerte, y su imagen de indefensión vestido con la sotanilla y solo ante el patíbulo. Su desazón se multiplicó hasta el infinito cuando, al poco de levantarse, al alba apenas, con la boca seca como un trozo de esparto y, mientras intentaba quitarse las legañas con un poco de agua en la cocina, con un estremecimiento se dio cuenta de que, en sueños, la imagen del cadáver girando en la horca se había mezclado con la de los ojos enormes y las carnes blancas de Evangelina González. Esa imagen que llenaba sus fantasías más veces de las que deseara y por razones en las que ni reparar quería. Esa estampa de magnífica hermosura que parecía habersele fijado detrás de los ojos como si se la hubieran clavado con una tachuela. Deseando escapar de esos sueños y de esos recuerdos sediciosos, y sin querer en verdad atahondar en la razón de esa fijación con la niña a la que el dorador Galera había robado la virtud, se refugió en el saloncito de la casa con un café en las manos e intentó concentrarse en el enigma de las muertes de Dionisia Menéndez y de Felisa Domínguez, en la razón del hallazgo de esas extrañas monedas romanas junto a los cadáveres y en la chocante coincidencia de que ambas intersectas trabajasen en casa de veinticuatros. Quería entrever un significado oculto en todo ello y sabía que esa significación existía la raíz de los horrendos crímenes, pero, por más vueltas que le daba y por mucho que se estrujaba las mientes, no era capaz de desentrañar el acertijo. Y ni siquiera de arrojar un poco de luz sobre él. Todo era, a su respecto, oscuridad absoluta. Poco después de las ocho de la mañana de ese domingo que, a pesar de lo temprano de la hora, ya era ardiente y canicular, apareció por la estancia Adela Navas, despeinados sus hermosos cabellos del color de los trigos maduros, sus ojos verdes que parecían hallarse aún enredados en el sueño, sus labios esbozando una sonrisa que a Pedro se le antojó era a la vez de mujer sabia y de niña chica, sus carnes doradas vislumbradas bajo la tenue camisa de dormir, su halo de voluptuosidad y al mismo tiempo de inocencia, y sintió entonces el abogado de pobres unas ganas irresistibles de olvidarse de todo, de cadáveres, de denarios romanos, de criadas de veinticuatros, de arcanos y enigmas, de los ojos de almendra de la niña de la calle capachos, de los libros de derecho y del derecho mismo, y buscar el solaz, la paz y la armonía en los ojos y en el cuerpo de su mujer, en su presencia que lo apaciguaba. A punto estuvo merceditas de sorprenderlos en el ayuntamiento, pues apenas se habían vestido cuando la niña apareció por la alcoba anadeando de esa forma suya que movía a la risa y a la ternura. Adela y él prepararon leche con chocolate y gachas para la pequeña y café con leche y pan migrado del día anterior para ellos, Crista libraba los domingos y desayunaron los tres juntos. Y, durante el desayuno, más reconfortaron a Pedro las miradas de su mujer y las carcajadas de su hija que mil sentencias absolutorias. Y pensó en ese instante en lo felices que podrían ser los tres y lo que viniera, si él, cuando debía, consiguiera alejarse de sumarias y de pleitos, de presos y de jueces, de fiscales y de alguaciles, de autos y providencias. De ese oficio suyo que, si bien le daba tantas satisfacciones, también le proporcionaba muchas miserias y muchas penurias y ponía en tantas ocasiones en peligro el precario equilibrio de su existencia. Pero, pensó al fin, la abogacía era una riada que llenaba la vida toda sin permitir compartimentos estancos, y sabía que, que renunciara a ella, el bienestar y la complacencia serían tan pasajeros y tan fugaces como las flores de los hibiscos, y que al final, en su ausencia, se sentiría tan desgraciado como lo era cuando las cosas del trabajo no le permitían disfrutar de una vida plena. La contradicción del hombre. Esa contradicción eterna que en él se multiplicaba como mala hierba. Luego, mientras ambos, como todos los domingos, bañaban a la niña, relató a Adela el hallazgo de las monedas romanas junto a los cuerpos de las víctimas de los crímenes del callejón de la Garrida y del postigo de la poca sangre y, mientras Merceditas chapoteaba en el barreño de madera y jugueteaba con la blanca espuma que levantaba el jabón de aceite de oliva, ambos estuvieron elucubrando sobre su significación y resultas. Sin llegar a ningún puerto, pues bien poco ayudaron esas elucubraciones para avanzar en sus pesquisas. Acudieron a misa de diez en San Dionisio y, a la finalización de la ceremonia, regresaron a la casa de la calle Gloria para cambiarse de indumentaria, pues habían decidido, con tanta calor como hacía en ese domingo de julio, pasar el día en la zona de baños del río Guadalete, donde la cercanía del agua y la sombra de los árboles les proporcionaría alivio a tan tremendo bochorno. Avera preparó un almuerzo frío y alquilaron un calés interrúa tirado por dos muras con colleras en la plaza del Arenal y antes de las doce del mediodía ya estaban en el lugar que el concejo había habilitado para los baños en el río, situado entre el vado llamado de los hornos y la huerta de la cartuja. Aunque el lugar estaba lleno de jerezanos que habían aprovechado que el concejo, a la vista de las temperaturas que agostaban la ciudad, había adelantado la temporada de baños, que habitualmente comenzaba con la Virgen del Carmen, encontraron a Comodo bajo un álamo blanco y la brisa que movía las hojas acorazonadas del árbol compuso una melodía vegetal que medio tranquilizó el ánimo alborotado de Pedro. Sentados en la hierba, rodeados de achitablas de culebra de lustrosas hojas arracimadas ceballas, alcabacas que aún conservaban sus flores amarillas, escaramujos en flor, zarzamoriscas y zarzamoras, almorzaron los filetes en aceite y los embutidos que Adela había preparado, bebieron la zarzaparrilla que los vendedores ambulantes ofrecían y regalaron a Merceditas un ramito que su madre le compuso con las flores rosa pálido de los talajes y, sobre todo, disfrutaron con los juegos en la ribera del río con su padre, que se movía como un pato llevando a la niña de aquí para allá sobre los hombros y corriendo con ella entre las rosas silvestres y entre los altísimos fresnos de colgantes sámaras. Cuando, ya bien entrada la tarde, regresaron a Jerez, estaban agotados y los tres cayeron rendidos enseguida. Pedro fue el primero en despertar de la siesta y, cuando advirtió su almohada húmeda de babas, se percató de que de nuevo había soñado y tuvo que realizar un esfuerzo extraordinario para no recordar esos sueños, pues sabía lo que hallaría en el recuerdo. Trató de distraerse preparando la cena, pero desistió del empeño en cuanto se cortó un dedo al intentar trocear un pedazo de tocino y, maldiciéndose por su torpeza, decidió bajar al bucete para despachar algunos asuntos pendientes. Allí, en la soledad de su despacho, en la soledad del abogado, pretendió dar forma a un escrito en el que solicitaba que un demandante en un juicio ordinario sobre rendición de cuentas, un inglés recién llegado a la ciudad, prestara fianza de arraigo para que el juicio no quedara ilusorio, pero su atención se le desperdigaba de continuo y no podía quitarse de su cabeza las dichosas monedas romanas aparecidas junto a los cuerpos de Dionisia Menéndez y Felisa Domínguez y su significado. Hizo a un lado el legajo del pleito del inglés y cogió un folio en blanco, donde, con escaso tino, pretendió dibujar de memoria las monedas que el alguacil de la cruz le había bosquejado. También cesó de inmediato en el intento, tanto porque su memoria no había atrapado todos los detalles de los bocetos como porque su habilidad para el dibujo era tan exigua como para la cocina, y se lamentó de haber entregado al juez de lo criminal aquellos dibujos del alguacil, que para bien poco le había servido la entrega. Se repantigó en el sillón de su boceta y se enmarañó en reflexiones sobre lo poco que sabía y sobre lo mucho que desconocía sobre esos desconcertantes y abominables crímenes. Y cuando ya estaba a punto de admitir su incapacidad para desentrañar el misterio de las monedas romanas, una luz se le encendió en mitad del cerebro. El autor de los asesinatos, se dijo, no podía haber sido un desarrapado como Francisco Porrúan y como Deogracias Montaño, pues estos dos eran dos pobres hombres que poco o nada sabían sobre la historia de Roman y sobre sus dineros y que, por supuesto, no iban a tener en su poder dos denarios que, por poco que valiesen, valerían más que lo que ellos podían embolsarse en muchos meses. Y que sí, no obstante, por un azar del destino, esas monedas hubiesen llegado a manos de cualquiera de ellos, no las habrían arrojado junto a las víctimas como si fueran una baratija, sino que mucho antes las habrían vendido en cualquier platería o en cualquiera de los comercios que en Jerez negociaban con antigüedades. Lo que a la postre había hecho el tal Deogracias Montaño cuando, por razones ignotas, tuvo el collarcillo de la segunda víctima en su poder. Todo lo cual lo llevó a una conclusión que lo hizo reencontrarse con antiguos fantasmas. El autor de los crímenes no era, así pues, un indigente ni un desheredado, sino alguien con posibles. Alguien con dinero. Alguien con poder. Alguien rico. Alguien capaz de arrojar junto a un cadáver como si fuera una vagatela una moneda romana que bien podría valer un puñado de escudos de oro. Par diecivoto abríos. Sintió que la sangre le bullía y le pareció que podía oír su flujo golpeando las paredes de sus venas. El autor de esos crímenes horrendos tenía que ser, como que Dios era Cristo, una persona rica. Una persona poderosa. De nuevo, pensó, la mano caprichosa del destino lo situaba ante la encrucijada que tanto temía, ante el cruce de los caminos que recorrían el poder por un lado y la justicia por el otro. Y ante el riesgo de su colisión. Colisión de resultas de la cual, bien lo sabía él, eran los más débiles los que solían padecer las más dolorosas heridas. Se levantó del asiento y se puso a pasear por el pequeño bufete como tigre enjaulado, necesitando dar un paso más en sus indagaciones pero sin saber cuál. Sonaron las siete de la tarde en el cercano reloj de San Dionisio. Y se dijo que era tan buena, o tan mala, hora como cualquiera otra para acercarse a la cárcel real y pedir visita con un preso. Con un preso que, según Tomás de la Cruz le había referido, era un mendigo borrachuzo y tan pobre como un cabero de pan negro. Y que, por tanto, no podía ser el autor del crimen de que se le acusaba. La cárcel real, situada en los sótanos de la Casa de la Justicia, en la Plaza de los Escribanos, se hallaba a pocos pasos de la calle Gloria. Y estaba en esos días de bote en bote. Los trabajos en los campos traían dineros, los dineros aumentaban el consumo de vinos y aguardientes, y los vinos y aguardientes, en los gaznates de quienes no sabían beberlos con parsimonia, traían trifulcas y guirigayes que daban con los huesos de más de un descerebrado en las ergástulas del rey. Y si a eso se le unía que por aquellos tiempos había llegado a Jerez un tropel de putas dispuestas a vender sus carnes sin pagar al cábalas, que las recientes fiestas del Cortus habían propiciado algún que otro navajazo y que las calores favorecían las insensateces y los desbargos, ya estaba la novena dispuesta con todos sus acólitos y con todos sus cirios. Pedro de Alemán llegó al presidio a la hora en que a los presos les tocaba su habitual cena a base de gachas de avena y pan duro, y se respiraba un clima de resignación, de fatalidad en esa cripta húmeda donde la luz del sol ni se asomaba. Fue recibido por un carcelero malcarado que le dijo que no eran horas de ver presos por muy abogado que el visitante fuese, pero, ante la insistencia de Pedro y ante la repaíla de pragmáticas y órdenes que éste le recitara, no tuvo más remedio el guarda que avenirse a sus deseos. Aunque, eso sí, lo hizo esperar un buen rato, y no fue hasta casi las ocho que trajo al cautivo al cuartucho donde los presos se entrevistaban con los escasos letrados que se atrevían a bajar a aquel sitio de aire viciado y paredes que rezumaban humedad y frío incluso en ese julio achicharrante. Deogracias Montaño era, o eso le pareció al abogado de pobres, un cruce entre un oso pardo y el hijo bastardo de Herodes. Belludo, barbado, cejijunto, con el nacimiento del cabello a la altura de los párpados, parecía tener pelos hasta en el blanco de los ojos. Y su gesto era el del maladado rey judío recién llegado de masacrar a los inocentes. Torbo, suspicaz, malicioso, sólo le faltaba portar la cabeza de un infante entre sus brazos ganudos y que la sangre le recorriera la maraña de sus vellos. Pedro dio un paso atrás nada más verlo y, enseguida bajó la mirada hasta sus manos para comprobar que llegaba a Herrojado. Lo estaba, a Dios gracias, aunque ni la comprobación logró tranquilizarlo. Buenas tardes, saludó el letrado cuando el guarda, y muy a pesar de alemán, los hubo dejado a solas. ¿Es usted dio gracias Montaño? Reparó en ese instante el abogado en la incongruencia del nombre del reo, pues si algo no tenía el pobre hombre por su aspecto eran motivos para dar gracias a Dios. Porque era feo como pegarle a un padre. ¿Y usted? La voz de Montaño, empero, desdecía la antipatía de su catadura, pues era una voz en cierta forma apacible y llena de respetos. Pedro de Alemán y Camacho, abogado de pobres del concejo. Y, por tanto, supongo, también abogado suyo. Si es que no tiene inconvenientes. Deogracias se encogió de hombros y buscó un lugar donde sentarse. Lo haró en un taburete situado junto a la única mesa que había en la cobacha y al otro lado de ella se acomodó Pedro en el otro escabel. Y en cuanto lo hizo frunció las narices, fue su cliente, a pesar de llevar un montón de días encerrado en la cárcel real, aún apestaba a alcohol y a otras cosas en las que no quiso ni pensar. ¿Cómo se encuentra usted? Preguntó a Montaño, sin saber por dónde comenzar la charla. Deogracias volvió a encogerse de hombros y luego se pasó la lengua por los labios résecos. Dejó al descubierto, al hacerlo, unas encías sanguinolentas en las que bailaba apenas media docena de dientes. Y eso que aún no le habían dado tormento. ¿Sabe usted la razón por la que se halla aquí? Por vender la dichosa cadenita, supongo. Y por algo más. Ya. Se le acusa de haber dado muerte a Felisa Domínguez, costurera de Doña María Consolación Perrea y Vargas Espínola, el pasado día 27 de mayo. En el postigo de la poca sangre. Y se encogió de hombros el preso por tercera vez. Como si el hecho de estar acusado de crimen tan horrendo y ser la horca el futuro más cierto que lo aguardaba no fueran cuestiones de su incumbencia. ¿Qué tiene que decirme al respecto? Insistió Alemán. Que yo no fui. Pero, claro, no creo que eso sirva para mucho, ¿no piensa usted lo mismo? ¿O es que acaso hace usted milagros? Había mirado, al hablar, por primera vez a los ojos al abogado, y éste pudo distinguir en la mirada oscura del preso un brillo que era una extraña mezcla de rebeldía y resignación. Como si lo que le fuera a pasar fuese algo que llevaba años esperando y, a la misma vez, algo que llevaba toda la vida evitando. O algo así. Toda la acusación se basa en que vendió usted una cadenilla que llevaba a la difunta en una platería de la calle Algarve. ¿Es cierto que lo hizo? Sí. ¿Y cómo llegó la cadena a su poder? La cogí. ¿De dónde? Del cadáver, par diez, espetó el preso. Hizo con las manos a Demán como de ir a persignarse, hasta advertir que estaba engrilletado. ¿De dónde iba a ser, si no? ¿Del cadáver? Preguntó Pedro, sin poder evitar que una extrañeza eufórica vibrara en su voz. Porque si de Ogracias Montaño era en verdad el asesino de Felisa, ahí se acababa el misterio. Al igual que ahí se acababa su certeza de la inocencia de Francisco Porlua. Y muchos problemas que baruntaba llegarían de no ser así. Entonces, ¿mató usted a la costurera? Yo no he dicho eso, cojones. Se exaltó el reo por vez primera. Pues aclárese usted, se exaltó Pedro también, que no consigo entenderle, votó a Ríos. Y entenderle es lo que he de hacer si quiero defenderlo como Dios manda. Me ha hablado usted del cadáver de Felisa y de que cogió de él la dichosa cadenita. Y una cosa y otra pueden llevar a pensar que fue usted quien la mató. Yo no maté a la muchacha. Y entonces, ¿cómo llegó a su poder el collarcito? Estaba al lado del cuerpo, roto. De una agarrada, posiblemente. Está bien, suspiró Alemán. Explíqueme, por favor, qué ocurrió esa noche. Y hágalo desde el principio y de la forma más clara posible, se lo ruego. Montaño tosió y, al hacerlo, unas gotitas de saliva rojiza cayeron sobre la mesa. Pedro retiró sus codos de inmediato. Como casi todas las noches, comenzó su relato de Ogracias, iba de convento en convento y de figón en figón buscando qué comer en sus basuras y en sus desechos. Creo recordar que esa noche venía del convento de la Vera Cruz y que llovía, y que en los desperdicios de los frailes terceros no hallé ni un mal menerugo que llevarme a la boca, así que me dirigí al convento de las monjas de San Cristóbal, en cuyas esportillas más de una vez me he encontrado las cortezas de un queso, un costillar roído o la cabeza de un pescado. También recuerdo que cuando crucé la calle larga ya había sonado y hacía sus buenos minutos la campana de la queda. Y entonces me introduje en el postigo de la poca sangre. ¿Y qué ocurrió entonces? Lo animó Pedro a continuar cuando observó que el hombre se detenía en su relato. Que me llevé un susto de muerte, joder. ¿Un susto usted? Preguntó Alemán, sorprendido de que el mendigo pudiese asustarse de alguien y no a la viceversa, con esas trazas que se gastaba el hombre. Un susto, como le digo. Pues dígame. Nada más entrar yo por el postigo, un hombre, un espectro de laverno diría yo, todo enlutado, silencioso como un diablejo, con un sombrero calado hasta casi los ojos y empuñando una espadín, casi me arrolla. Y tuve que pegarme a la pared para no irme de cabeza al suelo. ¿Quién era ese hombre? ¿Y cómo quiere usted que yo lo sepa? Bastante tuve con salir con vida del tropiezo. Porque el fulano, fuese quien fuese, destilaba más peligro que un novicio en un convento de monjas. ¿No pudo usted verle la cara? Ya le he dicho que no. Llevaba el sombrero calado y estaba oscuro, pues la lluvia había apagado los faroles. Ni un rasgo siquiera. Tal vez los ojos, que me parecieron tizones. Pero no sé si en verdad los víos y todo fue producto del julepe. Y nada más. ¿Qué más quiere usted, hombre? ¿Es que cree que darse de bruces con alguien emparentado con Belcebú es poca cosa? Solo pensé en oparme de allí cuanto antes. Al menos podrá decirme cómo era ese hombre de alto, ¿no? O si era delgado o gordo. Enclenque o robusto. Esas cosas. Pues qué quiere usted que le diga. A mí me pareció un espanto y nada más. Intente ayudarme, por su bien y el mío. Haga memoria. Bueno, pues. Más bien alto, sin excesivas carnes y... Y... Bueno, pues. No sé. Ya está. ¿Sus ropas eran de paños elegantes? ¿De buenas hechuras? Vaya. Tampoco lo sé. Pero yo diría más bien que sí. Y nada más que pueda decirme. No se me ocurre que... Si viera de nuevo a ese individuo, ¿sería capaz de reconocerlo? Pues... No lo sé. Más bien no. Aunque si fuera vestido de igual manera, a lo mejor, pero... No sé. No creo. ¿Qué ocurrió luego? Pues que cuando me recuperé de la cagadera y cuando el aire volvió a entrarme en el pecho, pues tanto fue el canguelo que sentí, apresuré el paso, postigo adelante, en busca de las tapias del convento y del lugar donde las monjas depositan sus sobras, sus morallas y sus escurriduras. Y entonces la vi, que Dios me valga. Pobrecita mía. El cadáver de Felisa. Bueno, más que un cadáver, aquello era un estropicio. Había sangre hasta en las paredes y vísceras y menudillos por todos los lados. Solo tuve fuerzas para santiguarme y salir corriendo otra vez buscando la calle larga. Y entonces, antes de salir huyendo, infeliz de mí, la vi. ¿Vio usted qué? La cadenilla esa. De plata y con la medalla de la Virgen de la Merced. La que me va a traer la ruina, qué bien que lo sé yo. ¿Dónde estaba la cadena? Pues tirada a cosa de una vara de los pies de la muerta. Como si hubiera salido despedida desde su cuello hasta allí con el alboroto. Y tuvo que empujarme Satanás, pues me acerqué, la cogí y luego salí corriendo. Eso fue el 27 de mayo, yo gracias. Extraño es que no haya intentado usted venderla hasta este mes de julio. Porque no le veo yo a usted tan sobrado de maraveríes como para aguantar durante meses la tentación de vender la cadena. Ya sabe. Sí, es verdad. ¿Y entonces? Pues qué quiere que le diga. Tuve miedo, todos en Jerez hablaban del crimen y me dije que esperar un tiempo sería lo más sensato. Hasta que ya no pude aguantar más y me planté en la calle al garbe a ver cuánto me daban por ella. Y ni un suspiro tardó la ronda en dar conmigo, pues el platero me conocía de verjulear por allí y daría parte. ¿Y eso es todo? Claro. Unos míseros chavos me pagaron por la cadena y la medalla, y mire usted dónde me encuentro por un puñado de calderilla. Y lo que me espera, qué bien que lo sé. Porque quién me va a creer a mí, de Ogracias Montaño, malaventurado y pobre. Esa fue la pregunta que Pedro se hizo en ese instante. ¿Podía creer al preso? ¿Era cierta subversión de los hechos? ¿Decía la verdad o, por el contrario, intentaba con esa mentira escapar del destino que lo aguardaba? Miró a los ojos al hombre que, al otro lado de la mesa, parecía saber del escrutinio y esperar impaciente su resultado. Y lo que vio en esos ojos enrojecidos y muy abiertos por la impaciencia, surcados de venillas sanguinolentas y rodeados de la costra que se engastaba en las arrugas de sus párpados, fue verdad y no disimuló. Y no supo si alegrarse de ello o no. Le creo, sentenció al cabo el letrado, poniéndose de pie. Gracias, respondió Montaño, haciendo lo propio. Y los grillos rechinaron al enderezarse y Pedro recordó al oírlos el chasquido de la palanca del patíbulo al ser maniobrada por el verrugo. Y sintió un repeluzno helado al ser consciente una vez más del peso de su responsabilidad. Pero permítame que le pregunte, ¿servirá de algo que usted me crea? Peor sería que no lo hiciese. Ya. ¿Me van a dar tortura? Porque, desde ya se lo aviso, si me llevan al potro o me dan tormento de agua, voy a contar lo que me pidan, como si me piden que confiese haber sido yo quien dio muerte a Jesús nuestro Señor, santificado sea su nombre. Intentaré ayudarle también en eso. Y, de todos modos, de nada vale lo que usted diga en el suplicio si después no lo ratifica ante el juez. Pues no sé si eso me consuela mucho, la verdad. Porque las mataduras y el sufrimiento no va a haber quien me los quite. Nada más puedo hacer por usted. ¿Cuándo será el juicio? No lo sé, yo gracias. Pero, por la cuenta que le trae, rece usted porque no sea pronto. ¿Y eso? Porque necesito tiempo para resolver un misterio que le incumbe. ¿Un misterio? Sí, ya otro día se lo explicaré, ahora debo irme. Aunque, a todo esto, vio usted, yo gracias, junto al cuerpo de Felisa una moneda romana. ¿Cómo? Preguntó el preso, mirando a su abogado sin entender. Una moneda de plata. Extraña. Antigua. Junto al cadáver. ¿Es que piensan que también la cogí yo? Pues no, señor. No tengo ni idea de qué me habla. Está bien, yo gracias, no se preocupe. Espero no tardar mucho en volver a verle. ¿Y me podría traer entonces un poco de vino? Aunque sea un azumbre. O un cuartillo, al menos. Para que así se me haga más llevadera la prisión. Intente calmar su sed con el agua que aquí le den, buen hombre. Porque, aunque invino velitas, la verdad es que en este mundo nuestro nadie crea los borrachos. Porque, dicen, donde entra mucho vino todos los vicios hacen camino. 15. El 24 enciso. Pedro de Alemán, durante los días siguientes, observó con sorpresa que la sumaria de Deogracias-Montaño no progresaba. Que estaba estancada como el agua en el charco y, que era tan delgada como un fideo, pues contenía poco más que el acta del hallazgo del cadáver de Felisa Domínguez, el reconocimiento del cuerpo por el médico del concejo y las declaraciones del alguacil y los corchetes que lo encontraron. Y no había, como hubiera sido normal, ni declaraciones ni ratificaciones ni interrogatorios de testigos, ni certificaciones, ni pregones ni inventario de bienes ni diligencias de embargo. Nada. Como si nadie tuviera interés en que la investigación avanzara, como si se aguardara a que acaeciese algo que viniese a arrojar certezas sobre la culpabilidad del detenido. O como si las ansias de sangre de los justicias hubiesen quedado satisfechas, aunque fuera por un tiempo, con la ejecución de Francisco Porrúa. O como si las argumentaciones de Pedro antes del ahorcamiento de éste hubieran sembrado dudas entre los curiales. Porque eso, dudas, es lo que debían de tener tanto el juez don Rodrigo de Aguilar como el promotor fiscal don Bernardo Yañez y de Saavedra, pues el uno ni se había dignado interrogar al preso y ni siquiera había dictado autoordenando tormento, ni el otro impulsaba el proceso con sus habituales premuras y sus característicos apremios. Y así estaba el reo, languideciendo en la cárcel real sin poder catar ni una gota de vino y sin saber cuál iba a ser su suerte. Pedro, mientras tanto, continuaba sumido en la desazón de no saber de qué cabos tirar para deshacer el nudo. Era consciente de que, por mucho que se demoraran los trámites, más temprano que tarde las diligencias sumariales de Deogracias Montaño cobrarían impulso, y sabía también que, si no se obraba un milagro o la inspiración no lo iluminaba como a los doce el Espíritu Santo en Pentecostés, ese pobre infeliz iba a acabar, como el otro, con las espaldas en carne y iba ahí colgando de la soga. Y era difícil vivir con esa angustia y sin saber si cada amanecer le iba a traer las nuevas de los avances en el enjuiciamiento del reo. Y para más Inri, en cuanto se descuidaba, y de veras que intentaba no hacerlo, se le venía a las mientes el recuerdo de esa niña, Evangelina González, cuya belleza parecía que se le había enracimado en los párpados. El diablo se la llevase. Como si no tuviese ella bastante con las tribulaciones de su oficio para que encima lo acosaran las de la carne. Buscaba consuelo en arena porque sabía que en ella estaba en verdad su refugio. Y su vida, y que cualquier otra cosa no era sino desvarío. Hablaba cada dos por tres con ella de la sumaría que tramitaba y de las dichosas monedas de los veinticuatros, y lo hacía más que porque confiara en que la damita fuese a solucionar sus cuitas, porque pensaba que estando cerca de ella el mayor tiempo posible, con esa belleza esplendente suya, con sus ojos verdes llenos de inteligencia y con la calidez que trasminaba, aquellos recuerdos insidiosos de la niña de la calle capacho se arrinconarían en su cesera. Buscaba al menos una vez cada semana al Alguacil Tomás de la Cruz, requiriendo nuevas sobre el crimen de Felisa Domínguez, nuevas que nunca llegaban. Cada mediodía, después de los juicios o al salir de la oficina del abogado de pobres, charlaba con Jerónimo de Iniesta, el personero, que tenía muchas relaciones en Jerez, tanto en antros como en mansiones, en alturas como en bajuras, y lo instaba a que pusiese oídos a cuánto se hablara en la ciudad acerca de los crímenes, de monedas romanas o de criadas de veinticuatros. O de lo que fuese, que el caso era encontrar una luz y salir de la oscuridad que lo martirizaba. Y en un par de ocasiones se acercó a la calle Algarve a pedir el consejo de Don Bartolomé Gutiérrez, pero el alfayate, con esas calores que le afectaban los pulmones, debilitados desde que estuvo en las celdas de la Inquisición, no pudo recibirlo por hallarse con calenturas. Así transcurrió Julio, pulverulento, seco y calinoso, con la vida detenida pero pendiente de un hilo. Y llena de malos augurios, como si ese hilo frágil estuviese a punto de quebrarse y todo fuera a derrumbarse en cualquier momento. A finales de mes, desesperado por no saber qué camino tomar ni qué hacer para desamarrarse de la varadura en que se hallaba, se le ocurrió la idea de visitar las mansiones de los veinticuatros que habían empleado a las interfectas, para ver si allí podía obtener informaciones que vincularan a ambas difuntas, o que le aclarasen por qué aquellos denarios romanos aparecieron junto a sus cuerpos, o que de cualquier otra manera lo orientaran. No confiaba mucho, más bien nada, en que esas visitas fuesen a dar frutos, pero qué otra cosa podía hacer. Y no hacer nada era tan malo, o peor, que el resultado infructuoso de esas gestiones. Y el viernes día veintinueve de julio se encaminó a la porvera, donde, junto a la puerta nueva, vivía el veinticuatro don Jerónimo Enciso del Castillo. Era este uno de los menos adinerados caballeros del concejo, pues sus propiedades sólo le rentaban nueve mil seiscientos sesenta y cuatro reales cada año, nada más poseía tres inmuebles y sus propiedades rústicas eran de únicamente treinta y dos aranzadas de tierra. Pese a lo cual se daba ínfulas y pretendía vivir como un marqués, lo que no era, y mantenía una lujosa casa en una de las mejores calles de la ciudad y servidumbre compuesta por nueve personas, ocho, tras el fallecimiento de la desventurada Dionisia Menéndez, entre ellas nada más y nada menos que dos lacayos y un cochero. Para sufragar todo lo cual tenía que recurrir frecuentemente al préstamo, pues se rumoreaba en Jerez que ya había dilapidado todas sus herencias, entre ellas las de su abuela, cuando la administraba, y la de su madre doña Isabel Ventura del Castillo Ibáñez. Pedro de Alemán llegó a la mansión de Denciso a las diez de la mañana, aprovechando que la de ese viernes de julio era una jornada tranquila en la oficina del abogado de pobres. Aunque se había hecho anunciar mediante una esquela remitida dos días antes, tardó casi una hora en ser recibido por el veinticuatro, que apareció ante él descabellado, legañoso y con un vaso de aguardiente en la mano a pesar de lo temprano de la hora, pues ni el ángel os había dado. Tras las ceremonias de rigor, aunque sin una disculpa por la demora, y después de hacer desfilar por el salón a dos criadas que trajeron café, pastas y la cajita de raté del señor, que éste no paró de usar durante toda la reunión, ni de comentar banalidades de la ciudad y del concejo, pudo por fin Pedro abordar el asunto que lo había llevado esa mañana a la puerta nueva. «¿Por la pobre Dionisia viene usted a verme, abogado?» preguntó don Jerónimo enciso, extrañado, cuando el letrado le comunicó la razón de su visita. «En efecto, señor». Investigo su muerte. «¿Pero no se ejecutó, y no han mucho, aún malhechor por ese motivo en el rollo de la plaza del Arenal?» «Bueno, sí, lleva usted razón. Pero, pero pienso que, a ver cómo se lo explico, que quedan cabos sueltos en esa sumaría, a pesar de la ejecución del marido de Dionisia, llamado Francisco Porrúa. Pues a ver, abogado, lo instó el 24, después de estornudar por el pellizco de raté que se había llevado a las narices, aclárese, que no logro entenderle. ¿Cómo demonios van a quedar cabos sueltos en un crimen si ya alguien ha sido ejecutado por él? ¿O es que el ahorcado ha revivido, par diez?» Pedro explicó entonces, como pudo, y no fue fácil, al caballero el hallazgo de un denario romano junto al cuerpo de la infortunada Dionisia y que poco después se había producido otro crimen, el de la costurera Felisa Domínguez, y que también junto a su cadáver se había encontrado otra moneda romana, lo que, a su juicio, vinculaba a ambos asesinatos, así como el hecho de que ambas víctimas trabajasen en casa de 24. y su convicción de que ambos homicidios habían sido obra de una misma mano. «¿De una misma mano?» dice usted. «¿Entonces, es que de verdad piensa que Porrúa resucitó y dio muerte a la costurera?» «No, por Dios. No estoy diciendo eso», se quejó el letrado, enervado por la estuticia del regidor, aunque no estaba muy seguro de si era estuticia o sarcasmo lo que motivaba los comentarios del enciso. «Lo que estoy diciendo es que es posible que Francisco Porrúa, el ajusticiado, fuese inocente del crimen por el que se le dio soga, al igual que es inocente el preso por el crimen de Felisa, que se llama Deogracias Montaño y está recluido desde principios de mes en la cárcel real a la espera de juicio. Eso, y no otra cosa, es lo que quiero decir, don Jerónimo. Enciso, gordo, colorado y ufano como un pavo real, volvió a llevarse a la nariz una pizca de rapé, estornudó, se limpió las escurriduras del estornudo con la manga de la casaca de color claro y apuró luego su copa de aguardiente. Y miró a Pedro como si éste no estuviera en sus cabales. Mire usted, abogado, dijo, es viernes, media mañana y tengo muchas cosas que hacer. Entre otras, he de terminar un informe sobre la próxima feria de agosto que he de presentar mañana en la sesión del cabildo de cada sábado, pues sepa usted que este año me honro en ostentar la diputación de ferias y regatones en el concejo. Así que no tengo tiempo para discutir con usted sobre sus conjeturas y majalerías que lo que hacen es poner en sol a la justicia del rey nuestro señor, algo que no debiera hacer un abogado del concejo como usted, ¿no cree? Porque bien ejecutado está quien ha sido hallado culpable de un crimen por nuestros justicias mayores, y a ello no habríamos de darle más vueltas o pena de marearnos. Cuando no de incurrir en desacato o en sabe Dios que, que no estoy yo muy puesto en leyes. Así que dígame de una maldita vez, ¿qué es lo que quiere usted de mí? Porque hasta ahora, a fe mía, no he podido imaginarlo siquiera. Pues, dudó Pedro, viendo aquel 24 tan envanecido y, diciéndose si no habría sido una mala idea, como había conjeturado cuando se decidió hacerla, esa visita, que a ver qué consecuencias podría traerle. Siguió con su explicación, no obstante, no se trata de poner en tela de juicio las leyes del reino, señor, sino de no dejar ningún cabo suelto. Y la verdad es que pensaba que tal vez usted podría ayudarme. Me dije que a lo mejor podría contarme algo sobre Dionisia o sobre la moneda romana aparecida junto a su cadáver o sobre cualquier cuestión que pudiera encaminarme en mis pesquisas. Ese es el motivo de mi visita. ¿Sobre Dionisia? ¿Qué quiere saber usted de Dionisia? Lo que usted pueda referirme. Nada. Sé que trabajaba en esta casa, en las cocinas más concretamente, y que de cuando en vez me la cruzaba por los pasillos. No vivía con nosotros, pues cada noche marchaba a su morada, que, antes de que usted me lo pregunte, no tengo ni idea de dónde estaba. Sé que no era mujer muy agraciada y, por tanto, no solía servir en la mesa. Llevaba poco tiempo trabajando en esta casa y, en consecuencia, no era, como otras que llevan aquí desde siempre, alguien de quien conociéramos su vida y costumbres. ¿Qué más quiere usted que le diga? ¿Y sobre la moneda romana que se halló junto a su cadáver? ¿Cómo era esa moneda? Ahora Pedro se lamentó de nuevo de haber acompañado el dibujo de la moneda que Tomás de la Cruz le había proporcionado a su escrito pidiendo misericordia al juez para Francisco Porrúa. Y se dijo que tendría que recuperarlo o hacerse con un nuevo boceto a la mayor brevedad posible. Pues, era un denario. Un denario de la antigua Roma. Con una inscripción extraña en una de sus caras. ¿Chos y dice? Ponía. ¿Chos y dice? Sí. ¿Le suena a usted de algo esa palabra? Pues claro que no, par diez. ¿Chos y dice? ¿Qué diantres significa esa palabreja? No lo sé, la verdad. Pues si no lo sabe usted, que es abogado y dicen que los abogados suelen saber de latinajos, ¿cómo quiere usted que yo lo sepa? Ya. Disculpe. ¿Y el hecho de que junto al cadáver de Dionisia apareciese una moneda romana, le dice a usted algo? Pues me dice que ya va siendo hora de acabar con este desvarío, letrado. Acabo de oír las medias en el campanil de la victoria y ya se me está haciendo tarde. Así que si no se le ofrece nada más, yo. Una cosa más, por favor, solicitó Pedro poniéndose en pie, pues el 24 así lo había hecho, aprestándose a dar por finalizada esa insólita visita. ¿Tiene usted algo que ver con Doña María Consolación Perrea y Vargas Espinola? Los ojos del enciso centellaron y a su tez subió una rudefacción que amenazaba con acabar en alferecía, de tan pronunciada como fue. ¿Qué está usted insinuando, voto abríos? Pedro levantó ambas manos, abiertas las palmas, como intentando detener un ataque del regidor. No, no, excúseme, se lo ruego, no van por ahí los tiros. No pretendía sugerir nada inconveniente, Dios me libre. Es que, como también mataron a la costurera de Doña María Consolación, me preguntaba si no habría un vínculo entre ustedes. Es decir, si el hecho de que ambas víctimas trabajasen en casa de 24 no habría sido un factor desencadenante de las muertes. ¿Me entiende? A fe mía que no, por Dios bendito. Y qué radito es usted, abogado. Nueva inspiración de rapé, como para buscar sosiego, y nuevo estornudo. Habló luego el 24 con la voz sufocada por la exhalación. Con Doña María Consolación perrea tan solo me unen lazos de conocimiento, ni siquiera de amistad. Si conocía a su difunto padre, pues ambos compartimos sillón en el concejo, aunque por breve tiempo. Pero nada más. Y no tengo ni la más remota idea de lo que usted quiere dar a entender y la verdad es, caballero, que tampoco me importa un pimiento. Y ahora sí, he de irme. Así que... ¿Tiene usted enemigos, don Jerónimo? Interrumpió Pedro. De verdad que no sé qué le ocurre, abogado, ni por qué hace esas preguntas tan extrañas. ¿Enemigos yo? Pues claro que sí. ¿Quién no tiene enemigos hoy en día, par diez? El año pasado, sin ir más lejos, fui fiel medidor de la alóndiga y me las tuve tiesas con más de uno. Y la veinticuatría levanta envidias y animosidades. Pero si quiere dar usted a entender que la muerte de esa infeliz de Dionisia tiene algo que ver conmigo o con mis enemigos, es que la sangre no le llega bien al cerebro. Fidel. Llamó a gritos al mayor homo, que apareció enseguida, acompaña al visitante hasta la salida. Hasta la vista, abogado. Y cuide su salud, que no le veo yo muy católico en estas horas, al menos en lo que a la parte de los sesos se refiere. Y muy buenos días tenga usted. Dieciséis. En la mansión de los Perea. Era, el de los Perea, un linaje de largo arraigo en la muy noble y muy leal ciudad de Jerez de la Frontera, que se remontaba a los tiempos del rey sabio y que había dado a la ciudad muchos hijos ilustres, entre ellos don Diego López de Carrizosa y Perea, caballero de la orden de San Juan de Jerusalén y comendador de la Hidera, cuya estatua y sepulcro se conservaban en la iglesia de San Juan de los Caballeros. La veinticuatría que desde antaño poseía la familia por juro de heredad la ostentaba en estos tiempos doña María Consolación Perea y Vargas Espínola, soltera, y lo hacía por razón de la herencia de su difunto padre don Diego de Perea y Vargas, que había casado en segundas nupcias con doña Beatriz Espínola y Villavitencio. No obstante, por ser mujer, no podía doña María Consolación ejercer el cargo concejil, por lo que había cedido sus derechos, como teniente, a don Tomás Manuel López de Castro y Lontoño, al ferez del regimiento provincial de Sevilla. Pedro de Alemán llegó a la mansión de los Perea sin anunciarse y decidido a no resignarse al fracaso que la entrevista con don Jerónimo Enciso le había supuesto. A pesar de ello, fue enseguida recibido por doña María Consolación, mujer afable que, a pesar de hallarse y bien entrada, en la treintena, conservaba una belleza hidalga y gentil. También eran gentiles sus maneras, pues recibió al abogado con simpatía, le aseguró que había oído hablar de él al canón y gómez a Irginete, de quien se manifestó ferviente amiga y admiradora, y lo convidó a un vino elaborado con las uvas de Peter Siemens que Pedro, a pesar de no ser muy partidario de los vinos dulces, aceptó. Tenía, no obstante, un defecto doña María Consolación, y era que hablaba por los codos, y alemán oyó las campanas del Ángelus, las de los cuartos y las de las medias, sin poder abordar el asunto que lo había llevado hasta la calle Medina. No fue hasta después de las doce y media cuando Pedro pudo, aprovechando que la señora había cesado durante unos segundos de chacharear para rellenar las copitas de vino, meter baza en la conversación y dirigirla hacia Felisa Domínguez, la difunta costurera de la perea. Le comentó, con la mayor delicadeza que pudo, que era el defensor de Deogracias Montaño, acusado del crimen, y que tenía motivos para pensar que la acusación contra su cliente era injusta. No obstante lo cual, prosiguió, se preguntará usted, doña María Consolación, por el motivo que me ha movido a visitarla. Ah, pues. Bueno, siempre es agradable recibir visitas. Y más para una dama como yo, que no ha sido bendecida con la dicha, o la desdicha, y sonrió galanamente, del matrimonio, por lo que, aparte de cumplir con mis obligaciones de misa y comunión diarias y con las que la caridad de Cristo Jesús nos exige, poca distracción me queda. Quitando, eso sí es cierto, las bodas, los bautizos intensivas fiestas a las que tengo el honor de ser invitada. Pero, volviendo a lo que usted me comentaba, la verdad es que sí, que no sé por qué me cuenta usted todo lo que me ha contado, con lo desagradable que es todo eso, ¿no? Tuvo que ser duro el enterarse de la muerte de su sirvienta, y más en las condiciones en que la pobre murió. Santísima Virgen de la Merced. No se lo puede usted ni figurar. Y más teniendo en cuenta lo que ocurrió ese mal ha dado día. ¿Qué ocurrió, doña María Consolación? Preguntó el letrado, repentinamente interesado. Narró a continuación la dama las incidencias habidas con la boda de la hija de los condes de Colchado y con el traje en cuyas medidas la pobre Felisa había errado, y como tuvo la costurera que estar en la mansión hasta muy altas horas de la noche, hasta un poquito después de la queda, ¿sabe usted? Así que la hora en que Felisa salió de esta casa no era la habitual. Dijo Pedro, más para sí que para la 24. Claro que no. Ella solía irse cada tarde a eso de las vísperas, en cuanto el sol se ponía. Ese era su horario, desde tercia hasta vísperas. Una costurera no hace falta más tiempo en esta casa, aunque raro era el día que no tenía la pobre que ilvanar esto o remendar aquello o zurcirlo de más allá. Las cosas de las casas grandes, y con tanta gente como vivimos aquí. Porque, aunque sea yo soltera, don Pedro, tengo aquí conmigo a mi tía, que ya es muy anciana, a tres sobrinos, a una sobrina viuda con sus dos hijos y no sé cuántos criados y criadas. Ya. Pero eso, reflexionó Alemán en voz alta, quiere decir que o bien Felisa fue elegida al azar por el asesino, puesto que no era la hora en que debiera estar la muchacha por las calles, o bien que la estuvo esperando hasta que llegó al postigo de la poca sangre, que suele estar desierto en cuanto anochece. Creo que no le sigo, don Pedro. No se preocupe usted, Doña María Consolación. Cosas mías. ¿Sabe usted que junto al cuerpo de Felisa apareció una moneda romana? Un denario de la antigua Roma. ¿Una moneda romana? Preguntó la noble con extrañeza. ¿Y qué significa eso? Pues eso quisiera saber yo. Y el caso es, señora, que también junto al cadáver de Dionisia Menéndez apareció una moneda similar. ¿Dionisia Menéndez? ¿Y quién es esa? Otra mujer a quien dieron muerte en el callejón de la Garrida a mediados de abril. Supongo que se enteró usted del crimen y de la ejecución de su marido, Francisco Porrúa, que tuvo lugar no a mucho. Guay, sí, por Dios. Yo no estuve en la Plaza del Arenal ese día, porque no tengo yo ya el corazón para esos dramas, pero sí que me enteré, ahora caigo. Y dice usted que también sea yo junto al cadáver de esa. ¿De esa Dionisia una moneda romana? ¿Qué coincidencia más extraña? No creo que sea un coincidencia, señora, sino más bien la indicación de que ambos crímenes fueron obra de la misma persona. Porque, además, también Dionisia, como su costurera, trabajaba en casa de un 24. Y eso ya son demasiadas casualidades. Puede ser, puede ser. Qué preocupante es todo lo que usted me cuenta, Dios mío. ¿Y cómo puedo yo ayudarle, don Pedro? Ya lo está haciendo usted, dignándose a hablar conmigo, y se lo agradezco en el alma. ¿Conoce usted a don Jerónimo Enciso del Castillo? Solo de oídas. 24 también, ¿verdad? De la porvera, creo. ¿Y por qué lo pregunta? Dionisia trabajaba en su casa, doña María Consolación. Ah, ya. Pues no, como le digo, ni tengo el gusto ni tengo tratos con él. Ni creo que nadie de mi casa lo tenga. Veo que no está hoy aquí don Tomás Manuel con usted, inquirió el letrado, refiriéndose a don Tomás Manuel López de Castro y Bondoño, el caballero alférez que ejercía la veinticuatría en nombre de la dama y por cuya relación con ésta el letrado no se atrevió a preguntar. Oh, no. Don Tomás Manuel, se apresuró a explicarse la señora, ejerce la tenencia de mi veinticuatría por indicación de don Mateo Dávila, que fue mi tutor tras la muerte de mi padre, y viene poco por aquí, si acaso una vez al mes para despachar asuntos. Pero no creo que tampoco tenga tratos con don Jerónimo, se lo aseguro. Los habría yo, detenerlos. El hecho de que junto al cadáver de Felisa apareciera una moneda romana, insistió Pedro, ¿le dice algo? Doña María Consolación Perrea y Vargas Espínola, reflexionó durante unos segundos y negó luego con la cabeza. Lo siento, pero no. ¿Cómo era esa moneda? ¿Me la puede usted enseñar? ¿O lleva algún dibujo consigo? Pedro se maldijo de nuevo por no tener un bosquejo del denario que mostrara la veinticuatro. No era en absoluto lo mismo describir una moneda que enseñarla. Lo siento, pero no. La moneda está en la casa de la justicia, con las pruebas, lógicamente. Y no tengo ningún dibujo de ella. Si puedo decirle que en una de sus caras figura la cabeza de una mujer, y en el anverso, lo que parece ser un carruaje entre cuyas ruedas juguetea un animalillo, un gato o tal vez un perro, no sabría decirle. Y debajo, cuatro letras, Roma. ¿Le dice a usted algo todo ello? Que jamás vi que la pobre Felisa tuviera entre sus pertenencias una moneda como esa. Así que si se halló junto a su cuerpo, Dios la tenga en su gloria, es porque alguien la dejó allí. Yo pienso igual que usted, lo que no sé es la razón de que el criminal la dejara. Y tengo que descifrar el misterio si no quiero que mi cliente, yo gracias Montaño, acabe también en la horca. ¿Hay algo más que pueda usted contarme? ¿Qué quiere usted saber? La verdad es que no me gustaría que ajusticiaran a un inocente, como, según usted, ese setal de Ogracias. ¿Tiene usted algún enemigo, Doña María Consolación? ¿Alguien que quisiera dañarla y que, no pudiendo hacerlo con usted directamente, se decidiera a apagar sus rencores con una de sus sirvientas? ¿Enemigos yo? ¿Sonrió la dama? Pues me temo que no, y es una lástima, porque tener enemigos debe de ser distraidísimo. Aunque esté mal que yo lo diga, creo llevarme bien con todo el mundo, hasta con los inquilinos de los cuatro inmuebles que poseo en Jerez, además de este, y con los aparceros de las casi mil fanegradas de tierras que mi padre me regó en diferentes pagos de la ciudad. ¿Y Felisa? ¿Sabe usted si por los días previos a su muerte sufrió algún problema, o tuvo algún inconveniente, o le sucedió algo que se saliera de lo habitual? ¿Felisa? No creo. Era buena chiquilla, y muy guapa, además. ¿Hacendosa y limpia, sí, señor? ¿Sabe usted si noviaba con alguien? No, que yo supiera. Aunque también es verdad que poco sabía yo de su vida privada. Tal vez, si hablara usted con su familia. Felisa vivía en la calle Tundidores, creo, con sus padres. Gracias, tal vez lo haga. Y entonces, Doña María Consolación, ¿no ocurrió nada extraño en los días previos a su muerte? Le ruego haya memoria, por favor. Cualquier detalle, por niño que le parezca. La dama frunció los ojos, intentando acordarse, como se le pedía, y realizando un esfuerzo de concentración. Al cabo, negó con la cabeza, con gesto moíno. Pues me temo que no. La verdad es que no recuerdo que pasara nada fuera de lo habitual. Como no fuese, claro está, el desastre que me hizo la pobrecita con el vestido que me iba a poner para la boda de la hija de los condes de Colchado. Ya le he contado a usted lo que ocurrió con el dichoso vestido. Y antes de que Pedro pudiera negar siquiera, ahí quedó Doña María Consolación Perea y Vargas Espínola se enfrascó en una entusiasta y prolija disertación acerca de terciopelos, ajustes, pañeres, ilvanés, paños y dobladillos de la que el abogado de pobres no pudo escapar hasta que oyó que daban los cuartos de la una en el cercano convento de la Vera Cruz. La impotencia fue la más cercana y fiel compañera de Pedro en aquellos calurosos días de verano. Y la sensación de fracaso le acidulaba la saliva a cada hora. Aunque la sumaría de Deogracias Montaño avanzaba a paso de tortuga, sentía que el tiempo se le acababa y ya no tenía caminos que recorrer. Había hablado con los padres de Felisa Domínguez en la calle Tundidores y de esa conversación no sacó nada en limpio, salvo llevarse consigo una parte de la pena inmensa que se había alojado, como uno este incómodo, en aquella humilde casa. Había localizado a dos hermanos, varón y hembra, de Dionisia Menéndez, que vivían el uno en la calle de los valientes y la otra en la carpintería baja, y ninguno de ellos pudo aportar nada a sus pesquisas. Tan sólo la hermana, llamada Angustias, cuya parte derecha del rostro estaba acardenalada por un horrible sarpullido de nacimiento, pero que tenía dulzuras de bizcotela, le dijo, al final de su conversación, que Francisco Porrúa era un villano y un granuja, un borracho y un mal hombre, pero que no creía que hubiese matado a su hermana porque, por mucho que la maltratara, en el fondo la quería. Lo cual, lejos de apaciguar las congojas del letrado, sólo vino a acrecentarlas. Recorrió las placerías de Jerez, las tiendas de antigüedades y quincayas, traperías y mercados, preguntando por denarios y monedas romanas, y nadie supo dar respuestas a sus preguntas. Habló con entendidos y mercachifles, mas con los unos se perdió en sus homilías y con los otros se arriesgó a caer en sus embustes. Hizo cuanto se le ocurrió para desentrañar el misterio que lo traía a malvivir y en ningún lugar halló solución a sus tribulaciones. Se acostaba y se levantaba con las mismas preguntas martilleando en sus sienes. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué pasos dar? ¿A quién recurrir? Mas se levantaba y se acostaba sin respuestas. Intentó requerir el consejo de don Bartolomé Gutiérrez, pues pensaba que el alfayate, con su natural inteligencia y múltiples contactos en Jerez, lo podría sacar del atolladero y encauzarlo en la dirección correcta, pero en las dos veces en que fue a su casa para verlo y pedir su orientación y su ayuda se lo encontró con unas calenturas que ni hablar le permitían. Y era que el sastre se apagaba como velón sin pavilo. Impotente, fracasado, frustrado y desengañado, se maldijo a sí mismo y maldijo su oficio. Deseó haber sido un chamarilero de esos a los que había visitado y a quienes vio felices entre sus buonerías y sus cacharros, o un vendedor de aguachirles todo el día perdido entre los efluvios de los monstruos aguados que servía a sus borrachos, o barbero sajador de pústulas, verdugo en el rollo o puta en el mesón del toro. Cualquier cosa menos abogado, que era oficio que hacía que los años pasaran a doble velocidad acortando la vida y las esperanzas, que era oficio que obligaba a vivir cada día con las angustias ajenas, que era, al fin, oficio que anugarraba la vida hasta en los días de estío. Estaba constantemente uraño, y a menudo vagaba por las calles, incapaz de pasar en el buceque las horas muertas de esos días tranquilos antes de la feria y buscando en esos andares serrabundos una inspiración que no encontraba. Y en más de una ocasión se sorprendió a sí mismo deambulando por las cercanías de la calle Capachos, donde Evangelina González moraba. Esa dichosa niña cuya estampa de blanca hermosura se le había hilvanado a las mientes como una tira bordada. Buscaba la compañía en tabancos y figones del personero Iniesta, a quien de continuo interrogaba por sus pesquisas. ¿Pero qué quieres, carajo, Pedro? Le contestaba el procurador. Si no me llegan noticias, ¿no querrás que me las invente, no? Pues sí que eres jartible, coño. Y hasta en una ocasión, y por vez primera desde los años en que se conocían, y no eran pocos, discutió con el alguacil Tomás de la Cruz, a quien reprochó lo que él creía era indolencia de los justicias en la investigación de los crímenes. No puedo entender, Tomás, le expectó cuando una mañana se encontraron al salir de la Casa de la Justicia, que no estén haciendo ustedes nada por investigar quién es el homicida y cuál es el significado de esas monedas romanas. Parece como si a nadie en esta maldita ciudad le importara la suerte de Deogracias Montaño. No olvide usted, le respondió Tomás, conciliador, Pedro, que fui yo quien le puso sobre aviso. Sí, ya, y en mala hora lo hizo usted, que estoy que no vivo desde entonces. ¿Debí callarme, pues? No, por Dios. Claro que le agradezco, que me contara su hallazgo. Pero lo que no puedo entender es que, desde entonces hasta ahora, estén ustedes de brazos cruzados. No estamos de brazos cruzados, Pedro, por Dios. Hacemos lo que podemos, que no es mucho. Y ya sabe usted la de delitos que hay en esta ciudad, que no paramos. Sí, pero si las víctimas, adujo el letrado, sin saber cuán presagiosas iban a ser sus palabras, fuesen personas ilustres en vez de una humilde criada y una pobre costurera, otro gallo nos cantaría. Es usted injusto al hablar así, abogado. Me conoce desde hace años y sabe perfectamente que, en materia de justicia, yo no distingo entre ricos y pobres. Usted tal vez no, Tomás. Pero, ¿qué me dice del resto? ¿Qué me dice del alguacil mayor don Manuel Cueva? ¿Y de don Rodrigo? ¿Y de don Bernardo? ¿Qué diablos están haciendo los justicias mayores? Y yo solo no puedo desentrañar el misterio, voto a bríos. Y así pasaron los días hasta que llegaron las vísperas de la feria de agosto y todo comenzó a cambiar. Y si verdad fue que no llegaron a abrirse los cielos que siguieron en cierta forma encapotados en lo que a su caso se refería, verdad también fue que los sucesos que en el mes de la Virgen acaecieron en la muy noble y muy leal ciudad de Jerez de la frontera ayudaron al abogado de pobres, Pedro de Alemán y Camacho, a atisbar nuevos caminos en los que adentrarse buscando la solución del misterio que lo atenazaba. Nuevos caminos que, verdad también al fin, llegaron no diáfanos y luminosos, sino más bien oscurecidos y sembrados de cadáveres. Aunque, pensó Pedro después, cuando todo hubo pasado, que verdad es que la oscuridad no es más que la luz que no nos alcanza. Y que verdad es también que cuántas veces en la muerte se encuentran las claves para evitar más y mayores calamidades. 17 La Feria de Agosto Comenzó el mes más caluroso del año, el de la transfiguración del Señor y la Asunción de María, con un acontecimiento que no por esperado concitó menos expectación, el de la partida al exilio del Marqués de Jibalbín. Don Raimundo José Astor Gahíaz Cargorta, caballero 24, marqués de Jibalbín y atávico enemigo de Pedro de Alemán desde el caso de la muerte del sota sacristán Jacinto Jiménez Bazán, había sido condenado a mediados de marzo último por el juez de lo criminal como autor de un delito de lesiones cometido en la persona del negro Juan Jesús. Nota. Juan Pedro Cosano, Llamé al cielo y no me oyó, Madrid, Ediciones Martínez Roca, 2015. Fin de nota. La pena impuesta fue la de un año de extrañamiento al lugar situado al menos a 15 leguas de Jerez y a indemnizar al negro con la suma de 10 escudos de oro. La sentencia fue confirmada por la sala de los alcaldes del crimen de la Real Chancillería de Granada tras la suplicación formulada por don Luis de Salazar y Valencequi, abogado del Marqués, y, siendo firme la tal sentencia, mandaban las pragmáticas que fuera ejecutada. Había llegado, pues, y sin mayor demora, el tiempo de cumplir la condena impuesta. El martes 2 de agosto de 1757, festividad de la Virgen de Los Ángeles, don Raimundo José Astor Gaíaz Cargorta, uno de los más conspicuos prohombres de Jerez de la frontera y su concejo, y Marqués de Jivalvín, partía para el exilio con rumbo a Ronda, donde tenía parientes. Salió de su casa Palacio en la calle de San Blas a las 11 en punto de la mañana, a la hora en que más bullían las calles jerezanas en ese día de estío y sofoco, y en vez de atajar por el camino más corto para llegar extramuros, desfiló por las calles principales de Jerez como si de un caballero triunfante en unas justas se tratase y no de un condenado al exilio. Desde San Blas tomó la cuesta del Espíritu Santo para llegar a la plaza del Arroyo de los Cultidores, a la cuesta de la cárcel vieja y a la plaza de los Escribanos. Tomó luego la plaza de los Plateros y la Tornería, y por allí llegó a la puerta de Sevilla a la hora del Ángelus, sin importarle que todos fueran testigos de su marcha y de su oprobio. Y lo hizo a lomos de un caballo blanco engalanado con sus mejores jaeces, altivo y arrogante, vestido con terciopelos a pesar de la época y luciendo todos sus alardones y emblemas. Lo seguían tres carros llenos de sirvientes y de lo más valioso de sus pertenencias. Y fulgurando en sus labios una sonrisa afinada como una gumía. Y aseguraron los chismoreros y correveiriles de Jerez que, antes de tomar el camino que desde su casa de la calle de San Blas habría de llevarlo hasta la puerta de Sevilla, se postró en San Mateo ante el Señor de las Penas. Y que no lo hizo para solicitar amparo ni para reclamar perdones, sino que lo hizo, dándose golpes de pecho, para apalabrar ante Dios y ante los hombres un justo desagravio. Para jurar venganza. Y todos aseguraban que habría de ser el abogado de pobres, Pedro de Alemán y Camacho, el destinatario de esa venganza, pues en el letrado veía el marqués la causa de todos sus males. Pedro, que no creyó oportuno presenciar la salida de don Raimundo José por la puerta de Sevilla con rumbo al exilio, tampoco dio mayor pábulo a esas charlillas. Era de los que pensaban que la venganza más efectiva era la que despreciaba toda venganza, y por cruel y desalmado que fuera el marqués, y lo era, creía que el de Jivalvín debía de haber aprendido de la condena y del exilio y que no debieran de quedar reánimos para rencores. No sabía Pedro, cuando así pensaba, hasta qué punto erraba en sus cavilaciones. Aunque lo que por tal motivo aconteciera deberá ser razón de otras historias. En el mes de agosto se celebraba en Jerez, como cada año, la segunda de las ferias anuales que había instituido el rey sabio tras la conquista de la ciudad. Tenía lugar desde tiempo inmemorial en los alrededores del convento de la Merced, en la acoyación de Santiago, y por eso era conocida por la gente como Feria de la Merced. Como cada año, el consejo dictó bandos regulando su celebración y la obligación de los vecinos de adornar sus casas con fanales y guirnaldas de flores bajo pena de multa. Adela consiguió que Pedro aceptase ir a Santiago para participar de los festejos, y lo logró no sin esfuerzo, pues lo veía decaído, razón por la cual le insistió en que se acercara a las celebraciones, de las que en realidad no era muy amigo. Pero bueno, se dijo, era hora de escapar de los malos pensamientos y dedicar el tiempo a quienes de verdad quería. Y eso sabía bien quiénes eran, ¿verdad? Así que consintió en acudir a la Merced con Adela, y en el fondo muy a su gusto además. Porque estar con la damita siempre era motivo de felicidades. Por más que en su alma siempre se escondieran tinieblas y sin razones, a las que tan dado era. Y mejor que no se entrase en detalles. Dejaron a Merceditas, que aún era muy pequeña para las aglomeraciones, en casa con Crista, y ellos dos se fueron a disfrutar de los gozos de la feria, de las aguardenterías colmadas de parroquianos, de las casas adornadas con velones, faroles y coronas de flores del tiempo y del ambiente liviano que en Jerez señoreaba en esos días feriados. Durante esas horas, Pedro, con la compañía de su mujer Adela y la del personero Iniesta, con quien se encontraron junto a su esposa Elena en un cigón de la calle Oliva, pudo escapar de sus preocupaciones y durante un buen rato se olvidó de crímenes sin resolver, de monedas romanas y de criadas de veinticuatros, dejándose envolver por el clima festivo que en esos días se adueñaba de la ciudad. Rió con ganas de las bromas del procurador, de las regañinas de su mujer Elena por sus exabruptos, disfrutó de las miradas cómplices de Adela, del roce de su piel cuando andaban cogidos del brazo por las calles engalanadas, de los espectáculos de títeres y marionetas junto a la calle Mansa, de los puestos donde se vendían golosinas y helados, de la noche cuyo frescor atenuó por un rato las calores de agosto. Regresaron a su casa de la calle Gloria, un tanto achispados pero felices, un poco después de las once, pues en esos días de feria el concejo era más permisivo con los rigores de la queda y aún tuvieron tiempo Adela y él de disfrutar de otros placeres. Y después se duemió enseguida, cansado y en paz. Pero, sabido es, la paz en este mundo suele durar menos que un parpadeo. Lo despertaron unos aldabonazos intempestivos que amenazaban con derribar la puerta de la casa cuando aún era noche cerrada. Voto abríos. Exclamó, despertándose de golpe, atemorizado. No eran horas de llamadas ni requerimientos y, si lo sabía, nada bueno traerían. Adela, a su lado en la cama, se incorporó con igual premura y con idéntico susto. ¿Quién diablos puede ser a estas horas? Adela no respondió. Se levantó y fue corriendo a la alcobita donde la hija de ambos dormía, para cerciorarse de que estaba bien. Y lo estaba, dormida como el ángel que era. Crista, despeinada y legañosa, apareció también por el cuarto de la niña. Las aldabadas seguían sonando en la puerta de entrada. Voy, voy, gritó Pedro, vistiéndose a toda prisa. Se asomó a la ventana y, en la penumbra de la noche sin luna, distinguió un carruaje detenido junto al portón de la vivienda y a un par de figuras plantadas ante su puerta. que se les ofrece, vive Dios, a estas horas. Preguntó a voces desde la ventana. ¿Quién va? La ronda de noche. Respondió también a gritos una de las figuras. Se oyeron los chasquidos de otras ventanas al abrirse, alarmados los habitantes de las viviendas alerañas por esa escandalera en plena madrugada. ¿Es usted Pedro de Alemán, el abogado? Sí, yo soy. ¿Qué ha ocurrido? El alguacil Tomás de la Cruz nos envía. ¿Debe usted venir con nosotros, señor? Tomás de la Cruz. ¿Qué demonios? ¿Qué ha pasado que no puede aguardar hasta el alba? Un asunto grave. ¿Tan grave como para turbar el sueño de personas honradas? Un cadáver. Ha aparecido un cadáver en el rincón malillo. Y el alguacil de la Cruz nos ha enviado aquí a por usted y nosotros obedecemos. Debe usted acompañarnos, abogado. El rincón malillo era una encrucijada de callejuelas situada en la acoyación de San Mateo, a las espaldas del palacio de Riquelme, y debía su nombre a lo peligroso de su tránsito por las noches y a las leyendas que sobre tal lugar en Jerez se contaban. Decía una de ellas que, hacía mucho tiempo, más de dos centurias, un caballero jerezano, don Álvaro de Mendoza y Vigüez, mujeriego, jugador y pendenciero, se batió allí en duelo con un rival, a quien dio muerte de una estocada. Con la espada en alto chorreando de la sangre de su contendiente, con el seso perdido por el vino y con la euforia del triunfo, se sintió como un dios terrible y, se atrevió a retar al mismísimo Belzebú, seguro de que ni el diablo podría con él. Percibió entonces en su brazo derecho un dolor ardiente, como si le estuvieran quemando la piel, y bajo el tejido de su jugón apareció una herida enorme y sangrante, como si un florete invisible lo hubiese atravesado. Pero allí no había nadie, sólo el cadáver de su adversario. Y el diablo, tal vez. Aterrado, huyó a su casa de la calle Justicia, donde se encerró y de la que ya no volvió a salir hasta el día de su muerte, por lo que en Jerez se le conoció desde entonces como el enjaulado. Mandó que en el lugar en que había sido herido, por el mismísimo Lucifer, juraba el caballero, se levantara una hornacina con una cruz de hierro y pasó sus últimos días entregado al rezo, aunque ni las oraciones le sirvieron para que la herida de su brazo cicatrizara. Ni para que su alma atormentada hallara reposo. Y ahora, en el lugar de esas leyendas, volvían, por lo que se veía, a acontecer desgracias. Pedro de Alemán, en el coche de la ronda, acompañado de los dos corchetes a quienes el alguacil Tomás de la Cruz había mandado a por él, llegó al rincón marillo cuando en los conventos jerezanos se rezaban los laudes. El coche se detuvo en una de las revueltas de la calle, la más cercana a la plaza Becerra, donde un par de faroles sostenidos por corchetes iluminaban una escena escabrosa. El cuerpo de una mujer, poco más que una niña, vestida con lo que tenía que haber sido un elegante traje del color de los dulces de calabaza de las monjas de Madre de Dios, yacía tendido boca arriba en un charco de sangre. Las telas del vestido estaban desgarradas por todos lados, exponiendo sus desnudeces. Y su carne, terriblemente lacerada. La rodeaban al menos tres alguaciles, uno de ellos Tomás de la Cruz, y otros cuatro o cinco corchetes. Las ventanas y balcones de las casas vecinas se habían abierto y por ellos asomaban las caras descompuestas de vecinos curiosos a los que uno de los corchetes intentaba espantar, pidiéndoles a gritos que se introdujeran en sus casas y cerraran los postigos. Que después venderían las requisitorias. Don Damián Dávalos, escribando del cabildo, que portaba una carpeca con legajos como si acabara de levantar acta, y el médico Don Clemente Álvarez, de la calle Francos, junto con otro individuo más a quien el abogado de pobres no conocía, pero que, por sus vestimentas y su maletín, era también sin duda galeno, conversaban con los rostros de mudados en las proximidades del cuerpo. La luz de los fanales de aceite otorgaba a la escena una claridad tenue y dorada, en cierta forma espectral. El alguacil de la cruz se acercó a Pedro en cuanto lo vio bajarse del coche de la ronda. Pedro, por fin, exclamó, saliendo a su encuentro, con la voz llena de urgencias. Deseprisa, se lo ruego. Don Manuel Cueva Córdoba, el alguacil mayor del consejo, debe de estar a punto de llegar con el padre de la víctima y también vienen para acá Don Rodrigo el juez y Don Bernardo el promotor fiscal. Y no es bueno que lo vean a usted por aquí. Puedo meterme en jaleos si se enteran de que le he dado parte. Acompáñeme, por favor. ¿Qué ha ocurrido, Tomás? Preguntó Pedro, con la cara transfigurada, sin poder quitar vista del cadáver, que, medio desnudo, masacrado e indefenso, movía tanto a la rabia como a la misericordia. ¿Qué hacen aquí tres alguaciles? ¿De quién es el cuerpo? ¿A quién han dado muerte? En cuanto me fue dado aviso, dijo por toda respuesta el alguacil, y llegué y vi lo que di, me dije que tenía usted que estar al tanto, Pedro. Porque la víctima es distinta, sí, pero, por lo que me temo, estamos ante el mismo victimario. ¿Quiere usted decir que estamos? Que estamos. Ante otro crimen como el de Dionisia Menéndez y Felisa Domínguez, amigo mío, finalizó el ministro la frase que Alemán había dejado inconclusa. Eso es lo que le quiero decir. Cuénteme, se lo ruego. Tomás de la Cruz se llevó la mano diestra al bolsillo de su casaca y la regresó llevando consigo una moneda de plata que ofreció a Pedro. Esto ha aparecido junto al cuerpo. Junto a la mejilla de la desdichada joven, como en el caso de la costurera. Y que el diablo me lleve si esto es obra del azar. Pedro cogió la moneda que el funcionario le ofrecía y, sosteniéndola con dos dedos, la alzó para que la alcanzara a la luz de un farol. La examinó detenidamente. Era, sin duda, una moneda romana, un denario de plata con pátina de siglos. En su anverso se observaba el rostro de un personaje, no sabía si hombre o mujer, con un casco alado. Y en el reverso, bajo la palabra Roma, un carruaje con auriga y tirado por dos caballos. A sus pies, un guerrero con lanza luchando con lo que parecía un león. Y debajo, una palabra, CNDOM. ¿CNDOM? Preguntó Pedro, más para sí que para el alguacilí con un hilo de voz. ¿Qué puede significar esto? Que me maten si lo sé, respondió de la cruz en igual tono. Pero quería que usted viera esta moneda antes de que lleguen los justicias mayores, porque después no sé lo que pueda pasar. Y no es que quiera decir que vaya a pasar nada raro, entiéndame, pero por si acaso. Porque esta moneda es la prueba irrefutable de que estamos ante una cadena de crímenes, todo sobra de la misma mano. Espero que los justicias mayores piensen como usted, Tomás. Yo también lo espero, Pedro. Aunque. No sé. No sé. Primero, Chos y dice. En la segunda, solo Roma. Y ahora, CNDOM. ¿Qué clase de enigma es este, por todos los santos? Ni idea, ya le digo. ¿Puedo llevarme esta moneda conmigo, Tomás? Por supuesto que no. ¿Pero cómo puede pedirme eso? Ya bastante me la estoy jugando con usted. Lo entiendo, lo entiendo, discúlpeme. Es que... ¿Podré ir a la casa de la justicia a hacer un dibujo de las tres monedas? Pienso que sí. Es usted el defensor de Deogracias Montaño, tiene derecho a ver las pruebas. ¿Qué se sabe de este crimen? Preguntó el letrado, señalando el cuerpo exánime de la muchacha, que yacía a apenas unos pies de ellos. Nada. O casi nada. Don Damián ha levantado hasta hilos físicos, Don Clemente y el otro, han examinado el cadáver. Dicen que no saben si la causa de la muerte ha sido el degollamiento o si, antes de ser degollada, ya había muerto por las heridas infligidas en varios lugares del cuerpo con un arma blanca, un espadín posiblemente. Y le han hecho barbaridades. ¿Violada? ¿Y de qué manera? ¿Se sabe la hora? La sangre estaba aún fresca cuando llegamos. Se supone que los hechos acaecieron poco después de la medianoche, según los galenos, un poco más tarde tal vez. ¿Se sabe algo más? Don Manuel Cueva está a punto de llegar y dirigirá la investigación. Se hará lo habitual, supongo. Interrogaremos a los vecinos a ver quién ha visto oído algo y esperaremos un golpe de suerte. O de desgracia, como en el caso del tal Montaño, que creo que el azar nos lo puso en el camino a pesar de ser inocente. ¿Y la víctima, quién es? ¿Otra criada de un noble? No. ¿Y entonces? La hija de un 24. Voto abríos. ¿La hija de un 24? ¿Cómo lo oye? Dios mío. Dejemos a Dios fuera de esto, que no es cosa suya, sino de su rival, me temo. Esto ya supone dar un paso más, Tomás. Un paso mortal que no sé a dónde nos pueda conducir. El asesino, en el loco afán que lo guía y que no somos capaces de discernir, no se ha conformado esta vez con dar muerte a un sirviente de un 24, sino que ha matado a alguien de su propia sangre. ¿Quién es el 24, Tomás? Don Esteban Juan Medina y Martínez. Creo que no tengo el gusto de conocerlo. ¿De quién se trata? Uno de los 24 ricos de verdad. Con un buen puñado de casas en Jerez, dos balcones en la plaza del Arenal, censos, hipotecas, más de mil fanegadas de tierras con sembraduras, pastos, viñas y olivares, la mayor parte de ellas dadas en arriendo, y muchos escudos y pesos. Creo que este año ocupa en el Consejo la Diputación del Hato de la Carne. Y debe de estar a punto de llegar, porque don Manuel Cueva Córdoba hace ya rato que fue a buscarlo y a darle las funestas noticias. Así que, Pedro. Un momento nada más. ¿Cómo se llamaba la muchacha? Isabel María. Isabel María Medina y de Morla, noble por ambas ramas, paterna y materna. ¿Cómo es que se ha podido identificar tan pronto el cadáver? Don Clemente Álvarez. Fuimos a buscarlo para el examen médico del cuerpo, porque, como sabe, es el galeno del Consejo. En cuanto vio el cadáver de la joven la identificó, porque resulta que también es el físico de la familia Medina. Y fue el propio don Clemente quien nos aconsejó que, a la vista de las circunstancias, diéramos aviso al 24 don Juan Polanco Ceballos, que es la persona que se halla ahí y que además de 24 es también físico, dijo, señalando disimuladamente el grupito donde estaban los médicos y el escribano del Cabildo, junto a don Damián y don Clemente. Sí, me suena de oídas el nombre de don Juan Polanco. Es el padre de mi colega don Juan Polanco Rosetti. ¿Hay algo más que pueda usted contarme, Tomás? No se me ocurre que le he relatado todo cuanto sabemos que no es mucho. Y ahora, Pedro, se lo ruego. Sí, ya, ya. ¿No se irán de la lengua los médicos y el escribano? Acerca de mi presencia aquí esta noche, me refiero. Espero que no. Y si pasa, ya me inventaré algo. Pero lo que no quiero es que, cuando lleguen don Manuel, don Rodrigo y don Bernardo, lo vean a usted aquí. El coche de la ronda lo volverá a llevar a su casa. Y mañana, si usted quiere, hablamos de nuevo. Un momento, un momento, por favor, Tomás, impetró Pedro, reacio a irse sin toda la información que pudiese obtener. ¿Quién descubrió el cuerpo? Un vecino. Dice que dormía y que de pronto oyó unas calcajadas. Pensó que era en sueños, pero después, ya medio despierto, vio que no. Se asomó a su balcón, a ese de ahí, y señaló un balconcillo de forja en una esquina del lugar, y vio el cuerpo y la sangre, y dio parte a la ronda. ¿No pudo ver al asesino? Jura que no. ¿Se han tomado declaraciones a quienes viven en esas casas? ¿Se sabe si alguien pudo ver algo? Aún no, Pedro. En cuanto lleguen don Rodrigo y don Bernardo comenzaremos con las requisitorias. ¿No hay pista alguna, Tomás? ¿Algo que olvidara el criminal, un trozo de ropa, una baratija, algo? Nada, Pedro. Y bien que lo lamento. Excepto la moneda romana, nada más ha dejado el asesino en el lugar de los hechos. Bueno, sí, el cadáver de la pobre niña y el tormento eterno para sus padres y familiares. ¿Dónde vivía la interfecta? Con sus padres, en la plaza de San Lucas, cerca de aquí. Tenía solo 17 años, Dios mío. ¿Y qué hacía en el rincón malillo a estas horas de la noche? Eso sí que no lo sabe nadie. Según don Clemente, el médico, que, como le he dicho, es también el de los Medina, los padres de la muchacha eran muy estrictos con ella y jamás habrían permitido que saliese sola, y menos de noche. Otro misterio. Esperemos que el padre o la familia puedan aclararnoslo. Deme cuenta mañana de lo que a partir de ahora pueda usted enterarse, Tomás. Así lo haré, no lo dude. Se oyeron en ese instante los cascos de unos caballos resonando sobre el empedrado, acercándose desde la plaza del mercado, que tenía ese nombre desde el tiempo de los moros, pues allí se hallaba entonces el zoco de la ciudad. Tomás de la Cruz, medio a empujones, condujo a Pedro hasta el coche de la ronda que lo había traído y dio orden al cochero de que lo regresara a la calle Gloria de inmediato. Mientras salía del rincón marillo aún tuvo tiempo el abogado de pobres de ver como un lujoso coche de caballos, con los emblemas de los Cueva Córdoba en las portezuelas, llegaba al lugar y de él descendía, a medio vestir, con la casaca mal abrochada, despelucado y con la desesperación blanqueando cada partícula de su tez, quien supuso sería el padre de la desventurada muchacha que, muerta y mancillada, viacía sobre las guijas de la calle. Y sintió como propio el dolor de ese hombre, pues se acordó de su hija, de Merceditas, y se dijo que sería capaz de desmembrar a quien osara tocar un pelo de su niña. Podía imaginarse, por tanto, el desespero de ese 24 al que ni los blasones, ni los dineros, ni la 24ía, ni los balcones en la plaza del Arenal, ni las casas, ni las fanegadas le habían servido para conservar lo que posiblemente masquería. La sangre de su sangre, su propia hija. El cochero de la Ronda, para no toparse con el coche del alguacil mayor del concejo, buscó la calle Muro para adentrarse después por la muralla en dirección a la calle Francos. Mientras el sonido de los cascos de los caballos quebraba el silencio de la noche jerezana, Pedro de Alemán fue anotando en su librillo de notas cuántos datos del crimen le había facilitado Tomás de la Cruz. Intentó, de memoria, dibujar la moneda hallada junto al cadáver, pero, más que un dibujo, le volvió a salir un garabato. Se maldijo y se juró que no pasarían más días sin hacer que alguien le dibujase las monedas romanas, pruebas cruciales de los homicidios. Ya en la calle Francos, el coche de la Ronda se topó con el majestuoso carruaje donde Don Rodrigo de Aguilar y Pereira, juez de lo criminal del corregimiento, en compañía, supuso Pedro, de Don Bernardo Jan y Ecides a Avedra, su promotor fiscal, se encaminaban hacia el lugar de los hechos. Rogó para que la intemperancia de uno y el engreimiento del otro no nublasen sus mientes y pudieran, por la sangre de Cristo, encauzar sus pesquisas hacia el verdadero e ignoto, autor de tan horrendos asesinatos. 18. El entierro de la hija del 24. La iglesia de San Lucas, situada en la plaza del mismo nombre, y edificada sobre una mezquita mora, fue una de las iglesias erigidas por el rey Alfonso X tras la conquista de Jerez. Fue en esa parroquia de San Lucas donde, dos días después de su muerte, se le dio sepultura a Isabel María Medina y de Morla, hija del caballero 24 Don Esteban Juan Medina y Martínez y de su esposa Doña Juana de Morla. A las 9 de la mañana de ese día tórrido de agosto, a las campanas de San Lucas se unieron las de todas las iglesias y conventos jerezanos para anunciar al pueblo y al mundo la muerte de uno de sus principales. El concejo decretó el luto y suspendió los días de feria que restaban. Pia San Lucas, al sepelio de Isabel María, asistió toda la sociedad jerezana, desde menestrales hasta nobles, jurados y regidores, clérigos y frailes. También asistió Pedro de Alemán, a quien acompañaba su mujer Adela, vestida de negro y con la faz velada. Pedro, que quería ir al funeral para continuar con sus averiguaciones y ser testigo de lo que allí pasara, si es que algo pasaba, se lo había pedido, y aunque no conocían ni a la muerta ni a sus padres, la damita no pudo negarse. Durante la ceremonia, oficiada y cantada por once curas, y mientras contemplaba desde lejos a la familia de la fallecida, el padre muy digno, pero pálido, la madre sostenida por dos matronas, las tres hermanas llorando a mares, sus dos hermanos intentando a duras penas mantener la compostura, el abogado de pobres no pudo dejar de pensar en quién sería el responsable de tanta desgracia. Maliciaba que era alguien rico, alguien con poderes, alguien que podía permitirse ir tirando denarios romanos de plata como si fuesen chavos, más. ¿Quién sería? Y es que había en Jerez tantos ricos. Había tantos poderosos. ¿Y por qué lo haría? ¿A qué desquiciado desvarío obedecerían tan atroces crímenes? ¿Quién podría ser? ¿Qué noble o hidalgo o hacendado había en Jerez con tan mala sangre? Nadie, que él supiera. O una sola persona tal vez, el marqués de Jibalbín. Pero el marqués de Jibalbín había partido para el exilio días atrás. Para Ronda, según se había comentado por Jerez, y allí estaba desde entonces. Habría sido capaz de... Se dijo que pensar que fuese el marqués el autor de esos asesinatos era un desbarro. ¿O no? Intentó distraerse durante la homilía contemplando el interior barroco de la iglesia, sus tres naves con Yeserías, el retablo, que era obra de su pariente don Francisco Camacho de Mendoza, aquel que tanto le ayudara cuando el crimen del sacristanillo, y entonces recordó la vez que estuvo en San Miguel y, sin saber muy bien por qué, se le vino a la mente el jurado y dorador Galera. Rememoró lo que le había contado cuando se había acogido a Sagrado y, como había huido de la ronda desde su casa hasta San Miguel, cortando, le había dicho, por el postigo de la poca sangre para desde allí llegar a la calle de las novias. A pesar del calor húmedo que hacía en la iglesia, sintió un repeluzno que lo hizo tiritar. El dorador Galera. Una violación. Un violador confesó. Aunque hubiese sido, esa confesión, sin más testigos que él. El postigo de la poca sangre. Donde habían dado muerte a la costurera Felisa Domínguez. ¿Tendría algo que ver el dorador Galera con esos crímenes? ¿Y por qué no? ¿No era acaso un hombre rico, capaz de desprenderse de denarios romanos como si nada? ¿Y acaso no era también un hombre que, a la vista de lo que había pasado con Evangelina, se dejaba llevar por sus impulsos carnales sin contención y sin miedos? ¿Y no habían sido también violadas las tres víctimas de esos asesinatos? Por vida del rey. ¿Sería posible? Par 10 y voto abríos. ¿Por qué no? No era capaz, quien osaba afrentar la virtud de una muchacha, de dar un paso más allá y acabar con la vida de la siguiente. Sentado en la banca, tronando en las naves la voz del cura, que en esos instantes hablaba en su soflama de condenaciones y penas del infierno, sacó su librillo de notas y comenzó a escribir. ¿Qué haces, Pedro? Le susurró Adela. Ahora te cuento, respondió en igual voz el letrado. Comenzó a anotar ideas y posibilidades en su librillo, encorvado, intentando pasar desapercibido. Aunque la claridad del templo, apenas anubarrada por el humo del incienso, no le ayudaba en ese intento de pasar inadvertido, pues las puertas de la iglesia estaban abiertas de par en par para que el aire de la mañana pudiese entrar en sus naves y aliviar a algo las calores de su interior. Y cualquiera lo podía ver escribiendo en su libro en vez de atento a la homilía del reverendo. No le importó, empero. Y siguió escribiendo. Anotando posibilidades, coincidencias, detalles, hipótesis. Y fue recapitulando, intentando poner en orden sus ideas, a lo mejor tan insensatas. Cuando se produjo la primera muerte, la de Dionisia Menéndez, se preguntó para sí. Fue, recordó, el 15 de abril, Viernes Santo, justo tres días antes de la violación de Evangelina González a manos del dorador Galera. Era posible. Pudo haber sido él. ¿Por qué no? ¿Y la muerte de Felisa Domínguez? ¿Cuándo se produjo? Sí, fue el día 27 de mayo, viernes. Era cierto que el juicio del jurado y dorador no había tenido lugar hasta el día 14 de junio y que hasta entonces Antonio Galera había estado en arresto domiciliario. Por tanto, cuando acaeció la muerte de Felisa, el dorador no podía salir de su casa por orden del juez. Pero, ¿quién podría asegurar que el hombre no hubiera quebrantado el día del asesinato el arresto preventivo y esperado a la costurera en el postigo de la poca sangre, que también parecía conocer, y le hubiera dado muerte allí? Además, ese postigo no estaba lejos de la casa de Galera, cien estadales si acaso. Y el doble, o un poco más, hasta el callejón de la Garrida, donde Dionisia fue asesinada. Dios mío. Sería posible. ¿Y si resultara que él, Pedro de Alemán, había defendido al asesino de Dionisia, Felisa e Isabel María, a quien ahora se le daba sepultura? ¿Y si resultaba que él había defendido al monstruo? ¿Era posible? ¿No estaría desvariando? ¿No estaría viendo fantasmas donde realmente no había nada? ¿El jurado idolador don Antonio Galera, un asesino? Dios mío. Dios mío. Dios mío. Santísima Virgen de la Merced. Ni siquiera se apercibió, de tan embebido como estaba en sus elucubraciones, de que la homilía había finalizado y de que las voces de curas, acólitos y fieles entonaban los versos del credo de Nicea. Credo in unum neum, patrem omnipotentem, factorem cali et terra, visibilium omnium et in visibilium. Pedro, pazcuato, levántate, lo sacó de su abstracción la voz de la damita, que están todos de pie ya y te están mirando. Se levantó azorado, guardó el librillo de notas e intentó seguir los versos del credo. Et in unum dominum y esum christum, filium de unigenitum, et ex patrenatum ante omnia sacula. Pero no podía quitarse de la cabeza al dorador Galera y esas sospechas que le habían venido a las mientes y equivocaba los versículos del credo a cada paso. ¿Pero qué te pasa, Pedro? Nada, nada. Después te cuento, Adela. A la finalización de la misa, que duró casi dos horas, ambos, Adela y Pedro, se pusieron a la cola que se formó para dar el pésame a los familiares de la difunta. Se limitaron a inclinar respetuosamente la cabeza y a murmurar unas condolencias cuando, casi media hora después, pudieron llegar a la altura del duelo. Sin embargo, Pedro, cuando ya casi había sobrepasado al 24 Medina, que mantenía la mirada borrosa al frente e insondable, pareció cambiar de opinión y, a una costa de interrumpir el paso de quienes lo seguían en la larga fila, se detuvo y se acercó al desolado padre. Reciba usted mis condolencias, don Esteban Juan. Gracias, se limitó a decir el hidalgo, sin mirar a Pedro siquiera. Me gustaría visitarle, señor. Cuando el luto se lo permita. El 24 Medina y Martínez bajó entonces la mirada y contempló a Pedro. Pareció fijarse en sus ropas y en sus ojos, que lo miraban como suplicantes. Pida usted audiencia a mi administrador, respondió el regidor de malas maneras, equivocando las intenciones de Pedro. Quiero y creo que puedo ayudar en la resolución del crimen de su hija, caballero, argumentó entonces el letrado. ¿Quién es usted? Pedro de Alemán y Camacho, abogado de pobres del consejo. El deudo quedó en silencio, desconcertado. Tengo datos que creo pueden interesarle, señor, insistió Alemán, cuya detención estaba provocando murmullos de protesta entre quienes guardaban fila para presentar sus respetos. Nada más lejos de mi intención hacerle perder el tiempo, pero lo que he de hablar con usted es serio. Y grave. Intensificó el 24 su mirada sobre Pedro, y algo pareció decirle que lo que le comentaba ese individuo en lugar y en momento tan inoportunos no era, empero, descabellado. asintió imperceptiblemente y retiró su mirada de los ojos del abogado. Mañana, se limitó a decir, en mi casa. A la hora del ángelus. A la mañana siguiente, durante todo el camino desde la calle Gloria hasta la plaza de San Lucas, estuvo intentando dilucidar si debía comunicar a don Esteban Juan Medina y Martínez sus sospechas acerca del dorador Galera. Se las había comentado a Adela al salir del entierro y la damita no quedó para nada convencida de sus explicaciones. Le dijo que todo eran baruntos, una pura conjetura sin base de verdad, que no tenía ninguna prueba de lo que pensaba y que acusar falsamente a un jurado y además, a un jurado que había sido cliente suyo, era meterse en muy delicados berenjenales. Se dijo, al fin, que decidiría sobre la marcha, según los senderos por los que la conversación con el 24 discurriera. La casa de los Medina estaba situada en la misma plaza de San Lucas, a la derecha del templo según se lo miraba, y era un caserón de dos plantas con fachada de piedra y de buenas proporciones. Ganado, en esa mañana, por una languidez fúnebre por la reciente muerte de uno de sus moradores. Pedro de Alemán, puntual como un clavo, fue recibido por el 24 justo cuando las campanas de San Lucas anunciaban la hora del ángelus. Pálido, de riguroso luto, con la piel grasienta y ojeroso, tenía trazas de no haber dormido en toda la noche. Recibió a Pedro comunicándole, tras unos concisos saludos de rigor, que no le podría dedicar más de 15 minutos. Le ofreció asiento pero no convite. He de estar a las doce y media en el cabildo, abogado. El consejo se reúne para adoptar las medidas que procedan en relación con lo que en estos días ha pasado. Alemán no preguntó cuáles serían esas medidas. Suponía que se ordenarían pregones, se remitirían cartas al consejo de Castilla requiriendo medios y ayudas, se ofrecerían recompensas y se instaría a los justicias mayores a la pronta resolución del crimen. Todo cambiaba cuando la damnificada era la hija de un poderoso, de un 24. Entonces iré al grano, si me lo permite, aseguró Pedro. Su hija, don Esteban, es la tercera de las víctimas de alguien que en Jerez pretende de alguna forma, y por razones que no le puedo explicar por qué las ignoro, vengarse de una atenta, cuyos pormenores también desconozco, de la que responsabiliza a los 24. A todos o a algunos, no lo sé. El caballero trunció los ojos y volvió a examinar al letrado. Pareció calibrar si ese hombre que de tan inopinado modo y en lugar tan impropio le había pedido visita se encontraba en sus cabales o no. Explíquese, lo exhortó tras el escrutinio. Pedro, entonces, relató al regidor las muertes de Dionisia Menéndez y Felisa Domínguez, le hizo ver que ambas estaban al servicio de 24 y le contó cómo, junto a los cadáveres de las dos, se habían hallado sendas monedas romanas, al igual que junto al cuerpo de su difunta hija, que Dios la tuviera en su gloria. Nada dijo de sus sospechas, estuvo a punto de hacerlo, pero al final se contuvo, pues no vio a su contertulio en exceso receptivo. Y no dijo ni una palabra del dorador Galera. Supongo que los alguaciles o los justicias, concluyó Pedro, le hablarían de esa moneda hallada junto al cuerpo de Isabel María. Sí, uno de los alguaciles me lo refirió, asintió don Esteban Juan Medina, pero ni don Rodrigo de Aguilar ni don Bernardo Yáñez le dieron mayor importancia al descubrimiento. ¿Y qué opina usted? He de fiarme del criterio de juez y fiscal, por supuesto. ¿De verdad cree usted que es casualidad que junto a las tres víctimas se hallase un denario de la antigua Roma? ¿De verdad, don Esteban Juan, piensa usted también que nos encontramos ante un simple azarino ante un signo inexorable de que los tres asesinatos fueron obra del mismo hombre? Un hombre, además, al que no le deben de faltar medios, pues nadie va por ahí dilapirando tesoros, ¿no cree usted? No lo sé, se limitó a decir, después de unos segundos de reflexión durante los cuales su mirada vagó por el artesonado del techo, el Medina, aunque cogitabundo. ¿Le mostró el alguacil la moneda hallada junto al cuerpo? Sí. Y no le dice nada esa moneda. ¿Qué habría de decirme? Piénselo, por favor. El hecho de que se dejara allí ese denario ha de significar que tiene alguna relación con usted o con su hija. ¿Lo miró usted con detenimiento? Ya le he dicho que sí. Y únicamente vi eso, una moneda romana y nada más. Ignoro por qué se abandonó junto al cuerpo de Isabelita. La leyenda del reverso, esas letras que forman la palabra C-N-D-O-M, ¿le dice algo? Nada en absoluto. ¿No se le ocurre qué puedan significar? Lo siento, abogado, pero no tengo ni la más remota idea. ¿No podrían ser un anagrama? ¿Se le ocurrió de pronto a Pedro? En esa palabra se contiene la letra M, que podría aludir a su apellido, Medina. Y aunque así fuera, ¿qué significarían las restantes letras? Más aún, las otras dos monedas que según usted se encontraron junto a los cuerpos de esas infortunadas que ha mencionado, tenían relación con los apellidos de los caballeros a quienes servían? El abogado de pobre se quedó pensativo durante unos segundos. En la primera moneda figuraba la leyenda Chos y dice, la intersecta Dionisia servía a don Jerónimo enciso del castillo. No, no parece que exista relación alguna entre la moneda y el nombre y apellidos de don Jerónimo. Ya lo ve usted. Y en la segunda moneda, la hallada junto al cuerpo de Felisa la costurera, sólo figuraba la leyenda Roma, y hemos de dar por supuesto que se refiere a la ciudad eterna. La muerta servía a doña María Consolación Perea. Y aunque en esa palabra se contiene la inicial del primer nombre de pila de esa señora, no creo que vayan por ahí los tiros, no. Entonces, creo que me está haciendo perder el tiempo, señor de Alemán. ¿Qué desea de mí? ¿Para qué solicitó audiencia? Creí mi obligación comunicarle lo que le acabo de notificar, mi certeza de que su hija ha sido la tercera víctima de un solo asesino. Pues ya lo ha hecho. ¿Y ahora? También tengo una pregunta que hacerle. ¿Qué pregunta? ¿Cómo es que su hija estaba, sola y a esas horas de la noche, en el rincón marillo? Una sombra de pena cruzó el rostro del hombre. No lo sé. Y eso me desconsuela. Ella, sin una poderosa razón, y no encuentro cuál pudiera haber sido, jamás habría desobedecido mis órdenes, que eran las de no salir nunca sola de esta casa sin la compañía de uno de sus hermanos o de una de sus criadas. Me martiriza el no saber por qué Isabel me desobedeció. Y el precio que ha pagado por hacerlo. ¿Estaba su hija comprometida? Me hallaba en tratos con el 24 Pavón para matrimoniar a Isabelita con su hijo don Miguel. Pero aún no habíamos firmado nada. ¿Podría ese joven, don Miguel Pavón, haber sido el causante de que su hija saliera a esas horas de la noche y sin compañía? Tal vez quedaran para verse a solas. Ya sabe usted, los jóvenes. Descártelo. No se conocían aún. Además, los pavones viven muy lejos, en San Miguel. No, estoy seguro de que no. Está bien. También tengo un ruego que hacerle, don Esteban. ¿Qué ruego? No permita usted que se intente dar falsa solución al terrible homicidio, señor. Es usted 24 y, en consecuencia, regidor, y tiene poderes e influencias. No permita que se busque a un pobre infeliz que cargue con las culpas. Por el asesinato de Dionisia ya ejecutaron al desgraciado de su esposo, Francisco Porrúa, un granuja, sí, pero no un homicida. Y por la muerte de Felisa paga cárcel otro desdichado, de Horacias Montaño, que será ejecutado si no lo remedíamos. Eso es lo que vengo a pedirle. Use usted todo su poder y toda su autoridad para que se busque y se halla al verdadero asesino, que es el mismo en los tres casos. Y no al primer desgraciado al que se pueda de una forma u otra vincular, aunque sea de soslayo, con la muerte. Porque, sépalo usted, señor, eso es lo que se hará si nadie se opone. Y entonces la muerte de su hija quedará sin vengar y su asesino continuará en libertad para poder seguir saciando con cualquier otra desventurada muchacha sus ansias de sangre. Se lo ruego encarecidamente, señor. El 24 don Esteban Juan Medina y Martínez apoyó su puño diestro cerrado sobre sus labios y se quedó mirando muy fijamente a Pedro de Alemán. La curiosidad se mezcló en su rostro curtido por el sol con la pena profunda que lo apesaraba. El vuelo de una mosca que presagiaba la vendimia fue lo único que se oyó durante unos instantes en ese salón de gruesas alfombras y cuadros oscurecidos por el humo y el tiempo. El silencio, al fin, fue roto por el crujido que hizo el sillón donde se sentaba el caballero cuando éste se levantó. Pedro hizo lo propio, sabiendo que era el momento de la despedida. Los cuartos sonaron en el campanario de San Lucas. Pensaré en lo que me ha dicho, aceptó el 24, tendiendo la mano a Pedro, que se la estrechó. Su palma estaba sudada por el calor y la vigilia. Y haré, no lo dude usted, lo que proceda. 19. La moza Evangelina González Desde San Lucas, a través del barranco, llegó al arroyo de los cultidores, desde donde contempló, y oyó, los crujidos de las poleas, los gritos de los maestros albañiles, los chirridos de las sierras, los atronadores castañetazos de los martillos de los canteros. Las obras de la colegial, que seguían adelante gracias al esfuerzo de los canónigos y de los feligreses, por más que ya no fuera la acoyación del Salvador la más poblada de Jerez como en época de la conquista, cuando alojaba casi a una cuarta parte de la población de la ciudad. En estos tiempos, alarifes, albañiles y peones se afanaban en el abovedado de la segunda parte del templo, desde el transepto hasta la cabecera. Pese al batiburrillo de las obras, la iglesia se había abierto al culto desde junio del año anterior, pues se había dividido su interior con murros provisionales desde los pies hasta el arranque de la cúpula, consiguiendo así un espacio aislado donde se podían celebrar las misas, los oficios y las obligaciones corales del cabildo colegial. Al contemplar las obras, en una curiosa mezcla de pensamientos, se le vino de nuevo a las mientes su necesidad de contar con dibujos de las monedas romanas con los que poder trabajar para descubrir el secreto que éstas contenían, y también para poder mostrarlos a posibles testigos o peritos. Y a renglón seguido se acordó de Giacome Bácaro, el joven escultor genovés pero afincado en Jerez, que había testificado para él en el juicio del sacristanillo, ayudándolo a descubrir las falsificaciones de los cuadros de Zurbarán. Se dijo que, por estos días, Bácaro debía de estar finalizando la talla de la imagen del Cristo de la flagelación que los canónigos le habían encargado como recompensa por su participación en ese juicio. Pensó que igual trabajaba en la colegial y que quien mejor que un escultor, que también tendría que saber mucho de pinturas y bocetos, para bosquejarle esas extrañas monedas de Roma. Así que ni corto ni perezoso subió a la colegial, sorteó los materiales, las herramientas y los pertrechos que se amontonaban en los alrededores, arenas del guadalete, ladrillos de arcilla y piedras para labrar, maderas nobles y vastas, lenguas de gato, paletas y talochas, cimbras y andamios, escaleras, marros, cribas, picos y demás utensilios de los constructores, y preguntó por el genovés. Pero, para su decepción, se le hizo saber que el tallista no trabajaba allí, sino en su propio taller, que estaba situado, le informaron, en una casa ubicada en la esquina de la calle del Molino del Judío, cerca de la plaza de las Atarazanas del Rey, extramuros de la ciudad. Y fue de decepción en decepción, pues cuando llegó al taller del escultor después de una buena caminata que lo hizo sudar a chorros, fue informado por su aprendiz de que el maestro Bácaro se hallaba en Sanlúcar de Barrameda, visitando a su novia Doña Margarita de la Rosa, hija del dorador sanluqueño Don Diego de la Rosa, con quien habría de matrimoniar el año próximo. Y no acabaron ahí sus desilusiones. Ya que estaba cerca de los llanos de San Sebastián, se dijo que ¿por qué no visitara su pariente, el ilustre escultor y retablista Don Francisco Camacho de Mendoza, que vivía en la calle Piernas, a quien hacía meses que no veía ahí, a quien podría rogar el favor de que lo ayudara a trazar los bosquejos de las dichosas monedas romanas. Hasta allí encaminó sus pasos, pero, para su pesadumbre y desencanto, fue informado entre cucheros por la esposa del artista Doña Francisca Ramos que su tío agonizaba y no se encontraba en disposición de atender encargos, ni de su sobrino ni de nadie, pues la muerte lo acechaba. Pedro intentó consolar a la mujer, agradeció de todas formas a la señora sus atenciones e hizo votos por la recuperación de Don Francisco, recuperación que no se produciría, pues, pocos meses después, en concreto el día 19 de diciembre de 1757, Don Francisco Camacho de Mendoza entregaría cristianamente su alma al Señor, siendo enterrado en el convento de los Capuchinos, cerca de los cuadros de Zurbarán cuya falsificación el buen hombre había ayudado a desentrañar. Desencantado, y cercana ya a la hora del almuerzo, se dispuso a regresar a su casa de la calle Gloria. Y fue entonces, al desandar la calle Piernas y ver la proximidad de la calle Capachos, cuando volvió a acordarse de la moza Evangelina González. Y de otro dato más, de que la niña, cuando la había interrogado en el juicio del dorador, había asegurado en su testimonio que tenía dotes para el dibujo y que, de hecho, ayudaba al jurado Galera en sus trabajos. ¿Qué había dicho Evangelina entonces? Sí, lo recordaba, había sido a preguntas de Don Bernardo Yáñez y había respondido más o menos esto. Soy mañosa para el dibujo, usía, pues me lo enseñaron en el colegio de la calle Escuela, y de cuando en vez el amo me pedía que bajara al taller para dibujar alguna pieza o para que le mejorara algún boceto. Sí, eso había dicho. Más o menos. La niña sabía dibujar. Podía, pues, ayudarlo con los dibujos de los denarios de Roma. Porque sólo era eso lo que él pretendía, ¿verdad? Que lo ayudara con los dibujos únicamente. Y nada más. Pero, sabía que no debía hacerlo. Sabía que dar ese paso le supondría darse de bruces con sus fantasmas, con sus tentaciones, con su lado oscuro, con lo peor de sí. No debía hacerlo. Y no lo haría. Por Adela. Por Merteritas. Por él mismo. No lo haría. Y, sin embargo, cuando llegó a la esquina de la calle Capachos, en vez de seguir adelante para buscar los llanos de San Sebastián, giró a la derecha. Y lo hizo. La humilde casa de los González, aunque seguía siendo en efecto humilde, pues no eran más que unas pocas habitaciones estrechas, parecía otra. Las paredes estaban recién encaladas, había velas nuevas, la carbonera estaba llena y había como más luz, como una cierta alegría que de alguna manera atenuaba las calamidades por las que la familia había atravesado después de que el amo de Evangelina la mancillara. Pedro supuso que los habitantes de esa casita habían sabido dar buen uso a los escudos de oro que él allí dejara la primera vez que los visitó. Cuando la madre de la muchacha lo vio aparecer por el umbral de la habitación delantera de la casa, empalideció. Como si hubiese visto una aparición. Buenas tardes, acertó a saludar, torpe, el abogado. Buenas tardes, correspondió la mujer en un suspiro, secándose nerviosamente las manos en el delantal. ¿Está su hija? ¿Qué quiere usted con ella? Mi marido no está en la casa, pero está al llegar. Necesito que su hija me haga un favor. O, mejor dicho, vengo a ofrecerle un trabajo. La cortina que separaba la habitación delantera de la casa del cuarto aderaño se descorrió y por el hueco apareció el rostro angélico de Evangelina González. Traía las mangas de la camisa que llevaba bajo el jubón arremangadas y las manos húmedas, como si llegase de fregar o lavar, y se las venía secando en una toalla blanca. Y compuso, al verlo, un gesto en el que cohabitaban el susto y la intriga. Tras ella apareció un mozalbete de no más de seis o siete años, que sonrió al letrado, se agarró a las faldas de su hermana y quedó allí pendiente de todo. Pedro de Alemán tuvo que hacer un esfuerzo para tomar aire, pues se había quedado sin respiración, mirando como un pasmarote a la muchacha. Se fijó en la carne de sus brazos desnudos y en el bello dorado que la recubría. Luego, en sus ojos, grandes como una pena. Después, en su cara, ganada por la sorpresa de ver allí a ese abogado que tan mal rato le había hecho pasar en el juicio. Más tarde, en los contornos de su cuerpo, joven y pleno. Y, al cabo, Pedro tuvo que dejar de mirar, pues se sintió desfallecer. Tomó aire de nuevo y con fuerzas. Evangelina. Yo. ¿Qué demonios pasa aquí? Una voz de hombre, crispada, sobresaltó a Pedro, que se giró bruscamente. Vio que a la habitación llegaba el padre de la muchacha, su zoroso, y que había descompuesto el ademán al verlo allí. ¿Otra vez usted por aquí? Le espetó el recién llegado abruptamente y de malos modos. La última vez que estuve, desafió el letrado, no le fue a usted tan mal. Ni tan bien. ¿Qué es lo que quiere hoy? Se lo acabo de decir a su mujer. Vengo a ofrecerle un trabajo a Evangelina, a su hija. ¿Un trabajo? ¿Usted? Sí, yo, ¿por qué no? ¿Qué tipo de trabajo? Dibujando. ¿Dibujando qué? Unas monedas romanas. Son una prueba de unos delitos. No puedo tenerlas en mi poder físicamente y, por lo tanto, necesito tener dibujos de ellas. Sé que su hija sabe dibujar, pues así lo manifestó en el juicio, y he pensado que ella podría ayudarme. Solo eso. ¿Pretende mezclar a la niña en delitos? Ya salimos escarmentados del juicio que tuvimos con usted. Pedro meneó la cabeza. Ella no se mezclará en nada. El trabajo consistirá en ir a la Casa de la Justicia y copiar las monedas. Y nadie se enterará de que lo ha hecho ni de ningún modo se verá involucrada en la sumaría. Esos dibujos serán para mi uso particular. ¿No tendría que ir a juicio? Por supuesto que no. ¿Habría algún riesgo para ella? Que no, le digo. Bueno, el riesgo sería tratar con usted, que mire cómo le fue la última vez que lo hizo. Le garantizo que conmigo su hija no estará en riesgo, aseveró Pedro, deseando creerse a sí mismo, ni padecerá daño alguno. Le doy mi palabra de honor. Simplemente necesito unos dibujos que ella puede hacerme y, aunque solo sea por unos cuantos días, pensé que le vendría bien un trabajo. Nada más. Nada más. ¿Tengo su palabra? La tiene. ¿Qué dices, Evangelina? Preguntó el padre a su hija tras unos instantes de silencio durante los cuales no dejó de escrutar a Alemán. Evangelina González, con esos ojos suyos de Madonna del Renacimiento, miró de reojo al abogado de pobres. Luego, se encogió de hombros. Lo que usted diga, padre. ¿Qué le pagará usted por esos dibujos? ¿Y cuánto tiempo estará empleada? El tiempo será el que ella tarde en dibujar las monedas, aclaró Pedro. Y en cuanto a su salario, será de diez reales por cada día de trabajo. Podría comenzar mañana mismo. ¿Diez reales al día? Eso he dicho. Trini. Requirió la opinión de su mujer. Lo que tú digas, Sebastián. Sebastián González permaneció pensativo durante unos segundos, sin quitar la mirada de sus ojos de párpados prietos y escalolados del letrado alemán. ¿Tiene todo esto algo que ver con el dorador galera? Preguntó luego. Ahora fue el turno de Pedro de escrutar al hombre, calibrando hasta qué punto su respuesta podría decantar su decisión. Estuvo unos segundos dudando, mas pareció llegar al cabo a una resolución. Tal vez, se decidió a decir, enigmáticamente. ¿Quiere eso decir que el dorador puede tener algo que ver con esos delitos de que ha hablado usted? Yo no he dicho eso. ¿Y entonces? Se barajan posibilidades, nada más. Pero usted es su abogado. No en el caso que investigó. Sebastián González miró ahora primero a su hija y después a su mujer. Ambas se limitaron a recibir su mirada en silencio, a la expectativa. Dígame dónde quiere que esté la niña mañana y a qué hora, resolvió. A las 10 de la mañana. En la casa del corregidor, junto a la plaza del Arenal. Allí tengo mi oficina de abogado de pobres. Y muchas gracias, Sebastián. Desde las 8 de la mañana en que había llegado, contó cada campanada cuyo tañido le llegaba a su oficina pensando en lo lento que transcurría el tiempo. No le había dicho nada a Adela de la contratación de la joven evangelina para dibujar las monedas y se sintió culpable por ello. Por su silencio y por lo que el silencio escondía. La noche había transcurrido agitada, y no sólo por el calor, ni por el bochorno que llegaba a la alcoba a través de la ventana abierta. Fue porque estuvo toda la madrugada en duerme vela, sudando e inquieto, despertándose cada dos por tres, yendo por agua al menos seis veces en esa noche abrasadora. Y cada vez que se levantaba contemplaba el rostro hermosísimo de su mujer Adela Navas, tenuemente iluminado por el resplandor de la noche, y rememoraba su dulzura, su entrega, todo lo que ella había hecho por él y su matrimonio. Y se sintió miserable y débil, estúpido por esa obsesión suya por la niña de la calle Capachos. Y se prometió que la haría cumplir el encargo de dibujar las monedas romanas, que le pagaría los diez reales prometidos por cada día de trabajo, que no deberían de ser más de uno o dos, y que después la arrojaría de su mente y de su vida. Y, sin embargo, ahí estaba, impaciente porque llegaran las diez de la mañana, nervioso como un aspirante a bachiller. Unos minutos antes de esa hora, unos nudillos repiquetearon sobre la madera de la puerta de su oficina de abogado de pobres. ¿Sí? inquirió, con la voz llena tanto de anhelos como de aprensiones. Se abrió la puerta y por el hueco apareció la cara lampiña de uno de los ujieres de la casa del corregidor. Le buscan, don Pedro. ¿Quién es? Aunque bien sabía él quién era. Una muchacha pregunta por usted. Evangelina González dice que se llama. ¿Qué pase? Venía vestida con una falda azul marino y un justillo negro que realzaba su piel blanca. Traía consigo una pequeña faltriquera roja. Y ahí estaban sus enormes ojos marrones oscuros, su nariz de bestial de Roma, sus labios turgentes y carmesíes, sus mejillas de perfecta escultura y su cabello del color de la cáscara de las nueces. Supo entonces Pedro lo que era que una decisión flaqueara como si estuviera tuberculosa. Hola, Evangelina, saludó. Buenos días. Hola. Siéntate ahí, por favor. Y tomó asiento la joven en el sillón que había ante su mesa y el abogado de pobres sintió un estremecimiento cuando recordó a otra mujer ahí sentada, hacía tanto tiempo ya, y su nombre, Catalina Cortés, la mujer del mozo de cuerda Saturnino García, y lo que entonces aconteciera. Nota. Juan Pedro Cosano, el abogado de pobres, Madrid, ediciones Martínez Roca, 2014. Fin de nota. Y sintió a sus demonios interiores revoloteando por sus entrañas, deseando escapar de la prisión a donde los había confinado con tanto esfuerzo. ¿Cómo estás? Preguntó, transida la voz. Bien. Y esa voz suya, acariciante. Oye, Evangelina, antes de que te explique el trabajo que pretendo que realices, quiero que sepas que lamento enormemente lo que pasó durante el juicio, y su resultado, y todo el daño que lo que pasó te haya podido causar. Ya. Se encogió de hombros y el gesto resaltó sus voluptuosidades. Gracias. De verdad que lo siento como no te puedes ni imaginar, aseveró el letrado, intentando apartar la mirada de las carnes de la niña. Pero ese es el problema de los abogados, que tenemos que defender a un cliente y, para eso, a veces debemos perjudicar a quienes lo acusan. ¿Me entiendes? No sé. Supongo que sí. Todo el tiempo los ojos de la muchacha bajos, mirando el tapete de la mesa donde se amontonaban libros y legajos. Pero eres joven y hermosa, Evangelina, y ruego a Dios porque puedas recuperarte del daño que te infligimos y que la vida se te enderece. Es lo que deseo, de veras. No se preocupe usted. Bueno. Pues. Añoró su locuacidad, su facilidad de palabra, tan presente en los juicios y ahora tan lejana. Era consciente de que no había parado de decir tópicos en la escueta conversación. Si es que sus explicaciones triviales y las palabras apenas musitadas por la niña podían constituir en verdad una conversación. ¿Es cierto que sabes dibujar? Ahora sí, Evangelina levantó la mirada y sus ojos, cuando encontraron la luz del día que se filtraba a través de la ventana que daba al arco del corregidor, refugieron como piedras oscuras de ámbar. Sí. Lo que dije en el juicio era verdad. Aprendí dibujo en el colegio de la calle escuela y los maestros me decían que soy mañosa con los lápices. Y he traído los míos, dijo, mostrando el pequeño saquillo rojo que traía consigo. ¿Quiere que se lo demuestre? No, mujer, no, no hace falta, te creo. Lo que quiero que dibujes son unas monedas romanas, Evangelina, unas monedas romanas que son las pruebas cruciales en unos crímenes horrendos que estoy investigando. Y le explicó a continuación a la muchacha las muertes de Dionisia, de Felisa y de Isabel María Medina, la hija del 24, y cómo al lado de cada cadáver había aparecido un denario de plata de la antigua Roma. La joven le evidenció cuando oyó hablar de muertes y de asesinatos, aunque intentó mantener la compostura tragando con fuerza. Pedro, después, le contó su necesidad de tener unos dibujos de esas monedas que poder mostrar y estudiar y le relató después, tal vez para justificarse a sí mismo, que había intentado hacer el encargo a los artistas Jaco Mevacaro y Don Francisco Camacho de Mendoza, pero que, por razones diversas, ninguno de ellos había podido aceptarlo. Por lo que se había acordado de ella y de sus habilidades. ¿Crees que podrás hacerlo? Sí, creo que sí, señor. ¿Tiene usted aquí esas monedas? No. Claro que no. Están en la Casa de la Justicia, con las restantes pruebas. Ah. Pues, si te parece bien, podemos ir allí ahora mismo. Ya di cuenta ayer a uno de los escribientes de que iríamos esta mañana y creo que todo debe de estar preparado. Como a usted le venga bien. Pues vamos, entonces. Salieron a la mañana radiante de ese mes de agosto que ya finalizaba. Aunque lo que no finalizaban eran sus calores. Caminaron uno al lado del otro, pero sin rotarse en ningún momento y cuidándose mucho de hacerlo. Podían haber tomado el arco del corregidor a la izquierda para desde allí llegar a la calle Gloria, a la calle Letrados y a la Casa de la Justicia. Pero Pedro decidió coger el camino más largo y tirar por la plaza de la Renalpara, entrando de nuevo intramuros por la Puerta Real, tomar la calle Caridad para llegar a la plaza de los escribanos. Y fue perfectamente consciente de que lo había hecho para no pasar por su casa y evitar que Adela pudiera verlo en esa compañía. Llegaron a la plaza de los escribanos justo en el momento en que los caballeros abandonaban el edificio del Cabildo a la finalización de la segunda sesión celebrada para tratar de la muerte de la hija de don Esteban Juan Medina y Martínez y en la que se habrían adoptado medidas drásticas porque en Jerez, como en el reino, ni la muerte era igual para todos. Las capas rojas de los regidores flameaban bajo el sol de la mañana que fulguraba sobre las puertas lacadas de los coches de caballos que aguardaban a los veinticuatros para regresarlos a sus mansiones y palacios. En la plaza, los escribanos, en sus pollos, atendían a sus clientes y redactaban esquelas y otorgaban escrituras. Un escribiente de la Casa de la Justicia, cuyo rostro se iluminó de admiración al contemplar a Evangelina, los atendió solícito, sacó de los legajos las tres monedas romanas halladas junto a los cadáveres y facilitó a la joven un lugar donde sentarse y en el que poder realizar sus dibujos. Esta, dijo Pedro, sosteniendo entre sus dedos índice y pulgar el primero de los denarios, aquel en cuyo anverso figuraba un busto de mujer con una leyenda a su espalda y en cuyo reverso se veía un jabalí, bajo el cual se leía la palabra Chos y dice, es la moneda hallada junto al cuerpo de Dionisia Menéndez, una pobre mujer que trabajaba en la casa del 24 don Jerónimo enciso del castillo. ¿Crees que podrás dibujarla? ¿Me permite usted? Claro. Le acercó el denario y Evangelina lo tomó en su palma. Durante una fracción de segundo la piel de ambos se rozó y Pedro sintió que sus dedos le ardían. Y durante otra fracción de segundo sus ojos se encontraron, aunque Evangelina González bajó los suyos enseguida. Examinó después la moneda. ¿Cuántas como esta he de dibujar? Preguntó. Tres, por ahora. ¿Por ahora? Se preguntó en silencio. Y tuvo entonces la certeza, para su desolación, de que el crimen de Isabel María Medina no sería el último y de que aparecerían nuevos cadáveres y nuevas monedas romanas. Puedo hacerlo. Eso es estupendo, Evangelina. E incluso puedo terminar los tres dibujos esta misma mañana. No son ni las once, y si me permiten estar aquí hasta las dos o así, los puedo acabar hoy. No, no, por Dios, no es preciso, mujer. Quiero que te tomes tu tiempo. Deseo que los dibujos sean precisos, con todos sus detalles, y estas cosas hay que hacerlas despacio. Con que hoy acabes el dibujo de este denario será suficiente. ¿Te parece bien? Como usted quiera. Pues puedes empezar cuando lo desees. Traes tus lápices, ¿verdad? Sí, ya me lo dijiste. Bien, pues aquí tienes estos folios membretados. Y procura no gastarlos todos, bromeó, con una sonrisa, que valen cuatro maravillies cada pliego. La joven no dijo nada, se limitó a sonreír fugazmente y con la mirada baja. Luego, se dirigió hacia el lugar que el escribiente le había habilitado para realizar su trabajo, una pequeña mesita situada junto a una ventana, al fondo de la estancia, donde la luz daba de pleno. Pedro se acercó con ella, le retiró la silla para que se sentara y se retrasó un par de pasos mientras Evangelina sacaba sus lápices del saquillo y se disponía a comenzar con sus tareas. A la una puede usted volver, señor, le indicó al abogado de pobres antes de ponerse a dibujar. Para entonces habré acabado con este primer dibujo, con toda seguridad. Pedro de Alemán entendió perfectamente la insinuación y, para su pesar, asintió, le aseguró que volvería a esa hora y abandonó la casa de la justicia. Regresó a la oficina del abogado de pobres e intentó atender a sus pleitos, pero le era difícil concentrarse. Sus pensamientos se le iban una vez y otra a la casa de la justicia, o aquellas manos blancas que en esos momentos estarían trazando sobre el papel inmaculado los contornos de un extraño denario. Y volvió a sentirse miserable y mezquino, no sólo por tanta atención que prestaba a esa muchachita que tanto había sufrido y a la que esas atenciones únicamente podrían traer más sufrimientos, sino porque estaba dañando de pensamiento cuando no de obra a Adela, que en verdad lo era todo para él, y poniendo en riesgo todo cuanto tenía, todo cuanto tantísimo esfuerzo le había costado construir. Se maldijo a sí mismo y a sus demonios, a la carne que nulaba las razones y a las tentaciones del maligno, y volvió a adquirir nuevos compromisos y a formularse en silencio nuevos juramentos. Que a ver cuán fuertes y poderosos resultaban ser. Incapaz de prestar atención a lo que hacía, salió de la oficina y decidió visitar a don Bartolomé Gutiérrez, cuyas palabras y consejos siempre eran para él como un bálsamo, pero el alfayate seguía encamado y, aunque pudo verlo y saludarlo, no quiso cansarlo con sus aflicciones. Y tampoco le habló de los crímenes que investigaban y de las malditas monedas. Paseó por Jerez, por la plaza de la hierba y su mercado de verduras, por la plaza de los plateros que todavía olía a pan, por las cercanías del convento de San Cristóbal, donde oyó a las monjitas cantar el ángelus. Y poco antes de la una volvió a la plaza de los escribanos. Evangelina González se hallaba charlando animadamente con el escribiente, un hombre mayor, medio calvo y con la cara verdugosa. Pese a lo cual se la veía conversar relajada y distraída, todo lo contrario que con él. En cuanto la joven lo vio aparecer por la puerta de la dependencia situada en la primera planta de la Casa de la Justicia, se levantó rauda de la silla que ocupaba, fue a donde la mesita dispuesta para ella y de allí cogió un pliego, con el que se acercó al abogado de pobres. Aquí tiene usted, dijo, tendiéndoselo. Espero que sea lo que usted quería, señor. Lo has terminado pronto. Hace ya un rato, sí. Pedro desplegó el pliego y observó con fascinación los dibujos allí realizados por la muchacha, que representaban el anverso y el reverso de la moneda hallada junto al cuerpo de Dionisia Menéndez, cada uno de gran tamaño y plasmado en folios diferentes. Se fijó primero en el bosquejo del frente del denario. En el dibujo, realizado con trazo firme y en extremo hábil, se veía el busto de una mujer vestida, diademada y mirando hacia su derecha. Tras el busto aparecía una primera inscripción, Jeta. Y delante, tercero, y vir. Y debajo, aunque con malos trazos, una letra X, que no aparecía en el dibujo de Tomás de la Cruz. ¿Jeta? Preguntó Alemán, extrañado, pues en la moneda no había podido leer esa inscripción, así como tampoco las otras dos que ahora se veían en el dibujo delante del busto. Sí, eso es lo que pone, señor. En el denario no se distingue, advirtió el letrado. Ya sí. Estaba sucio y lo he limpiado algo. Y entonces han salido esas letras. Espero no haber hecho mal. No, no, todo lo contrario. ¿Pero qué significa esa palabra, Jeta? No lo sé, señor. La inscripción tercero, ha de aludir al número 3, en caracteres romanos. Y vir, en latín, significa hombre. Y, en cambio, el busto corresponde a una mujer. Así es. Qué extraño. También veo que has dibujado una X, en el anverso. Sí, también ha aparecido con la limpieza. Pero es una letra que no estaba originalmente en la moneda, sino que parece haber sido marcada. Como con un cuchillo. Y de cualquier modo, como puede ver. ¿Marcada? Sí, fíjese. ¿Lo ve? Es como si hubieran rascado la moneda con una raga o un cuchillo para marcar esa X. Pues sí que es también extraño, votó a bríos. Examinó después el segundo folio, donde figuraba el dibujo del embés del denario. En el dibujo se apreciaba, perfectamente dibujado, un jabalí herido por una lanza en el lomo y atacado por un perro que intentaba morderlo en su pierna delantera derecha. Debajo, la misteriosa inscripción, Chosidix. ¿Chosidix? Eso pone. Yo creía que era Chosidice. No, señor. Es una F, no una E. ¿Estás segura? Usted mismo puede verlo en la moneda. Con la limpieza ha quedado claro que es una F. Y has dibujado un perro bajo el jabalí. Y que, al parecer, lo ataca. Sí. Yo no había reparado en ese perro. Pasaba igual. He quitado la suciedad y ha aparecido el perrito. Es curioso, indicó Pedro, con cierta agitación. En la segunda moneda también aparece un perro, creo. No lo sé. Pero, en cambio, en la tercera no. En la tercera aparece lo que semeja ser un león. ¿Puedo verlas? Mañana, Evangelina. Es tarde y tenemos que irnos. Mañana podrás examinar la segunda moneda y dibujarla. Y ahora, toma. Sacó su bolsa, extrajo de ella un real de plata de a ocho y, con tomar a ver diez hasta completar otros dos reales. Se los ofreció a la joven. Lo que te había prometido por tu trabajo. Y lo has hecho muy bien, además. Evangelina González tomó las monedas sin contar las y las guardó en su saquillo, junto con sus lápices. Y ahora, vamos, dijo Pedro, guardándose el pliego con los dibujos en la casaca. Bajaron ambos en silencio las escaleras de la casa de la justicia y salieron a la plaza de los escribanos, donde los notarios ya recogían sus pollos y el lugar se iba quedando poco a poco desierto. Uf, qué calor, se quejó Alemán. ¿Te apetecería tomar algo, Evangelina? Llevas toda la mañana encerrada ahí arriba y ni agua te hemos dado. Debes de estar muerta de sed. ¿Quieres tomar una zarzaparrilla? ¿O una aloja, tal vez? Aquí detrás, en la calle de la amargura, hay un cigón donde podremos beber y comer algo. No, señor. Pero gracias. Será sólo un momento, mujer. No, de verdad. He de irme. Lo siento. Me esperan en casa. Pedro intentó sonreír, mas le brotó una mueca reluctante. Está bien, como quieras. Permíteme que te acompañe a tu casa, al menos. Oh, si quieres, podemos tomar un coche de caballos y nos ahorramos el calor, ¿qué te parece? Que se lo agradezco, pero no. No tiene usted por qué molestarse. Iré sola. No está tan lejos y aún hay gente por las calles. No me pasará nada. Insisto. Y yo. Buenas tardes, señor. Mañana, a las diez en punto, estaré de nuevo aquí, para dibujar la segunda moneda, ¿vale? Buenas tardes, tenga usted. La observó alejarse, viendo cómo, para llegar a la porvera y de allí a la calle Capachos, cogía por la calle Chapinería, en vez de hacerlo por la plaza de los Plateros y por la Tornería, que era el camino más corto. Al cabo, reparó en que la muchacha intentaba evitar pasar junto a la calle Monte Corto, donde el dorador Galera vivía. Sintió una rabia y una lástima inmensas. Sacó los dibujos de la casaca y volvió a examinarlos. Se admiró de la pericia de la joven y se preguntó qué significarían las imágenes de ese denario y qué sus inscripciones. ¿Jeta? Se preguntó. Chosidix. Esa letra X, marcada a cuchillo, ¿qué significaría todo aquello? Preso de una extraña inquietud y de un profundo desasosiego, guardó de nuevo los dibujos y se adentró en la calle Letrados para desde allí llegar a su casa en la calle Gloria. Necesitaba abrazar a Adela. Necesitaba abrazar a Merceditas. Necesitaba escapar del mundo y sus tentaciones. Necesitaba, sobre todo, escapar de sí mismo. 20. Las monedas de los 24. Al día siguiente, como si la rueda del tiempo hubiese dado marcha atrás en sus giros infinitos, todo volvió a repetirse. La misma escena y el mismo escenario, las mismas miradas, la misma torpeza de Pedro, sus mismos deseos que lo conturbaban, su misma mala conciencia a pesar de todo, las mismas conversaciones, las mismas desilusiones, todo igual. La vida, que es una piedra rodando cuesta abajo. Y como el día anterior, a eso de la una ya estaban listos los dibujos de la segunda moneda romana, en esta ocasión los del denario hallado junto al cuerpo de la costurera de Doña María Consolación Perrea y Vargas Espínola, Celisa Domínguez. Observó Pedro de Alemán primero el dibujo del anverso, tratado con pareja pericia por las manos diestras de Evangelina, que, al igual que el día precedente, había limpiado con un trapo mojado en agua y frotado con energía la superficie del denario y plasmado en su ilustración los detalles antes invisibles. Era, lo que en el dibujo se representaba, la cabeza de una figura, no se podía estar muy seguro de si era hombre o mujer, aunque más parecía esta que aquel, con casco alado. Detrás de la testa, la palabra cantesti, de ignoto significado, que antes de la limpieza no se apreciaba en la moneda, y delante, la letra X, que a Pedro le resultó extremadamente apropiada, pues dicha letra simbolizaba, según los algebraicos, la incógnita, el misterio. Que era lo que todo eso le suponía, por vida del rey, un absoluto enigma, un insondable arcano. Aunque, también era verdad, el significado de la X, en latín era el del número 10. Haría referencia esa letra X, a ese número, y de ser así, ¿a qué apuntaba? ¿Tendría algo que ver con el número tercero, que aparecía en la primera moneda? ¿Y con la X, marcada a cuchillo del primer denario? ¿A dónde lo conducía todo ello? ¿A dónde? A ninguna parte. A ninguna maldita parte. Par 10 y voto abríos. Escrutó a continuación la carilla del pliego donde se hallaba el segundo dibujo, el del reverso de la moneda. En el embés del denario se veían dos jinetes, muy parecidos a ambos, como si fuesen gemelos, cabalgándose en dos corceles, lanza en ristre y mirando hacia la derecha. Entre las patas de los rocines jugueteaba un perrillo travieso. Debajo de todo ello, la palabra Roma. Estaba bien. Esa palabra aludía indudablemente a la ciudad eterna, a la capital de los papas. Que era, por demás, de dónde procedía lógicamente la moneda. ¿Y qué? Pues nada. Estaba tan absolutamente inalvis como antes. Su cerebro era un torbellino que por más que girara caía una y otra vez en las pozas de la oscuridad. Luego, cuando dieron la una y ya estaban los dibujos finalizados y no tenía nada más que hacer en la casa de la justicia, volvió, pertinaz y mostrenco, sintiéndose tonto a nativitate, a convidar a la niña evangelina a una zarzaparrilla o a una aloja, o a lo que ella quisiera, que el caso era prolongar el encuentro, poder seguir sumergiéndose en sus ojos de insólitas profundidades, pero recibió también en esta segunda ocasión igual negativa e igual excusa. Mis padres me esperan, lo siento. E idéntico emplazamiento hasta el día siguiente, en el que habría retrasar el dibujo de la tercera moneda. E igual pago, diez reales que la joven se guardó en el saquillo que siempre llevaba consigo. Y nada más. Apenas un gracias, brevemente musitado en sus labios rojos. Se marchó, sola, con dirección extramuros, a la calle de los capachos. En el tercer día, igual de caluroso e igual de frustrante, el primer dibujo que la muchacha le hizo representaba el anverso de la moneda aparecida junto al cuerpo de Isabelita María, la hija del 24 Medina, moneda que se hallaba en peor estado de conservación que las anteriores a pesar de las limpiezas que la muchacha había llevado a cabo. En esa cara de la moneda se distinguía la cabeza de, casi con toda seguridad, una mujer, también con casco alado como la anterior. Detrás, una espiga, y delante, un extraño monograma. Una X, con una raya horizontal en el centro. No había en ese enverso leyenda alguna. No dejó de reparar Pedro en esa coincidencia. La existencia de una X, en los tres denarios. ¿Pero le servía eso para algo? Para nada, por la sangre de Cristo. Más aún, la tercera X, ni siquiera era tal, pues estaba cruzada por un palote horizontal cuyo sentido se le escapaba. Todo eso era de locos, Virgen Santísima. Y en el segundo dibujo de ese tercer día había representado Evangelina el reverso del denario. Figuraba en ese enverso un carruaje tirado por dos caballos y conducido por una especie de ángel, un hombre o mujer, no se distinguía, con alas. Encima, de nuevo, la leyenda roma. Bajo los caballos, una especie de guerrero con lanza disputaba contra lo que parecía ser un león, aunque bastante escuchimizado. Y debajo del todo, la palabra CNDOM. Dios. ¿Qué podía significar todo ese embrollo, toda esa jerigonza? Imposible saberlo. Perseverante, aunque sin esperanzas, volvió a insistir en el convict a la niña cuando la mañana finalizaba, recibiendo la tercera negativa. Tercera negación, como la de Pedro a Jesús, pensó estúpidamente y sin siquiera saber por qué se le había venido a la mente. Tonto a nativitate, se dijo de nuevo. Y era que estaba atolondrado, además de imprudente. Opazuato, como Adela le habría dicho. Y fue recordar a su mujer para que su empeño se mitigase. Aunque sin dejar de procurar salir con algo de dignidad del desdichado lance. Está bien, como quieras, Evangelina, dijo, mientras le entregaba sus diez reales, solo pretendía que... No sé. Que nos conociéramos mejor, tal vez, y de alguna forma poder remediar todo el daño que te hice durante aquel juicio. Nada más, te lo aseguro. Y quiso creerse. Pero si así lo quieres, no hay ningún problema, de veras. Dejamos la zarzaparrilla o la aloja para otro día, si es que lo hay. Gracias, señor. Le ruego no se moleste, pero así debe ser. ¿Te importará que te dé aviso si vuelve a aparecer otra moneda de esas? Claro que no. La contempló mientras, también por la calle Chapinería, salía de la plaza de los escribanos. Y pensó que si volvía a ver de nuevo a esa muchacha sería porque había aparecido otro cadáver. Y no supo, el diablo se lo llevara, si lo deseaba o no. Llegaron septiembre y la vendimia, las moscas de las uvas, maravedíes para los braceros y jornaleros por los trabajos en los campos y por la recolección de los racimos, nuevas obras públicas ordenadas por el Consejo con las que se terminaron de restañar las heridas dejadas en la ciudad por el terremoto de Lisboa, el cumpleaños de Merceditas, que celebraron con una comida opípara y las risas desmandadas de la niña cuando vio sus regalos, y la festividad de la Virgen de Consolación, copatrona de Jerez, la preferida de la nobleza, que la llamaba la Virgen Blanca, en contraposición a la Virgen de la Merced, tallada en madera negra y que era más de la devoción de las clases populares. Los que no llegaron, para Pedro de Alemán, fueron ni el sosiego para su alma agitada ni la luz para sus profundos arcanos. Ni de día ni de noche. De día, vivía llevando consigo a todas partes los dibujos que de los denarios romanos Evangelina González le había trazado con singular maestría, y los examinaba a cada rato, aunque sin conseguir penetrar en su misterio. No tenía respuesta para ninguna de sus preguntas. ¿Por qué habían dejado esas antiguas monedas junto a los cadáveres? ¿Qué quería significar la presencia de las monedas en los escenarios de los crímenes? ¿Cuál era la razón última de las muertes, más allá de la pura maldad humana? ¿Qué relación tenían con los 24? ¿Era simple casualidad que cada una de las víctimas estuviese relacionada de una forma u otra con un regidor o había otra significación oculta? ¿Qué diantres significaban las leyendas de las caras y en veces de los denarios? ¿Qué querían decir las letras X de las tres monedas? ¿Estaba el dorador Galera relacionado con los asesinatos o esa intuición suya era puro disparate? ¿Y qué podía hacer para confirmarla o desecharla? Y de noche se acostaba temiendo ser despertado en cualquier momento por la ronda para darle cuenta del descubrimiento de un nuevo cadáver en cualquier punto de Jerez y de otra maldita moneda romana y de la relación de la víctima con un capitular. Y así, en vez de dormir, mal dormía, si no era que directamente velaba y cuando conseguía conciliar el sueño, se levantaba exhausto después de una noche de pesadillas. Sueños y pesadillas por los que solían rondar las carnes blancas de Evangelina González. Eso no era vida, le decía, con esa ternura suya, su mujer Adela Navas. Y eso que no sabía de la misa a la mitad. Tienes que sobreponerte, Pedro. Tienes que dejar que el tiempo lo vaya aclarando todo y no vivir con ese sin vivir. Que ni vives ni duermes. Total, la sumaria de Deogracias Montaño sigue estancada y, por ahora, no le van a dar soga al pobre hombre. Lo que no puedes hacer es estar todo el día pensando en lo mismo, amor mío, porque de tanto pensar lo que sucede es que los pensamientos no fluyen, sino que se colapsan. La luz se te hará en cualquier momento, ya lo verás. Y él se sentía como un bellaco infame cuando así la oía hablar. Intentaba hacerle caso y en el fondo sabía que su mujer Adela llevaba razón. Pero a un día de paciencia le sucedían dos dezozobras, porque veía cómo el tiempo pasaba y la luz no se encendía. Se juzgaba un inútil, un pelele en manos del destino, incapaz de dar con la solución de unos crímenes que, de no evitarlo a alguien, se iban a seguir sucediendo como las estaciones del año. Eso se temía o, más que temerlo, lo sabía. Y a ciencia cierta. Menos mal que fueron, esas de agosto y las primeras de septiembre, semanas tranquilas en la oficina del abogado de pobres, durante las cuales no se tramitaron más que sumarias por delitos livianos. Y también en su bucete privado, aunque esto último no era una buena noticia, pues esa tranquilidad suponía escasez de ingresos y minutas que tan necesarios le eran. Sin embargo, cuando los ajetreos se reanudaron y tuvo que enfrentarse al primer juicio por delito grave, y cuando conoció los pormenores de ese juicio, ahí sí que de verdad se sintió un pelele en manos del destino. Y no supo si era una señal de los cielos que presagiaba que aquella luz por la que tanto rogaba llegaría en cualquier momento, o si era una carcajada del demonio que se burlaba de él por su incapacidad y su ineptitud. Porque resultó que en ese juicio lo que se ventilaba era, nada más y nada menos, que un delito de falsificación de moneda. Como si tuviera el poco, por vida del rey, con las dichosas monedas de los veinticuatros. 21. El juicio contra el falsificador de moneda. Matías Peña era un carretero extremeño que había llegado a Jerez en los últimos días del pasado julio, por Santa María Magdalena. Había arribado por los sembradeos que había al sur de la ciudad y entrado intramuros por la puerta de Rota, que era, más que una puerta al uso, un castillo con tres fuertes y torres de vigilancia. Acudía conduciendo un carro repleto de sacas de diferente tamaño del que tiraba una mula torta. Decía venir de Sanlúcar de Barrameda y cargaba, según manifestó en la puerta a los oficiales del Cielato encargados de cobrar los arvidrios municipales, semillas de diferentes tipos para su venta en el mercado a los agricultores jerezanos, pues había en la ciudad carestía de granos por la escasez de la cosecha del año anterior. Desde la puerta de Rota tomó la calle de San Blas para llegar a la plaza del mercado, donde pensaba, según dijo después aunque nadie le creyó, vender sus productos. Empero, cuando justo llegaba al amplio recinto aledaño a la iglesia de San Mateo y al palacio de los Riquelme, una de las ruedas traseras del carro tropezó contra un adoquín mal encajado y se salió de su eje. La carreta quedó desequilibrada por consecuencia de la rotura, se desarticuló la madera que cerraba el carro por detrás y varios de los sacos, que además estaban mal apilados, se fueron al suelo. Algunos de ellos se rompieron y de su interior comenzaron a fluir las semillas que contenían. Pero, para pasmo y admiración de las decenas de jerezanos que en esa soleada mañana atestaban la plaza, junto a las simientes comenzaron a manar, como si los talegos hubiesen sido tocados por las manos mágicas de un alquimista, y apuñados, cientos de reales que relucían con el brillo de la plata y un río de cuartos cuyo cobre destellaba bajo el sol de la mañana estival. Antes de que el desventurado e inepto Matías Peña pudiese poner remedio al estropicio, mujeres, hombres y niños que por allí rondaban, comerciando unos, desocupados otros, ávidos todos y necesitados la mayoría, se lanzaron al suelo pugnando por hacerse con todo o parte del inesperado tesoro que ante sus ojos maravillados se ofrecía. El guirigay que se organizó fue de los que tardarían mucho en olvidarse. A gatas, reptando, empujando, mordiendo, todos luchaban por hacerse con una porción de ese tesoro en forma de un puñado de monedas. Mientras, el arriero Peña, descompuesto, intentaba con gritos, puñadas, patadas y empellones evitar el desvalijamiento. El de las semillas, explicó después. Aunque tampoco nadie le creyó. Muchos, agarradas unas cuantas monedas, salieron corriendo antes de que el carrero, o la ronda, que ya se acercaba desde el palacio alertada por la barahunda, se las arrebatasen. Otros, más agonías, siguieron gateando por la plaza en busca de más monedas de las desparramadas. Hasta que, de pronto, una mujer, gorda como un disgusto y con el pelo muy negro, a lo que sus carnes no le permitían serpentear por el suelo en busca de los dineros y que había empujado a su hijo pequeño a que culebreara entre los adoquines en busca de los reales y los cuartos esparcidos, comenzó a chillar, justo cuando el rapaz le había entregado unos cuartos que había podido aprehender colándose entre las piernas de quienes, zigzagueando a cuatro patas, rapiñaban las monedas del infeliz arriero. Este cuarto es más falso que Judas. Este cuarto es más falso que Judas. Gritaba, con una voz que era de decepción y de histeria. Y mostraba en una mano una de las monedas que el arrapiezo le había entregado y levantaba la otra para que todos pudieran ver la mancha negruzca que el cuarto le había dejado en la piel. En ese preciso momento, antes de que nadie pudiese reaccionar ante los gritos de la mujerona, uno de los hombres que reptaban en busca de monedas se levantó mostrando uno de los reales que había conseguido agenciarse. Y comenzó a chillar con igual decepción y nerviosidad que la matrona. Y este real está forrado. Tiene menos plata que pelos un jurel. Hijo de la gran puta. Y señalaba al arriero que había cesado en sus empujones y buscaba entre la multitud un hueco por donde escabullirse antes de que le rompieran los huesos del cuerpo para lo que poco faltaba. Hijo puta. Este mulero viene cargado de reales falsos. Y era que, con los jaleos y los pisotones, la cara del real que el hombre mostraba al gentío se había descascarillado y, bajo una exigua capa argentina, aparecía un metal oscuro que era con el que en verdad se había acuñado la moneda, forrándola a continuación, para que pareciera auténtica, con un fino baño de plata. La ronda, atraída por la muchedumbre, la bulla y los gritos, apareció de inmediato. A bastonazos dispersó a quienes pretendían hacerse con las monedas falsas, recogió cuantas que daban por los suelos, ya no muchas, la verdad, y engrelletó al arriero, a quien sin demora condujo a la cárcel real, donde se hallaba desde entonces, gozando de la nauseabunda pitanza que allí se servía y de las atenciones continuas de los carceleros, diestros en la aplicación de los tormentos decretados presurosamente por don Rodrigo de Aguilar y Pereira. Y era que el de falsificación de moneda era un delito de los llamados atroces, y desde las partidas se preveía la pena de muerte para los falsificadores, añadiéndose en las leyes de estilo que la misma pena habría de imponerse a quienes hicieran circular la moneda falsa. Pudiéndose perseguir a los falsificadores y a sus cómplices hasta 20 años después de perpetrado el delito. Su majestad don Felipe el cuarto había dictado pragmática en 1638 en la que se establecía que el falsificador de moneda habría de ser castigado con la muerte en la hoguera, ordenándose a sí mismo la confiscación de todos sus bienes. Y por reales pragmáticas ordenadas por don Felipe el quinto en 1716 y 1725 se recordaba la gravedad del delito de falsificación, así como se aseguraba más firmeza en la aplicación de la justicia a los falsificadores. Tanto empeño había mostrado el buen rey en la persecución de tal tipo de delitos que en 1730 había creado la Junta de Comercio y Moneda con competencia sobre todos los asuntos concernientes al numerario de modo tal que las causas por delito de falsificación de dineros dejaron de estar atribuidas al resto de organismos judiciales del reino que debían inhibirse a favor de la Junta. Sin embargo, los numerosos conflictos de competencia surgidos con los tribunales ordinarios, las grandes distancias entre el lugar del delito y el de enjuiciamiento y la abundancia de causas provocaron que, hacía tan sólo dos años, en 1755, su majestad dejara sin efecto su pragmática y decretara que las causas de falsificación fueran seguidas por las justicias ordinarias y no por la Junta de Moneda. Como delito atroz que era, la sumaría se había tramitado con rapidez extrema y el juicio contra el arriero Matías Peña había sido señalado para el viernes 23 de septiembre de ese año del señor de 1757, vísperas de la festividad de la Virgen de la Merced, patrona de la ciudad. Antes de la fecha fijada para el enjuiciamiento, al menos en dos o tres ocasiones Pedro de Alemán fue a visitar al preso en la cárcel real. Y lo hizo no sólo para preparar su declaración en la audiencia, sino para ver si el hombre, que algo debía de saber de monedas, se dijo, le podía arrojar luz en el misterio de los denarios romanos. Allí, en Pero, lo único que se encontró fue el gesto de incomprensión y desconcierto en la cara tumefacta del arriero, que, cuando el abogado le preguntó por tal particular, lo miró como si el letrado que le había tocado en suerte fuese un orate de armas tomar. Para su desdicha, como si ya tuviera poca, encarcelado como estaba ahí cada semana sufriendo el tormento del potro o el del ladrillo, intentando sonsacarle a los carceleros una información que el desdichado preso no tenía, pues se aferraba a su versión de que le habían encargado traer a Jerez los sacos de semillas sin saber que en su interior se hallaban los reales y los cuartos falsificados. El juicio comenzó, aquel viernes de septiembre, con las fórmulas de rigor. Y lo hizo con Pedro entregado en cuerpo y alma, si no a ganar el juicio, que sabía misión ilusoria, si al menos a librar a Matías Peña de la muerte y de que su cuerpo ardiera como una tea en los medios de la plaza del Arenal. Y consiguiendo, de camino, liberarse por un tiempo de sus pensamientos recurrentes sobre el enigma de los crímenes y de las monedas de los veinticuatros. Pide a la moza Evangelina González, cuya imagen aparecía por los resquicios de su imaginación en cuanto se descuidaba. Con la venia. Se levantó don Bernardo Yañez y de Saavedra, el fiscal, en cuanto el juez declaró abierto el juicio. Se acercó al preso, que estaba arrojado en el estrado de los deponentes, con la fiereza de un bárbaro. ¿Dónde consiguió usted las monedas falsas, esos reales forrados y esos cuartos falsificados? No lo sé, señor. ¿Cómo que no lo sabe? Alguien se los daría, digo yo. De la boca del reo brotó un quejido lastimero. Que no, usía, que no. Que yo no sé nada de esas monedas. Que yo lo que traía eran semillas de habas, de chicharos y de calabaza, por Dios se lo juro. Y no sé nada de esas monedas, así el diablo me lleve. Y era su voz tan compungida y llorosa como la de un niño hambriento. ¿Dónde las compró usted? ¿Las semillas? En Sanlúcar, señor, en el mercado de Abastos, junto a la calle Bretones. ¿Y cómo se explica usted que esas monedas falsas aparecieran en las sacas? Si no puedo explicármelo ni a mí mismo, ¿cómo podría explicárselo a usía? Yo solo sé que compré simientes, y simientes creía traer en las sacas que llenaban mi carro. Lo juro por Dios bendito y por su santísima madre. Deje de una vez de jurar y diga la verdad. ¿Para quién traía usted las monedas falsas a Jerez? ¿Qué pretendía hacer con ellas? ¿Quién es su cómplice en esta ciudad? ¿O quiénes son sus cómplices? Hable, hable. Y el arriero meneó la cabeza, desesperado. Que no, usía, que no, repitió. Que de verdad que yo no sé nada de esas monedas. Y no conozco a nadie en Jerez, y prueba de ello es que ni el verdugo ha podido sacarme un nombre, y eso que mire usía como me ha dejado, desbarataito. ¿Qué otra cosa quiere que le diga? Durante casi media hora estuvo el promotor fiscal agobiando al preso. Menos por el color de sus ojos, le preguntó por todo. Por su estado civil, que era de soltería. Por sus hijos, que no tenía. Por sus padres, que habían muerto hacía años ya. Por dónde había venido hasta Jerez, por qué caminos y qué veredas. Por los nombres de quienes le habían vendido las semillas, de los que el arriero no pudo dar razón ninguna, más que señalando que eran gente normal, labradores sanluqueños con fincas y falnegadas. Por cómo se explicaba que en sus sacas hubiesen aparecido las monedas, argumentando el hombre que había hecho noche en Sanlúcar y que alguien las habría introducido en las sacas mientras dormía. ¿Y con qué fines? Pues Dios sabrá. Al fin, cuando ya casi eran las nueve de la mañana, el fiscal don Bernardo Yañez pareció rendirse y cesó en su interrogatorio al preso. Pedro de Alemán no preguntó nada a su cliente. No le quedaban preguntas que hacerle, después del interrogatorio exhaustivo del fiscal. Y nada iba a obtener además preguntando a Matías Peña, pues, por mucho que éste proclamara su inocencia, era consciente de que su objetivo en ese juicio era no lograr la absolución del acusado, que sabía era imposible pues había sido hallado en poder de una riada de monedas falsas, sin no evitarle la muerte y el abrazamiento en la hoguera. Y no iba a ser esa, vive Dios, misión fácil. Aunque tenía una vaga idea, igual de vaga que su esperanza, de cómo conseguirla. El primer testigo de la acusación fue don Lorenzo Valderrama, consul veedor primero de la congregación de San Eloy, que era el gremio que reunía a todos los plateros de la ciudad. Era Valderrama un orfebre con taller abierto en la calle Nueva, una de las establecidas como demarcación para las platerías jerezanas, y era uno de los más reputados de Jerez. Vestía casaca de seda, los maestros plateros estaban autorizados a vestir de sedas, y sobre sus ojillos cansados de tantas horas en el obrador relucían unos quevedos con montura de oro. Por desgracia para nuestro gremio y nuestro oficio, comenzó Valderrama su declaración mientras contemplaba con interés uno de los reales forrados que figuraban en la sumaría como pieza de convicción, muchos se inician en estas prácticas de la falsificación de moneda porque son afines con sus oficios de plateros, campanilleros o alquimistas, y la manipulación de los metales no tiene secretos para ellos. ¿Quiere usted decir, don Lorenzo, interrumpió el fiscal, que quien ha falsificado este real es un platero? ¿Un platero, sí, por desdicha, como le digo, o un orfebre entendido en aleaciones y crisoles? Está bien, continúe, se lo ruego. Y es que, don Bernardo, las técnicas de fabricación no son nada sencillas. Exigen en primer lugar unos conocimientos sólidos sobre el trabajo con los metales, fundición y aleación. Después, es necesario conocer las proporciones de metal precioso que deben incluirse en cada una de las monedas. Y, en último lugar, es preciso poseer la destreza suficiente para realizar de la manera más perfecta posible las tareas de acuñación y forrado. No obstante, y pese a lo que le digo, todo es posible. Es decir, que sea un orfebre quien ha atentado contra los derechos reales o que sea un herrero, un cerrajero o cualquiera con maña. Porque, desgraciadamente, hoy en día, en el reino, los medios técnicos y su adquisición son bastante sencillos y están al alcance de cualquiera, por eso el sistema monetario de su majestad, cuya vida Dios guarde, es tan vulnerable. Existen tratados de alquimia, de pesos y monedas, de manipulación de metales, etc., etc., en los que cualquier persona con no demasiadas letras puede aprender maravillas. Esos libros, por su peligrosidad, suelen estar prohibidos en España, pero a veces se editan en países extranjeros y es inevitable que circulen de matute por nuestras ciudades, al alcance de cualquier desaprensivo. —¿Puede usted, entonces, don Lorenzo, preguntó el fiscal, jurar que esas monedas, y señaló entonces al pequeño montoncito de cuartos irreales falsificados que se hallaba en la mesa de las pruebas, son falsas de toda falsedad? —Lo juro, aseveró el platero. —He podido examinar cada una de ellas y puedo certificar que... Pedro de Alemán dejó en ese instante de oír al perito. Había clavado su mirada en el montoncito de monedas, no más alto de tres pulgadas y no más ancho de un codo. Y esa idea que le rondaba por la cabeza, que hasta entonces no había sido sino algo vago y confuso, se le hizo más clara, y durante un buen rato estuvo sopesándola y madurándola. Y calculando los riesgos de ponerla en práctica, que, vive Dios, no eran pocos. —Y es por eso, decía entonces el orfebre, cuyo interrogatorio por parte del fiscal parecía estar concluyendo, por lo que a los orífices y plateros se nos prohíbe comprar más oro o plata del que prudencialmente y respecto de nuestro tráfico, podemos trabajar y vender en alhajas dentro del reino. Para así evitar tentaciones y que con la plata o el oro que sobre se puedan dedicar los malhechores, que también los hay dentro del oficio como ya he dicho, a falsificar reales u otras piezas de oro o plata. Lo cual es delito de lesa majestad, porque se usurpa una de las principales regalías del monarca, y sacrilegio, porque se ofende la figura del rey nuestro señor. Muchas gracias, don Lorenzo, agradeció el fiscal. No hay más preguntas, señoría. ¿Alguna pregunta a la defensa? Un parmeada más, usía. Que así sea, abogado. ¿Tendría un simple arriero la maña necesaria para forrar un real de plata, señor? Pues eso va a depender del arriero, claro está. Y que, como en toda viña del señor, los habrá listos y los habrá torpes. Don Lorenzo, preguntó Pedro, señalando el montoncito de piezas falsificadas que se hallaba sobre la mesa donde estaban las piezas de convicción, ¿ha examinado usted, y una por una, todas esas monedas que ha aseverado usted son falsas? Sí, señor. Todas y cada una. Y todas son más falsas que abrazo de madrastra, se lo aseguro yo. Y supongo que fueron esas monedas todas las incautadas por la ronda. Esas y sólo esas. Eso me dijeron, señor. Pues no hay más preguntas, señoría. El siguiente testigo del fiscal, que miró con sorpresa a Pedro tras tan exiguo interrogatorio al maestro Platero, fue el alguacil Romualdo Morales, que el día de los hechos estaba al frente de la ronda que vigilaba la plaza del Mercado. Era un individuo gordezuelo, de cejas corridas y uñas comidas hasta casi la raíz. No paró, mientras deponía, de manosear el bicornio que sostenía en el regazo. A preguntas del fiscal relató lo que había acontecido aquella mañana en la plaza del Mercado. Cómo el carro del arriero había tropezado con una doquín sobresaliente y cómo una de sus ruedas se había descuajaringado. Cómo las sacas cayeron al suelo y cómo de algunas de ellas comenzaron a fluir monedas, reales y cuartos. Cómo el gentío se abalanzó sobre ellas, formándose una zapatiesta de padre y muy señor mío. Cómo hubo gritos acerca de su falsedad y cómo, al fin, detuvieron al carretero Peña. ¿Cuáles son las funciones de un alguacil, señor Morales? Comenzó Pedro su interrogatorio cuando el fiscal hubo finalizado el suyo. ¿Cómo? Preguntó a su vez el ministro, descolocado por esa pregunta que poco parecía tener que ver con los hechos que se enjuiciaban. Le pregunto por sus funciones, señor alguacil. Pues, verá usted, perseguir delitos, ¿no? Y el servicio y cuidado de la policía urbana, así como la vigilancia pública municipal para el buen orden y seguridad de la población. Bueno, y, y, también detener a los vagabundos y vagos. E impedir los gritos, riñas, cantares y expresiones obscenas, y todo lo que pueda perturbar el descanso y tranquilidad de los vecinos y ofender la pública moral. Todo eso, señor. Y a fe mía que no es poco. Así es, en efecto, señor Morales. Y ahora le pregunto, ¿sabe cuál es el castigo para el oficial del rey que voluntariamente renuncia a la persecución de un delito cometido infraganti? Pero yo no. Conteste, por favor. Protesto, señoría. Interrumpió el fiscal. No entiendo el sentido de las preguntas del defensor. Abogado, consideró el juez, son pertinentes estas preguntas. No veo yo qué relación puedan tener con el hecho de si su cliente ha falsificado o no esos reales. Son introductorias, señoría. Enseguida voy al grano y no tardaré más de unos minutos con este testigo. Pues venga, alguacil, conteste, y sea breve, que todos sabemos la respuesta. ¿Qué me había preguntado usted? Inquirió el ministro, que seguía desorientado por el curso de ese extraño interrogatorio. Le había preguntado si sabe usted cuál es el castigo para el alguacil del rey que voluntariamente renuncia a la persecución de un delito cometido infraganti. Sí, claro. El destierro y multa. Creo recordar. Pero yo no. Y fueron esas, continuó Pedro, señalando el montoncito de monedas falsas que había en la mesa de las piezas de convicción, y sin dejar que Romualdo Morales continuase con su respuesta, todas las monedas falsas incautadas. Supongo. ¿Qué supone usted? Que esas son todas las monedas que logramos decomisar, sí. ¿Y el resto? ¿Qué resto? Veamos, al guacil. Se dice por parte del señor fiscal que fueron varias las sacas que estaban prácticamente llenas de monedas falsas. Miles de monedas eran, por tanto. Y aquí, sin embargo, apenas si vemos un centenar o dos. ¿Dónde están las demás? Ah, eso. Exclamó el aguacil, que pareció tranquilizarse. Uf, se las llevó la gente, claro. Así que la gente. Eso es. No puede usted ni figurarse la que se dio allí, en la plaza del mercado, en cuanto la multitud se apercibió de que de las sacas fluían reales y cuartos como del cuerno de la abundancia. Fue un pandemonium. Se dice así, ¿verdad? Un pandemonium. Sí, se dice así, al guacil. Mas yo le pregunto, ¿no intentaron, usted y la ronda, impedir que la muchedumbre se hiciera con las monedas falsas y que se las llevara? Porque, o mucho me equivoco, o esas monedas están circulando por los puestos y mercados de Jerez. Pero, señor, argulló el ministro, frunciendo el ceño, trastornado, eran cientos los hombres, mujeres y niños los que andaban en esa hora por la plaza del mercado, y cientos también los que se apoderaron de las monedas que cayeron de las sacas. Algunas conseguimos rescatar, pero la mayor parte no. No hicieron nada para evitar que esas monedas que dicen falsas siguieran circulando. Pero, por Dios, ¿qué quiere usted, que nos hubiésemos enzarzado con esa turbamulta? En la ronda solo estábamos cuatro colchetes y yo. Y aunque hubiéramos dado parte a todos los alguaciles y corchetes de la ciudad, ni siquiera así habríamos podido evitar el saqueo, so pena de embarcarnos en una batalla sangrienta. ¿O es que no sabe usted que cuando un pobre agarra a un real no lo suelta ni así lo amenacen con tirarlo de cabeza al guadalete? ¿O es que acaso pretende usted que hubiésemos llamado a los dragones del alcachar? Por la sangre de Cristo. Lo que pretendo, señor alguacil, es que, al igual que a todos los aquí presentes se nos exige el cumplimiento de nuestras obligaciones, también cumplan con las suyas los alguaciles del rey. Y tales obligaciones no son otra que la de evitar la comisión de los delitos. Así que ya ve usted. No hay más preguntas, señoría. En su momento se solicitará la deducción de testimonio contra el alguacil morales por innegable conducta criminal. ¿Cómo diablos dice? Tronó el juez, tan confuso como furioso. ¿De qué conducta criminal habla usted, abogado? Evidentemente, del delito de no perseguir los hechos criminales que se presencian. ¿Deducir testimonio por delito contra un alguacil del reino? Inquirió el juez, cuya peluca se había torcido de tanto como meneaba la cabeza, incrédulo ante lo que consideraba una inadmisible ofensa. Contra quien delinqué, señoría, sea quien sea. ¿Se está jugando usted proceso por desacato, amenazó don Rodrigo de Aguilar y Pereira? Una vez más. Y mi cliente la vida, señor. Así que ya ve su señoría lo poco que me va en el envite. Retírese el alguacil, ordenó el juez a Romualdo Morales, que había observado el intercambio de palabras entre juez y letrado con gesto de pasmo y los ojos abiertos como platos. Se encasquetó el bicormio y salió de la sala como alma que se llevase el mismísimo Lucifer, que ya veremos, añadió el magistrado, amenazante, cómo termina todo esto. Pedro, mientras caminaba hacia la mesa de la defensa, percibió el gesto de don Rodrigo de Aguilar, agarrado, torcidos ceño y peluca y las pupilas destellando enfados. Y cuando se sentó a su mesa, advirtió también el ademán de don Bernardo Yáñez, el promotor fiscal, que estaba sonriente, aunque con la sonrisa fulera, y con sus ojos claros y llamiantes clavados en los del defensor, destilando una mirada que era a la vez de admiración y de crueldad. Ambos, se dijo alemán para sí, habían reparado en su estrategia, y ambos la acogían conforme a sus personalidades, de forma airada el juez, de manera retadora el fiscal. Eusebio Baca, el siguiente testigo de la acusación, era un individuo escuchimizado, greñudo y de ojillos desconfiados. Y de menos de treinta años aunque con la piel agrietada de tanto sol y de tanto vino posiblemente. Dijo ser casado, con cuatro hijos, y vivir en la calle Justicia, aledaña a la plaza del mercado y así llamada porque antaño, hasta hacía dos siglos más o menos, allí tenía su casa el corregidor y Justicia Mayor de Jerez. A preguntas de don Bernardo Yáñez, y después de contestar a las generales de la ley, que no le comprendían, manifestó que se hallaba en las cercanías del lugar de los hechos en el día de autos, pues trabajaba de mandadero en el almacén de ultramarinos que existía en la calle Ceniza. Que se disponía a llevar un pedido a la cuesta del Espíritu Santo, al convento de clausura de las Madres Dominicas, donde en estos tiempos habitaban 52 monjas profesas que, explicó el mandadero, compraban en el almacén donde trabajaba el azúcar para producir sus tocinos de cielo, unos dulces hechos de yema de huevo y azúcar blanca que un asor del convento había elaborado poco después de la conquista de la ciudad por el rey sabio y que ya eran famosos en buena parte del reino. y que cuando estaba a punto de montarse en el carro advirtió la algarabía que se formaba en la plaza y vio como de algunas de las sacas que se habían caído de la carreta de Matías Peña comenzaban a brotar monedas de plata. ¿Y qué hizo usted cuando se apercibió de lo que pasaba? Preguntó Pedro cuando el fiscal dijo que no tenía más preguntas para el testigo y le cedió la palabra. Pues que volvía a atar la mula al palenque. ¿Y eso? ¿Fue usted a intentar hacerse con algunos de los reales, acaso? Pues claro, amigo. Con todos los que pudiera. ¿Qué habría hecho usted en mi lugar? Y consiguió hacerse con algunos. Con un puñado. Que después resultaron ser falsos y por eso nos hallamos aquí, ¿no? ¿Y supongo que devolvió usted esos reales falsos a la ronda? Ah, pues. No. Ah, no. No. No fue hasta el día siguiente que me enteré de la falsía y para entonces ya no iba a ir a la ronda, ¿no cree usted? ¿Y por qué no? Porque quien se acerca a las llamas corre el riesgo de salir escaldado. Por eso. ¿Y qué hizo usted con los reales falsos de que se apoderó? En mi casa están, más molestando que otra cosa, porque ya no sirven para nada, contestó Eusebio Vaca, aunque se veía a la lengua que no estaba diciendo verdad. Como todos los que ese día agarraron un cuarto o un real de los que cayeron de la carreta de Matías Peña, no habría tardado ni medio día en colárselo a algún tendero despistado o a algún ecuador inadvertido. Así que si la ronda va ahora a su casa, propuso Pedro, ambas palmas de las manos abiertas y extendidas, seguro que encuentra esos reales falsos, ¿verdad? Bueno, pues, a lo mejor no, a lo mejor no, a lo mejor. Los niños, sabe usted, igual los han usado para jugar a las fichas o al hoyito de huesos. Total, ¿para qué otra cosa iban a valer? Que al menos los sagales los disfruten, ¿no cree usted? Lo que creo, buen hombre, respondió Pedro mientras daba la espalda al testigo y regresaba a su sitial, es que su mujer, si no usted mismo, ha usado esos reales falsos para comprar verduras en la plaza de la hierba o chuletas en las carnecerías o un cesto de acedías en las pescaderías. Oh vaya a saber que. Así que, señoría, se solicitará se investigue al testigo Eusebio Vaca como autor del mismo delito por el que se acusa a mi cliente, pues tan delito es falsificar moneda como introducirla en los puestos y mercados. E igual pena tienen ambos hechos. No se atreverá usted, masculló el juez, esgrimiendo el mazo y apuntando al letrado con él. Póngame a prueba. Es usted un insensato abogado tan solo, señor. Y no siempre ambas cosas son lo mismo. Pues, como abogado que es, le recuerdo que en las partidas se prescribe que el juez puede prohibir al abogado que actúe ante él durante cierto tiempo por alguna justa razón, como que el abogado sea irritable, de mal carácter o hablador de más. ¿Qué es esto último, señor de alemán, lo que está haciendo usted? Hasta ahora creo haber hablado lo justo únicamente, señoría. Eso seré yo quien lo diga. Y no discuta conmigo, maldita sea. Señor fiscal, ¿qué otros testigos de la acusación nos quedan? Once testigos había propuesto el promotor fiscal para acreditar que Matías Peña había sido el carrero que había traído a Jerez las sacas que derramaron su carga ilícita en la plaza del mercado. Mas solo tres más depusieron y a los tres interrogó el abogado de pobres de igual manera. Y con respecto a los tres amenazó con la misma solicitud de deducción de testimonio. A los ocho restantes, a la vista de que la cosa se estaba saliendo de madre y de que don Rodrigo de Aguilar estaba al borde de la alferecía o de hacer prender a Pedro de Alemán por desacato, renunció don Bernardo Yáñez. Aunque más fue la renuncia por lo primero que por lo segundo. En sus conclusiones, el fiscal, con su voz grave de bardo y en una alocución perfectamente ilvanada, impecable, habló de cómo el delito de falsificación de moneda perjudicaba los intereses del reino y de su majestad el rey, que con tanto esfuerzo estaba intentando sanear las arcas públicas. Invocó el fuero real. Quien hiciera maraverís falsos, muera por ello, así como quien hiciera falsas monedas o las cercenaré. Habló de las pruebas reunidas contra el reo Matías Peña, de quien dijo que, por más que argullera su desconocimiento de lo que transportaba, no había podido probarlo, y que nadie carga a lo que no quiere. La moneda, concluyó Echáñez, debe ser un utensilio de comercio incorruptible, como dijo el gran patín. Y quien atenta contra esa incorruptibilidad atenta contra el derecho del rey y debe pagar con su vida por ello. La culpabilidad de un reo, comenzó Pedro su proclama final, sentado ante la mesa de la defensa, debiera ser, en el proceso penal, probada por quien acusa sin género de dudas. Así pues, el ilustre promotor fiscal tendría que haber demostrado, sin lugar a dudas, que Matías Peña conocía lo que transportaba y que quiso transportarlo a pesar de ello y sabiendo que cometía delito. Y no lo ha hecho. Y debió, en tal orden de cosas, haber investigado a quienes vendieron a mi cliente las sacas de simientes donde se hallaron las monedas falsas y no lo ha hecho. Debió, asimismo, haber demostrado que el desconocimiento arguido por el reo de que llevaba monedas falsificadas en su carro no era cierto y no lo ha hecho. Debió, pues, haber verificado que este hombre, aseveró señalando al reo, que lo oía con la cabeza gacha, inseguro de su suerte, ha cometido un delito y no lo ha hecho. Y debió, por fin, perseguir con igual saña a quienes han cometido delito análogo al de mi cliente, y ya sabe usted a quienes me refiero, don Rodrigo. Y tampoco lo ha hecho. Se levantó de la mesa de la defensa y se acercó al estrado. Estuvo durante unos minutos relatando los hechos que a su juicio habían quedado probados durante la vista, y a continuación disertó sobre la personalidad de Matías Peña y su pobreza, que no era el signo de quien se dedicaba a piratear con monedas falsas. Aludió a la dificultad del proceso de forrar monedas para un profano, recordando lo que al respecto el platero Valderrama había afirmado en su pericia, y puso de manifiesto la carencia de habilidades de su defendido en ese orden de cosas. Se aclaró la voz cuando su discurso se acercaba a sus momentos finales. Siento, como abogado, dijo, una lástima inmensa cuando veo que en los procesos se olvidan cada vez con mayor frecuencia las palabras del rey sabio, el décimo de los alfonsos. El pleito criminal debe probarse por testigos o por cartas o por admitir el acusado su participación, y no por sospechas solamente, prohibiéndose la condena por señales o presunciones. Aquí sospechamos que Matías Peña sabía que era lo que llevaba en esas malditas sacas de semillas, y en base a esas sospechas se le va a condenar. Pero, si ha de arder en la pira, no ha de hacerlo solo, vive Dios. Cayó durante unos segundos para que sus palabras calaran en el auditorio y en los justicias. Contempló al juez, que a su vez lo observaba con los ojos muy fijos y el puño diestro sobre los labios. Miró al promotor fiscal, que seguía sonriendo fulleramente. Las leyes y las pragmáticas, clamó, sancionan, es cierto, el delito de falsificación monetaria con pena de muerte y perdimiento de bienes, sin eximente alguno por razón de privilegio o fuero. Pero ese castigo es extensivo a todos aquellos que hayan colaborado en la comisión del delito. Y si perseguimos a Matías Peña para quemarlo en la hoguera, también se ha de perseguir, con pena de destierro y perdimiento de bienes, a quienes nada hicieron para que los efectos del delito se multiplicasen y las monedas falsas corriesen de mano en mano. Si perseguimos a Matías Peña para quemarlo en la hoguera, también se ha de perseguir, con pena de cárcel por cuatro años y pérdida de la mitad de sus bienes, o aquellos que posean o hayan poseído, sin entregarlas a la ronda, algunas de las monedas que fluyeron de las sacas que mi cliente transportaba y que se derramaron en la plaza del mercado. Si perseguimos a Matías Peña para quemarlo en la hoguera, igual destino ha de ser lepado a Eusebio Baca y a todos aquellos que, sabiendo de la falsía de las monedas, pagaron con ellas en los puestos y comercios y de esa forma se lucraron con el delito, moviendo una noria que no se sabe cuándo parará, pues esas monedas siguen estando, y Dios sabe hasta cuándo, en el comercio de los hombres. Todas esas cosas habrá que hacer antes de dar muerte a este hombre. Ábranse ya las sumarias oportunas y las diligencias que la ley ordena. Contra el alguacil Romualdo Morales, contra Eusebio Baca, Juan Torre, Cándido Mena y todos los que aquí han depuesto. E incluso contra aquellos testigos a los que el fiscal ha renunciado pero que declararon en el sumario. Apertúrense procesos, practíquense arrestos, llévense a cabo requisitorias, mándense embargos, ordenense tormentos. Al igual que se ha hecho con este hombre. Hágase lo que se debe, pues, si no se hace, se deberá lo que se omita. Y si así no se hace, yo mismo me encargaré de que el peso de la ley caiga contra los responsables. Cuando Pedro de Alemán y Camacho finalizó su discurso, cerró los ojos y permaneció durante unos instantes de esa manera de pie ante el estrado del juez, seguro de que éste iba a ordenar su inmediato prendimiento. En la sala, de tanto silencio como había, se oían los vuelos de las moscas, que en esa época del año estaban gordas como castañas. Mas nada ocurrió. Oyó el mazo del juez dando por finalizado el juicio y escuchó su voz ordenando desalojar la sala. Luego, oyó el revuelo de su garnacha cuando abandonó su sitial y se marchó rumbo a su despacho. Recogió sus papeles lentamente mientras los alguaciles se llevaban, a errojado y sudoroso, a Matías Peña. Cuando levantó la mirada, se topó con la del fiscal, que permanecía enfrente de él, en su mesa, contemplándolo fijamente. Le sostuvo la mirada y durante unos segundos los ojos de ambos parecieron estar conectados por un correo invisible. A la postre, el fiscal exhibió de nuevo su sonrisa astuta y meneó la cabeza, como denotando incomprensión. Pareció que fuera a hablar, pero debió de pensarlo mejor y abandonó la sala sin una palabra. La sentencia de don Rodrigo de Aguilar y Pereira, juez de residencia del corregimiento, le fue notificada once días después, ya en octubre. En ella, de forma sucinta, daba por probados los hechos por los que el fiscal acusaba, pero, teniendo en cuenta, decía, la escasa cantidad de monedas falsas incautadas, aunque ninguna mención hacía a que el resto de las que se vertieron en la plaza del mercado seguiría circulando por Jerez y sabría Dios por donde ya, consideraba procedente mutar la pena de muerte por la depresión por tiempo de 20 años, a cumplir en un presidio de Ultramar. A principios de año, Matías Peña fue trasladado en una galera real a Mazalquivir, una penitenciaría situada en el norte de África, cerca de Orán, donde, aunque se vería obligado a soportar calores horrendas y a comer bazocia, se decía que allí servían a los presos lagartos o asados y otros bichos del desierto, podría al menos conservar la vida, aunque Pedro no podría saber por cuánto tiempo teniendo en cuenta los rigores de aquel penal. Y aunque la real chancillería desestimó la suplicación del abogado de pobres, se dijo este que al menos había conseguido que el infeliz del carrero escapase del horror de la muerte en la hoguera en los medios de la plaza del arenal. Esa noche, la noche después del juicio del falsificador de moneda, se despertó agitado de madrugada, con la boca seca y empapado en sudor. Se levantó de la cama con cuidado de no despertar a Adela, que dormía profundamente junto a él. Había tenido una pesadilla relacionada con el juicio de Matías Peña, pero no conseguía aprehender los detalles del sueño. Fue a la cocina, se sirvió del cántaro un vaso de agua que le supo tibia y amarga en el paladar. La casa olía a los nardos que su mujer había comprado unos días antes en la plaza de los plateros y su aroma en exceso dulce le atarazaba el cielo de la boca. Abrió la ventana que daba al patio interior del edificio y dejó que el aire cálido de la noche de septiembre le revoloteara el pelo y le refrescara la piel. Aún era noche cerrada y no había atisbos de alba. Tampoco había luna. Era una noche oscura, silenciosa y calma. Sólo los leves ronquidos de Crista, la criada, que dormía junto a la cocina, perturbaban esa quietud nocturna, mansa y sugerente. Intentó revivir el sueño, mas las imágenes y los conceptos se evanescían por los corredores de su mente. Tuvo la impresión de que en el juicio del carrero se había dicho algo o se había hecho algo que tenía relación con los crímenes de las monedas de los veinticuatros, pero, por mucho que se devanó los sesos, no consiguió adivinar qué era ese algo. Repasó los testimonios que habían tenido lugar durante la larga mañana del juicio, las palabras del reo, el peritaje de don Lorenzo Valderrama, el testimonio del alguacil Romualdo Morales, los de los testigos Eusebio Baca, Juan Torre, José Ramírez y Cándido Mena, las admoniciones del juez, las preguntas y el discurso final del fiscal. Pero no hubo manera. No conseguía dar con cabo alguno del que tirar. Era como intentar agarrar un retal de nubes. Como querer aprehender una bocanada de aire. Cuando se retiró de la ventana, el cielo ya clareaba. Inquieto y frustrado, regresó al dormitorio, pero ni la visión de Adela Navas, cuya piel brillaba por las pequeñas gotitas de sudor que la moteaban, logró que ese desasosiego se desvaneciese. ¿Qué había pasado en ese juicio que se relacionaba con los crímenes irresolutos? ¿Qué se había hecho o dicho que le había traído a la mente esos asesinatos? ¿Qué había sido, por Dios? Se le vanó los caletrés, mas no halló respuestas para esas nuevas preguntas. ¿Y cuántas, y sin soluciones, se le acumulaban en su cerebro, por la sangre de Cristo? 22. La esquela del 24 Medina. Terminó septiembre, rubio de vendimias, y llegó octubre. Y supo entonces Pedro que pesada carga era la de la obsesión y la incertidumbre. Porque, finalizado ese juicio que durante unos días lo había sacado de sus pensamientos recurrentes, habían vuelto el desasosiego y la inquietud. Así pues, fueron, los primeros de ese nuevo mes, días de frustraciones, apenas aliviadas por la noticia de la sentencia de don Rodrigo en la que, aunque condenaba al Carrero Peña, lo libraba de la muerte. Y es que cada vez que Pedro de Alemán regresaba su pensamiento al enigma de las monedas de los 24 y a los crímenes irresueltos, y lo hacía día sí y otro también, sentía que se hallaba en un callejón sin escapatoria, en un laberinto oscuro en el que le era imposible encontrar la luz, la salida. Y en todo momento con el alma en vilo aguardando a que en cualquier instante Tomás de la Cruz, o un corchete, o el rumor de la ciudad o sus correveidiles le hicieran saber del hallazgo de un nuevo cadáver, de una nueva moneda romana adornando heridas pavorosas en un cuerpo yerto e indefenso. Y a cada dos por tres se preguntaba, ¿qué puedo hacer? ¿qué camino tomar? ¿qué pasos dar? Y no tenía respuestas, respuestas válidas al menos, para tan atosigantes preguntas. Y llevado por esa desesperación, en más de una ocasión había deseado temerariamente que la sumaria de Deogracias Montaño avanzara, que se concluyeran las diligencias, que fiscal y defensa evacuaran sus escritos de calificación y que el juicio se celebrara. Así, por lo menos, pensaba, podría intentar demostrar que no había sido el de Felisa Domínguez un crimen aislado, sino que era un eslabón más de una cadena en cada uno de cuyos tramos lucía un denario de la antigua Roma. Porque el no poder hacer nada lo abismaba en desesperos. Pero, para su exasperación, el sumario de Montaño parecía estancado, como si en la cárcel real y en la casa de la justicia al tiempo se hubiese detenido y nadie quisiera reparar en ese preso que languidecía en su mazmorra esperando un juicio que nadie, por lo que se veía, tenía intención de precipitar. A lo mejor, pensaba luego, para su propia fortuna y la fortuna del reo, pues hasta en los momentos de mayor impaciencia se reconocía que no tenía garantías ningunas de poder convencer a don Rodrigo de Aguilar y a don Bernardo Yañez y de Saavedra de la inocencia de Deogracias y de que tras los crímenes había una sola y maligna mano. Y todo acabaría a la postre y nuevamente con la ejecución de un inocente. Así que más le valía dejar las cosas, la sumaría por el asesinato de la costurera de doña María Consolación Perrea, en ese estado de parálisis en que se encontraba desde hacía meses. Fueron días de desesperación y angustia aquellos que vivió Pedro de Alemán y Camacho, abogado de pobres del Consejo de Jerez de la Frontera, cuando la ciudad ya se disponía a celebrar otra de sus inagotables fiestas. La de su patrón San Dionisio en este caso. Y fue precisamente en ese día de celebraciones patronales cuando a la calle Gloria llegó una esquela del 24 don Esteban Juan Medina y Martínez. Fue costumbre, en los tiempos de la Reconquista, nombrar patrón o patrona de las poblaciones a aquel santo o santa cuya festividad se conmemoraba en el día en que la ciudad era reconquistada y reincorporada a la cristiandad. Puesto que, según decían las viejas crónicas, fue un 9 de octubre, festividad de San Dionisio a Leopagita, cuando Alfonso X conquistó Jerez, fue este santo nombrado patrón de la ciudad, dedicándosele además una de las parroquias que se mandó erigir intramuros. Jerez de la Frontera, en ese día 9 de octubre del año del señor de 1757, se preparó, como cada año, a celebrar la fiesta de su santo patrón. Se dispuso todo para la procesión cívico-religiosa durante la cual se rendían honores al pendón de la ciudad, el llamado Rabo de Gallo, gallardete arrebatado a los moros del rey Alboacén de Benamarín en el año 1340 en la batalla del Salado, junto a Talifa, y cuya bandera fue entregada a los caballeros jerezanos por Alfonso el Onceno en recompensa al valor mostrado durante la batalla. El concejo libraba sus buenos puñados de escudos para engalanar las calles, para pagar el arayán que se esparcía por el recorrido de la procesión y para sufragar los gastos de las corridas de toros que se celebraban en la plaza del Arenal y las cañas que en esa misma plaza y en la corredera se jugaban. Fue esa mañana de San Dionisio cuando, poco después de las nueve, sonó la aldaba de la casa de Pedro de Alemán. Estaba en ese instante a punto semanal después de haber ayudado a Adela a bañar a Merceditas. Puesto que Cristal libraba, fue su mujer quien bajó a abrir la puerta de la calle. Regresó al punto, llevando en sus manos un sobre en cuyo anverso, en letras grandes y perfectamente trazadas en tinta azul, pudo leer su nombre, Don Pedro de Alemán, y su oficio, abogado. «Para ti, Pedro», dijo Adela, tendiéndole el sobre. «De parte de Don Esteban Juan Medina y Martínez, según me ha dicho el mozo que ha traído esta carta, aunque, como ves, viene sin remite». Aguarda el mozo respuesta. «Sí». Pensativo, Pedro hació la carta que su mujer le tendía y con una sonrisa intentó tranquilizarla, pues había disturbio en los ojos verdes de Adela Navas. La damita sabía de las inquietudes por las que su marido atravesaba y se temía que esa esquela fuera portadora de más malas noticias. El letrado rasgó el sobre, que era de papel bueno y grueso, y extrajo una carta de iguales características. No había escudo de armas ni blasones impresos en la misiva, sólo el nombre y apellidos del 24 Medina sobre una elegante ceneza de color azul marino. Leyó su texto, que era escueto y directo. «Señor de Alemán, le ruego acuda a mi casa en la plaza de San Lucas en cuanto le sea posible. He de comentar con usted un asunto de la máxima urgencia relacionado con la muerte de mi hija, cuya alma Dios tenga en su seno. Hoy, día de San Dionisio, a las once de la mañana, sería hora idónea. Suyo atentamente, Esteban Juan Medina y Martínez, caballero 24». «¿Qué dice?» le preguntó Adela en cuanto Pedro hubo terminado la lectura. «El caballero Medina», explicó él. «Desea verme. Hoy a las once». «A las once. Íbamos a ir a las fiestas del patrón con Merceditas. Y después habíamos quedado para almorzar con mis padres en la corredera, ¿recuerdas?» «Dice que tiene que contarme algo urgente relacionado con el crimen de su hija Isabel María». «¿A qué tanta prisa? ¿Qué puede desear de ti que no pueda aguardar a mañana?» «No lo sé, Adela. Pero sabes que he de ir, ¿verdad?» Adela Navas fue a responder, mas cerró los labios tras apenas abrirlos. Era la mujer de un abogado. Le sonrió, lo besó suavemente y, luego, probó con un dedo la temperatura del agua del barreño, que se había entibialado. «Creo que, con la calor que hace, Pedro, no hará falta calentar más el agua, ¿no te parece? Anda, bañate y ve donde el 24. Mercedes y yo te esperaremos y, si te das prisa, estarás de vuelta para el Ángelus y aún podremos acercarnos a la plaza del Arenal a presenciar los juegos de cañas. «Venga, hombre, deja de mirarme y de poner esos ojos de pazguato, y acaba de desnudarte y de meterte en el agua. Mientras, yo bajo a decirle al mozo que estarás en San Lucas a la hora señalada». Don Esteban Juan Medina y Martínez recibió a Pedro de Alemán en el mismo aposento donde lo hicieron a la vez anterior. Nada parecía haber cambiado en esa amplia estancia de artesonado de madera oscura, muebles afiligranados, mullidas alfombras y huesos cortinones que cegaban las ventanas que daban a la plaza y que ensombrecían el salón tan solo iluminado por dos quinqués. El caballero, en cambio, sí que había cambiado. Estaba más pálido aún que la primera vez que lo recibiera, bajo sus párpados se aracimaban unas ojeras cárdenas que le otorgaban un aspecto sobrecogedor, su piel parecía quebradiza, estaba mal rasurado y, despelucado como iba, su cabello parecía haber encanecido en tan solo unas semanas. Le agradezco su visita, abogado, dijo el 24, una vez que hubo saludado a Pedro y ofrecido asiento. Su voz también parecía haber envejecido como todo él. Y más en un día como el de hoy. Pero lo que he de contarle no podía esperar. O, mejor dicho, soy yo quien realmente no puede esperar. Cada día que pasa sin noticias sobre la muerte de mi hija y sobre su asesino es un sinvivir que me consume. Lo entiendo perfectamente, don Esteban Juan. Pero no le he hecho venir para oír mis lamentaciones. Siempre pensé que los pesares que se exponen en público solo sirven para debilitar y no para hallar consuelo, y aquí me tiene usted. Ya ve. Ha pasado usted por un infortunio que no se le puede desear ni al peor de los enemigos, señor. Perder a una hija, Dios mío. Y de modo tan terrible. Así que es normal que... Está bien, interrumpió el Medina, tragando con fuerza para aclararse la voz. Dejémonos de lamentos. Le he hecho venir porque quiero participarle unas novedades que me parecen relevantes, señor de Alemán. Para mi desbicha, he descubierto que la de aquella infausta noche no fue la única ocasión en que mi hija salió de casa a horas intempestivas y para encontrarse con un extraño. Virgen Santa. Explíquese, se lo ruego. Aunque fue solo aquella noche de agosto, cuando la feria y cuando... Cuando su muerte, cuando lo hizo sin la compañía de Antonia. ¿Antonia? Sí. Una vieja criada de la casa. Nos lo confesó no hará ni cinco días, cuando mi esposa advirtió que tanto llanto en esa sirvienta no era normal. Porque, más que de pena, que también la había, parecían sus lloros de remordimientos. La interrogó y la mujer no tardó ni dos segundos en contarnos lo que sabía. ¿Puedo saber qué les contó? Para eso lo he hecho venir. Nos refirió a mi esposa Doña Juana y a mí, que, desde el último corpus más o menos, Isabel María salía de casa a Hortavillas después de caer la noche, varios viernes al mes, cuando todos nos disponíamos a dormir y pensábamos que ella estaba recogida en su alcoba. Y que ella, la criada, la acompañaba. ¿Dónde iba? Cerca, casi siempre, según nos contó. La primera vez fue aquí al lado, a la Plaza Belén, junto al convento de los mercaderios descalzos. La siguiente ocasión fue a la Plaza de los Peones, ya un poco más lejos. La tercera, a la Plaza de Vigües, y así hasta aquel desdichado día de agosto. ¿Con qué frecuencia lo hacía? Una vez por semana, más o menos. ¿Y en viernes? Siempre en viernes. ¿Qué hacía en esas salidas? ¿Con quién se veía? Antonia jura que no lo sabe. ¿Cómo es posible? En cada ocasión, un coche de caballos la aguardaba. Mi hija, y vio Pedro como los ojos se le aguaban al caballero. Isabel María subía al coche y Antonia se quedaba a unos pasos. Permanecía allí cosa de media hora y bajaba. Dice que jamás vio a quien se refugiaba dentro del coche. ¿Tampoco al cochero? ¿No les ha podido facilitar una descripción del lacayo? Dice que no había nadie al pescante. Voto abríos. Exclamó Pedro. Sí que es extraña la cosa. Al menos, habrá podido describir el coche, supongo. Tampoco. Además, la maldita no entiende de carruajes. Solo nos ha sabido decir que era un coche cerrado, tirado por un solo caballo, que siempre aparcaba donde no había luz, lejos de los faroles de las casas, y que era de color negro su caja, que no vio apliques ni distintivos. Creo entender que se está refiriendo a una berlina. Y hay muchas de esas en Jerez. Tantas como nobles e hidalgos. Tampoco supo la sirvienta de qué hablaban. ¿El motivo de los encuentros? Dice que preguntó a Isabelita. A mi hija. En muchas ocasiones, pero que ella siempre le respondía con evasivas. ¿Ha dado usted cuenta de esta información a los alguaciles? Al mismísimo don Rodrigo, aseveró el 24. En cuanto la conocí. Pero de eso hace ya cinco días, como le dije, y nada ha ocurrido desde entonces. Vinieron unos alguaciles y corchetes a hablar con Antonia, a quien también interrogó el fiscal señor Yáñez, pero nada más sé. Por eso me decidí a darle aviso a usted. ¿Podría hablar con esa criada, con Antonia? No sé si servirá para algo, pues ya nos ha dicho todo cuanto sabía, pero ¿por qué no? Hizo sonar una campanilla y enseguida apareció el mayordomo. Don Esteban Juan le ordenó que trajese a su presencia a la criada. Regresó con ella en menos de dos minutos. La sirvienta era una mujer enteca que debió de haber sido guapa de joven. Ahora tenía más de 50 años y una mirada aterrada. Su pelo gris recogido en la nuca en un rodete dejaba al descubierto parte de su cuello, amoratado, como si alguien la hubiese intentado estrangular. Por la bocamanga de su vestido marrón se le veía la piel del brazo acardenalada. Aunque los hematomas, que parecían tener ya algunos días, comenzaban a amarillear. Pedro miró al 24, que le sostuvo la mirada con desafío, y sintió una profunda lástima por esa mujer que, por obedecer a su joven ama en sus locos de baneos nocturnos, ahora veía como el que la molieran a palos en esa casa era lo menos grave que le podía pasar. Este caballero te va a hacer unas preguntas, la advirtió el Medina y Martínez con la voz severa, y procura contar la verdad a lo que te pregunte, por la cuenta que te trae. La mujer se limitó a sentir enterrada la mirada en las alfombras del suelo. ¿Me has oído? Insistió el noble. Sí, señor. Adelante, abogado. ¿Quieres tomar asiento, mujer? Invitó alemán. Está bien como está, atajó el dueño de la casa. Fue Pedro entonces quien se levantó y se acercó a la criada, que no dejaba de mirar de reojo a su señor, como temiendo un golpe. Al principio, le formuló preguntas breves y sencillas, queriendo apaciguar los nervios de la mujer, que temblaba bajo su vestido vasto a pesar del calor que hacía en esa estancia clausurada. Le contó cómo, uno o dos días después del cortús, la señorita Isabel María le dijo que esa noche se proponía salir, le ordenó que se dispusiera a acompañarla y que no dijera nada a sus padres. Que ella intentó convencerla de que no lo hiciera, pero que la señorita insistió en sus órdenes y sirvió de sus consejas. Que se la veía contenta, alborozada, pese a lo cual ella reiteró sus advertencias, haciéndole ver que de ahí a unos meses se celebrarían sus esponsales y que no sería bueno que se la viese deambular por las calles de noche y sin su padre o uno de sus hermanos. Y que esas exhortaciones volvieron a caer en saco roto y no valieron para nada. Que, cuando ya habían dado las completas y cuando todos se disponían en la casa al descanso nocturno, fue a su alcoba, situada en la parte trasera de la casa y la conminó a salir. Y que lo hicieron sin que ninguno de los moradores se percatara. Tengo entendido, la animó Pedro a continuar, que en esa primera ocasión fuisteis aquí cerca, a la plaza Belén, junto al convento de los mercedarios descalzos. Así es, señor. ¿Cómo era el coche de caballos que la esperaba, Antonia? Pues, no muy grande, tirado por un solo caballo, creo recordar, y todo negro. Aunque la verdad es que estaba muy oscura la plaza esa noche y no pude ver casi nada. Hizo un puchero y se limpió la nariz con la manga de su traje. Lo siento, de verdad. Si yo hubiera sabido que... ¿qué tiempo estuvo doña Isabel María dentro del coche? Cosa de veinte minutos o media hora o así, no más. Si hubiese tardado más, pues... no sé. Me habría puesto más nerviosa de lo que ya estaba ahí. Cualquiera podría pasar por allí y verme, y... no sé. Preguntar. O dar aviso a la ronda. O a los señores. Oh, Dios mío, la pobre señorita Isabel, cuánto lo siento. Y se deshizo en llantos. Cuando salió, continuó Pedro su indagación cuando los llantos se mitigaron, ¿te comentó algo? Cualquier detalle, por niño que sea, puede ser crucial, mujer. Intenta recordar. Nada, nada, de verdad. Yo sí le pregunté a ella, una vez y otra, pero la señorita Isabel no respondía a ninguna de mis preguntas. Y al cabo me ordenaba siempre callar. Y aligeraba el paso y me costaba seguirla, e iba como canturreando. Iba contenta, sí, la pobrecita, en los regresos de esas salidas. Tengo entendido que no había nadie en el pescante del coche. Mientras os marchabais de allí, ¿viste o oíste si el coche se ponía en marcha? Ahora que lo dice usted. No. Fue luego, cuando abandonamos la plaza Belén, el primer día en que salimos, cuando recuerdo que oí los cascos del caballo, como si el coche hubiera aguardado a que ya no pudiéramos verlo para avanzar. Sí, creo que así fue. Entonces, ¿no sabes con quién se vio tu señora? ¿No sabes quién la esperaba dentro del coche? No, señor. No sé nada. Ni siquiera si era hombre o mujer. Bueno. Era un hombre. Y volvió a mirar de reojo a su amo, que se había levantado de su asiento y situado al lado de Pedro. Eso sí lo sé. ¿Y cómo lo sabes? Intervino el medina, airado. No dijiste nada de eso ni al juez ni a los alguaciles que te interrogaron. Lo siento, don Esteban Juan. Ahora recuerdo que, en una de las salidas, no sé en cuál, su señora hija comentó algo así como que ojalá mi padre me casara con alguien como él y no con un pisa verde como el pavón. Con mil perdones. Pero eso fue lo que dijo. Y entendí que se refería a un hombre, que era un hombre con quien esos viernes se veía en el coche de caballos. Y dedujo usted que con esas palabras se refería a que el hombre con quien se veía no era en exceso joven, según he creído entender. Eso fue lo que entendí, sí, señor. ¿Quiere usted algo más con esta mujer, don Pedro? Preguntó el 24 con la mirada encendida. El abogado de pobres supo entonces que los castigos no se habían acabado en esa casa para esa desdichada sirvienta a la que la obediencia ciega a su joven ama le iba a costar más de una tunda y más de un cardenal. Le hizo algunas otras preguntas, pero ya no había más mosto en el lagar de la desventurada Antonia. Bien, dijo Alemán cuando la criada ya se hubo ido. No es mucha la información que hemos podido obtener, pero algunas cosas relevantes sí se desprenden del testimonio de la sirvienta. ¿Cuáles? Porque no sé si soy capaz de verlas. En primer lugar, que el primer encuentro tuvo que ser previamente convenido. ¿Han revisado usted y su esposa las pertenencias de su hija? ¿Han buscado en su alcoba? Para concertar esa cita, su hija tuvo que recibir o mandar una esquela. Tal vez, si buscáramos. He revisado cada rincón del dormitorio de Isabel María y nada a B. Su madre no, ni siquiera ha tenido fuerzas para entrar en su alcoba desde lo que ocurrió. Está bien. La segunda cuestión es, su hija conocía previamente a ese hombre, que, por lo que la criada nos acaba de contar, era un hombre de cierta edad. ¿Se le ocurre a usted, don Esteban Juan, a qué hombre de esas características podría su hija haber conocido y dónde? No se me ocurre quién pueda ser. Y tampoco dónde, claro está. ¿Le importaría contarme las rutinas de su hija, señor? Pues, las de cualquier joven de su edad y su condición. Por las mañanas acudía con su madre y sus hermanas a misa de ocho en San Lucas, y después pasaban, ella y las otras niñas, la mañana con su haya. Beatriz, Juana y María del dulce nombre son más pequeñas que Isabel María, que ya había cumplido diecisiete años y, por tanto, no era una niña. Y estaba educada para no pensar como tal. tocador, gabinete, nuditos, encajes, cintas, parches, blondas, agua de colonia, todo eso ya se había acabado para ella. ¿Quién se ha de casar contigo si te empleas en esos pasatiempos? Le dije cuando ella protestó porque ya no la dejábamos jugar con sus hermanas. ¿Qué marido ha de tener la que no cría a sus hijos a sus pechos, la que no sabe hacerle sus camisas, cuidarle en su enfermedad, gobernar la casa, organizar la economía doméstica, mandar a los criados? Para eso eduqué a mi hija. ¿No solía salir de casa? Nunca sola. Desde hace medio año más o menos, acompañaba a su madre cuando recibíamos e iba con ella cuando eran invitadas a otras casas. Y siempre iba un lacayo con ellas. ¿Cómo pudo, pues, conocer a ese misterioso hombre del coche de caballos? Lo ignoro, señor. Pero tenga usted en cuenta que, por mucho que unos padres intenten vigilar a sus hijas, no podemos estar en todo momento encima de ellas. En muchas ocasiones Isabel María quedaba sola en la casa con los criados, cuando su madre y yo teníamos que salir, y en esos momentos. ¿Quién sabe? ¿Ocurrió en esta casa algo en los últimos meses que escapara de la normalidad, don Esteban Juan? Algo, lo que fuere, que diera a su hija oportunidad de conocer a ese hombre. A su asesino, probablemente. No se me ocurre que haga memoria, se lo ruego. Cualquier cosa podría arrojar luz al misterio. El 24 permaneció unos minutos en silencio, reflexionando. Mi suegro murió a finales de año, fueron días de mucho ajetreo, al entierro fueron cientos de personas. No sé. Nada más. Allá por febrero, durante los carnavales, intentaron robar en esta casa. Unos desarrapados sin trabajo que saltaron la tapia trasera, más fueron sorprendidos por los criados y uno de ellos aprehendido por la ronda. No recuerdo ese juicio, señor. Y siendo yo abogado de pobres, debía de haber defendido al ladrón, si era tan menesteroso como usted dice. No hubo juicio. Don Rodrigo ordenó darle tormento para que revelara el nombre de sus cómplices y, según me contó el fiscal, murió en el potro. Era de corazón débil. Está bien. Nada parece indicar que tenga ese suceso o relación alguna con lo que le ha sucedido a su hija. ¿Alguna otra cosa que crea de interés? Nada que pueda explicar lo acontecido, me temo. De acuerdo. ¿Qué caballeros de mediana edad suelen frecuentar esta casa, don Esteban Juan? ¿Qué pretende insinuar usted? La criada, Antonia, ha hablado de que ese hombre con quien su hija se veía no era un petimetre. Parecía dar a entender que era un caballero y de mediana edad. De ahí mi pregunta. A esta casa, abogado, por la gracia de Dios, vienen muchos caballeros, para negocios, por las cosas del concejo, por cortesía o simplemente por placer. Mas por la decencia y rectitud de todos, ellos me dejaría sacar los ojos. Hierra usted si piensa que cualquiera de mis amistades pudo cometer ese abominable crimen. ¿Qué diputación ocupa usted este año en el concejo, don Esteban Juan? La diputación del ato de la carne. ¿Por qué? ¿Quién ocupa la diputación de sello y policía? El marqués Esteban Hermoso de Pozuela, creo recordar. ¿Le importaría explicar su interés? Si no me equivoco, todos los coches de caballos de la ciudad han de estar censados, pues así lo ordenan las pragmáticas reales desde los tiempos del segundo rey Felipe. Le agradecería solicitar a de su colega a don Lorenzo Antonio Fernández de Villavicencio, el marqués, la relación de las berlinas censadas. Por algún lugar hemos de comenzar a buscar, don Esteban Juan. Serán decenas, si no cientos. Nada perdemos con intentarlo, señor. Pues así se hará. Cuente usted con ello. Se lo agradezco. Como le agradezco la confianza que ha tenido usted al darme aviso. Espero, por el bien de todos, serle de utilidad. Le haré llegar a su bufete la relación de esos coches en cuanto don Lorenzo me la facilite. Buenos días tenga usted, don Pedro. Quede usted con Dios, don Esteban. El abogado de pobres tomó el camino de salida del aposento. Más antes aún de llegar a la puerta se detuvo. Se giró y volvió a enfrentar al 24. ¿Conoce usted a don Antonio Galera? Preguntó, casi atropellando las palabras. ¿El jurado idolador? Preguntó a su vez el Merina, sorprendido. El mismo. Sí, lo conozco. ¿Por qué? ¿De qué lo conoce usted? Del concejo, evidentemente. Es jurado en el Cabildo. Y también hizo un par de trabajos para esta casa. Supe de sus problemas con los justicias y también que fue usted quien lo representó. ¿Por qué me lo pregunta? ¿Estuvo alguna vez Galera en esta casa? Ya le he dicho que me hizo un par de trabajos. Sí, estuvo aquí en alguna ocasión que otra. ¿Hace mucho de eso? A principios de año fue la última vez que visitó esta casa, si la memoria no me falla. Doró unas cornucopias que mi esposa heredó de su difunto padre el año pasado. Le insisto. ¿Por qué me pregunta por el señor Galera? ¿Conoció a su hija? Supongo que sí. Y responda a mi pregunta, por favor. Pedro dudó. No, por nada. Simple curiosidad, nada más. Buenos días, don Esteban. Un momento, abogado. Si está insinuando usted lo que pienso que insinúa y si piensa que mi hija pudo tener algo que ver con don Antonio Galera, es que no conoció a Isabel María. Lo que sugiere es un disparate, señor de alemán. Y ese señor, por más problemas con la justicia que tuviera, de los que además salió absuelto, es un caballero jurado. No siga por ese camino, pues es desatimado. No he tomado camino ninguno, señor, y tampoco he insinuado nada. Solo le he hecho una pregunta, nada más. Una pregunta tras la que late una acusación, he querido entender. Pues ha entendido mal, don Esteban Juan. Y ahora sí, quede usted con Dios. Aunque, antes de que me marche, permítame un consejo. Está relacionado con esa pobre criada, con Antonia. He visto su cuello y he visto sus moretones. Déjeme decirle, caballero, que ni la ira ni la violencia van a devolver la vida a su hija. Esa mujer tuvo que ser obediente porque ha sido educada para obedecer. No lo olvide. Como tampoco ha de olvidar algo que aprendí en la Facultad de Cánones y Leyes de la Universidad de Sevilla, cuando estudiábamos el derecho del amo a castigar al criado. El que, estando enfadado, impone un castigo, no corrige, sino que se venga. Y esa pobre mujer no debería ser, don Esteban Juan, la destinataria de su venganza. 23. Encuentro con don Luis de Salazar y Valencequi. Cuando salió a la plaza de San Lucas el sol caminaba, sereno y radiante, hacia su cénit. Pensó que la reunión con el 24 Medina había durado más tiempo del previsto y que ya quedaba poco rato para que en los conventos se cantara el Ángelus, aunque también se dijo que, si se apresuraba, aún tendría tiempo de acudir con Adela y su hija a la plaza del Arenal a contemplar los juegos de cañas antes de ir a la corredera a almorzar con sus suegros. Se aflojó la golilla, pues el calor apretaba y tomó a buen paso el camino de la plaza Belén. Iba abstraído en sus pensamientos, ajeno a todo, dándole vueltas a la conversación con don Esteban Juan Medina y Martínez y sin saber si lamentarse de su imprudencia al traer a colación al dorador sin pruebas de tipo alguno. No sabía si su anfitrión trasladaría su insinuación que, en efecto, era más sospecha que otra cosa al jurado y si eso le podría acarrear problemas. Pero mientras alcanzaba la calle estrecha que comunicaba la plaza de San Lucas con la de Belén, sintió el ruido de los cascos de un caballo y los traqueteos de las ruedas de un coche, por lo que se pegó a la pared para evitar el atropello. Se dio cuenta, empero, de que el coche aminoraba su marcha y que al cabo se detenía junto a él. Se sobresaltó al comprobar que se trataba de una berlina y oyó aquella voz grave y familiar. Don Pedro. La cabeza empelucada de don Luis de Salazar y Valencequi asomó tras la cortinilla que protegía el interior del coche de las calores diurnas. Buenos días, o casi buenas tardes ya. ¿Hacia dónde camina? Don Luis, buenos días. A casa, a ver si aún puedo ver algo de los juegos en la plaza del Arenal con la familia. Pues suba. Yo voy a mi casa en la calle letrado si lo puedo dejar al lado de la suya. No está el día para ir caminando con estas calores. Que parece que vamos a tener el veranillo de San Miguel más largo de la historia. Venga. Suba, vamos. Don Luis de Salazar y Valencequi era uno de los más célebres abogados de la ciudad, habitual defensor de iglesias y conventos, letrado de muchos posibles y de larga trayectoria. Aunque con fama de soberbio y prepotente, y pese a que se había enfrentado a Pedro en el juicio del negro Juan Jesús, cuando Salazar asumió la defensa de Don Raimundo José Astorga y Azcar Gorta, marqués de Givalvín, y habían tenido sus más y sus menos entonces, fluía entre ambos una corriente que, si no de simpatía, sí al menos era de entendimiento y de respeto mutuo. Alemán contempló el interior de la Berlina, que era oscuro y fresco, y a la vez fue consciente de la calor que hacía en la calle, a pesar de que ya era octubre y el otoño bien entrado. Se percató al mismo tiempo de que aún le quedaba por recorrer la plaza Belén, el barranco, el arroyo de los curtidores y subir la trabajosa cuesta de la cárcel vieja hasta arribar a su casa, a donde iba a llegar sudando como un forzado en la galera. Y a pesar de sus prevenciones, ese coche era una Berlina, posiblemente igual o parecida a la que, según todo indicaba, se había usado en los asesinatos, se dijo que por qué no aceptar la invitación de su colega, con quien además podría comentar el asunto del dorador galera, que en verdad le preocupaba. Acepto, don Luis, muchas gracias. Pues venga, arriba, invitó Salazar, abriendo la portezuela del coche. El veterano letrado dio al cochero las instrucciones precisas para reemprender la marcha y el caballo, un elegante tordo de crines claras, reanudó el trote. Hermoso caballo, felicitó Alemán. Sí, un tordo joven y fogoso. Aunque ya está bien domado. ¿Tiene usted más caballos, don Luis? Sí, un maco negro azabache, más viejo que este. ¿Por qué? No, no. Por nada. Y aprovechó Pedro para mirar por la ventanilla, como queriendo alejar de sí barruntos que sabía eran absurdos. ¿Qué hace usted por estos andurriales, don Pedro? Una reunión con motivo de una sumaría que tramito, don Luis, respondió Pedro, reacio todavía a dar explicaciones sobre sus pesquisas. ¿Y usted? De San Mateo, de un encuentro con unos presbíteros por razón de determinados beneficios. Ya ve usted, ni los días feriados se respetan para los abogados. ¿Pero qué le voy a contar a usted, siendo abogado de pobres? En fin. Le di cuando alcanzaba la plaza desde la calle de las cabezas y habría jurado que salía usted de la casa del 24 don Esteban Juan Medina y Martínez. No hierra, en efecto. Así es. Y esa sumaría supongo que está relacionada con la muerte de su pobre hija, que, si mal no recuerdo, fue allá en agosto. ¿Representa usted, don Pedro, a ese caballero? No, no, en absoluto. Pero, de algún modo, la muerte de su hija sí está relacionada con la sumaría de Deogracias Montaño, a quien defiendo como abogado de pobres, y que está acusado de la muerte de Felisa Domínguez, la costurera de Doña María Consolación Perea. Ah, sí. Recuerdo ese crimen horrendo. ¿Y dice usted que ambos pueden estar relacionados? Bueno, pues, dudó Pedro si revelar el motivo real de su visita a la casa del 24 Medina. La realidad es que, no se preocupe usted, amigo, salió en su ayuda Salazar. Comprendo su laconismo. Sé que estamos sometidos al deber de secreto de las cosas que conocemos por nuestro oficio y yo no tengo relación ninguna con esas sumarias ni, por tanto, derecho a saber de ellas. Hablemos de otra cosa, pues. Pedro se quedó meditabundo. Era cierto que estaba sometido al deber de secreto, pero no era menos cierto que los procesos eran públicos y que el contenido de los sumarios iba a ser, más temprano que tarde, conocido por todos. Pensó también que no le vendría mal compartir con ese letrado, ducho en las pragmáticas reales, en las interioridades de Jerez y en la naturaleza de las personas, sus preocupaciones sobre los crímenes y las monedas de los 24. Y se dijo que tampoco le vendría mal recibir sus consejos sobre el posible conflicto de intereses que lo martirizaba, pues a sus sospechas sobre la intervención del dorador y jurado don Antonio Galera en los asesinatos se confrontaba el hecho ineluctable de haber sido su letrado en el proceso que, por la presunta violación de Evangelina González, y volvieron a venirsele a las mientes las carnes y la mirada de la niña, y tuvo que pestañear con fuerza para ahuyentar esas imágenes, se había seguido no hacía mucho. Así que se decidió a relatar a don Luis de Salazar y Valencequí los pormenores de los crímenes que investigaba mientras el tordo trotaba por las calles de un jerez casi desierto, pues la mayoría de los jerezanos había acudido en esa mañana a la corredera, la lancería y la plaza del Arenal a contemplar las celebraciones del patrón después de la procesión de Pendón Rabo de Gallo. Le relató el hallazgo de los cadáveres de Dionisia Menéndez, Felisa Domínguez e Isabel María Medina y de Morla. Le refirió que todas las víctimas estaban vinculadas de una manera u otra con Caballeros 24. Dionisia servía en la casa de don Jerónimo de Enciso, Felisa, en la de Doña María Consolación Perea, e Isabel María era, como Salazar bien sabía, la hija mayor de don Esteban Juan Medina. Le narró como Francisco Porrúa y Deogracias Montaño habían sido culpados y ejecutado Porrúa por los dos primeros asesinatos. Y el pasmo de don Luis alcanzó empinadas cotas cuando oyó de labios de Pedro como junto a cada uno de los cadáveres se había hallado una moneda romana, un denario de plata de la antigua Roma, con extrañas inscripciones cada cual. Difícil tarea la que tiene usted por delante, don Pedro, sostuvo el letrado Salazar. Mucho me temo que le restan muchas noches sin dormir, muchos muros que saltar, muchos riesgos que asumir y muchos esfuerzos que desplegar. Noches sin dormir ya llevo, don Luis. Y no pocas, a fe mía. Pero si la vida de un hombre inocente no merece esas vigilias, esos riesgos y esos esfuerzos, ¿qué podría merecerlos? Los ojos de don Luis de Salazar brillaron en la penumbra de la Berlina. Pedro de Alemán vio como su colega esbozaba una sonrisa que se le antojó triste o evocadora o melancólica, quizá. Extrajo de su casaca una purera y ofreció un puro habano a Pedro, que este rechazó con un ademán de la cabeza. Con un mechero de yesca encendió su veguero. Aspiró el humo con delectación y lo expulsó luego lentamente, llenando de una nube azul enca el interior de la Berlina. Recuerdo, comentó Salazar al cabo, con la voz ronca, que una vez le dije, y no se me moleste usted, don Pedro, que tiene la cabeza llena de sueños, de quimeras, de palabras grandilocuentes, de ideales, y que en muchas ocasiones no se da cuenta de que la vida es dura, que nada es blanco ni negro, que está llena de grises. Y que en medio de esos grises estamos los abogados, y que nuestra obligación es mediar en los enfrentamientos, componer las diferencias, deshacerlos en tuertos. ¿Lo recuerda? Lo recuerdo perfectamente, don Luis. Lo que no sé muy bien es a qué viene la rememoración. Me llevé muchos días pensando en esas palabras que le dije, ¿sabe usted? Y también en las que las siguieron. Algo así como que se le llena la boca con frecuencia de palabras tales como justicia, igualdad, derechos y tonterías por el estilo, y que no repara en que pierde el tiempo en propósitos imposibles, cuando podría invertirlo en hacer mejor la vida de los suyos. Y creo recordar que hice alusión entonces a su traje, que, por lo que veo, sigue lleno de brillos. Sí, recordó también Pedro, incómodo, aunque esbozó una sonrisa efímera. Una vez más, la conversación con ese colega suyo discurría por derroteros imprevistos. Le envidio, don Pedro, soltó Salazar de pronto, inopinadamente. El abogado de pobre se quedó sin saber qué decir. ¿Permaneció en silencio envuelto en la nube de humo aromático y azul? Sí, le envidio, continuó don Luis, con la mirada clavada en el cuero de la berlina. Envidio esa tenacidad suya, esa lucha que se ve que cada día mantiene por sacar de dentro lo mejor de usted mismo y por lograr mantener en esas profundidades a sus demonios, que también los tiene, y no me lo niegue porque se le nota en ese brillo de sus ojos, donde siempre hay un relumbre de tormento. Envidio esa aspiración suya de conseguir que se haga justicia y de estar dispuesto a jugarse su futuro y sus comodidades para ello. Envidio sus ideales, sí. Pero, escúcheme, buen amigo. Tenga usted cuidado. Y tengo dos razones para darle tal consejo. ¿Quieres saberlas? Por supuesto. Aunque de todas formas creo que me las va a decir. La primera es que, por lo que me cuenta, el autor de esos crímenes no es un menesteroso ni un vagabundo. No solo es alguien con dinero, pues es capaz de ir tirando por ahí unas monedas antiguas que, por poco que yo sepa de numismática, un buen puñado de escudos debe de valer cada una. Es que, además, debe de ser alguien versado en saberes, pues, como usted mismo habrá podido suponer, hay un mensaje oculto en esas monedas. Y eso no está al alcance de cualquiera. Estoy de acuerdo con usted y reflexionaré sobre lo que me dice. ¿Cuál es la segunda razón, don Luis? Pues que por esos crímenes ya se ha dado muerte a ese tal Francisco Porrúa del que acaba de hablarme. Y si su teoría es cierta, ese Porrúa era inocente del crimen por el que fue ejecutado. Así es. Y piensa usted que nuestro corregidor y nuestros justicias mayores se van a venir, así por las buenas, a reconocer que han dado muerte en la horca pública a un inocente. ¿Cree usted que se van a allanar a reconocer sin lucha que se han equivocado? Tendrán que hacerlo, don Luis. Si se presentan pruebas, tendrán que hacerlo. E igualmente tendrán que hacerlo si se les enfrenta a la verdad. La verdad es. Don Luis de Salazar se atragantó cuando la risa lo asaltó mientras aspiraba el humo del cigarro. La verdad, don Pedro. Dijo, aún sonando en su garganta los últimos ecos de la carcajada con que se había atorado. La justicia no busca la verdad, por Dios bendito. Solo la apariencia, don Pedro, solo la apariencia. No lo olvide usted. Y cuídese, se lo ruego. Quedaron ambos en silencio. Pedro observó a través de la ventanilla del coche que comenzaban a subir la cuesta de la cárcel vieja y que en unos minutos llegarían a su destino. La conversación sobre los crímenes de las monedas de los veinticuatros parecía haberse agotado y no quería descender de la berlina sin plantear a su colega el conflicto que lo turbaba y que era la auténtica razón por la que había subido al coche. Don Luis, principió, buscando con cuidado las palabras, una duda me asalta. Y pienso que puedo obtener consejo de sus conocimientos y de su experiencia. Tenga en cuenta que, como alguien dijo, el consejo es de las cosas más fáciles de dar y más difíciles de recibir. Pedro sonrió. Ya, pero no hay hombre más inteligente que quien sabe aprovechar las lecciones de la experiencia. Y yo estoy dispuesto a hacerlo. Dígame entonces, pues. Le planteo una hipótesis. Un abogado defiende a un cliente y, posteriormente, tiene la sospecha de que ese cliente puede estar involucrado en otro crimen. ¿Qué ha de hacer ese abogado? ¿Cómo ha de actuar? ¿Me está hablando usted de algo relacionado con esos crímenes de los que antes hemos conversado? Solo es una hipótesis lo que le trazo, don Luis. ¿Hasta dónde llega nuestro deber de secreto profesional? ¿Hasta dónde el de la lealtad para con nuestros defendidos? Don Luis de Salazar y Valencequi reflexionó unos instantes durante los cuales aprovechó para dar una larga calada al cigarro puro y, luego, para soltarte un papirotazo el canutillo de ceniza gris a través de la ventanilla del coche. Al descorrer la cortina, el sol penetró en la caja de la berlina como un haz de lanzas amarillas. Es máxima de nuestro oficio, explicó después, que el abogado no puede intervenir en asuntos que puedan conducirlo a revelar el secreto que el cliente le confió, ni utilizar en provecho propio o de su patrocinado, representado o defendido las confidencias que haya recibido de otro cliente en el ejercicio de su profesión, salvo que obtenga el consentimiento previo, expreso y escrito de este. ¿En tal supuesto nos hallamos? No tal cual. En este caso, el abogado de mi hipótesis no alimenta sus sospechas en base a datos que conociera del anterior proceso. Como bien sabe usted, don Pedro, nuestro derecho, desde las partidas y no antes, prescribe que los abogados deben guardar los secretos que les han sido revelados por sus defendidos y no deben descubrirlos a la parte contraria de modo que aquellos pierdan sus pleitos, pues el abogado que se ha comprometido con una parte no debe meterse al consejero de la otra. El abogado que hiciera lo contrario y fuera probado, está echado de infame y no podrá ser más abogado ni consejero en ningún pleito. Además, el juez puede imponerle pena de acuerdo con su libre albedrío, según la clase de pleito y la gravedad de la actitud del abogado. Pero, si para sostener esas sospechas de que me habla no hace uso de ningún secreto que le haya sido confiado por su cliente, el problema del abogado de su hipótesis, y pronunció estas últimas palabras con retintín, más que legal, es ético. Supongo que se refiere al deber de lealtad para con su antiguo cliente. Deber de lealtad, en efecto, pero que es este un deber que quiebra si ese antiguo cliente es autor de un delito diferente a aquel por el que nuestro abogado lo defendió. En tal caso, el deber del abogado es para con su majestad y para con la ley, que vienen a ser lo mismo, y no para con su cliente. ¿Me explico? Ambos letrados advirtieron que el coche de caballos se detenía en esos instantes. Habían llegado, supuso Pedro, a la calle letrados. Me ha sido usted de mucha ayuda, don Luis, retribuyó alemán. Gracias. No hay de qué, correspondió Salazar. Creo que hemos llegado, don Pedro. Cuídese, se lo ruego, y mida bien sus pasos. ¿Le puedo hacer una última pregunta? Por supuesto. Por un casual, el cliente de ese abogado de nuestra hipótesis, ¿no sería jurado idolador? Pedro abrió la portezuela del coche y descendió de la berlina. Con él salieron hilachas de humo del cigarro al que ya don Luis de Salazar y Valencequi daba las últimas caladas. Es usted imposible, don Luis, aseveró Pedro con una sonrisa. Supe de ese juicio y de la habilidad con que logró usted la absolución de su cliente. Y también supe de la acusación que pesaba contra don Antonio Galera y, oyéndole hablar, me he supuesto que no es difícil pensar que la maldad, en esta vida, es vorágine más que episodio. Pero no ha respondido usted a mi pregunta, don Pedro. El silencio es, a veces, don Luis, la mejor de las respuestas. 24. Toros, cañas y cábalas. Todas sus cavilaciones se le fueron de las mientes a Pedro en cuanto vio a su hija, a lo que Adela Navas había acicalado que era un primor. La había vestido con una falda de raso de color celeste sobre unas enagüitas de fresca tela blanca y un corpiño en tono azul oscuro con mangas de fantasía. Sobre los hombros, unas bandas de tela fuerte adornada con tiras bordadas de las que Adela se servía para agarrar a Merceditas, que tan propensa era a los correteos y a los retozos, ahora que ya había superado la inestabilidad de sus primeros andlares. Llegaron a la plaza del Arenal poco después del mediodía y consiguieron unos de los últimos asientos que había libres en el gladerío que, junto al arco, se reservaban para los funcionarios de las casas de la justicia y del corregidor y pudieron disfrutar de los últimos juegos de cañas. Desde allí presenciaron como las cuadrillas de caballeros, a lomos de hermosos rocines, luciendo sus mejores galas y cabalgando a la jineta, después de entrar a la plaza y dar dos vueltas realizando hábiles caracoles con sus corceles y acompañados de los músicos que no dejaron de tocar sus instrumentos durante todo el espectáculo, recogían las cañas y a dar gas y se situaba cada cuadrilla en el lugar designado. Luego, cada bandada se movía al unísono, dirigiéndose hacia la que tenía enfrente y lanzaba sus cañas cuando estaban lo más cerca posible. Al final del juego, cada cuadrilla recorría la plaza de dos en dos o todos juntos en hilera, tirando cañas por lo alto. Los atacados replicaban en igual forma y unos y otros procuraban alargarse, evitando el impacto de las cañas, empuñando con la diestra su adarga como escudo protector, mientras que con la izquierda sostenían las riendas de su corcel. Con tanto colorido, tanto griterío de público y caballero, los callardetes flameando, las balconerías repletas de damas e hidalgos lujosamente ataviados, los aguadores y vendedores de limonadas heladas boceando sus mercancías, las vendedoras de golosinas, quesos y dulces ofreciendo sus viandas y el sol de ese largo veranillo del membrillo iluminando cada rincón de la plaza, la fiesta resultó emocionante y vistosa y provocó el entusiasmo de merceditas, que no paró durante todo el rato de palmotear y lanzar grititos hora de alegría, hora de susto, cuando las cañas surcaban el aire, silbando como saetas y se rompían contra los escudos de los caballeros. Después de correr sus cañas todas las cuadrillas, los padrinos bajaron del estrado donde habían contemplado la lit, declaraban la paz y los gentilhombres dejaban caer las cañas y ponían fin a la escaramuza. Como fin de fiesta se colocaron barreras en la plaza para que no hubiese huecos por donde acceder o salir de ella y se soltaron dos toros bravos contra los que los caballeros que se atrevieron empuñaron rejones. Sin embargo, al poco de comenzar el espectáculo, aquellas cavilaciones regresaron. A pesar de todo, durante todo el tiempo que duró la corrida y aunque constantemente lo asaltaban ramalazos de ternura y felicidad cuando contemplaba a su hija tan alborozada y a su mujer Adela, guapísima con un traje verde esmeralda a juego con sus ojos, riéndose, hablándole y mirándola embelesada, Pedro de Alemán volvió a las andadas y no pudo quitarse de la cabeza ni los detalles del enigma de los crímenes de las monedas de los 24 ni sus sospechas sobre la participación en ellos del jurado idolador Galera. Sospechas que, bien lo sabía, no se basaban más que en su simple intuición, pero que eran como pulsaciones en las sienes que le aceleraban la sangre. Al cabo, tan ensimismado como estaba en sus barruntos, decidió sacar de la casaca su librillo de notas del que solía servirse cuando quería aclarar sus ideas. Y ahora bien que le hacía falta, par 10 y voto abríos. Escribió. 1. La primera muerte, la de Dionisia Menéndez, acaeció el Viernes Santo, día 15 de abril de 1757. Fue muerta en su casa, en el callejón de la Garrida. Dionisia trabajaba en casa del 24 don Jerónimo Enciso del Castillo. Este 24 vive en la porvera. Junto a su cadáver fue hallado un denario romano en el cual, en el anverso, se ve el busto de una mujer vestida, diademada y mirando hacia su derecha. Tras el busto aparece una primera inscripción, Jeta. Y delante, tercero, y una X, como marcada a cuchillo. Y en el reverso se observa un jabalí herido por una lanza en el lomo y atacado por un perro que intenta morderlo en su pierna delantera derecha. Debajo, Chosidikov. 2. Los hechos por los que fue juzgado Antonio Galera acaecieron tres días después de la muerte de Dionisia. El lunes 18 de abril. El martes 19, Galera se acogió a Sagrado. Para huir de su casa en la calle Monte Corto hasta San Miguel, cogió por el postigo de la poca sangre. Desde ese día hasta la sentencia de don Rodrigo absolviéndolo, el dorador permaneció en arresto domiciliario. La sentencia fue dictada el día 21 de junio. 3. El asesinato de Felisa Domínguez se produjo el 27 de mayo. Justamente un mes y doce días después del de Dionisia. El crimen tuvo lugar precisamente en el postigo de la poca sangre. El día 27 de mayo fue viernes. Viernes también, como el de Dionisia. ¿Será significativa la coincidencia? ¿No era en viernes también cuando Isabel María Medina se veía con su misterioso caballero en la enigmática berlina? Tener en cuenta este dato puede ser importante, pero la violación de Evangelina fue un lunes. Dios. Felisa Domínguez trabajaba en la casa de Doña María Consolación Pedrea y Vargas Espínola. Esta 24 vive en la calle Medina. Junto a su cadáver se halló otro denario romano de plata. Anverso. La cabeza de una figura no se distingue bien si hombre o mujer, con casco alado. Detrás de la testa la palabra Cantesti. Y delante la letra X. Y hay una X en cada una de las dos monedas, aunque en la primera está marcada como a cuchillo. Reverso. Dos jinetes muy parecidos ambos, como si fuesen gemelos, cabalgándose en dos corceles, lanza en ristre y mirando hacia la derecha. Entre las patas de los rocines juega un perrillo travieso. Debajo de todo ello, la palabra roma. 4. El crimen de Isabel María Medina y de Morla sucedió el día 19 de agosto, que fue viernes. Santísima Virgen de la Merced, no puede ser una coincidencia. Isabel María vivía en la plaza de San Lucas y era hija del 24 don Esteban Juan Medina y Martínez. Se veía cada viernes, desde Corpus más o menos, con un caballero desconocido. Siempre la acompañaba su criada Antonia, menos el día de su muerte. El Corpus de este año fue el día 23 de junio. Ya no estaba entonces el Dorador Galera en arresto domiciliario. El crimen tuvo lugar en el Rincón Malillo, cerca de San Mateo. Cada crimen ocurre en una acoyación distinta, pues, entre el crimen de Felisa y el de Isabel María transcurren dos meses largos. También junto a su cuerpo se halló una moneda romana. En su anverso se distingue la cabeza de, casi con toda seguridad, una mujer, también con casco alado como la hallada junto a Felisa. Detrás, una espiga, y delante, un extraño monograma, una X, con una raya horizontal en el centro. Una X, en cada moneda. No hay en ese anverso leyenda alguna. En el en vez de esta moneda se ve un carruaje tirado por dos caballos y conducido por una especie de ángel, hombre o mujer, no se aprecia bien, con alas. Encima, de nuevo, la leyenda roma. Bajo los caballos, una especie de guerrero con lanza disputa contra lo que parece ser un león en clenque. Y debajo del todo, la palabra CNDOM. 5. Coincidencias. Todos los crímenes ocurren de noche. Todos los crímenes ocurren en viernes. En todos los casos, la víctima es violada y herida salvajemente hasta morir. Cada uno de los asesinatos acaece en una acollación distinta. Pero, posiblemente, en lugares equidistantes de la calle Monte Corto, donde vive el dorador Galera. Todas las víctimas son mujeres y relacionadas con un 24. Dos eran criadas de regidores y la última era la hija de uno de ellos. Junto a cada cadáver aparece un denario romano de plata. En dos de las monedas aparece, en su anverso, una figura, posiblemente de mujer, con casco alado. Y la palabra Roma punto en dos monedas aparece la letra X, aunque, en uno de los casos, atravesada por una línea horizontal. Y en la primera moneda también aparece la X, aunque marcada sobre la superficie de la moneda. ¿Qué significan esas X? Las leyendas que se muestran en las monedas no parecen tener relación ni con los nombres de las víctimas, ni con los de los 24 con quienes estaban vinculadas. En todas las monedas aparecen animales. En la primera, un jabalí y un perro. En la segunda, caballos. Y otra vez un perro. Y en la tercera, otra vez caballos y un león. ¿Qué significación tiene la presencia de esos animales en las monedas? El dorador Galera conocía a don Esteban Juan Medina y Martínez y, casi con toda seguridad, también a su hija asesinada. Conocía a los 24 senciso y perea. Del concejo seguramente, claro que sí. ¿Había estado alguna vez en sus casas? ¿Conocía a sus criadas Dionisia y Felisa? Leyó y releyó cada una de las notas, intentando ver Lucía ajeno a la algarabía de la plaza. Pero, al fin, solo tenía preguntas y ninguna respuesta para ellas. ¿Por qué murieron esas desdichadas mujeres? ¿Qué desquiciado propósito movía al criminal? ¿Y quién, voto abríos, era el criminal? ¿Fueron asesinadas esas pobres hembras por su relación con los caballeros 24? ¿Qué significación tenían esas monedas romanas junto a sus cadáveres? ¿Qué simbolizaban los animales en las monedas? ¿Qué, las letras X, que insistentemente se repetían? ¿Por qué todas las víctimas fueron asesinadas en viernes? ¿Y por qué solo mujeres? Y así hasta completar una lista interminable. Era frustrante. Ni la alegría que trasminaba Jerez en el día de su patrón conseguía atenuar las tribulaciones del abogado de pobres. Levantó por fin la vista de su librillo de notas y se dio de bruces con el ambiente chispeante que se enseñoreaba de Jerez en esos instantes, como si la ciudad, se decía Pedro, pudiera ser ajena al drama que la asolaba. ¿Por qué tres mujeres habían sido asesinadas en sus calles en los últimos meses, y sabía Dios cuántas lo serían en lo sucesivo, si alguien, el mismísimo Dios, porque él no se veía con fuerzas, no lo evitaba. Cuando levantó los ojos de su librillo, se topó con la mirada verde de Adela Navas, que era mitad de pesar y mitad de compasión. ¿Qué estás haciendo, Pedro? Le preguntó, y en su voz latían ambos. ¿Qué escribes? Mis dudas, respondió él, cerrando el libro como quien oculta el pecado. Las dudas que tengo sobre los crímenes de las monedas, Adela. Las preguntas que me atormentan. Buscando respuestas que no hallo. Lo siento. Sé que no es momento, pero no consigo quitarme de la cabeza ese asunto. Pero te prometo que a partir de... A ver, interrumpió Adela, cogiendo de sus manos la libreta. Déjame que eche un vistazo a lo que has escrito. No quiero que tú también. Cuatro ojos ven más que dos, Pedro. Y mira a tu hija, se ha dormido a pesar de la gritería. Así que permíteme que vea si soy capaz de ayudarte. La damita cogió el libro y en cuanto lo tuvo en sus manos sintió una punzada de ternura al contemplar sus tapas de madera dura forradas en un otrora brillante papel azul que ahora aparecía deslustrado y rasgado por algunos lugares. Se dijo que debería acordarse de ir a la librería de la calle Caridad a comprar una nueva libreta para su esposo. Luego, durante unos instantes estuvo embebida en la lectura. Cuando finalizó, cerró cuidadosamente el librito y se lo devolvió a su marido. Lo miró fijamente a los ojos. Titilaban ellos ahora algo similar a la consternación. Jamás te había visto. No sé. Tan obsesionado. Tan desquiciado con unos hechos y una idea. Mis motivos tengo, Adela. Un inocente ya ha muerto, ahorcado aquí mismo, en la plaza pública, y otro lo será de aquí a poco si no lo remedio. Además, tres mujeres jóvenes han sido asesinadas, y... Lo decía, Pedro, lo atajó su esposa, por tu fijación con ese hombre. Con el dorador galera. De tus notas se desprende que lo crees relacionado con los crímenes, pero también en tus notas se ve que no tienes ni una sola prueba contra él. Hay algo en ese hombre que me da mala espina. Lo que fue capaz de hacer con su criada lo convierte en capaz por tanto de cualquier cosa. Es como si no hubieses asimilado el hecho de que has defendido y logrado la absolución de un culpable, Pedro. Y como si de una forma u otra quisieras remediar ese error. Y no te das cuenta de que debes pasar página, concentrarte en lo que de verdad es importante. Que es, por supuesto, resolver esos crímenes y conseguir que tu cliente preso, ese de Ogracias Montaño, no pague por lo que con toda seguridad no ha hecho. Esa es tu misión ahora, Pedro, y no embarcarte en sospechas sin base. Alemán tomó el libro de notas de manos de su mujer. Y quien me puede asegurar, repuso al mismo tiempo, que la resolución de los crímenes no está precisamente en ese hombre, en Antonio Galera. Hay algo, llámalo intuición si quieres, Adela, un palpito, no sé, pero hay algo que me dice que el caballero jurado está relacionado con esos asesinatos. Y no consigo sacármelo de la cabeza. A mí lo que de verdad me preocupa es otra cosa, Pedro. ¿Qué? Según he podido leer en tus notas, entre el primer asesinato y el segundo transcurrió mes y medio, mal contado. Y entre el segundo y el tercero, dos meses más o menos. Desde la muerte de Isabel María Medina han transcurrido ya casi dos meses. ¿Qué me quieres decir con eso, Adela? Pues que yo también tengo un pálpito. Cuéntamelo. Y que, sea quien sea el criminal, está a punto de actuar de nuevo. Pese a ese presentimiento de Adela Navas, nada ocurrió durante el mes de octubre, que discurrió sereno y pacífico. Salvo para Pedro de Alemán, que, sabiendo como sabía cuán certeros solían ser los auspicios de su mujer, estaba todo el día con el alma en vilo y toda la noche preso de un duerme vela que le tatuó dos ojeras púrpuras bajo los párpados. Durante ese mes de octubre, el caballero Medina hizo llegar a Pedro, conforme a lo prometido, la relación de las berlinas censadas en el concejo. Había más de ochenta, y entre sus propietarios estaban prácticamente todos los caballeros veinticuatro, los justicias mayores, nobles e hidalgos. Y hasta un par de conventos. No figuraba en esa lista, sin embargo, el nombre de Antonio Galera. También durante ese mes de octubre, Alemán volvió a visitar a Doña María Consolación Perrea. Y, para alimentar aún más sus sospechas, resultó que sí conocía al dorador. A mediados del año pasado le había efectuado el encargo de restaurar con pan de oro los marcos de varios cuadros que colgaban de las paredes de su mansión. Y sí, casi con toda seguridad, le dijo la amable señora, en alguna vez que otra tuvo que coincidir con la desventurada Felisa Domínguez. Que era muy guapa y siempre era objeto, recalcó, de las atenciones de los hombres que visitaban la casa. Con don Jerónimo enciso no hubo tanta suerte. Conocía al dorador sólo como jurado del concejo puesto que Galera nunca había trabajado para él. Y jamás, hasta donde podía recordar, había estado en su casa. Sí, tal vez, en el entierro de su suegro, pero en su casa creía que no. Así pues, octubre transcurrió repleto de dudas y sospechas, pero sin que nada trascendente acaeciera. Vino, empero, noviembre, y todo cambió. Llegó el mes de los muertos, el de los espíritus, el de los trasgos. El mes de los cipreses, de los colores grises, del frío y los crisantemos. El de las ánimas del purgatorio. Y un manto de horror helado volvió a extenderse sobre la muy noble y muy leal ciudad de Jerez de la frontera. 25. La esposa del 24. Doña Francisca Madani Gutiérrez era la esposa del caballero 24 don Francisco Hinojosa y Adorno. Era este un hidalgo singular, porque, pese a no ser ni con mucho uno de los más ricos del concejo, sus utilidades anuales escasamente superaban los 36.000 reales, casi todos provenientes de sus 379 fanegadas de tierra, era posiblemente el más celoso guardador de las tradiciones concejiles jerezanas, de la pureza de la sangre de sus regidores y acérrimo enemigo de las mezcolanzas entre nobles y plebeyos. Y para él, nobles eran únicamente quienes estaban adornados de título o veinticuatría, y plebeyos, todos los demás, incluidos quienes, aunque de rancio linaje o con apellidos de abolengo, no estuvieran bendecidos con el blasón de la aristocracia o el bastón de la regiduría. Tanto era así que se le conocía entre sus colegas capitulares como Catón, por su austeridad, sus robustas costumbres y, sobre todo, por su elocuencia a la hora de oponerse en las sesiones del concejo a cualquier pretensión de quienes consideraba inferiores. Que eran, para él, todos quienes no vistieran la capa roja de 24. Se decía, además, que, pese a su austera moral y rectas prácticas públicas, era en la intimidad un hombre altanero, colérico, propenso al arrebato y a exigir a los demás lo que a él mismo se exigía de forma rayana en el fanatismo. Se gloriaba de sus ascendientes, afirmaba ser tataranieto de don Pedro de Hinojosa, famoso regidor jerezano del siglo XVI, por parte de padre y por la parte de su señora madre, de mister Doménico Adorno, quien, allá por 1282 y en el Golfo de Rosas, fue salvado de morir ahogado en un nautragio por la milagre de imagen de la Virgen de Consolación, que lo había guiado hasta Jerez, donde la pequeña imagen de alabastro fue bendecida como copatrona de la ciudad y donde el genovés se había establecido, él y sus descendientes, desde entonces, y no consentía de los suyos ni de nadie conducta o proceder alguno que pudiera suponer una mácula en su alcurnia y su prosapia. Y si a tal fin tenía que hacer uso de la furia y de la violencia, ¿qué otro remedio le quedaba? Doña Francisca Madán y Gutiérrez era todo lo contrario a su linajudo esposo. Su familia paterna, que había llegado a Jerez décadas antes desde las Islas Canarias, sólo tenía dinero, y su familia materna, ni eso. El joven Francisco Hinojosa y Adorno tuvo que sufrir que su progenitor, de similar carácter que su vástago pero acuciado por deudas e hipotecas, acordase esponsales con el padre de la joven Francisca Madán, cuya dote y cuyos derechos hereditarios en la fortuna de su señor padre iban a dar solución a muchos de los problemas económicos de la familia Hinojosa. Y ni siquiera lo ayudó a transigir la ignominia de matrimoniar con una plebeya la indudable belleza de la novia, que, aunque de carácter apocado y extremadamente religioso, era de una hermosura portentosa. De aquello, esponsales y matrimonio desiguales, habían pasado casi doce años. Y, a pesar del tiempo transcurrido, de los tres hijos con que Dios bendijo el himeneo y del bálsamo que los reales de la dote y de la herencia de doña Francisca supusieron para la economía familiar, la amargura de don Francisco Hinojosa y Adorno no se había atenuado. Todo lo contrario. Y cada vez que pensaba que sus hijos tendrían que cargar toda la vida con ese apellido, madame, de tan menguada cuna, su rencor se acrecentaba. Y solía pagarlo con su pobre esposa. En las más de las veces, con miradas torcidas y desprecio. En algunas, con voces destempladas. Y en las menos, pero las más dolorosas, con la fusta que usaba contra las carnes blancas de la mujer cuando ésta le daba el más nimio motivo. En esa tesitura, doña Francisca Madani Gutiérrez, que ya hasta había perdido buena parte de su belleza juvenil, solo hallaba consuelo en la religión. Y pasaba todo el tiempo que el cuidado de sus hijos y de la casa le permitía entre rosarios, jaculatorias, monjas y presbíteros. Buscando en el más allá lo que de forma tan injusta se le había negado en el más acá. La mañana de ese viernes día 4 de noviembre de 1757, como la de cara viernes del año, la esposa del 24 Hinojosa salió de su casa en la calle San Marcos, junto a la plazoletita de Jaramago, muy de mañana, casi de noche aún, para acudir a la misa que, después de los laudes, se celebraba en el convento de las monjitas de San Cristóbal. Allí, entre el humo del incienso, la tranquilidad de la nave del convento, el olor de la cera y las voces angélicas de las sores entonando letanías hallaba la paz que en muy pocos otros sitios a su alma se le brindaba. Como esposa de 24 y bienhechora del Beaterio, tenía en la iglesita del convento sillón y reclinatorio frente al altar presidido por la imagen de Cristo crucificado, junto a la cual, en el retablo de madera de talla dorada, se veneraba la imagen de San Cristóbal en el camarín, a lo que flanqueaban las efigies de talla de San Pedro y San Pablo. Aquella mañana, como siempre, acompañaba a doña Francisca madame su criada melchora, que había sido su haya desde niña y que posiblemente era la única amiga de veras que tenía en el mundo. Era una mañana cruda de noviembre, con un viento del norte soplando inclemente y revoloteando las barreduras de las calles y las hojas caídas de los árboles. Estaba todo enchacado por la lluvia torrencial de la madrugada. Friolenta como era, iba doña Francisca bien abrigada, con capa de terciopelo, guantes de piel y chal sobre la cabeza. Desde la calle flancos llegaron a la plaza de los placeros y desde allí tomaron la callejuela de los basantes para atajar hacia el convento y para evitar las gotas de lluvia que todavía caían de los árboles de la plaza. Iban las dos, señora y criada, en silencio y con la cabeza agacha para protegerse del viento y del frío, caminando muy juntas. Jerez estaba en penumbras, pues el sol no había escalado todavía por detrás de las nubes y no se había asomado por encima de las murallas de la ciudad. Y estaban las calles casi desiertas en esa maitinada de otoño desabrido. Luego, cuando todo pasó, dijo la criada Melchora que antes de introducirse ambas en la callejuela de los basantes había visto a un coche de caballos detenido en la tornería, en el lugar que se conocía como del mal negro por la epidemia de Tabarrillo que allí surgió y que tantas muertes produjera algún tiempo atrás. Y sin nadie al pescante. Pero que ni ella ni su señora, si es que ésta había reparado en la presencia del coche en aquel lugar, echaron más cuenta al dato, pues no eran infrecuentes los coches de ruba en mañanas como aquella, tan desapacible. Cuando se le preguntó por coche y caballo, lo único que supo decir fue que ambos eran de color negro. También recordó después que, cuando ya ambas caminaban por la callejuela, oyó a sus espaldas unos pasos que se acercaban raudos. Y que tampoco se inquietó, pues no eran raras las prisas en días como ese que amenazaba lluvia. Y, al fin, contó Melchora luego que nada más podía recordar. Tan solo que alguien se cernía sobre ella, el sonido del golpe y un dolor horrible en la nuca y como si el cielo de noviembre, anubarrado y cárdeno, cayera sobre ella derribándola al suelo. Doña Francisca Madani Gutiérrez oyó el golpe sordo y, después, el cuerpo de Melchora cayendo a tierra como un fardo. Vio horrorizada como la mujer se estrellaba contra el pavimento, como su rostro chocaba contra las guijas y como su cofia blanca comenzaba a impregnarse de un color rojo de sangre. Se llevó ambas manos a la boca, ahogando un grito. Y se giró después. Pero, por Dios, ¿qué ocurre? Y cuando vio a la figura que brandía un espadín con cuyo pomo había golpeado a su sirvienta y que la miraba con ojos fieros, exclamó, ¿usted? ¿Pero qué ha hecho? ¿Por qué? Le costó reconocerlo al principio, pues no lucía las ropas de caballero que acostumbraba. Iba vestido con rotajes vastos y oscuros de la calle, con embozo y un sombrero que casi le ocultaba las facciones. Pero, pese a ello, pese al disfraz, logró identificarlo cuando lo encaró. Y cuando en su rostro asomó una sonrisa diabólica que le heló la sangre en las venas y que congeló las palabras en su boca. Comenzó a temblar cuando observó en su mano diestra el espadín con que había golpeado a Melchora y cuya hoja afilada centelleaba en la mañana agarisada como un rayo de luna. ¡Cállese! Pronunció el hombre esta palabra entre dientes, pero en los oídos de doña Francisca sonó como la descarga de un fusil. Pero, pero, ¿por qué ha golpeado usted a la pobre Melchora? Preguntó la dama entre lágrimas y señalando el cuerpo de la criada inconsciente. ¿Por qué lleva esa espada? ¿Por qué viste de esa forma? Mi esposo, don Francisco, cuando se entere. Oh, Dios mío, usted es un caballero. ¿Por qué viste de esa forma? ¡Cállese, le digo! La voz fue ahora incluso más amenorada que antes, pero sonó igual de torva y amenazadora, si no más. ¿Qué quiere usted de mí? En la voz de doña Francisca latían los últimos vestigios de su dignidad de esposa de 24. Ningún mal le deseo, señora. Solo que me acompañe. Hay un asunto urgente que debemos tratar. No voy a ir a lugar ninguno con usted. Si desea hablar conmigo o con mi esposo, pida audiencia y don Francisco lo recibirá en nuestra casa. Y ahora he de buscar un médico para Melchora, mire cómo sangra ahí. Doña Francisca. De nuevo esa voz, apenas mascullada pero tronante como el tiro del pistolón. ¿Qué? Acompáñeme, ordenó el hombre, colocándose el embozo. Vamos a ir hasta el coche de caballos que está a pocos pasos de aquí. Iba a montar en él sin un grito ni una protesta. Tenemos que hablar. Yo no puedo ir con usted en su coche, señor. Protestó doña Francisca, que no parecía haber advertido del todo la extrema gravedad de la situación. Mi esposo. ¿Qué dirían si nos vieran? No pienso subir con usted a su coche. Usted, Tom. El hombre esgrimió el arma, cuya hoja destelló en la mañana que comenzaba a clarear, y el nombre que la dama iba a pronunciar se le coaguló en los labios. Aquella sonrisa luciferina se ensanchó en la boca del embozado. Alzó el espadín y posó su punta sobre la carne blanca y delicada del cuello de la señora. Usted dirá si prefiere por las malas o por las buenas. Solo quiero hablar con usted. La esposa del 24 intentó responder con esa dignidad de que antes había intentado hacer gala y que ahora se le escapaba como el humo por la chimenea. Tragó saliva con fuerzas y levantó la barbilla antes de hablar. Lo que quiera decirme, propuso, lo puede hacer aquí. No voy a subir con usted a su coche. Mi esposo jamás me lo perdonaría. Pero todo rastro de gravedad desapareció cuando sintió que la finísima hoja del espadín hendía la fina piel de su cuello. Se llevó la mano enguantada a la piel rasgada y vio la sangre que manchaba la cabritilla cuando la retiró. El miedo le nubló la faz como una tormenta. Ahora, ordenó el espadachín andando y sin una palabra. La plaza de los plateros ya mostraba a esa temprana hora de la mañana su vivacidad habitual. Las criadas de las mansiones de la calle francos caminaban hacia la plaza de la hierba en busca de las verduras frescas que las hortelanas vendían en sus puestos. Los escribanos con sus pollos se dirigían hacia la plaza a la que daba nombre. De las panaderías cercanas brotaba el olor dulce de los bollos y las celeras. Los mendigos ya buscaban sus rincones habituales. Nadie, empero, se fijó en esa extraña pareja, el hombre embozado, ensombrerado y con capa vasca de cochero, la dama de elegantes ropajes caminando junto a él con la cara descompuesta, que se dirigía hacia la calle del mal negro, donde un coche de caballos, una berlina oscura, desierto su pescante, los aguardaba. Ni en la daga que el hombre ahora portaba en sus manos, envainado el espadín en el talí que la capa ocultaba, y cuya punta afilada rozaba el vestido de color verde oscuro de la mujer. La desaparición de doña Francisca Madán fue advertida apenas cinco minutos después de que el coche de caballos saliera de intramuros por la puerta de Sevilla con rumbo ignoto. Un vendedor de alfombras que llevaba un encargo a un vecino de la calle Basantes reparó en el cuerpo inconsciente y sangrante de Melchora, la criada, y dio aviso de inmediato a la ronda. Una vecina de la calle identificó al adyacente como una de las criadas de la mansión del 24 don Francisco Hinojosa y Adorno, pues la veía muchas mañanas acompañar a su ama, y allí la llevaron dando enseguida aviso al médico don Clemente Álvarez, que tenía casa y consulta en la cercana calle Francos. Melchora recuperó el sentido antes aún de llegar a la calle San Marcos, y lo primero que hizo, aunque entre balbuceos y entre la herida, fue preguntar por su señora, de la que nadie supo dar razón. Y volvió a desmayarse a renglón seguido. Extrañados en la mansión de San Marcos por la ausencia de su ama, el mayordomo de la casa envió a una doncella al convento de San Cristóbal, donde se suponía Doña Francisca debía encontrarse envuelta en saumerios y jaculatorias, mas allí no fue hallada. No había asistido a su habitual misa matutina y las sobresnadas habían de su bienhechora. Alarmados todos en la casa, el mayordomo decidió enviar recado a la escribanía de Don Juan Bautista de los Cobos, a donde el caballero Hinojosa había acudido a firmar escrituras. Con el ruego de que regresara a su casa palacio a la mayor brevedad posible, pues se habían sucedido extraños acontecimientos. Cuando, recuperada la conciencia y ya ante la presencia de Don Francisco Hinojosa, que no daba crédito a lo que estaba pasando, Melchora pudo explicarse y contar cómo, cuando caminaban por la callejuela de Basantes, había oído pasos raudos que se acercaban y después un golpe en la cabeza que le hizo perder el sentido, y que no sabía qué había podido ocurrir con su señora, los gritos y denuestos del 24 se oyeron hasta en la alcubilla. Ni se le ocurrió pensar que su mujer pudiera haber sufrido cualquier mal. Fue que su esposa estaba trajinando con otro, con un lechuguino o con un cualquiera como ella, lo que pensó. Después de desgañitarse, de jurar como jamás había jurado, y eso que bien solía jurar y rejurar, y de amenazar a quien ante su presencia estar os haré, se dijo Don Francisco de Hinojosa que hora era de dar solución al entuerto. Gritó, conminó y requirió a tirios y troyanos, recabando explicaciones, impetrando confesiones e intentando descubrir complicidades. Tan grande era su vocería que se formó un coro de correveidiles en las azoteas aledañas, hasta las cuales llegaban sus imprecaciones. Hizo llorar a sus hijas, como si éstas fueran encubridoras de los supuestos desvalíos de la madre. Envió esquelas a conventos y a barías, requiriendo confirmaciones de la asistencia de su esposa a oficios y laudes cada mañana. Interrogó, fusta en mano, a criadas, doncellas, mayordomos, cocheros, palafreneros y bacallos de su casa, que de todo en ella había, preguntándoles si conocían devaneos, galanteos o romances de Doña Francisca, o si algún petimetre la rondaba en los últimos tiempos, como si Jerez fuese Madrid, vamos, lo cual, al cabo, sólo vino a dar que pensar que la pobre señora, en vez de secuestrada, se había fugado con un pisa verde. Y todo ello, al fin y a la postre, supuso únicamente una demora en la investigación, que, de todos modos, a ningún buen puerto habría llegado, pues alguaciles y corchetes, en vez de pesquisar entre vecinos y colindantes, se dedicaron a hacer moza de los enormes y puntiagudos cuernos del caballero 24 a quien todos en el consejo conocían como Catón. Las noticias de la desaparición de Doña Francisca Madán y Gutiérrez llegaron al abogado de pobres esa misma mañana, entre juicio y juicio que, todos ellos de la oficina del abogado de pobres, celebraba en ese gris día de noviembre en la Casa de la Justicia. Día que, además, había comenzado desacostumbradamente, pues sugiere si alguaciles no paraban de cuchichear unos con otros, transgrediendo la habitual solemnidad del tribunal. Don Rodrigo de Aguilar, el juez, había aparecido en la sala de audiencias con la nariz roja y moqueante por el descomunal resfriado que lo aquejaba. A don Rafael Ponce de León y a don Damián Dávalos, siempre tan circunspecto, se les veía cara de preocupación por las noticias que llegaban de la desaparición de la esposa de un 24 en Jerez esa misma mañana. Y don Bernardo Yañez y de Saavedra, el fiscal, tan estricto y comedido siempre, había llegado al menos 10 minutos tarde y con trazas de haber pasado mala noche. Cosas de la soltería, aventuró el letrado. Pedro de Alemán, al contrario que lo sugieres que hacían chascarrillos del suceso, sí que se alarmó. En cuanto se enteró de la extraña desaparición de doña Francisca Madame conjeturó que ese hecho podía estar relacionado con los crímenes de las monedas, y así se lo hizo saber tanto a don Rodrigo como a don Bernardo. El primero, sonándose una inmensa vela de mocos, se limitó a negar con la cabeza, como si la sola presencia del abogado pudiese aumentarle la carentura. Y el segundo, a quien Pedro advirtió ojeroso en cuanto lo tuvo a dos pasos, le sonrió taimado, lo tomó del brazo y le susurró al oído. Su cliente de Horacias Montaño, le masculló y Pedro oliscó humores de mostos en el aliento del fiscal y perfume de hembra, va a ser ahorcado más pronto que tarde. Y de nada, abogado, le van a valer sus triquimuelas. Así que mejor que no intente enredarnos, que a saber con qué lechugrino se nos ha liado doña Francisca. Y que, por demás, sus motivos tiene, pues soportar a diario a Catón no está pagado ni con las promesas del paraíso. Deje, deje, pues, votoabríos, de intentar enmarañarnos. Pedro no encontró argumentos para contradecirle al acusador. Todos en Jerez sabían del carácter agrio del 24 y nojosa, de sus intolerancias y de sus malos modos y peores tratos, incluso con su esposa. O sobre todo con ella. Así que no sería nada extraño que la pobre mujer hubiese decidido acabar con su calvario poniendo pies en polvorosa con cualquiera que le prometiese besos en vez de azotainas. Pero no se quedó tranquilo. Muy al contrario, no se le iba de la cabeza ese hecho que a pesar de todo baruntaba mucho tenía que ver con los crímenes que investigaba. Si es que en verdad los investigaba, porque era consciente de que lo que respecto a ellos hacía era sólo formularse preguntas, pues no hallaba camino ni sendero para una auténtica investigación. Acabó como pudo los juicios de esa mañana, todos de escasa enjundia. Un par de hurtos de cuantía ridícula, unas amenazas risibles y las clásicas peleas entre vecinos que acababan con multas y amonestaciones. Nada, par diez, que le permitiera escapar por unos instantes del atolladero en que se encontraba. Y, a Dios gracias, porque su actuación en esos juicios fue en verdad apocada y miserable. Se demoró en recoger sus papeles cuando las sesiones acabaron. Sólo, sentado en la mesa de la defensa, desvierta la sala de audiencias, reflexionó sobre esas noticias insólicas acerca de la desaparición de la esposa de un veinticuatro. Podría ser, sí, ¿por qué no? Un rapto, una fuga romántica consentida por la mujer, harta de la mala vida que, según las lenguas viperinas decían, su esposo le daba. Pero un pálpito que le latía detrás de la oreja le decía que no se hallaba ante un episodio de amor arrebatado. No. Que era otra cosa. Que posiblemente se hallaba ante un nuevo episodio en la tragedia que vivía. Y no podía quitarse de la mente hecho sin hombres. Las muertes de esas tres mujeres, el secuestro ahora de doña Francisca que intuía relacionado con aquellas, por más que en Jerez todos quisieran pensar en un arrobo de amor, las monedas de los veinticuatros, las inconcebibles coincidencias, sus sospechas sobre la intervención en los asesinatos del jurado y dorador don Antonio Galera, el preso de Ogracias Montaño, el infeliz de Francisco Porrua. Y sabría Dios quién más. ¿Quién podría ser culpado de los nuevos sucesos mientras el auténtico criminal campaba a sus anchas por Jerez, eligiendo futuras víctimas y argentinos denarios? Y, por medio de todo, como una visión fascinante y seductora, la imagen de Evangelina González, que no conseguía expulsar de su pensamiento. Parvíací voto abríos. E imbécil, que eres un imbécil. Que ya no tienes edad para esas vicisitudes, Pedro, por Dios. Todas esas cosas y más pensó y más curó entre dientes en la soledad de la sala de audiencias de la Casa de la Justicia. Al mediodía, incapaz de irse a la calle Gloria, pues sabía que Adela intentaría que dejara de pensar en esas ideas que lo atormentaban, y él lo que quería no era huir de ellas, sino amasarlas como si fueran harina a ver si de tanto sobar las daba con soluciones y respuestas, merodeó por los figones cercanos a la plaza de los escribanos hasta dar en uno de ellos con Jerónimo de Iniesta. Estaba el personero acompañado por otros dos colegas y un notario, y Pedro, que no quería más compañas que la de su amigo, ocupó una mesa en un rincón de la taberna y aguardó a que el procurador se percatara de su presencia y se acercara. Lo que hizo al punto, en cuanto lo vio. Pareces un alma en pena, Pedrito, hijo, le espetó el personero sin permitir al letrado decir palabra. ¿Qué coño te pasa ahora, hombre de Dios? ¿Te has enterado de la desaparición de la esposa del 24 y nojosa? Pues claro. No se habla de otra cosa en todos los altares y en todos los bujíos. ¿Y qué de la portas tú en ese entierro, par diez? ¿Y qué, o mucho me equivoco, o esa señora va a aparecer muerta y con un denario romano a la vera suya? Es que eres el carro de la alegría, Pedrito, carajo. ¿Y por qué no puede ser que la buena señora se haya prendado de un currutaco y que, harta de soportar al 24 catón, se haya alargado a, es un poner, cartagena de indias? La castilleja de la cuesta, qué sé yo. Que no hay que ser tan agorero, coño, Pedro. Hoy es viernes, Jeromo. ¿Y es el viernes mal día acaso para las cosas de la carne? Todos los anteriores crímenes acaecieron en viernes. ¿Y por eso todos los viernes del año hemos de tener en Jerez un cadáver, hombre? Pero, Jeromo, reflexiona, usa tu cabeza por una vez. No te has dado cuenta de que los hechos. ¿Qué hechos, Pedro, por la Virgen Santa? Lo interrumpió Iniesta. La desaparición de doña Francisca Malán. Y no me interrumpas, por vida del rey. Que si a esa señora le hubiera dado por fugarse con un enamorado, ¿a qué pegarle un mamporro a su criada Melchora que, según se cuenta, por poco si no se queda en el sitio del porrazo, la infeliz? Se habría marchado de marelugada sin necesidad de abrirle la cabeza a nadie, ¿no crees? Como tú digas, se resignó el procurador. También era verdad que el análisis de Pedro tenía su lógica y así lo reconoció para sus adentros. ¿Pero se resistió a caer en la golería de su amigo? Sé que por mucho que te argumente no voy a conseguir sacarte tus ideas de esa cabezota que tienes. La burra al trigo. Así que cuéntame. La calle del Mal Negro, como bien sabes, está a apenas medio estadal, mal contado, de la calle Monte Corto. ¿Y? Que en la calle Monte Corto vive el dorador Galera, votó a bríos. Jerónimo de Iniesta hizo una seña al mesero, que se acercó de inmediato con una jarra de vino y un plato de embutidos. Meneaba la cabeza mientras tanto el personero. Cuando el mozo se hubo ido, colmó los vasos de ambos, apuró el suyo, se tragó de un mordisco un trozo de morcilla y eructó luego. Mira, Pedrito, joder, expuso, mientras se rellenaba su vaso y con su uña filosa se sacaba de una muela un cacho de tripa. Ya te he oído especular de la forma en que ahora lo vas a hacer acerca de ese hombre, de don Antonio Galera. Y antes de que sigas por esas veredas, es mi obligación recordarte que ese buen hombre, además de resultar absuelto de las imputaciones que le hizo la calientapollas aquella. No te consiento que hables así de la muchacha, porque tú llevas toda la mañana hablando en la sala de audiencias, carajo, así que es hora de que escuches a alguien aparte de a ti mismo. Y a alguien sensato, además. Y ese soy yo hasta que no apure la jarra de vino que nos acaban de traer. Y las que vengan. Así que escúchame, joder. Tragó un largo buche de vino y aprovechó para lanzar una mirada montada a un comensal a un comensal de una mesa cercana que no paraba de observar o alarmado por sus exabruptos. Y cuando el buen hombre hubo agachado la mirada, acobaldado ante el ademán belicoso de Iniesta, continuó éste con su tirípica. Pedrito, coño. Ese prójimo de quien tan alegremente hablas para denostarlo, don Antonio Galera, dorador y caballero jurado por más señas, es tu cliente y el mío. No sé qué te pagaría a ti por la defensa en su juicio, que seguro que lo hizo bien, pero a mí me pagó, y por tu mediación, lo que le pedí, y hasta dónde sí sin rechistar. O sea, tres escudos de oro que me vinieron como agua de mayo. ¿Por qué no sabes tú cómo comen mis tres sagales? Como cafres de berbería, lo que yo te diga. Resulta, por tanto, que no tengo motivos para desagradecerle. Y me temo que tú tampoco. Así que ya está bueno lo bueno, carajo. ¿Qué te expones, de seguir así, hace del hazme reír de todos, si es que no acabas terreo por calumnias? O algo peor. ¿Por qué? ¿No hay un delito que es algo así como del abogado prevaricoso? Pues eso, Pedro, déjate ya de historias, por la gloria de cotón. Y se zampó, exhausto por la parrafada, tres trozos de morcilla de una misma vez. Y eructó después de nuevo y de tan sonora manera que a más de uno en el cigón le pareció el eructo del personero el monstruoso estornudo del mismísimo vulcano. Los aldabonazos sonaron en la quietud de la noche como una carga de granaderos. Pedro de Alemán y Camacho, que habría jurado que había logrado conciliar el sueño no hacía mucho rato, dio un respingo en la cama como si lo hubieran pinchado con una bayoneta. A su lado, Adela Navas también se despertó sobresaltada. ¿Qué ha sido eso? Preguntó a la armada. Y fueron nuevos y furiosos golpes de aldaba los que le respondieron. Están llamando abajo, a la puerta, explicó Pedro, que en ese instante recordó la llamada de la ronda a horas similares y el descubrimiento del cadáver de Isabel María Medina. Los vellos se le erizaron en los brazos y se le aciduló la saliva. Se sacó por la cabeza la camisa de dormir y se puso apresuradamente calzones y blusa. A trompicones se acercó al balcón que daba a la calle Gloria. Fuera, la noche era cerrada como vulva de monja. ¿Quién va? Preguntó. ¿Pero qué hora es, Pedro? Interrogó Adela, en cuyo rostro el sobresalto se estaba transformando en miedo. ¿Ves algo? No lo sé, Adela. Es muy tarde y no se ve casi nada afuera. Juraría que hay un coche de caballos abajo, pero no estoy seguro. ¿El coche de la ronda? No lo sé. Los aldabonazos seguían resonando en toda la casa, amenazando con astillar la madera de la puerta. Voy, voy, par diez. ¿Quién va? Voto abríos. Y las aldabadas por toda respuesta. Voy a bajar, Adela, anunció alemán. Coge a la niña y no te muevas de aquí. Se calzó, se dirigió a la cocina, le hizo un gesto a Crista, que en ese momento asomaba por el quicio de su puerta, para que regresara a su alcoba y asió un cuchillo de trinchar la carne. Desencapuchó una vela y la encendió. Empuñando el cuchillo, bajó raudo los escalones. Fue entonces, poco antes de alcanzar la planta baja de la casa, cuando oyó los cascos de un caballo y el rechinar metálico de las ruedas de un coche, que parecía ponerse en marcha, alejándose. Por unos momentos la noche quedó en silencio. Enseguida, ese silencio fue quebrado por el chirriar de una ventana al abrirse en una casa próxima, como si los aldabonados hubiesen arrancado de sus sueños a otros vecinos. Pedro de Alemán llegó ante la puerta de su casa, encendió con la vela el quinquede la entrada y, con suma precaución, abrió el portón. Una barada de aire helado lo saludó y el vaho de su respiración compuso formas extrañas en la noche. Afuera no había nadie. El coche de caballos ya no estaba. Asomó la cabeza y se cercioró de que quien quisiera que con tanto ímpetu había hecho sonar la aldaba ya no estaba allí. La calle parecía desierta. Abrió la puerta del todo y dio un paso adelante en la casapuerta. Y entonces tropezó. Bajó la mirada y no vio más que oscuridad. Luego, cuando sus ojos se acostumbraron a la negrura nocturna, lo vio justo ante la puerta de su casa. Un cuerpo tendido. El cuerpo de una mujer. Parecía. Regresó por la vela que había dejado en una palmatoria y alumbró el zaguán. Allí estaba. No se equivocaba. Un frío helado, que no era sólo el de la madrugada de noviembre, le arañó las carnes. Aunque no la conocía, aunque no la había visto jamás, supo que ese cuerpo desparramado y yerto que estaba ante él era el cadáver de Doña Francisca Madani Gutiérrez, la esposa del 24 Don Francisco Hinojosa y Adorno. La luz de la vela arrojó una claridad temblorosa sobre el cadáver. Tenía el cuello cortado. Decenas de heridas, aureoladas de sangre seca, adornaban ese cuerpo lacerado con una furia inimaginable. Los ojos abiertos de la muerta parecían buscar, aún velados, el camino hacia las tierras infinitas. Y en su frente, justo en el centro de su frente, lucía, plateada como una luna mínima y plena, una extraña moneda. Incluso sin acercarse, Pedro de Alemán y Camacho, abogado de pobres, supo lo que era. Un denario de la antigua Roma. 26. Recelos, sospechas y aprensiones. El espantoso hallazgo del cadáver de doña Francisca Madani Gutiérrez a las puertas de la casa de Pedro de Alemán en la calle Gloria se había producido poco después de las seis de la mañana de ese sábado, un rato antes de que se levantara en Jerez la queda. Enseguida, alertada por los gritos de los vecinos que se habían asomado a las ventanas cuando oyeron las voces de Pedro pidiendo ayuda tras el macabro descubrimiento, llegó a la calle Gloria la ronda más cercana, que era la de la puerta real. Estaba a su frente el alguacil Romualdo Morales, el que había sido testigo en el juicio del falsificador de moneda más o menos mes y medio antes y que había tenido que enfrentarse a las insidias de Pedro durante su interrogatorio. Descompuso el gesto cuando advirtió la presencia del abogado de pobres en el lugar del crimen. Y su tez empalideció cuando observó el cadáver tendido ante la casapuerta de la casa y el aspecto sobrecogedor del cuerpo, sobre el que parecía hubiesen descargado sus bayonetas una compañía de fusileros. ¿Qué ha pasado, por Dios? ¿Quién le ha hecho esto a esta mujer? ¿Logró decir el alguacil cuando recuperó el hálito? ¿Y qué hace usted aquí, abogado? ¿Quién le ha dado parte? Vivo aquí, alguacil. Esta es mi casa. Y mucho me temo, y señaló el cuerpo tendido ante las puertas, que este es el cuerpo de doña Francisca Madán, esposa del 24 don Francisco hinojosa y adorno. ¿Qué, cómo sabrá usted, desapareció esta misma mañana? Bueno, la mañana de ayer viernes, quiero decir. Virgen Santa, ¿quiere usted decir que el cadáver ha aparecido aquí? ¿Quién lo ha traído? ¿Cómo es posible? No lo sé, alguacil. Y le ruego repare usted en la moneda que se halla sobre la frente de esta desdichada señora. Es una moneda romana. ¿Otra vez enredando usted con moneditas, abogado? ¿También es esa una moneda falsa, como las del Carrero Peña? Pedro de Alemán consideró inútil dar explicaciones a ese alguacil que sólo tenía hacia él desconfianzas. Le pidió que diera parte de lo sucedido a los justicias mayores y a don Manuel Cueva Córdoba, alguacil mayor del consejo. Recomendación que el alguacil Morales aceptó gustoso, deseando escapar de allí, de la horrible visión del cadáver, y traspasar a otros las responsabilidades. Dos corchetes quedaron vigilando el cuerpo hasta que el alguacil mayor llegó acompañado de Morales. Don Manuel Cueva, de nuevo desaliñado y ojeroso, contempló con incredulidad el cuerpo y al abogado de pobres. Se acercó al cadáver, mas se retiró enseguida, espantado por las heridas y por los ojos abiertos de la muerta. Es. Es. Es doña Francisca Madán, afirmó el alguacil mayor del consejo, tartanureando. Por todos los santos, la esposa de un 24, asesinada. ¿Ha visto usted, Don Manuel, lo que reposa en su frente? ¿A qué se refiere? Preguntó el Cueva Córdoba, reacio a posar de nuevo la mirada en el cuerpo. Es una moneda romana, señor. Como en los crímenes anteriores, los de Dionisia Menéndez, Felisa Domínguez y la hija de Don Esteban Juan Medina y Martínez. A mí no pretenda enredarme usted con sus fabulaciones, abogado, protestó el alguacil mayor y 24. Yo no sé nada de monedas romanas. De nada sirve cerrar los ojos ante la evidencia, Don Manuel. ¿Tiene usted una extraña habilidad para estar en medio de todas las desgracias, alemán, dijo Cueva, cambiando el tercio? ¿Tiene usted alguna explicación para que se haya hallado el cadáver en el zaguán de su casa? Esa era la pregunta que Pedro llevaba todo el tiempo haciéndose ir para la que no tenía respuestas. Se limitó a menear la cabeza. ¿Cómo ha aparecido aquí el cuerpo de Doña Francisca? Pedro relató con palabras sucintas lo acontecido durante la madrugada. Don Manuel Cueva lo escuchó en silencio y rezumando suspicacias. Don Rodrigo viene de camino y ya veremos lo que dispone. Habrá que dar parte, morales, a los médicos del consejo, para que examinen el cuerpo cuanto antes y cuanto antes lo podamos llevar a su casa, a San Marcos, para que su viudo y sus hijas puedan velarlo. Hasta entonces, alguacil, que nadie se acerque y que nadie lo toque. Y usted, alemán, entré en su casa y aguardé órdenes. Supongo que más de uno querrá hablar con usted. Así que no se mueva de ahí, ¿entendido? Pedro discutió la disposición del alguacil mayor, pero de nada valieron sus protestas. Fue escoltado por un corchete hasta el interior de su casa y allí quedó confinado. Cuando desde la ventana de la planta alta, a donde había subido para dar cuenta Adela de lo sucedido y para tranquilizarla, vio que el juez se acercaba desde la plaza de los escribanos y la calle letrados al lugar de los hechos, intentó bajar y explicarse ante él, mas no le fue permitido. Desde detrás de los cristales del balcón y protegido por los visillos, observó como don Rodrigo llegaba a la calle Gloria, recibía las escuetas explicaciones de cueva y ordenaba a los médicos del concejo que habían recién llegado, el reconocimiento del cuerpo, a don Damián dábalos el levantamiento de acta y a Tomás de la Cruz, que también se había personado en el lugar, dar aviso al 24 y nojosa y pedirle que preparara su mansión para recibir allí, en cuanto los médicos acabaran su examen, el cuerpo de doña Francisca. A las 8 de la mañana, más tarde de lo habitual, vestido y aseado como cada día, Pedro de Alemán se dispuso a dejar su domicilio y tomar camino de la cercana casa del corregidor, rumbo a su diaria jornada en la oficina del abogado de pobres. No puede usted abandonar su casa, señor, le indicó uno de los corchetes, que se interpuso en su camino cuando pretendió acceder a la calle desde su vivienda. ¿Cómo dice? Que no puede usted salir, eso digo. ¿Quién me lo va a impedir? ¿Por fío? ¿Y por qué motivo? Órdenes de los justicias mayores, señor, explicó el corchete. No puede usted abandonar su casa hasta nuevo aviso. Estoy arrestado, ¿acaso? No soy yo, señor, quien puede responder a esa pregunta. Solo cumplo órdenes, caballero. Y usted también debiera cumplirlas. Y, se lo advierto, y esgrimió su bastón, puede irle algo grave en no hacerlo. Hasta las diez de la mañana estuvo Pedro enclaustrado en su casa. A esa hora regresó a la calle Gloria al alguacil Tomás de la Cruz, y en cuanto vio su rostro, que lo traía compungido y colmado de preocupaciones, supo que era portador de malas nuevas. El jefe de los alguaciles, después de un saludo cariñoso pero escueto en cuyas palabras parecía esconderse una disculpa, le entregó un documento doblado. Lo lamento, Pedro. El abogado desenrolló el pergamino y leyó. En la muy noble y muy leal ciudad de Jerez de la frontera, a los cinco días del mes de noviembre del año del señor de 1757, don Rodrigo de Aguilar y Pereira, justicia y juez de lo criminal de esta ciudad, y por ante mí el infrascrito escribano dijo, Únase el pedimento del fiscal a la causa, que refiere, y unido quede. Y procede lo que se pide, ante la posibilidad de poder hallarse en el domicilio que se indica vestigios del crimen que se investiga en la sumaría, que lo es en la ilustre persona de doña Francisca Madani Gutiérrez, esposa de don Francisco Hinojosa y Adorno, caballero 24. Autorizo, pues, el registro del domicilio de Pedro de Alemán y Camacho, abogado de pobres, que se llevará a cabo en el día de la fecha por los alguaciles del rey, quienes podrán incautar cualesquiera cosas que crean relacionadas con los hechos que se pesquisan. Cúmplase punto y por este su auto de oficio así lo proveyó, mandó y firmó, y firmé yo el escribano, de lo que doy fe. No fue de temor ni de apocamiento. Fue de pasmo, de puro pasmo, la cara que se le puso a Pedro de Alemán. Le era impensable que don Rodrigo hubiese dictado orden de registro de su domicilio, pues tal cosa significaba, por un lado, que lo consideraba sospechoso del delito y, por otro, que existían pruebas en su contra. En estos tiempos era precisa orden judicial escrita para poder proceder a un registro domiciliario. Un auto del Consejo de Castilla de 9 de febrero de 1704 había dispuesto que, ningún ministro inferior pueda por sí allanar casa alguna no llevando auto de juez, que expresamente lo mande. Solo se permitía el allanamiento de un domicilio sin orden judicial en caso de delitos flagrantes, o cuando tuviese como finalidad la indagación y prendimiento de manceba pública que habitase con clérigo, o el reconocimiento y aprehensión real en casas particulares donde se practicaran juegos prohibidos, y cuando se buscará el cuerpo del delito en casos de contrabando.